En el año 391, el emperador cristiano Teodosio ordenó que fueran destruidos y quemados todos los libros y obras de arte cuyo contenido tuviera algo de pagano, incluidas las enseñanzas de los inmortales filósofos griegos. Por aquel entonces corrió el rumor de que gran parte del contenido de la biblioteca había sido puesto a salvo en secreto y ocultado en otra parte. Dieciséis siglos después, sigue siendo un misterio que fue de él o donde fue escondido. Los Precursores 15 de Julio de 391 En una tierra desconocida. Una pequeña luz vacilante bañaba con su luz espectral la negrura del pasadizo subterráneo. Un hombre vestido con una túnica de lana que le llegaba por debajo de las rodillas hizo una pausa y levantó una lamparilla de aceite por encima de la cabeza. El mortecino resplandor iluminó una silueta humana dentro de un ataúd de oro y cristal, creando una sombra grotesca y ondulante en la lisa pared excavada en la roca. El hombre de la túnica contempló por unos instantes los ojos ciegos de la figura del ataúd. Luego, bajó de nuevo la lámpara y dio media vuelta para volver sobre sus pasos. Estudió la hilera de formas inmóviles que permanecían en un silencio letal, en tal número que parecían sucederse hasta el infinito antes de desvanecerse en la oscuridad de la larga caverna. Junio Benator continuó avanzando y sus sandalias de correas levantaron un leve susurro al rozar el sucio desigual. El túnel se ensanchó gradualmente dando paso a una enorme galería. El techo abovedado de la sala, a unos 10 metros de altura, estaba dividido por una serie de arcos que le proporcionaban solidez estructural. Unos canales tallados en la piedra caliza descendían en espiral por las paredes, con objeto de conducir el agua de las filtraciones a unos profundos pozos de drenaje. Las paredes estaban llenas de cavidades ocupadas por miles de recipientes circulares de bronce de extraño aspecto. De no ser por las cestas de malera apiladas uniformemente en el centro de la cámara, el ominoso lugar podría haber sido confundido con las catacumbas de Roma. Benator repasó los marbetes de cobre sujetos a cada caja, contrastando su numeración con la de un pergamino que extendió sobre una mesilla plegable. El aire era seco y cargado y el sudor empezaba a resbalar entre las capas de polvo que cubrían su piel. Dos horas más tarde, tras comprobar que todo estaba catalogado y en el orden preciso, enrolló de nuevo el pergamino y lo guardó en un fajín que llevaba a la cintura. Dirigió una última mirada solemne a los objetos de la galería y exhaló un suspiro de pena, pues sabía que nunca volvería a verlos ni a tocarlos. Con gesto cansado, dio media vuelta sosteniendo la lamparilla ante él y retrocedió por el túnel sobre sus propios pasos. Benator no era un hombre joven. Benator se acercaba a los 57 años y, para su época, empezaba a ser un anciano. Su rostro gris y surcado de arrugas, sus mejillas hundidas y sus pasos cansinos y arrastrados reflejaban la fatiga de un hombre al que la vida había dejado de importar. Y, pese a todo sintió el calor de una íntima satisfacción. Había culminado con éxito el inmenso proyecto y sus agobiados hombros se verían liberados por fin de su pesada carga. Lo único que le quedaba era sobrevivir al largo viaje a Roma. Pasó por delante de otros cuatro túneles que se desviaban hacia las entrañas de la montaña. Uno de ellos estaba cegado por un montón de cascotes. Doce esclavos que excavaban en las profundidades del pasadizo habían perecido al derrumbarse el techo. Sus cuerpos todavía estaban allí, aplastados y enterrados en el lugar donde habían caído. Benator no sintió pena por ellos. Era preferible que hubieran tenido allí una muerte rápida, en lugar de padecer años de sufrimiento en las minas del imperio, alimentados apenas para sobrevivir hasta que cayeran víctimas de las enfermedades o fueran abandonados al hacerse demasiado viejos para el trabajo. Tomó el pasadizo más alejado a la izquierda y se encaminó hacia el pálido resplandor de la luz diurna. El pozo de entrada había sido excavado a mano en el interior de una pequeña gruta y medía dos metros y medio de diámetro, justo lo necesario para permitir el paso de las espuertas de mayor tamaño. De pronto, el eco llevó hasta él, por el pozo, un lejano grito de mujer procedente del exterior. Benator frunció el entrecejo en gesto de preocupación y aceleró el paso. Al salir a la luz, entrecerró los ojos como de costumbre ante el resplandor del sol. Titubeó y observó el campamento instalado a corta distancia sobre una llanura inclinada. Un grupo de legionarios romanos tenía acorraladas a varias mujeres bárbaras. Una muchacha gritó e intentó escapar. Casi logró romper el cordón de los soldados, pero uno de ellos la agarró por su larga melena negra, libre al viento. Tiró de ella y la muchacha cayó de rodillas sobre el áspero suelo. Un individuo enorme, de aspecto aguerrido, observó a Benator y se acercó a él. El gigante, que le sacaba una cabeza a todos los ocupantes del campamento, tenía caderas recias y hombros cuadrados de los que salían brazos como robles, terminados en unas manos que le llegaban casi a las rodillas. Latinio Mácer, el galo, era el capataz jefe de los esclavos. Tras un gesto de saludo, habló con voz sorprendentemente aguda. —¿Está todo dispuesto? —inquirió. —La tarea está terminada, asintió Benator. —Ya puedes sellar la entrada. —Considera lo hecho. —¿Qué es ese alboroto en el campamento? Mácer dirigió una mirada a los soldados con sus ojos negros y fríos, y escupió en el suelo. Esos estúpidos legionarios se sentían inquietos y han asaltado un poblado a cinco leguas al norte de aquí. Una matanza sin sentido. Al menos han muerto cuarenta bárbaros, de los cuales sólo diez eran hombres. El resto, mujeres y niños. Y sin ninguna buena razón. Nada de oro, ningún botín que merezca la pena. Han vuelto con un puñado de feas mujeres para entretenerse y poco más. —¿Ha habido algún otro superviviente? —preguntó Benator con el rostro tenso. —Me han dicho que dos de los hombres huyeron entre la maleza. —Entonces, darán la alarma en otros poblados. Me temo que Severo ha hurgado en un nido de avispas. Severo. ¿Macer escupió el nombre al mismo tiempo que una nueva salva de saliva? El maldito centurión y sus hombres no hacen más que dormir y beberse nuestro vino. En mi opinión, traer a ese atajo de haraganes fue una inutilidad. Los contratamos para que nos protegieran, recordó Benator a su interlocutor. ¿De qué? ¿Quiso saber Macer, de unos paganos primitivos que comen insectos y reptiles? —Reúne a los esclavos y sella el túnel enseguida. Y asegúrate de hacer un buen trabajo. Es preciso que esos bárbaros no puedan cavar bajo las piedras cuando nos hayamos ido. —No temas. Por lo que pude ver, en esta tierra maldita nadie domina el arte de la metalurgia. Macer hizo una pausa y señaló el enorme montón de tierra y rocas excavadas, almacenado sobre la entrada del pozo y sostenido allí precariamente por un encofrado de troncos. —Cuando eso empiece a caer, puedes dejar de preocuparte por tus preciosas antigüedades. Ninguno de esos bárbaros llegará nunca hasta ellas. Desde luego, no lo hará si hurga con sus manos desnudas. Más tranquilo, Benator despidió al capataz y se encaminó con aire colérico hacia la tienda de Domicio Severo. Pasó ante el emblema personal del destacamento militar, una representación en plata del símbolo de Tauro sobre una lanza, y apartó a un lado al centinela que intentó cerrarle el paso. Encontró al centurión sentado en una silla de campaña, contemplando a una mujer bárbara, desnuda y sucia, que permanecía a hurtadillas murmurando una salmodía de extraños sonidos vocálicos. Era joven, no más de catorce años. Severo llevaba una túnica corta encarnada, abrochada sobre el hombro izquierdo. Sus brazos desnudos estaban adornados con dos brazaletes de bronce en torno a los bíceps. Eran los brazos musculosos de un soldado, entrenados para la espada y el escudo. Severo no se molestó en alzar la vista ante la repentina aparición de Benator. —¿Es así como pasas el tiempo, Domicio? —masculó Benator con voz fría y sarcástica, así menosprecias la voluntad del señor, violando a esa hija de gentiles. Severo volvió lentamente sus duros ojos grises hacia Benator. —Hace un día demasiado agradable para escuchar tus tonterías cristianas. Mi Dios es más tolerante que el tuyo. —Es cierto, pero tú adoras a un ídolo. —Mera cuestión de preferencias. —Ninguno de los dos hemos encontrado a nuestros dioses cara a cara. ¿Cómo podemos saber quién tiene razón? —Cristo fue el hijo del verdadero Dios. —Has invadido mi intimidad. —Di lo que tengas que decir y vete, dijo Severo, lanzando una mirada de exasperación a Benator. —¿Para qué te cebes en esa pobre pagana? Severo no respondió. Se levantó, tomó a la chiquilla por el brazo y la arrojó con brusquedad en su catre de campaña. —¿Quieres unirte a mí, Junio? —Puedes tomarla primero. Benator miró al centurión y sintió un escalofrío. Los centuriones de Roma, que conducían una unidad de infantería, eran rudos y broncos por naturaleza, pero aquel hombre era un salvaje despiadado. —Nuestra misión aquí ha terminado, dijo. —Macer y los esclavos se disponen a sellar la cueva. Podemos levantar el campamento y volver a las naves. Mañana hará once meses que dejamos Egipto. No importará perder un día más en disfrutar del lugar. Nuestra misión no era el pillaje. Los bárbaros buscarán vengarse. Son muchos, y nosotros muy pocos. Mis legionarios podrán con cualquier horda que esos bárbaros puedan formar. —Tus mercenarios se han vuelto blandos. —No se han olvidado de luchar, replicó Severo con una sonrisa confiada. —¿Pero morirán por el honor de Roma? —¿Por qué deberían hacerlo? —¿Por qué debería hacerlo ninguno de nosotros? —Los grandes días del imperio han pasado ya. Nuestra ciudad del Tíber, en otro tiempo gloriosa, se ha convertido en un sumidero. Poca sangre romana corre por nuestras venas. La mayoría de mis hombres es nativa de las provincias. —Yo soy hispano y tú griego, Junio. —En estos tiempos caóticos, ¿quién puede guardar una onza de lealtad hacia un emperador que gobierna muy lejos al este, en una ciudad que ninguno de nosotros ha visto jamás? —No, Junio. Mis hombres lucharán porque son profesionales y porque les pagan para ello. —Tal vez los bárbaros no les den otra opción. —Nos ocuparemos de esa escoria cuando llegue el momento. —Será mejor evitar los enfrentamientos. —Debemos partir antes de que oscurezca. Un gran estruendo que hizo vibrar el suelo interrumpió a Benator, que salió apresuradamente de la tienda y volvió la vista hacia el farallón rocoso. Los esclavos habían retirado los soportes del encofrado, liberando una luz de tierra y rocas que cayó por el pozo de la cueva, cegándolo bajo toneladas de grandes peñascos. Una enorme nube de polvo se alzó del lugar, esparciéndose por la hondonada. Al eco del derrumbe siguieron los vítores de los esclavos y los legionarios. —Ya está, dijo Benator con voz solemne y rostro grave. La sabiduría de los siglos está a salvo. —Una lástima que no se pueda decir lo mismo de nosotros, replicó Severo, llegando a su altura. Benator se volvió. —Si Dios nos concede un buen viaje de regreso, ¿qué podemos temer? —La tortura y la ejecución, replicó Severo. —Hemos desafiado al emperador y Teodosio no olvida fácilmente. —No podremos ocultarnos en ningún rincón del imperio. Será mejor buscar refugio en algún país extranjero. —Mi esposa y mi hija. Tenían que reunirse conmigo en nuestra vila de Antioquía. —Probablemente los agentes del emperador ya las habrán interceptado. Estarán muertas, o habrán sido vendidas como esclavas. Benator negó con la cabeza, incrédulo. —Tengo amigos que las protegerán hasta mi regreso. —Los amigos pueden ser amenazados o comprados. —Ningún sacrificio es demasiado por lo que hemos conseguido. Benator lanzó una mirada retadora a su interlocutor, y de nada servirá lo que hemos hecho si no volvemos con un relato y un mapa de nuestro viaje. Severo se disponía a replicar cuando observó a su primer oficial, Artorio Nórico, que ascendía a la carrera a la ligera cuesta hasta la tienda. El rostro moreno del joven legionario brillaba bajo el calor del mediodía mientras gesticulaba en dirección al borde de los pequeños acantilados. Benator levantó una mano para resguardarse del sol y miró hacia arriba. Apretó los labios hasta que formaron una fina línea. —Los bárbaros, severo. Han venido a desquitarse por el saqueo del poblado. Era como si las colinas bullieran de hormigas. Más de un millar de hombres y mujeres bárbaros contemplaba a los crueles invasores de sus tierras. Iban armados con arcos y flechas, escudos de cuero y lanzas de puntas de obsidiana talladas. Algunos empuñaban mazas de roca atadas a mangos cortos de malera. Los hombres sólo lucían taparrabós. La multitud permanecía inmóvil, inexpresiva, salvaje, en un pétreo silencio que producía los mismos malos presagios de una tormenta al aproximarse. —¡Otra fuerza de esos bárbaros se ha interpuesto entre nosotros y las naves! —gritó Nórico. Benator se volvió con el rostro encendido. —Esto es consecuencia de tu estupidez, severo. —exclamó, ciego de ira, nos has matado a todos. Tras esto, cayó de rodillas y empezó a rezar. Severo le respondió con sarcasmo. —Tu dios no va a convertir a esos bárbaros en corderos, anciano. Sólo la espada puede salvarnos. Se volvió y, tomando del brazo a Nórico, le ordenó. —Manda al corneta que llame a combate. Dile al latinio mácer que arma a los esclavos. Dispón los hombres en un cuadro de combate cerrado. Avanzaremos en formación hasta el río. Nórico saludó con marcialidad y corrió hacia el centro del campamento. Los sesenta hombres de la unidad de infantería formaron enseguida un cuadrado con el centro hueco. Los arqueros sirios ocuparon su posición en los flancos entre los esclavos armados, mirando hacia afuera. Los romanos, por su parte, formaron en el frente y la retaguardia. En el centro, protegidos, quedaban Benator y su pequeña plana mayor de ayudantes egipcios y griegos, así como una unidad sanitaria de tres hombres. Las principales armas de infantería de la Roma del siglo IV eran el gladius, una espada corta con punta y doble filo, de unos 82 centímetros, y el pilún, una lanza para combate y lanzamiento que medía unos dos metros. Como protección y armadura, los soldados llevaban un casco parecido a los que hoy llevan los jockeys, pero de hierro, con dos piezas que les cubrían las mejillas y se ataban bajo el mentón con una correa. Un peto de láminas de metal superpuestas que les envolvía el tronco y les cubría los hombros, y una guarda en las espinillas que recibía el nombre de Greva. Su arma defensiva era un escudo ovalado de madera laminada. En lugar de lanzarse al ataque, los bárbaros se tomaron las cosas con calma y rodearon lentamente a la columna romana. Al principio intentaron hacer salir a los soldados de sus sólidas líneas enviando por delante a un puñado de hombres que empezaron a proferir extrañas palabras acompañadas de gestos amenazadores. Sin embargo, pese a su marcada inferioridad numérica, los enemigos no dieron muestras de pánico ni huyeron como esperaban los bárbaros. El centurión Severo era demasiado veterano para sentir miedo. Se adelantó a la vanguardia de sus tropas e inspeccionó el terreno repleto de bárbaros. Hizo un gesto de desprecio hacia estos. No era la primera vez que hacía frente a una situación tan desventajosa en un combate. Severo había entrado como voluntario en las legiones a los 16 años y había ascendido de rango desde el puesto de simple soldado, obteniendo diversas condecoraciones por su valentía en batallas contra los godos, junto al Danubio, y contra los francos en el Rin. Al terminar su compromiso con el ejército, se había convertido en mercenario al servicio del mejor postor, en este caso Junio Benator. Severo tenía absoluta confianza en sus legionarios, en cuyos cascos y espadas desenvainadas se reflejaba el sol. Eran recios combatientes, hombres endurecidos en las batallas que conocían la victoria e ignoraban el sabor de la derrota. La mayor parte de los animales de la expedición, incluido su propio caballo, había muerto en el agotador viaje desde Egipto, de modo que el centurión se puso al frente de la tropa a pie, volviendo la cabeza cada pocos pasos para mantener una cauta vigilancia sobre el enemigo. Con un rugido que se alzó como una gran ola al romper, los bárbaros echaron a correr por la pendiente bañada por el sol y cayeron sobre los romanos. La primera oleada fue diezmada por las lanzas arrojadizas de los soldados y por las flechas de los arqueros sirios. La segunda oleada llegó a continuación, se estrelló contra la pequeña formación y cayó cegada como un campo de trigo bajo la guadaña. Las relucientes espadas perdieron su brillo y se tiñeron de rojo con la sangre de los bárbaros. Impulsados por un torrente de insultos de ánimo y bajo la amenaza del látigo de Latinio Mácer, los esclavos se portaron como era debido y permanecieron firmes en sus puestos. La formación avanzó paso a paso mientras los bárbaros acosaban por todas partes, lanzando al combate sus interminables reservas de guerreros. Sobre el suelo de la árida cuesta se formaron grandes charcos de sangre. Inumerables cuerpos desnudos caían sin vida y quienes llegaban detrás luchaban sobre los cadáveres de sus camaradas, rebanándoles, en la lucha, sus pies descalzos con sus armas primitivas, y arrojando los pedazos de carne contra las terribles armas de hierro que seguían hundiéndose en sus pechos y sus estómagos, engrosando el montón de cadáveres. A corta distancia, los guerreros bárbaros no eran enemigo para los disciplinados romanos. La batalla tomó entonces un giro distinto. Al advertir que no podían abrir brecha en las espadas y lanzas de los extranjeros, los bárbaros retrocedieron y se reagruparon. Luego, empezaron a disparar nupes de flechas y a arrojar sus toscas lanzas, mientras las mujeres lanzaban grandes piedras. Los romanos unieron los escudos sobre sus cabezas como un enorme caparazón de tortuga y mantuvieron tercamente la marcha hacia el río para refugiarse en la seguridad de sus naves. Solo los arqueros sirios podían ahora causar bajas entre los bárbaros. No había suficientes escudos para amparar a los esclavos, de modo que éstos tenían que luchar a cuerpo descubierto sin ninguna protección ante la granizada de atardos. Debilitados tras el largo viaje y la agotadora excavación en la cueva, muchos de ellos cayeron y fueron dejados atrás. De inmediato, sus cuerpos fueron descuartizados y mutilados horriblemente. Severo era un buen conocedor de aquel estilo de lucha, que ya había experimentado frente a los britanos. Al advertir que el enemigo era temerario e inexperto, ordenó hacer un alto y dejar todas las armas en el suelo. Los bárbaros, tomando el gesto como señal de rendición, cayeron en la trampa de lanzar una carga precipitada. Entonces, a una orden de Severo, los romanos recogieron las armas y contraatacaron. Ahorcajadas entre dos rocas, el centurión movió su espada con golpes medidos, casi acompasados. Cuatro bárbaros cayeron a sus pies. Rechazó a otro con un golpe plano de su arma y le sedó la garganta a otro más que se lanzaba contra su costado. Tras esto, la frenética oleada retrocedió y la horda desnuda se puso fuera del alcance de la lucha cuerpo a cuerpo. Severo aprovechó el respiro para hacer recuento de las bajas. De sus sesenta soldados, doce yacían muertos o agonizantes. Catorce presentaban heridas de diversa gravedad. La peor parte la habían llevado los esclavos. Más de la mitad de ellos había muerto o desaparecido. El centurión se acercó a Benator, que estaba vendándose una herida por una cuchillada recibida en el brazo, con un retal arrancado de su propia túnica. El sabio griego aún llevaba bajo el cinto su precioso pergamino. Aún entre nosotros, anciano, Benator alzó la vista con un extraño fulgor en sus ojos, mezcla de miedo y determinación. Antes morirás tú que yo, Severo. ¿Es una amenaza o una profecía? ¿Acaso importa? Ninguno de nosotros volverá a ver el imperio. Severo no replicó. La lucha se reanudó bruscamente cuando los bárbaros arrojaron otra andañada de lanzas y piedras que oscureció el cielo y resonó contra los escudos. El centurión regresó a toda prisa a su lugar teniente a la mermada formación. Los romanos lucharon denodadamente, pero sus filas iban menguando. Casi todos los arqueros sirios habían caído. El cuadrado iba cerrándose sobre sí mismo mientras el agobiante ataque continuaba sin respiro. Los supervivientes, muchos de ellos heridos, estaban agotados y sufrían de sed y calor. Las espadas empezaban a pesar y los soldados las pasaban de una mano a la otra para resistir al cansancio. También los bárbaros estaban agotados y seguían teniendo grandes pérdidas, pero disputaban tercamente cada paso de la ladera que descendía poco a poco hasta el río. Podía contarse media docena de cadáveres por cada legionario muerto. Los cuerpos de los mercenarios, atravesados por puñados de flechas, parecían acérricos. Mather, el gigante capataz, estaba herido en el muslo y en una rodilla. Se sostenía en pie pero no podía mantener la marcha de la formación. Se quedó atrás y pronto fue atacado por un grupo de 20 bárbaros que lo rodearon rápidamente. Mather se volvió, acorralado blandió la espada como el aspa de un molino y partió por la mitad a tres asaltantes antes de que el resto se echara atrás, más, vacilantes y respetuosos ante la demostración de su temible fortaleza. El gigante lanzó un grito y les hizo un gesto conminándolos a acercarse y luchar. Los bárbaros habían aprendido la lección y rehuyeron el combate a corta distancia. Retrocedieron unos pasos y luego arrojaron una lluvia de lanzas sobre Mather. Segundos después, la sangre emanaba por cinco heridas. El gigante agarró las astas y las arrancó de su cuerpo. Un bárbaro se acercó corriendo y lanzó su arma, acertando a Mather en la garganta. Poco a poco, se derrumbó por efecto de la pérdida de sangre y cayó al suelo. Las mujeres bárbaras se le lanzaron encima como una jauría de lobas enloquecidas y le lapidaron hasta reducirle a una masa sanguinolenta. Solo unas peñas elevadas de arenisca separaban a los romanos de la orilla del río. Más allá, parecía como si el cielo hubiera cambiado su color azul por un anaranjado intenso. Luego, una columna de humo apareció en él, negra y densa, y el viento trajo hasta los combatientes el olor de la madera quemada. La sorpresa de Benator dio paso muy pronto a la desesperación. Las naves. Exclamó, los bárbaros están atacando las naves. Los esclavos, bañados en sangre, fueron presa del pánico y echaron a correr hacia el río en un acto suicida. Los bárbaros se agruparon a los flancos y los acosaron con ferocidad. Varios de los esclavos arrojaron las armas en señal de rendición y fueron pasados a cuchillo. El resto intentó plantear resistencia bajo una arboleda, pero sus perseguidores dieron cuenta de ellos, hasta el último hombre. El polvo de aquella tierra extraña fue su sudario. Los secos arbustos su sepulcro. Severo y sus legionarios supervivientes se abrieron paso a golpe de espada hasta la cima de las peñas y se detuvieron allí un instante, sin atender a la cruel matanza que se desarrollaba a su alrededor, para contemplar con aturdida fascinación el desastre que se estaba produciendo bajo su posición. Grandes piras de fuego se alzaban y se fundían en un enorme penacho de humo cuyas volutas se enroscaban hacia el cielo como una serpiente. La flota, su única esperanza de huida, ardía junto a la ribera del río. Las enormes naves de transporte de grano que habían requisado en Egipto estaban siendo reducidas a cenizas bajo grandes llamaradas. Benator se abrió paso entre la primera fila de defensores y llegó junto a Severo. El centurión guardaba silencio. La sangre y el sudor salpicaban su túnica y su peto mientras miraba con abatimiento el mar de fuego y humo, las velas encendidas que se desintegraban en un torbellino de chispas. En sus ojos estaba impresa la terrible certeza de la derrota. Las naves estaban ancladas junto a la orilla, desnudas y desprotegidas. Una horda de bárbaros había dado muerte al pequeño destacamento de marineros y había prendido fuego a todo lo susceptible de arder. Solo un pequeño buque mercante había escapado a la conflagración. De algún modo, su tripulación había logrado mantener a raya a los atacantes. Cuatro marineros se esforzaban por rizar las velas mientras otros de sus camaradas, a los remos, se esforzaban por ganar la seguridad de las aguas profundas. Benator apreció en su boca el sabor del hollín transportado por el viento y la amargura de la catástrofe. Hasta el propio cielo parecía haber enrojecido. Permaneció inmóvil, de pie en la peña, furioso e impotente. Había desaparecido de su corazón una fe que había depositado en su plan, meticulosamente ejecutado, para poner a salvo los preciados conocimientos del pasado. Una mano se posó en su hombro, se volvió y observó una extraña expresión de divertida frialdad en el rostro de Severo. Siempre había esperado morir borracho de buen vino y en la cama con una buena hembra, masculó el centurión. Solo Dios puede escoger la muerte de un hombre, replicó Benator con vaguedad. Para mí, es la fortuna quien actúa. ¡Qué lástima! ¡Qué terrible pérdida! Al menos, tu valiosa carga está escondida y a salvo, replicó Severo. Y esos marineros que han logrado huir contarán a los sabios del imperio lo que hemos hecho aquí. No, murmuró Benator sacudiendo la cabeza. Nadie tomará en serio las palabras de unos marineros ignorantes. Se volvió y contempló las colinas bajas que se perdían en la distancia. El tesoro permanecerá perdido para siempre. ¿Sabes nadar? ¿Nadar? Benator fijó de nuevo la mirada en centurión. Si crees que puedes alcanzar el barco, te daré cinco de mis mejores hombres para que trates de llegar hasta el agua. No. No estoy seguro. El sabio griego contempló las aguas del río y la distancia cada vez mayor entre la costa y el barco. Si es preciso, utiliza como flotador uno de los maderos chamuscados, le indicó con voz áspera Severo. Pero date prisa, porque todos vamos a reunimos con nuestros dioses dentro de pocos minutos. ¿Qué harás, Zit? Estas peñas son un lugar tan bueno como cualquier otro para ofrecer resistencia. Que el señor quede contigo, dijo Benator, abrazando al centurión. Será mejor que camine a tu lado. Severo dio media vuelta y escogió rápidamente cinco de los soldados ilesos, ordenándoles proteger a Benator en su carrera hacia el río. Después se concentró en recolocar a su diezmada unidad, preparando la defensa final. El puñado de legionarios se congregó en torno a Benator. A continuación, se lanzaron a la carga hacia el río, gritando y abriéndose paso a golpe de espada por un punto débil en la masa de bárbaros, sorprendidos por el inesperado movimiento. Los romanos repartieron tajos y hundieron sus espadas como si fueran presa de un ataque de locura asesina. Benator estaba agotado más allá de toda resistencia pero su espada no titubeó, ni vaciló su paso. Era un erudito transformado en exterminador. Benator había dejado atrás el punto de no retorno y sólo quedaba en él una firme y desesperada obstinación. Había desaparecido todo miedo a la muerte. Continuaron luchando entre el torbellino de calor abrasador. Llegó hasta Benator el olor a carne quemada. Se arrancó otro retal de títnica y se cubrió con él la nariz y la boca mientras avanzaba entre el humo. Los soldados cayeron uno tras otro, protegiendo a Benator hasta el ídlítimo aliento. De pronto, los pies del griego se encontraron en el agua y Benator echó a correr, zambulléndose en cuanto el nivel subió por encima de sus rodillas. Localizó un mástil que había caído de una nave en llamas y nadó frenéticamente hacia él sin atreverse a mirar atrás. Los soldados que todavía resistían en las rocas rechazaron todo cuanto les arrojaban los adversarios. Los bárbaros se mantenían a cubierto y entonaban cantos de desafío mientras buscaban un punto débil en las defensas romanas. Cuatro veces se agruparon en masa y se lanzaron a la carga, y cuatro veces fueron rechazados, aunque no sin antes reducir un poco más el nipmero de exhaustos legionarios. El cuadrado de la formación se convirtió en un pequeño puño cuando los contados supervivientes cerraron filas para combatir hombro con hombro. Montones de cadáveres y moribundos cubrían la cumbre y su sangre corría en regueros peñas abajo. Y, pese a todo, los romanos continuaron su resistencia. La batalla había sido encarnizada y sin tregua a lo largo de casi dos horas, pero los bárbaros seguían atacando con la misma intensidad que al principio. Empezaban a oler la victoria y se agruparon para una carga final. Severo rompió las astas de las flechas que sobresalían de su piel desnuda y continuó luchando. Los cadáveres de los bárbaros cubrían el suelo a su alrededor. Apenas un puñado de legionarios seguía a su lado. Uno a uno, todos perecieron con la espada en la mano, sepultados bajo una lluvia de piedras, dardos y lanzas. Severo fue el último en caer. Las piernas se dieron bajo su peso y su brazo ya no pudo sostener la espada por más tiempo. Cayó de rodillas, hizo un vano intento por incorporarse, levantó los ojos al cielo y murmuró en voz baja. Madre, padre, llevadme a vuestros brazos. Como en respuesta a su súplica, los bárbaros se lanzaron sobre él y le golpearon salvajemente con sus mazas hasta que la muerte lo liberó de su agonía. En el agua, Benator se asió con terquedad al mástil y batió el agua con las piernas en un intento desesperado por alcanzar la nave que se alejaba, pero sus esfuerzos fueron inútiles. La corriente del río y una leve brisa impulsaban el barco cada vez más lejos. Lanzó gritos a la tripulación y agitó frenéticamente el brazo libre. A popa de la embarcación, un grupo de marineros y una muchacha con un perro en brazos lo contemplaron sin compadecerse de él y sin hacer el menor gesto de regresar por él. La nave continuó su huida río abajo como si Benator no existiera. Desesperado, comprendió que lo estaban abandonando. El rescate no se produciría. Golpeó el mástil con el puño, presa de la desesperación, y se echó a llorar inconteniblemente, convencido de que su dios se había olvidado de él. Por último, volvió los ojos hacia la orilla y contempló la carnicería y la devastación. La expedición había desaparecido perdida en una pesadilla. Primera parte Vuelo Nébula 106 1. 12 de octubre de 1991 Aeropuerto de Heathrow, Londres Nadie prestó la menor atención al piloto mientras se escabullía entre la multitud de corresponsales de prensa que llenaban a rebosar la sala de personalidades. Tampoco los pasajeros reunidos en la sala de espera de la puerta 14 se fijaron en que el hombre llevaba una gran bolsa de lona en lugar del habitual maletín. El piloto mantuvo la cabeza baja pero una mano le sujetó por el brazo. Un momento, comandante. El piloto se detuvo con una expresión sorprendida Con su aire confiado y tranquilo, luciendo su uniforme confeccionado a medida, parecía uno más de los 10.000 pilotos de líneas aéreas que comandaban aviones de pasajeros en vuelos internacionales. Extrajo su documento de identificación del bolsillo superior de la chaqueta y lo entregó al guardia de seguridad. ¿Qué sucede? ¿Algún personaje importante a bordo? Preguntó inocentemente. El guarda británico, correcto de trato e impecablemente vestido, asintió. Un grupo de funcionarios de las Naciones Unidas que regresa a Nueva York. Entre ellos, la nueva secretaria general. ¿Jala Camille? Sí, vaya trabajo para una mujer. El sexo no fue ningún impedimento para la primera ministra Thatcher. Es cierto, pero esta no tenía el agua al cuello. Camille es una mujer muy astuta. Seguro que lo hará bien. Siempre que los fanáticos musulmanes de su propio país no la quiten de en medio, replicó el piloto con marcado acento americano. El británico le dirigió una mirada de extrañeza pero no hizo más comentarios mientras comparaba la fotografía de la credencial con el rostro de su interlocutor. Pronunció en voz alta el nombre de este. Comandante de Inlemke. ¿Algún problema? No. Solo intentamos evitar que se produzcan, replicó el guardia de seguridad con voz aburrida. ¿Quiere cacharme también? Añadió Inlemke, abriendo los brazos. No es necesario. No es probable que un piloto intente secuestrar su propio avión, pero tenemos que comprobar sus credenciales para asegurarnos de que es un auténtico miembro de la tripulación. No llevo este uniforme para una fiesta de disfraces. ¿Quiere enseñarnos el contenido de la bolsa? Desde luego. El piloto dejó la bolsa azul en el suelo y procedió a abrirla. El segundo agente la levantó, pasó rápidamente las páginas de los manuales de operaciones de vuelo y, a continuación, sacó un artilugio mecánico con un pequeño cilindro hidráulico. ¿Le importaría explicarme qué es esto? Un brazo articulado para una puerta refrigerada por aceite. Se ha atascado en la posición abierta y nuestro equipo de mantenimiento del aeropuerto Kennedy me ha pedido que lo lleve allí personalmente para revisarlo. El agente dio unos golpecitos en un voluminoso objeto colocado en el fondo de la bolsa. ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? Exclamó, al tiempo que alzaba la vista con una expresión de curiosidad en sus ojos, desde cuando llevan paracaídas los pilotos de aviones comerciales. Es mi pasatiempo favorito, explicó Lemke con una sonrisa. Cuando tengo tiempo en mis escalas, siempre acudo a Croydon para efectuar algunos saltos con unos amigos. Supongo que no tendrá usted intención de saltar desde un avión de pasajeros, ¿verdad? Desde luego, no pienso hacerlo volando a 500 nudos y a 35.000 pies de altitud sobre el océano Atlántico. Los agentes intercambiaron una mirada, satisfechos con la inspección. La bolsa de lona fue cerrada y el piloto recuperó su tarjeta de identificación. Lamentamos haberle retrasado, comandante Lemke. Me ha encantado la charla. Que tenga un buen vuelo a Nueva York. Muchas gracias. Lemke agachó la cabeza y penetró en la cabina del avión. Cerró la puerta y apagó las luces de la cabina para que ningún observador casual pudiera ver sus movimientos por las ventanas desde el pasillo de tránsito. En una secuencia perfectamente ensayada, se arrodilló tras los asientos, sacó una pequeña linterna del bolsillo de su chaqueta y levantó una trampilla que daba paso a las instalaciones electrónicas bajo la cabina, un compartimiento que algún bromista había bautizado mucho tiempo atrás con el nombre, de agujero del infierno. El piloto desplegó la escalerilla en la oscuridad, atento al murmullo de voces de los auxiliares de vuelo que preparaban la cabina principal para la llegada del pasaje, y llegó hasta sus oídos el ruido del equipaje que los mozos procedían a cargar en la bodega posterior del aparato. Ya en el compartimiento inferior, Lemke sacó la mano por la trampilla y arrastró la bolsa de lona por el hueco al tiempo que encendía la linterna. Una ojeada al reloj le indicó que faltaban cinco minutos para que llegara el resto de la tripulación. En un ejercicio que había practicado más de 50 veces, sacó el brazo articulado de la bolsa y lo conectó a un temporizador en miniatura que llevaba oculto en la gorra. Después conectó el artilugio a las bisagras de una pequeña portezuela de acceso al exterior que utilizaban los mecánicos de mantenimiento en tierra. A continuación colocó junto a ella el paracaídas. Cuando llegaron el primer y el segundo oficial, Lemke ocupaba ya el asiento del piloto con el rostro enterrado en un manual de información del aeropuerto. Tras intercambiar unos rutinarios saludos, los recién llegados empezaron a realizar las comprobaciones habituales previas al despegue. Ni el copiloto ni el ingeniero de vuelo se apercibieron de que Lemke parecía inusualmente taciturno y distante. Tal vez habrían prestado más atención si hubiesen sabido que aquella iba a ser su última noche en este mundo. En el abarrotado salón de autoridades, Hala Camille se enfrentó a un bosque de micrófonos y focos de televisión. Con una paciencia que parecía inagotable, empezó a responder a la andanada de preguntas que le formulaba la multitud de inquisitivos periodistas. Solo unos pocos se refirieron a su gira por Europa y a sus sucesivas reuniones con jefes de Estado y de gobierno. La mayoría de los reporteros quería conocer sus opiniones sobre el inminente derrocamiento del gobierno egipcio a manos de los fundamentalistas musulmanes. La mujer aún no había valorado las dimensiones políticas de los disturbios en su país. Los fanáticos mullas, conducidos por un estudioso de la ley coránica, Ahmad Yazid, habían encendido las pasiones religiosas entre los millones de campesinos empobrecidos de las riberas del Nilo y entre las masas de menesterosos que poblaban los barrios de Chabolas del Cairo. Oficiales de alto rango del ejército y de la Fuerza Aérea conspiraban abiertamente con los extremistas islámicos para derrocar al presidente Naraz Hassam, que acababa de acceder al cargo. La situación era extremadamente delicada, pero Jala Kamil no había recibido las últimas novedades de los servicios de información de su país, de modo que se vio obligada a responder en términos vagos y ambiguos. Externamente, Jala parecía conservar una absoluta serenidad mientras contestaba con parsimonia, sin demostrar la menor emoción, como una esfinge. Por dentro, la mujer flotaba entre la confusión y la conmoción espiritual. Se sentía sola y distante, como si aquellos acontecimientos incontrolables estuvieran sucediéndole a otra persona, a alguien a quien no tenía forma de ayudar y por quien sólo podía sentir lástima. La mujer hubiera podido ser, perfectamente, la modelo del busto pintado de la reina Nefertiti que se conservaba en el Museo de Berlín. Las dos poseían el mismo cuello largo, las mismas facciones delicadas y la misma mirada hechizadora. Jala Kamil tenía 42 años, era delgada y esbelta, tenía unos ojos castaños aceitunados y una tez tostada de líneas perfectas, y lucía un cabello sedoso, largo, negro como el azabache, que llevaba peinado hacia atrás y le caía sobre los hombros. Con sus zapatos de tacón alto, su estatura rozaba el metro ochenta y su cuerpo ágil y bien proporcionado adquiría aún más prestancia gracias al traje, de un conocido diseñador, combinado con una falda plisada. A lo largo de los años, Jala había gozado de las atenciones de cuatro amantes, pero no se había casado. La idea de un esposo y unos hijos parecía ajena a ella. Se negaba a perder el tiempo en relaciones sentimentales prolongadas y hacer el amor no despertaba en ella más emoción que comprar una entrada para acudir a una representación de ballet. Cuando era una chiquilla, en el Cairo, donde su madre era maestra y su padre cineasta, Jala había pasado todos sus momentos libres dibujando bocetos y excavando entre las viejas ruinas próximas a su casa, a las que llegaba en unos minutos con su bicicleta. Excelente cocinera y dibujante, graduada en antigüedades egipcias, había terminado por ocupar uno de los escasos empleos a los que podía tener acceso una mujer musulmana, como investigadora del Ministerio de Cultura. A partir de allí, con un gran esfuerzo personal y una prodigiosa energía, había logrado vencer las discriminaciones islámicas hasta ocupar el cargo de directora de antigüedades y, más tarde, de responsable del Departamento de Información. Su eficacia había llamado la atención del entonces presidente Mubarak, quien le pidió que encabezara la delegación egipcia en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cinco años más tarde, Jala fue nombrada vicepresidenta cuando Javier Pérez de Cuellar renunció a la secretaria general en mitad de su segundo mandato tras una agria polémica, durante la cual cinco naciones de régimen islámico se retiraron del Foro Internacional debido a una controversia sobre ciertas exigencias de reformas religiosas. Ante la renuncia a aceptar el cargo de una serie de personalidades, Jala Camila había sido nombrada para el puesto vacante con la débil esperanza de que su gestión contribuyera a cerrar las crecientes grietas en los cimientos de la organización. Ahora, con el gobierno de su propio país al borde de la desintegración, cabía la posibilidad de que la mujer se convirtiera en la primera alta representante de las Naciones Unidas a Pátrida. Un colaborador se acercó a ella y le cuchicheó algo al oído. Jala asintió y levantó la mano. «¿Me comunican que el avión está preparado para despegar?» Explicó. «Responderé a una pregunta más». Un bosque de manos se alzó al aire y una decena de preguntas formuladas a la vez llenó la sala. Jala hizo un gesto a un hombre situado al fondo, junto a la puerta, que sostenía una grabadora. «Lake Hunt, de la BBC, señora Camil. Si Ahmad Yazid sustituye el gobierno democrático del presidente Hassan por un régimen islámico, ¿regresará usted a su país?» «Yo soy musulmana y egipcia. Si los dirigentes de mi país, sea cual sea el gobierno que ocupe el poder, desean que regrese, obedeceré la orden». Aunque Ahmad Yazid la haya llamado herética y traidora, «sí», reafirmó Jala sin alzar la voz. Aunque Yazid no sea ni la mitad de fanático que el ayacto la Jomeini, volver allí será ir de cabeza al patíbulo. ¿Le gustaría hacer algún comentario al respecto?» Jala hizo un gesto de negativa con la cabeza, sonrió con elegancia y murmuró. «Tengo que irme. Muchas gracias». Un cordón de agentes de seguridad la protegió de la avalancha de reporteros y la escoltó hasta la rampa de embarque. Sus colaboradores y una numerosa delegación de la UNESCO ocupaban ya sus asientos. Cuatro miembros del Banco Mundial compartían una botella de champán y conversaban en voz baja en la zona de cocina. La cabina principal olía a combustible de aviación y a consomé de carne. Con gesto cansado, Jala ajustó el cierre del cinturón de seguridad y echó una mirada por la ventanilla. Había una ligera niebla y los puntos de luz azules a lo largo de las pistas de rodaje despedían un resplandor mortecino antes de desaparecer. Se quitó los zapatos, cerró los ojos y dio una cabezada antes de que la azafata pudiera ofrecerle un cóctel. Después de esperar su turno tras los cálidos vapores que despedían los reactores de un 747 de la Transworld American, el vuelo Charter 106 de las Naciones Unidas ocupó por fin la cabecera de la pista. Cuando la torre de control autorizó el despegue, Lemke movió hacia adelante la palanca de propulsión y el Boeing 720-B rodó por el húmedo asfalto hasta alzarse en el aire saturado de vapor de agua. Cuando hubo alcanzado la altitud de crucero, a 10.500 metros, y hubo conectado el piloto automático, Lemke se desabrochó el cinturón de seguridad y se levantó del asiento. Una necesidad fisiológica, dijo mientras se dirigía a la puerta de la cabina. El segundo oficial e ingeniero de vuelo, un hombre pecoso de cabello pajizo, sonrió sin apartar la vista del tablero de instrumentos y réplico. Está bien, yo espero aquí. El capitán Lemke soltó una breve carcajada y salió a la cabina de pasajeros. Los auxiliares de vuelo estaban preparando la comida y el aroma del caldo se hizo más intenso que nunca. El piloto hizo una seña al sobrecargo para que se acercara. ¿Necesita usted algo, capitán? Una taza de café, nada más, respondió Lemke. Pero no te preocupes, puedo servirme solo. No es molestia. El sobrecargo penetró en la zona de cocina y llenó una taza. Una cosa más. ¿Sí? La compañía nos ha pedido que participemos en un estudio meteorológico patrocinado por el gobierno. Cuando estemos a 1800 millas de Londres, voy a efectuar un descenso hasta 5000 pies durante unos 10 minutos para registrar la velocidad del viento y la temperatura. Después, volveremos a nuestra altitud normal. Cuesta creer que la compañía haya accedido. Ojalá tuviera yo en mi cuenta del banco la suma que le costará en combustible desperdiciado. Puedes estar seguro de que esos roñosos de dirección general le pasarán la factura a Washington. Informaré de la maniobra a los pasajeros cuando llegue el momento para que no se alarmen. También puedes anunciar que si alguien observa alguna luz por las ventanillas, probablemente proceda de alguna flota pesquera. Me ocuparé de ello. Lenke recorrió con la mirada el compartimiento del pasaje, deteniéndose un instante en la forma dormida de Jalá Camil antes de continuar avanzando. «¿Te has dado cuenta de que las medidas de seguridad eran excepcionalmente minuciosas?» Frank Hartley lucía un poblado bigote, tenía el cabello cano y ralo, y poseía un rostro aguileno bastante atractivo. El nombre no llegó a notar que la aguja se clavaba en su hombro. Alzó la vista de los indicadores y las luces del tablero y emitió una satisfecha carcajada. «Vas a tener que dejar la botella, Dale. Puedo volar perfectamente», replicó Lenke, «de buen humor. Lo que me resulta difícil es caminar recto». Hartley abrió la boca como si fuera a decir algo pero, de pronto, una expresión de sorpresa cruzó su rostro. Sacudió la cabeza como para despejarse. No le dio tiempo a más. Puso los ojos en blanco y quedó inmóvil. Lenke inclinó su cuerpo contra el de Hartley para que el ingeniero de vuelo no se escurriera del asiento, extrajo la jeringa y la reemplazó rápidamente por otra. «Creo que a Frank le sucede algo», comentó, sin la mínima expresión de sorpresa en su voz. Jerry Oswald se volvió en el asiento del copiloto. Era un hombre corpulento con las facciones enjutas de un buscador de minas del desierto. «¿De qué se trata?», preguntó, levantando la mirada. «Será mejor que vengas a echar un vistazo». Oswald se abrió paso con su gran corpachón entre los asientos y se inclinó sobre Hartley. Lenke clavó la aguja y apretó el émbolo, pero el copiloto notó el pinchazo. «¿Qué diablos ha sido eso?», exclamó, volviéndose en redondo y contemplando desconcertado la jeringa hipodérmica en la mano de Lenke. Oswald era mucho más pesado y musculoso que Hartley y el tóxico no surtió efecto con la misma celeridad. Los ojos del copiloto se abrieron como platos al comprender lo sucedido y se lanzó hacia adelante, agarrando a Lenke por el cuello. «¿Tú no eres de él, Lenke?», exclamó, «¿Por qué te has hecho pasar por él?». El hombre que se hacía pasar por Lenke no habría podido responder aunque lo hubiese querido. Las manazas del copiloto estaban ahogándolo. Aplastado contra el panel de instrumentos por el enorme peso de Oswald, intentó improvisar una mentira pero de su boca no salió palabra alguna. Lanzó un rodillazo a los testículos del copiloto, pero la única reacción de éste fue un breve gruñido. La oscuridad empezó a cubrir las esquinas de su visión. Luego, poco a poco, la presión de las manos cedió y Oswald retrocedió. En sus ojos se reflejó el terror cuando comprendió que estaba agonizando. Dirigió una mirada de confuso terror hacia Lenke y, con la fuerza de los últimos latidos de su corazón, lanzó el puño golpeando de lleno a Lenke en el estómago. El falso piloto cayó de rodillas, aturdido y sin aliento debido al golpe. Entre un velo de niebla, vio tropezar a Oswald contra el asiento del piloto y rodar luego al suelo de la cabina. Lenke se sentó en el lugar donde había caído y permaneció allí unos instantes, reponiéndose entre jadeos y dándose masaje en la zona donde había recibido el puñetazo. Se incorporó a duras penas y escuchó con atención por si se oía alguna voz curiosa al otro lado de la puerta. La cabina principal parecía tranquila. Ninguno de los pasajeros ni de los tripulantes de cabina había oído nada anormal por encima del monótono zumbido de los motores. Cuando al fin colocó a Oswald en el asiento del copiloto, sujeto con el cinturón de seguridad, Lenke estaba bañado en sudor. Hartley todavía tenía abrochado su cinturón, de modo que el falso piloto no se ocupó más de él. Por último, se instaló a los mandos, en el lugar del piloto. 45 minutos más tarde, Lenke desvió el avión de su plan de vuelo previsto hacia Nueva York y lo situó en un nuevo rumbo, hacia los cielos del Ártico. 2. La región es de los lugares más desolados del planeta y a ella nunca llegan los turistas. Durante los últimos 100 años, solo un puñado de exploradores y científicos ha recorrido sus peligrosos parajes. El mar que baña sus torturadas costas está helado todo el año, salvo unas pocas semanas en verano, y a principios de otoño las temperaturas rondan los 23 grados bajo cero. La oscuridad se adueña de los fríos cielos durante los largos meses invernales e, incluso en verano, el cegador brillo del sol puede verse reemplazado por una ventisca impenetrable en menos de una hora. Sin embargo, bajo la sombra de las montañas marcadas por las cicatrices de los glaciares y barrido por un viento constante, este espléndido y desolado paraje en lo más profundo del fiordo de Ardencaple, en la costa septentrional de Groenlandia, estuvo habitado hace casi 2.000 años por una tribu de cazadores. La datación por carbono, 14 de los restos excavados indicaban que el asentamiento estuvo ocupado desde el 200 a.C. hasta el 400 de nuestra era, un período muy breve para el reloj arqueológico. Sin embargo, sus habitantes dejaron tras ellos 20 viviendas que se habían conservado perfectamente bajo el clima helado. Un grupo de científicos de la Universidad de Colorado había transportado hasta allí por helicóptero una vivienda prefabricada de aluminio, que habían instalado en las proximidades del antiguo poblado. Una serie de planchas aislantes y un insuficiente sistema de calefacción libraban una batalla perdida de antemano contra el frío pero, al menos, impedían la entrada del viento inagotable que lanzaba sus espectrales gemidos al otro lado de las paredes. El refugio permitía también, al equipo arqueológico, los trabajos de campo en los inicios del invierno. Lily Sharp, profesora de antropología en Colorado, no pensaba en el frío que se abatía sobre el poblado. Arrodillada en el suelo de una vivienda unifamiliar, se dedicaba a raspar la tierra helada con una pequeña paleta. Sola y profundamente concentrada, se afanaba en sondear en el remoto pasado de aquel pueblo prehistórico. Era una tribu de cazadores de mamíferos marinos que pasaban los duros inviernos árticos en viviendas parcialmente excavadas en el terreno, con muros bajos de roca y techos de turba, muchas veces sostenidos mediante huesos de ballena. Aquellas gentes se calentaban con lámparas de aceite y pasaban los meses de oscuridad tallando esculturas en marfil, cornamentas y pedazos de madera arrastrados por el mar. Habían poblado aquella parte de Groenlandia durante los primeros siglos después de Cristo. Luego, inexplicablemente, en el momento cumbre de su cultura, habían levantado el campo y se habían desvanecido, dejando tras ellos un revelador yacimiento de restos arqueológicos. La perseverancia de Lily tuvo su recompensa. Mientras los tres hombres del equipo se relajaban después de la cena en la cabaña que constituía su cuartel general, ella había vuelto al poblado para continuar excavando al aire libre, hasta desenterrar un fragmento de asta de caribú con veinte figurillas de oso esculpidas en su superficie, un peine de mujer delicadamente tallado y un cacharro de cocina de piedra. De improviso, la paleta de Lily resonó al tropezar con algo. La muchacha repitió el movimiento y escuchó con atención. Fascinada, volvió a golpear. No era el familiar sonido del borde de la herramienta al chocar con una roca. Aunque un poco amortiguado, el sonido era claramente metálico. Se incorporó y enderezó la espalda. Unos mechones de cabello pelirrojo encendido, largo y espeso, le resbalaron del tupido gorro de lana y brillaron bajo la luz de la linterna. En sus ojos verde azulado se reflejó una curiosidad cargada de escepticismo al contemplar el pequeño objeto que sobresalía de la tierra negra como el carbón. Allí había vivido un pueblo prehistórico, recordó. Un agente que no había conocido el hierro ni el bronce. Lily intentó mantener la calma pero una sensación de asombro, seguida de una gran excitación y, luego, de una incontenible urgencia se adueñó de ella. Dejó a un lado la máxima del arqueólogo, actuar con prudencia en cualquier circunstancia, y se puso a cavar casi con furia en el suelo congelado, duro como el cemento. Cada pocos minutos, se detenía y barría minuciosamente la tierra suelta con un pequeño pincel de pintor. Por fin, el objeto quedó plenamente al descubierto. Se inclinó sobre él para observarlo más de cerca y contempló con asombro su brillo amarillento bajo la luz blanca y cegadora de la linterna. Lily acababa de descubrir, no sin asombro, una auténtica moneda de oro. Una moneda muy antigua, a juzgar por lo desgastado de su borde. En un lado mostraba un pequeño agujero traspasado por un fragmento de correa de cuero descompuesta, lo cual sugería que la moneda había sido en algún momento un colgante o un amuleto personal. La muchacha se sentó en el suelo y lanzó un profundo suspiro, casi temerosa de alargar la mano y tocarla. Cinco minutos después, Lily seguía allí, agachada de rodillas y tratando de imaginar una solución al enigma, cuando la puerta de la cabaña se abrió bruscamente y del frío, acompañado de un remolino de nieve, apareció un hombre de barriga prominente, patillas negras y rostro bonajón. El recién llegado exhalaba nupes de vapor al respirar. Llevaba las cejas y la barba cubiertas de hielo, lo que le daba un cierto aspecto de monstruo de película de ciencia ficción, hasta que en su rostro se formó una gran sonrisa llena de dientes. Era el Dr. Hiram Gronkist, el arqueólogo jefe del equipo de cuatro científicos. «Lamento interrumpirte, Lily», dijo el hombre con su voz profunda y suave, «pero estás esforzándote demasiado. Tómate un respiro. Vuelve a la cabaña, entra en calor y deja que te prepare un buen trago de coñac». «Giram», replicó Lily, haciendo todo lo posible por reprimir la excitación en su voz, «quiero que veas una cosa». Gronkist se acercó e hincó la rodilla junto a ella. «¿Qué has encontrado?» «Obsérvalo tú mismo». El arqueólogo rebuscó sus gafas de aumento en el bolsillo del abrigo de piel de foca y se las colocó en su enrojecida nariz. Se inclinó sobre la moneda hasta que su rostro estuvo a apenas unos centímetros de ella y la estudió desde todos los ángulos. Al cabo de unos instantes, alzó la vista hacia Lily con un centelleo divertido en las pupilas. «¿Quieres tomarme el pelo?» Lily lo miró con gestos de nudo. Luego, se relajó y se echó a reír. «Oh, Dios mío. ¿Crees que lo he preparado yo?» «Tienes que reconocer que esto es como encontrar una virgen en un burdel. Muy gracioso». Gronkist dio unos golpecitos amistosos en la rodilla de la muchacha. «Felicidades, Lily. Has hecho un descubrimiento muy inusual. ¿Cómo crees que puede haber llegado aquí? No existe una mina de oro explotada en 1500 kilómetros y, desde luego, no fueron sus antiguos habitantes quienes la acuñaron, pues su nivel de desarrollo estaba apenas un poco por encima de la edad de piedra. Evidentemente, esta moneda tuvo que proceder de otra fuente y de otra época posterior. «¿Cómo explicas el hecho de que esté enterrada entre objetos que hemos datado en el año 300, con un siglo de margen arriba o abajo?» «No sé», respondió el hombre, encogiéndose de hombros. «¿No se te ocurre nada?» Insistió Lily. «Por decir algo, se me pasa por la cabeza que la moneda fue perdida o cambiada por otra cosa por algún vikingo. No existe ningún indicio de que los vikingos navegarán tan al norte por la costa oriental de Groenlandia», replicó Lily. «Muy bien, tal vez algún esquimal de tiempos más recientes comerció con los asentamientos noruegos más al sur y utilizó este lugar para acampar durante las expediciones de caza. Sabes que no puede ser, Hiram. No hemos encontrado rastros de pobladores con posterioridad al año 400». Gronkis dirigió una mirada reprobadora a la muchacha. «¿Nunca te rindes, verdad?» «Ni siquiera hemos datado esa moneda». «Mike Graham es un experto en numismática. Una de sus especialidades es la datación de yacimientos en el Mediterráneo. Tal vez pueda identificarla». «No nos costará un céntimo que le eche un vistazo», dijo Gronkis en un juego de palabras. «Vamos. Mike puede examinarla mientras tomamos ese coñac». Lily se puso los gruesos guantes forrados de piel, se ajustó la capucha del abrigo y apagó la linterna que colgaba en el habitáculo. Gronkis te encendió la suya de mano y sostuvo la puerta para que pasar a la muchacha. Lily salió a la agonía del frío entumecedor y del viento que gemía como un fantasma en un camposanto. El aire helado golpeó sus mejillas descubiertas y le produjo un escalofrío, una reacción que parecía adueñarse de ella en cada ocasión, aunque a aquellas alturas ya debería de estar perfectamente habituada al frío. Se agarró de la cuerda que conducía hasta la vivienda del grupo y avanzó tras la mole protectora de Gronkis. A medio camino, dirigió una mirada a hurtadillas hacia lo alto. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían fundirse en una inmensa alfombra de resplandecientes diamantes que iluminaban las desoladas montañas al oeste y la capa de hielo que, al este, corría por el fiordo hasta el mar. «La extraña belleza del Ártico era una amante exigente», se dijo Lily. Entendía muy bien por qué los hombres perdían sus almas bajo su embrujo. Tras un trayecto de treinta metros por la oscuridad, penetraron en el túnel de acceso a la cabaña, recorrieron tres metros más y abrieron una segunda puerta que daba paso al interior del refugio. Para Lily, tras el tremendo frío del exterior, fue como entrar en un horno. El aroma del café acarició su olfato como un perfume y no tardó en despojarse del abrigo y los guantes para servirse una taza. Sam Hoskins, con una melena larga hasta los hombros, del mismo tono rubio que su enorme bigote, estaba encorvado sobre un tablero de dibujo. Hoskins, un arquitecto neoyorquino amante de la arqueología, reservaba dos meses al año en su apretada agenda de actividades para efectuar excavaciones en diversas partes del mundo. Su más valiosa aportación al grupo de investigadores de Colorado era la realización de minuciosos dibujos sobre el aspecto que pudo haber tenido el poblado prehistórico 17 siglos atrás. El cuarto miembro del equipo, un hombre de piel pálida y cabello pajizo y escaso, permanecía acostado en una litera leyendo una novela de bolsillo manoseada y con las puntas dobladas. Lily no recordaba haber visto nunca a Mike Graham sin un libro de aventuras en la mano o guardado en un bolsillo de la chaqueta. Graham, uno de los principales arqueólogos de campo de su país, era ceremonioso como un empleado de pompas fúnebres. —¡Eh, Mike! —exclamó Gronkist—, échale un vistazo a lo que ha encontrado Lily. El hombre le arrojó la moneda de un extremo a otro de la cabaña. Lily soltó un jadeo, sobresaltada, pero Graham tomó la moneda en el aire con gesto despreocupado y la contempló por ambas caras. Al cabo de unos instantes, levantó la vista y entrecerró los ojos con expresión dubitativa. —¿Queréis tomarme el pelo? Esas han sido exactamente mis palabras cuando Lily me la ha enseñado, pero no se trata de ninguna broma. La ha encontrado en la zona 8. Graham sacó un maletín de debajo de la litera y extrajo de él una lupa. Después, colocó la moneda bajo la lente y la examinó desde todos los ángulos. —Y bien, dime, ¿cuál es el veredicto? —inquirió Lily, impaciente. —Es increíble, murmuró Graham, realmente fascinado. —Un miliarense de oro. Unos trece gramos y medio de peso. No había visto ninguna moneda de este tipo hasta hoy. Se han encontrado muy pocas. Un coleccionista pagaría probablemente entre seis y ocho mil dólares por ella. —¿De quién es la efigie del anverso? —Es la figura erecta de Teodosio el Grande, emperador de los imperios romano y bizantino. Su postura es un motivo común en las acuñaciones de esa época. Si se observa detenidamente, se pueden apreciar unos cautivos a sus pies y en las manos sostiene un globo y un lábaro. —¿Un lábaro? —Sí, un estandarte con las letras griegas XP formando una especie de monograma que significa en el nombre de Cristo. El emperador Constantino lo adoptó tras su conversión al cristianismo y fue transmitido por sus sucesores. —¿Qué puedes decirnos de las inscripciones del reverso? —preguntó Gronkist. El ojo de Graham aumentó desproporcionadamente de tamaño a través de la lupa mientras estudiaba la moneda. —Hay tres palabras. —La primera parece ser triunfator. —Las otras dos resultan ilegibles. —En un catálogo de coleccionista encontraríamos una descripción y una traducción del latín. —Tendremos que esperar a volver a la civilización para poder consultarlo. —¿De qué fecha puede ser? —Graham alzó los ojos al techo con aire pensativo. —Veamos. —Fue acuñada durante el reinado de Teodosio, que, si no me equivoco, abarcó desde el 379 al 395. —Justo en los límites, dijo Lili, volviéndose hacia Gronkist. Este movió la cabeza en gesto de incredulidad. —Sugerir que los esquimales del siglo IV tuvieron contacto con el imperio romano es una absoluta fantasía. —Pero no podemos descartar absolutamente tal posibilidad, insistió Lili. —Cuando esto se sepa, la prensa levantará una polvareda de especulaciones e hipótesis en torno al asunto, intervino Hoskins, inspeccionando por primera vez la moneda. Gronkist bebió un trago de coñac y comentó. —Ya se encontraron otras monedas en lugares insospechados con anterioridad, pero la datación y la ubicación de estas monedas raras nunca quedaron determinadas a plena satisfacción de la comunidad arqueológica. —Es posible, dijo Graham lentamente, pero yo daría mi mercedes descapotable por saber cómo ha aparecido aquí este miliarense. Todos contemplaron la moneda unos segundos más, sin decir palabra, perdido cada uno en sus propios pensamientos. Por último, Gronkist rompió el silencio. —Parece que lo único que sabemos con certeza es que tenemos un auténtico misterio entre manos. 3. Poco antes de medianoche, el impostor empezó la operación, previamente ensayada, de abandonar el avión. El aire estaba resplandeciente y despejado y la oscura mancha borrosa de Islandia se alzaba sobre la planicie negra del horizonte marino. La pequeña silueta de la isla se recortaba bajo la aurora boreal, un velo difuso y espectral de tonos verdosos. No prestó la menor atención a los muertos que le rodeaban. Estaba habituado al olor de la sangre y ya no le producía efecto. La muerte y la sangre, sencillamente, eran parte de su trabajo. Sentía ante un cuerpo mutilado la misma indiferencia que un patólogo o que el carnicero del barrio. El impostor trataba el tema de la muerte desapasionadamente. Las cifras de cadáveres no eran más que sumas matemáticas. Le pagaban bien. Era un mercenario, además de un fanático religioso que mataba por una causa. No obstante, si algo le molestaba de su trabajo era que le llamaran asesino o terrorista. Detestaba aquellas palabras, pues tenían cierto matiz político y él sentía una repugnancia visceral por los políticos. Era un hombre de mil y una identidades, un perfeccionista al que desagradaban los atentados indiscriminados contra la población o el recurso chapucero del coche bomba, considerando ambas acciones como obras para jóvenes idiotas. Sus métodos eran mucho más sutiles. Jamás dejaba nada al azar. A los investigadores internacionales les costaba distinguir muchos de sus golpes de lo que parecían ser accidentes. La muerte de Hala Camille era mucho más que una misión por encargo. La consideraba un deber. Su elaborado plan había tardado cinco meses en quedar perfeccionado al detalle, y después había sido preciso esperar pacientemente el momento oportuno. Era casi una lástima, reflexionó. Camille era una mujer hermosa, muy hermosa. Sin embargo, constituía una amenaza que era preciso neutralizar. Se colocó con cuidado frente al panel de control y asió el timón de profundidad, iniciando un suave descenso. La leve caída de velocidad y de altitud sólo habría resultado perceptible para otro piloto. La tripulación de la cabina del pasaje no lo había molestado para nada. En aquel instante, los pasajeros estarían dando una cabezada, intentando sin conseguirlo entrar en ese sueño profundo que tan esquivo resulta en los viajes largos en avión. Comprobó el rumbo por vigésima vez y estudió las cifras de la pantalla del ordenador, que había reprogramado para que indicara la distancia y el tiempo calculados para alcanzar la zona donde se proponía saltar. Queens minutos después, el reactor cruzó sobre un punto deshabitado de la costa de Islandia y sobrevoló la isla. Debajo del aparato, el paisaje se convirtió en una sucesión de rocas grises y nieves blancas. Bajó los alerones y redujo la velocidad hasta que el Boeing 720-B alcanzó los 190 nudos. Conectó otra vez el piloto automático a una nueva frecuencia de radio que transmitía desde un radiofaro situado en el Oshokuri, un glaciar que se alzaba a 1737 metros de altitud en el centro de la isla. A continuación, programó la altitud de vuelo de modo que el aparato fuera a impactar a 150 metros por debajo del pico. Tras esto, metódicamente, destrozó y desarmó los indicadores de dirección y los sistemas de comunicaciones. También empezó a descargar los depósitos de combustible para mayor seguridad, por si algo no salía como había previsto en su plan, meticulosamente trazado. Quedaban ocho minutos. Se dejó caer en el compartimiento inferior tras abrir la trampilla. Ya iba calzado con unas botas de paracaidista francesas, de suelas resistentes y elásticas. Rápidamente, sacó un traje de salto de la bolsa de lona y se lo enfundó. No había podido introducir un casco en el avión, de manera que se cubrió la cabeza con un pasamontañas y un gorro tupido. Después sacó un par de guantes, unas gafas protectoras y un altímetro, que se ajustó a la muñeca. Se abrochó los cierres del arnés y comprobó que los tirantes estuvieran ajustados debidamente. La mochila quedó sujeta a su espalda, con el paracaídas de reserva sobre los hombros y el principal contra los riñones. Tenía confianza en aquel pedazo de tela, en aquel retal que le habría de servir de superficie de sustentación y con el que, más que saltar, podría volar en la dirección que quisiera. Echó otro vistazo al reloj. Un minuto, veinte segundos. Abrió la portezuela exterior y una poderosa corriente de aire barrió el compartimiento. Fijó la vista en la segundera del reloj y siguió la cuenta atrás. Cuando llegó a cero, lanzó su cuerpo por la estrecha abertura con los pies por delante, de cara a la dirección del vuelo. La velocidad de la corriente de aire le golpeó con la fuerza helada de una luz, cortándole la respiración. El avión pasó por encima de él con un rugido ensordecedor. Durante un breve instante, notó el calor de los gases de escape del reactor. Luego, se encontró lejos del aparato y cayendo. Cayendo hacia abajo con los brazos y las piernas extendidas y en posición estable, con las rodillas ligeramente flexionadas y las manos abiertas al frente, el impostor miró hacia el suelo y sólo vio oscuridad. No había ninguna luz en la zona. Pensó en lo peor. Su grupo no había podido alcanzar el punto fijado para la cita. Sin una zona definida como referencia, no podía calcular la velocidad o la dirección del viento y, por ello, podía posarse a kilómetros de distancia o, peor aún, ir a caer en medio de una zona de hielos fisurados y quedar herido de gravedad sin que sus compañeros lo encontraran a tiempo. En diez segundos había descendido ya casi cuatrocientos metros. El indicador del dial luminoso del altímetro estaba entrando en el rojo. No podía esperar más. Extrajo el paracaídas piloto de la bolsa y lo soltó al viento. Al quedar anclado en el aire, el tirón hizo salir el paracaídas principal. Escuchó satisfecho el ruido sordo que hacía al abrirse y sufrió el tirón, que le colocó en posición vertical. Sacó la linterna y dirigió su estrecho haz de luz por encima de la cabeza. La tela del paracaídas quedó iluminada sobre él. De pronto, un pequeño círculo de luces titiló aproximadamente a un kilómetro a su derecha. A continuación, una bengala se alzó en el cielo, donde permaneció suspendida unos segundos, los suficientes para permitirle calcular la dirección y la velocidad del viento. Maniobró con los tirantes de dirección y empezó a planear hacia las luces. Otra bengala iluminó el cielo. El viento se mantuvo firme, sin fluctuaciones, mientras el paracaidista se acercaba al suelo. Ahora podía ver con claridad a su grupo. Habían colocado otra línea de luces que conducía al círculo iluminado con anterioridad. Moviendo con destreza los tirantes de dirección, efectuó un giro de 180 grados hasta quedar de frente al viento. Se preparó para tocar el suelo. Su gente había escogido el terreno adecuado. Las almohadillas de sus pies tomaron contacto con una blanda tundra y efectuó un aterrizaje perfecto, de pie, en el centro del círculo. Sin una palabra, se despojó del arnés del paracaídas y se apartó del círculo de luces. Después, miró hacia el firmamento. El avión, sin que los tripulantes ni los pasajeros lo supieran, volaba en línea recta hacia el glaciar que, poco a poco, se hacía más alto, estrechando la distancia entre el hielo y el metal. El hombre permaneció allí, con la mirada fija, mientras el leve sonido de los reactores se apagaba y las luces de navegación desaparecían en la oscuridad de la noche. 4. En la cocina del avión, una de las azafatas torció la cabeza, escuchando algo. ¿Qué es ese ruido tan raro que viene de la cabina? Preguntó. Ger y Rubin, el sobrecargo, salió al pasillo entre los asientos y miró hacia la proa del avión. Desde allí, escuchó una especie de rugido amortiguado y continuo, que le recordó una lejana corriente de agua. 10 segundos después del salto del impostor, el temporizador del brazo articulado puso este en movimiento, cerrando la escotilla del compartimiento inferior de la cabina y poniendo fin al extraño sonido. 9. Ha cesado, dijo el sobrecargo. Ya no lo oigo. ¿Qué crees que ha sido? 10. No sé. Nunca había oído nada parecido. Por un momento, he creído que habíamos sufrido una pérdida de presión. Se encendió la luz de llamada de un pasajero y la azafata apartó su cabellera rubia del rostro al tiempo que se adentraba en la zona del pasaje. 10. Será mejor que lo compruebes con el capitán, añadió la muchacha, volviendo la cabeza hacia él. Rubin vaciló, recordando la orden del EMC de no molestar a los pilotos salvos y era un asunto importante. Más valía asegurarse que lamentarse después, se dijo. La seguridad de los pasajeros se imponía a todo lo demás. Cogió el teléfono de comunicaciones internas y pulsó el botón de llamada a la cabina. Capitán, aquí el sobrecargo. Acabamos de advertir un ruido extraño delante de la zona de pasaje. ¿Tienen problemas ahí dentro? No recibió ninguna respuesta. Lo intentó tres veces, pero el intercomunicador siguió mudo. Rubin permaneció allí unos instantes, desconcertado, preguntándose por qué no respondía la cabina de vuelo. En 12 años a bordo de aviones, jamás le había sucedido algo semejante. Aún estaba intentando resolver el misterio cuando la azafata llegó corriendo a su lado y dijo algo. Al principio, Rubin no le hizo caso, pero el tono de urgencia de su voz penetró finalmente hasta su cerebro. ¿Qué, qué has dicho? Estamos volando sobre tierra. ¿Tierra? Justo debajo de nosotros, insistió ella con una mirada de desconcierto. Un pasajero me lo ha enseñado. Imposible. El sobrecargo sacudió la cabeza con gesto de incredulidad. Tenemos que estar en mitad del océano. Probablemente ha visto las luces de unos barcos de pesca. El capitán dijo que tal vez los viéramos durante nuestro descenso para el estudio meteorológico. Míralo tú mismo, suplicó ella. Nos acercamos rápidamente a tierra. Creo que estamos aterrizando. El sobrecargo se acercó a la ventanilla de la zona de cocina y miró por ella. En lugar de las aguas oscuras del Atlántico, divisó un resplandor blanco. Una inmensa capa de hielo se deslizaba bajo el avión a menos de 300 metros de su panza. Lo bastante cerca para que los cristales de hielo reflejaran los flashes parpadeantes de las luces de posición. Paralizado y desconcertado, intentó encontrar algún sentido a lo que sus ojos le decían que estaba sucediendo. Si se trataba de un aterrizaje de emergencia, ¿por qué no había advertido de ello el capitán? Los rótulos de abróchense el cinturón y no fumar seguían apagados. Casi todos los delegados de las Naciones Unidas estaban despiertos, leyendo o conversando. Solo ojalá Camil dormía a pierna suelta. Varios representantes de México que volvían de una reunión económica en la sede del Banco Mundial estaban reunidos en torno a una mesa en la sección de cola. Miguel Salazar, director de Finanzas Exteriores, hablaba en tono sombrío. En torno a la mesa reinaba una atmósfera impregnada de derrota. México había sufrido un catastrófico colapso económico y se encontraba en quiebra técnica, sin perspectivas de ningún recurso monetario. Rubín notó un escalofrío de miedo y unas palabras surgieron involuntariamente de su boca. ¿Qué diablos está pasando aquí? La azafata mostraba una expresión parecida. Su rostro palideció y sus ojos se agrandaron de miedo. ¿No deberíamos empezar el procedimiento de emergencia? No alarmes a los pasajeros. Todavía no. Deja que hable primero con el capitán. ¿Queda tiempo? No lo sé. Controlando el miedo, Rubín se dirigió con paso rápido, casi al trote, hacia la cabina de los pilotos fingiendo un bostezo de aburrimiento para desviar la curiosidad de cualquier pasajero ante su andar apresurado. Cerró tras él la cortina que separaba el vestíbulo de embarque de la cabina principal. A continuación, empujó la puerta. Estaba cerrada. Dio unos golpecitos frenéticos con los nudillos. Dentro, no hubo respuesta. Incrédulo, con la mente en blanco, contempló con desconcierto la delgada barrera que le impedía el acceso a la cabina. Luego, en un destello de desesperación, alzó el pie y dio una patada a la puerta. El delgado panel estaba construido para abrirse hacia afuera, pero el golpe la lanzó contra la mampara interior. Rubín cruzó el umbral y observó el reducido espacio de la cabina de vuelo. Incredulidad, desconcierto, miedo, horror. Todas estas emociones formaron un torbellino en su mente, como una inundación precipitándose por una presa agrietada. Tras una rápida mirada, identificó a Hartley tumbado sobre su panel y a Oswald tendido en el suelo boca arriba, con los ojos sin vida fijos en el techo de la cabina. Lemke parecía haberse desvanecido. Rubín trastabiló sobre el cuerpo de Oswald, se inclinó sobre el asiento vacío del piloto y miró por el parabrisas, sobrecogido de terror. La enorme cumbre del glaciar de Opshokul apareció ante la proa de la aeronave a menos de 15 kilómetros de distancia. La luz titilante de la aurora boreal recortó la silueta de la masa de hielo, bañándole a desigual superficie de unos tonos grises y verdes espectrales. Llevado de la desesperación y del pánico, el sobrecargo se lanzó al asiento del piloto y asió con gestos de nudo los mandos del aparato y tiró del timón de profundidad hacia su pecho. No sucedió nada. El timón se negó a ceder pero, cosa extraña, el altímetro mostró un lento pero sostenido aumento de altitud. Tiró nuevamente de los mandos, pero esta vez con más fuerza. Ahora, notó que cedía ligeramente. Le sorprendió la resistencia que encontraba. No tenía tiempo de pensar en lo que estaba haciendo. Era demasiado inexperto para darse cuenta de que estaba tratando de tomar el mando sobre el piloto automático por la fuerza bruta cuando sólo era preciso a una presión de 15 kilos para vencer su resistencia. El aire frío y cortante hacía que el glaciar pareciera casi al alcance de la mano. Empujó los mandos hacia adelante e insistió en tirar del timón de profundidad hacia su cuerpo. La columna de control cedió perezosamente, como el volante de un coche lanzado por la autopista que hubiera perdido la servodirección, y retrocedió palmo a palmo. Con lentitud, el Boeing levantó el morro y pasó sobre el pico helado, a unos 30 metros por encima de la cumbre. Abajo, en el glaciar, el hombre que había matado en Londres al genuino piloto del vuelo 106, Dale Lenke, para ocupar su lugar, observaba ahora a lo lejos a través de unos prismáticos de visión nocturna. La aurora boreal se había difuminado hasta convertirse en un muertecino resplandor, pero la cresta mellada de los Jokul seguía recortándose contra el cielo. El aire estaba impregnado de expectación. Los únicos sonidos procedían del equipo de dos hombres que empezaban a cargar los focos y el radiofaro en la bodega de un helicóptero. Los ojos de Suleiman Aziz Anmar se habituaron a la oscuridad y pudo distinguir las crestas agrietadas que recorrían la muralla de hielo. Anmar permaneció como una estatua, contando los segundos a la espera de la pequeña llamarada distante que señalaría el final del vuelo 106. Sin embargo, el tan esperado resplandor del incendio no llegó nunca. Anmar rebajó los prismáticos y exhaló un suspiro. A su alrededor se extendía la quietud del glaciar, fría y remota. Se quitó la peluca canosa y la arrojó a la oscuridad. Después, se quitó un par de botas fabricadas especialmente para él y sacó de su interior unas alzas de 10 centímetros que llevaba en los talones. Entonces advirtió la presencia a su lado de su sirviente y amigo, Ibni Telmuk. «Buen trabajo de camuflaje, Suleiman. No habría sabido reconocerte», dijo Ibni, un hombre moreno con una gran mata de cabello ensortijado, negro como el ébano. «¿Está cargado el equipo?» Preguntó Anmar. «Todo está a bordo. ¿Has tenido éxito en tu misión?» «Ha habido un ligero error de cálculo. No sé cómo, el avión ha pasado por encima del pico. Alá ha concedido a Jala Camil unos minutos más de vida. Ahmad Yazid no estará contento. Camil morirá según lo previsto», replicó Anmar, confiado. «No he dejado nada al azar. El avión todavía vuela. Ni siquiera la puede mantenerlo en el aire indefinidamente. «Has fallado, Anmar», dijo una nueva voz. El aludido se volvió y sostuvo la helada y ceñuda mirada de Muhammad Ismail. El rostro redondo del egipcio era una curiosa mezcla de maldad y de inocencia infantil. Sus ojos negros almendrados miraban por encima de un poblado mostacho con perversa intensidad, pero carecían de poder de penetración. Era una mirada jactanciosa sin sustancia, una mera fachada de rudeza, pero la única habilidad de aquel hombre era tirar del gatillo. Anmar no había tenido voz en la elección de Ismail para el grupo, pues el oscuro mulá venido del campo le había sido impuesto por Ahmad Yazid. El líder islámico administraba su confianza como un avaro, racionándola solamente entre aquellos que, en su consideración, poseían un espíritu combativo y una devoción tradicionalista a las leyes originales del Islam. Para Yazid, la firmeza en las convicciones religiosas contaba más que la competencia y la profesionalidad. Anmar profesaba ser un sincero creyente de la fe, pero Yazid no se fiaba de él. La costumbre de aquel hombre de acción de hablar de los líderes musulmanes como si fueran simples mortales iguales a los demás no le sentaba bien a Yazid, quien había insistido en que llevara a cabo sus mortíferas misiones bajo la cauta vigilancia de Ismail. Anmar había aceptado la presencia de su perro guardián sin protestas, pues era un maestro en el arte del engaño. Muy pronto, convirtió el papel de Ismail en el de un peón que utilizaba para sus propios propósitos de información. Sin embargo, la estupidez de los árabes era fuente de constantes irritaciones para Anmar. El razonamiento analítico, desapasionado, estaba fuera de su alcance. Sacudió la cabeza apesadumbrado y, con voz paciente, explicó la situación a Ismail. Puede haber sucedido algo imprevisible. Una corriente de aire ascendente, un mal funcionamiento del piloto automático o de los altímetros, un cambio repentino del viento. Hay cien posibles causas de que el avión no se haya estrellado contra el pico, pero he tenido en cuenta todas las posibilidades. El piloto automático está fijado en un rumbo hacia el polo y no le quedan más de 90 minutos de vuelo. Y si alguien descubre los cuerpos de la cabina y uno de los pasajeros sabe pilotar el avión, insistió Ismail. Recuerda que examinamos con detalle los expedientes de todos los que van a bordo. En ninguno se indicaba que tuviera experiencia como piloto. Además, destroce la radio y los instrumentos de navegación. Todo intento de tomar los controles será en vano. No funciona la brújula, no hay puntos de referencia que puedan indicar una dirección. Jalá Camil y sus compañeros de cama de las Naciones Unidas desaparecerán en las frías aguas del océano glacial Ártico. ¿No existe ninguna posibilidad de que sobrevivan? Preguntó Ismail. Ninguna, respondió Ann Marv. Absolutamente ninguna. 5. Dirk Pitt se relajó y se repantigó en la silla giratoria, estirando las piernas hasta que su metro 92 de estatura quedó en un plano casi horizontal. Entonces, bostezó y se pasó las manos por su espesa mata de cabello negro ondulado. Pitt era un hombre delgado, de firme musculatura, en excelente forma física tratándose de alguien que no corría 15 kilómetros diarios ni consideraba el ejercicio, el sudor y el levantamiento de pesas como un tónico celestial contra la vejez. Su rostro tenía la piel morena y curtida de un hombre amante del aire libre, que prefería el sol a los fluorescentes de una oficina. Sus ojos, de un verde intenso y opalino, irradiaban una extraña mezcla de calor y crueldad, mientras que sus labios parecían formar una eterna sonrisa amistosa. Era el tipo llano y complaciente que sabía desenvolverse fácilmente entre ricos y poderosos, pero prefería la compañía de los hombres y mujeres que sabían beber a palo seco y no hacían ascos a ensuciarse las manos. Producto de la Academia de la Fuerza Aérea, estaba en situación activa con el rango de comandante, aunque llevaba casi seis años asimilado a la Agencia Marítima y Submarina Nacional AMSN, de la que era director de proyectos especiales. Junto con al Giordino, su mejor amigo desde los tiempos de la nimbez, había vivido y navegado por todos los mares, tanto en la superficie como en las profundidades, acumulando en apenas media década más experiencias emocionantes de las que muchos hombres experimentarían en diez vidas. Después de sumergirse en una caverna en el subsuelo de Nueva York, había encontrado el tren expreso Manhattan Limited, misteriosamente desaparecido. También había recuperado el barco de pasajeros Emperatriz de Irlanda, hundido en el fondo del río San Lorenzo con un millar de ocupantes. Había rastreado el submarino nuclear Starbuck, perdido en mitad del Pacífico. Había seguido la pista de un barco fantasma, el Ciclops, a su tumba bajo el Mar Caribe, y había subido al Titanic. Como solía decir Giordino, Pitt era un hombre dedicado al redescubrimiento del pasado, un hombre que había nacido con 80 años de retraso. «Deberías venir a ver esto», dijo una voz al otro extremo de la sala. Pitt se apartó de un monitor de vídeo en color que exhibía una vista del fondo marino a 100 metros por debajo de la quilla del romperhielos de investigaciones, Polar Explorer. Era un barco nuevo, sólido, construido especialmente para la navegación por aguas cubiertas de hielo. La enorme superestructura cuadrada que sobresalía del casco tenía el tamaño y el aspecto de un edificio de oficinas de cinco plantas, y su gran proa, impulsada por unos motores de 80.000 caballos, era capaz de abrirse paso en unos hielos de hasta un metro y medio de grosor. Pitt puso un pie sobre un tablero, flexionó la rodilla y se dio impulso. Semanas de práctica habían perfeccionado el movimiento, acompasado con el suave balanceo del barco al desplazarse. Dio una vuelta de 180 grados en su silla giratoria mientras las ruedas lo desplazaban tres metros por la inclinada cubierta del compartimiento de electrónica. Parece que nos acercamos a un cráter. Al Giordino tomó asiento ante una consola y estudió una imagen en el registro sonar de búsqueda lateral. Bajo y rechoncho, con su escaso 1,62 de estatura sobre unos pies que calzaban un 44 enfundados en gruesos calcetines, sus amplios hombros le daban el aspecto de un prisma. Parecía formado con las piezas sueltas de un tractor. Tenía el cabello oscuro y rizado, herencia de sus orígenes italianos y, si hubiera llevado un pañuelo de colores en la frente y un pendiente habría podido pasar por un organillero ambulante. Con su carácter seco, firme y fiable como las mareas, Giordino era la póliza de seguro de Pitt contra la ley de Murphy. Su concentración no cedió un instante cuando Pitt, con los pies extendidos como parachoques, topó bruscamente contra la consola contigua. Dirk Pitt observó la sonografía ampliada por ordenador de la cresta de un cráter que se alzaba poco a poco para marcar luego un pronunciado descenso hacia el hueco del interior. Baja muy deprisa, dijo Giordino. Pitt consultó la sonda acústica. De 140 a 180 metros. Por la parte exterior, apenas tiene una altitud apreciable. 200, y sigue disminuyendo. Una formación muy extraña, incluso para ser un volcán, murmuró Giordino. No hay rastro de rocas de lava. Un hombre alto, de rostro encendido, con una tupida mata de cabello castaño que pugnaba por escapar de la gorra de béisbol, que llevaba la deada con la visera hacia atrás, abrió la puerta y se asomó a la sala. Eh, aves nocturnas. ¿Os apetece algo de comer o de beber? Bocadillo de manteca de cacahuete y una taza de café solo para mí, replicó Pitt sin volverse. Nivelando a 220 metros. Un par de donuts con leche, añadió Giordino. El comandante de marina Byron Knaig, capitán del barco de investigaciones, asintió. Además de Pitt y Giordino, era el único a bordo con acceso al compartimiento de electrónica. Para el resto de oficiales y tripulación, la sala era zona restringida. Haré que os traigan el pedido de la cocina. Eres un ser humano maravilloso, Byron, dijo Pitt con una sonrisa de sarcasmo. Y no me importa lo que diga de ti el resto de la marina. ¿Has probado alguna vez la manteca de cacahuete con arsénico? Replicó Knaig, volviendo la cabeza. Giordino observó con interés cómo el arco de la formación rocosa se extendía y ensanchaba. Diámetro, casi dos kilómetros. El interior es liso y no se aprecian hundimientos ni protuberancias en el suelo. Debe de haber sido un volcán gigantesco. No, un volcán, no, replicó Pitt. Giordino se volvió hacia él con un destello de curiosidad en los ojos. ¿Se te ocurre otro nombre para esa cicatriz de viruela? ¿Qué te parece impacto de meteoro? ¿Un cráter de meteoro en el fondo del mar, a esta profundidad? Protestó Giordino con una expresión de escepticismo. Es probable que cayera hace miles, tal vez millones de años, en una época en que el nivel del mar era más bajo. ¿Qué te ha llevado a pensar en un impacto? Tres detalles, explicó Pitt. En primer lugar, tenemos un borde bien definido, sin una ladera exterior prominente. Segundo, la gráfica del fondo indica una sección en forma de olla. Y en tercer lugar, Pitt hizo una pausa, señalando un punzón que se agitaba furiosamente sobre un rollo de papel milimetrado, dibujando una gráfica llena de altibajos, el magnetómetro está sufriendo un espasmo. Ahí abajo hay suficiente hierro como para construir una flota de barcos de guerra. De pronto, Giordino se puso tenso. Tenemos algo en los sensores. ¿Dónde? A 200 metros a estribor, posado en la ladera del cráter y en perpendicular al borde. La imagen resulta bastante vaga, pues el objeto está oculto parcialmente por la geología del terreno. Pitt descolgó el intercomunicador y llamó al puente. Hemos tenido un fallo en el equipo. Siga el mismo rumbo hasta el final de la zona a explorar. Si conseguimos repararlo a tiempo, volveremos atrás y lo repetiremos. A la orden, señor, respondió el oficial de guardia. Eres más astuto que un charlatán de feria, comenzó Giordino con una sonrisa. No tenemos manera de saber hasta qué punto nos están captando los aparatos de escucha soviéticos. ¿Captan algo las cámaras de vídeo? Aún está fuera de su alcance. Pero deberíamos de ver algo en la próxima pasada. La imagen inicial del sonar aparecida en el papel registrador parecía una mancha oscura sobre el fondo claro de la cresta del cráter. El fragmento de papel pasó por el visor del aparato y desapareció en el interior de un ordenador destinado a amplificar los detalles. La ampliación resultante quedó reflejada en un monitor especial de vídeo en color de altísima definición. La mancha oscura se había convertido en una forma bien definida. Utilizando el teclado del ordenador, Pit cerró en un cuadrado el centro de la imagen y pulsó una orden para una nueva ampliación de la zona marcada. El ordenador pitó durante unos instantes y apareció en la pantalla otra imagen mayor y más detallada del objeto. Automáticamente, apareció un rectángulo en torno a este registrando sus dimensiones. Al mismo tiempo, otra máquina reprodujo la imagen en color sobre una hoja de papel satinado. El comandante Knife volvió a entrar apresuradamente en el compartimiento. Después de días de tedioso navegar arriba y abajo como si estuvieran cegando un inmenso césped, después de permanecer durante horas interminables atentos a las pantallas de vídeo y a las mediciones de los instrumentos de rastreo, el marino estaba ansioso y en cada surco de su rostro se reflejaba la expectación. «He recibido el mensaje acerca de la avería. ¿Habéis encontrado algo?» Ni Pit ni Giordino respondieron a la pregunta, pero sonrieron como buscadores de oro que hubieran encontrado el filón principal. Al ver su expresión, Knife supo de pronto de qué se trataba. «Dios santo». Balbució. «Lo hemos encontrado, ¿no es eso?» Camuflado en el fondo del mar, asintió Pit, señalando el monitor al tiempo que entregaba la foto a Knife. «La imagen perfecta de un submarino soviético de la clase Alfa». Knife contempló fascinado las dos imágenes recogidas por el sonar y comentó. «Los rusos rastrearon toda esta zona de mar. Parece increíble que no dieran con él». «Es fácil no verlo», respondió Pit. «El banco de hielos flotantes era más grueso cuando efectuaron su búsqueda y, seguramente, no pudieron mantener un rumbo recto. Lo más probable es que pasarán por el otro lado de la ladera del cráter y que su sonar sólo mostrará una sombra en el lugar donde está el submarino. Por otra parte, la concentración inusualmente grande de hierro bajo el cráter pudo hacer muy confuso su perfil magnético. Nuestros colegas de inteligencia bailarán de contento cuando vean esto. «No lo creo, si los soviéticos se enteran», replicó Giordino. «No creo que se queden de brazos cruzados viéndonos repetir nuestro golpe del 75, cuando les virlamos de las narices su submarino de clase Golf con el Glomar Explorer. ¿Pretendes decir que no se han tragado nuestro cuento de que estamos realizando un estudio geológico de los fondos marinos?» Preguntó Pit con profundo sarcasmo. Giordino le respondió con una mirada torva. «El contraespionaje es un asunto muy raro», dijo. «La tripulación del barco en que estamos no tiene la menor idea de qué estamos haciendo aquí en realidad, pero, aún así, los agentes soviéticos en Washington han olido nuestra misión desde hace semanas. La única razón de que no hayan intervenido es que nosotros tenemos mejor tecnología de rastreo submarino y prefieren que los llevemos hasta el submarino. No será fácil engañarlos», asintió Knaigat. «Dos de sus pesqueros nos han venido siguiendo desde el puerto. Igual que sus satélites de vigilancia», añadió Giordino. «Por todas esas razones he pedido al puente que termine de recorrer toda la línea de rastreo antes de aproximarnos de nuevo para echarle un vistazo más detenidamente. No está mal pensado, aunque los rusos se darán cuenta de que hemos vuelto sobre una zona ya rastreada. Es cierto, pero cuando pasemos sobre el submarino seguiremos sin detenernos y saltaremos a la siguiente línea de rastreo, continuando como antes. Después, llamaré por radio a nuestros ingenieros de Washington para quejarme de problemas en el equipo y para pedir instrucciones sobre mantenimiento y reparaciones. «Cada par de millas, repetiremos una línea de rastreo y así podremos terminar de dar verosimilitud al truco». «Tal vez se lo traguen», dijo Giordino, mirando a Knaigat. «Resulta bastante creíble». «Muy bien», respondió el comandante, «no perdamos más tiempo. Este será nuestro último vistazo al objetivo. Después continuaremos nuestro camino como si no hubiéramos descubierto nada». «Y cuando hayamos terminado de rastrear esta zona», añadió Pit, «podemos empezar a recorrer otra nueva A, digamos, 30 millas de aquí y fingir que hemos descubierto algo». Un buen detalle escénico, asintió Giordino, aprobando la idea. Montar una pista falsa para despistar. Knaigat puso fin a la conversación con una sonrisa burlona. «Parece un buen guión. Vamos a por él». El barco cabeceó y la cubierta se la deó ligeramente a estribor mientras el timonel ponía la hélice en marcha atrás. En la popa del buque y a considerable distancia de éste, como si fuera un perro obstinado sujeto a una larga correa, un robot sumergible llamado Sherlock enfocó automáticamente sus dos cámaras de cine y su objetivo fotográfico mientras seguía emitiendo ondas de sonar hacia el fondo del mar. Sherlock, que presumiblemente había sido bautizado con ese nombre en recuerdo del detective de ficción, ponía a la vista con todo detalle lechos marinos que el hombre no había podido ver hasta entonces. Los minutos transcurrieron con la lentitud de las horas hasta que, por fin, la cresta del cráter empezó a aparecer en la gráfica. El rumbo del Polar Explorer arrastró a Sherlock sobre la empinada pendiente del interior del cráter y tres pares de ojos se concentraron sobre el aparato. —¡Ahí está! —dijo Giordino con un leve temblor de excitación en la voz. El submarino soviético casi llenó el lado de babor de la sonografía. Descansaba en un ángulo pronunciado, con la popa hacia el centro del cráter y la proa apuntando al borde. El casco estaba intacto y en pie, al contrario que los submarinos norteamericanos, el trésor y el escorpión que, en la década de los 60, habían estallado en cientos de pedazos al naufragar. La ligera escora a estribor no superaba los 2 o 3 grados. Habían transcurrido 10 meses desde su desaparición pero el casco aparecía libre de vegetación y de óxido en las aguas heladas del Ártico. —¡No hay duda de que se trata de un clase alfa! —dijo Gnagert. Movido por energía atómica, casco de titanio antimagnético y anticorrosivo en agua salada, tecnología punta en hélices silenciosas. El submarino más rápido y capaz de alcanzar mayores profundidades, tanto de la flota soviética como de la norteamericana. El intervalo entre la grabación de sonar y la imagen de video era de unos 30 segundos. Como si estuvieran presenciando un partido de tenis, las tres cabezas se volvieron a la vez, de la gráfica del sonar a los monitores de televisión, en las que se fijaron atentamente. Las suaves líneas del submarino aparecieron ante su vista bajo las luces de las cámaras y quedaron expuestas en un fantasmagórico tono gris azulado. A los norteamericanos les costaba aceptar que el barco ruso fuera la tumba de más de 150 hombres que reposaban en su interior. Más bien parecía un juguete infantil posado en el fondo de una piscina de poca profundidad. ¿Alguna indicación de radiactividad fuera de lo normal? Preguntó Knigert. Un levísimo aumento, respondió Giorgino. Probablemente, del reactor del submarino. El núcleo del reactor no parece haberse fundido, congeturopit. Según las mediciones, no. Knigert observó las pantallas y realizó una primera evaluación del estado del submarino. Algunos daños en la proa. El plano de inmersión de vavor arrancado y una larga brecha en la parte inferior, que se extiende unos 20 metros. Y muy profunda, al parecer, apuntó Pigt. Penetró en los tanques de lastre y rompió el casco interno presurizado. El submarino debió chocar contra el borde opuesto del cráter, dejándose las entrañas en la roca. Es fácil imaginar a la tripulación tratando de llevarlo a la superficie mientras cruzaba sobre el centro del cráter. Sin embargo, debió entrar en el casco más agua de la que eran capaces de achicar y terminó por hundirse hasta impactar, al final, a media altura de la cresta, en este lado de la curiosa formación geológica. El silencio cubrió el compartimiento por unos instantes cuando el submarino quedó a popa del Sherlock y desapareció lentamente de la visión de las cámaras. Los hombres continuaron con la vista fija en los monitores mientras el quebrado contorno del fondo del mar seguía pasando ante ellos. Sus mentes imaginaron la muerte terrible que acechaba a los hombres que surcaban las hostiles profundidades marinas. Durante medio minuto nadie habló, ni casi respiró. Luego, poco a poco, fueron sacudiéndose de encima la visión de pesadilla y se apartaron de los monitores. El hielo se había roto. Empezaron a relajarse y a reír con el entusiasmo espontáneo de un grupo de bebedores celebrando junto a una barra un gol del equipo local. Pete y Giordino ya podían echarse a descansar el resto del viaje. Su aportación al proyecto de investigación había terminado. Habían encontrado una aguja en un pájar. Luego, lentamente, la expresión de Pete recobró la seriedad y su mirada se perdió en el vacío. Giordino reconoció los síntomas debido a su larga experiencia junto a Pete. Una vez terminado con éxito un proyecto, su amigo sufría una depresión. El reto que se había planteado estaba resuelto y su mente inquieta necesitaba pasar inmediatamente al siguiente. —Has hecho un trabajo de primera, Dirk, y tú también, Al —dijo Knight calurosamente. —Desde luego, vosotros, los de la AMSN, conocéis a fondo las técnicas de rastreo. Este va a ser el golpe más espectacular del contraespionaje en 20 años. —No te dejes llevar por el entusiasmo, replicó Pete. Lo más difícil todavía ha de llegar. Recuperar el submarino bajo las narices de los rusos va a ser una operación delicada. Esta vez no habrá ningún Glomar Explorer. Nada de rescatarlo con barcos de superficie perfectamente visibles, toda la operación tendrá que realizarse bajo el agua. —¿Qué diablos es eso? —Lo interrumpió Dior Dino, cuyos ojos habían vuelto al monitor. —Parece un cántaro. —Más bien una jarra, confirmó Knight. Pete contempló la pantalla un largo instante, pensativo, y sus ojos cansados, enrojecidos, brillaron de pronto con una súbita intensidad. El objeto estaba derecho. Dos asas sobresalían a ambos lados de un cuello estrecho y bien torneado que daba paso a un cuerpo ancho y ovalado, el cual terminaba en una base cónica enterrada en el sedimento, es un ánfora de terracota, anunció por Finpict. —Creo que tienes razón, Asintioknaygat. Los griegos y los romanos las usaban para el transporte del vino y el aceite. Han sido encontradas a todo lo largo del Mediterráneo. —¿Y qué está haciendo una de ellas en el mar de Groenlandia? Dior Dino no dirigió la pregunta a nadie en particular. —Mirad, a la izquierda de la pantalla. Ahí aparece otra. A continuación, un grupo de tres pasó ante las cámaras, seguido de otras cinco que formaban una especie de hilera en dirección sudeste a noroeste. Knigge se volvió hacia Pit. —Tip eres el experto en rescates marinos. ¿Qué opinas de esto? Pasaron unos buenos diez segundos antes de que Pit respondiera. Cuando al fin lo hizo, su voz era distante, como si viniera del compartimiento contiguo. —Me temo que esas ánforas nos conducen a un antiguo naufragio que, se giran los libros de historia, es imposible que se hubiese producido aquí. 6. Rubin habría vendido su alma por abandonar aquella tarea imposible, por apartar las manos bañadas en sudor de los mandos del avión, por cerrar sus cansados ojos y aceptar la muerte. —Sin embargo, su sentido de la responsabilidad para con la tripulación y los pasajeros lo empujó a continuar. Ni en sus peores pesadillas se había visto en un apuro semejante. Un movimiento en falso, un ligero error de apreciación y 50 personas encontrarían una tumba profunda e ignorada en las frías aguas del océano. —No era justo, gritó mentalmente una y otra vez, no era justo. No funcionaba ninguno de los instrumentos de orientación. Todo el equipo de comunicaciones estaba también desconectado. Ni uno solo de los pasajeros había pilotado jamás un avión, aunque fuera una avioneta ligera. Rubin estaba desorientado por completo e irremisiblemente perdido. Los indicadores de combustible, inexplicablemente, marcaban vacío. Su mente luchó contra la confusión que le rodeaba. —¿Dónde estaba el piloto? ¿Qué había causado la muerte de los pilotos? ¿Quién estaba tras aquella absurda locura? Las preguntas bulleron en su mente, pero las respuestas continuaron envueltas en una frustrante incógnita. El único consuelo de Rubin era que no estaba solo. Otro hombre compartía la cabina de mando. Eduardo Ibarra, miembro de la delegación mexicana, había servido como mecánico en las fuerzas aéreas de su país. Habían pasado 30 años desde que se encargara de apretar tuercas en un aparato propulsado a hélice, pero, una vez sentado en el asiento del copiloto leyendo instrumentos para Rubin y al mando de los controles de los motores, habían vuelto poco a poco a su mente recuerdos fragmentarios de esa época de su vida. Ibarra tenía un rostro redondo y atezado, un cabello tupido y negro con algunas canas y unos ojos castaños muy separados e inexpresivos. Con su traje de tres piezas, parecía fuera de lugar en la cabina de mando. Sorprendentemente, no había una gota de sudor en su frente y no se había quitado la americana ni se había aflojado la corbata. El mexicano hizo un gesto con la mano hacia el cielo a través del parabrisas. A juzgar por las estrellas, yo diría que vamos en dirección al polo norte. Por lo que yo sé, podríamos estar volando hacia el este sobre Rusia, replicó Rubin con aire sombrío. No tengo la más remota idea de nuestro rumbo. Eso que dejamos atrás hace un rato era una isla. ¿Cree que era Groenlandia? Ibarra movió la cabeza en gesto de negativa. Durante las últimas horas hemos estado volando encima del agua. Si fuera Groenlandia, todavía estaríamos sobre los heleros. Yo diría que esa tierra era Islandia. Dios mío. ¿Cuánto tiempo llevamos rumbo al norte? No hay modo de saber cuándo se desvió el piloto de la ruta Londres-Nueva York. Un nuevo temor se añadió a la doliente confusión de Rubin. Una desgracia se sumaba a otra. Sus posibilidades de salir de aquello con vida, una entre mil, acababan de reducirse en un abrir y cerrar de ojos a una entre un millón. Era preciso tomar una decisión desesperada, la única posible. Voy a desviar el avión 90 grados a babor. No tenemos otra solución, asintió Ibarra con gesto solemne. Si nos estrellamos en tierra, tal vez pueda sobrevivir alguien. Intentar posarnos en el mar con un fuerte oleaje y en la oscuridad resulta casi imposible. Incluso si fuéramos pilotos experimentados. Y si por algún milagro lográramos amerizar intactos, ningún ser humano vestido con ropas de calle duraría más de unos minutos en unas aguas heladas como esas. Quizá sea ya demasiado tarde. El delegado mexicano en la ONU indicó con la cabeza el tablero de instrumentos. En el panel destellaban unas luces rojas avisando que se agotaban las reservas de combustible. Me temo que nuestro tiempo en el aire ha terminado. Rubin observó con desconcierto los delatores instrumentos. No sabía que el Boeing consumía la misma cantidad de combustible volando a 200 nudos y a 5000 pies que si lo hiciera a 500 nudos y a 35000 pies. Muy bien, entonces volaremos hacia el oeste hasta que el avión se caiga. Rubin se frotó las palmas de las manos en las perneras del pantalón y agarró los controles de nuevo. No había vuelto a tomar el mando del avión desde que salvara el pico del glaciar. Respiró profundamente y pulsó el botón de desconexión del piloto automático, situado junto a su dedo pulgar. Desconocía la técnica para hacer virar la aeronave mediante los alerones y un alaveo, de modo que se limitó a utilizar los timones de profundidad para modificar lentamente el rumbo sin perder altitud. Cuando al fin tuvo la proa del avión en la línea deseada, notó que algo iba mal. El motor número 4 está bajando de revoluciones, le informó Ibarra con un perceptible temblor en la voz. Se está quedando sin carburante. ¿No deberíamos cortar ese motor o algo así? No sé cómo se hace, respondió Ibarra. Dios santo. Pensó Rubin, un ciego guiando a otro ciego. El altímetro empezó a registrar un mantenido descenso. La velocidad del aire lo indicaba también. Rubin, en un impulso irracional, intentó, más que seguir pilotando el aparato, sostenerlo en el aire a pura fuerza de voluntad. También intentó detener el tiempo mientras la distancia entre el avión y las olas iba reduciéndose lenta e inexorablemente. Luego, sin previo aviso, la columna de control empezó a vibrar y a perder firmeza entre sus manos. Estamos entrando en pérdida. Gritó Ibarra con un asomo de miedo, por fin, en sus estoicas facciones. Lleve el morro hacia abajo. Rubin movió la palanca hacia adelante, plenamente consciente de que estaba acelerando lo inevitable. Baje los alerones para aliviar la presión. Ordenó a Ibarra. Bajando los alerones, repitió Ibarra con los labios apretados. Se acabó, murmuró Rubin. Vamos a caer. A la puerta abierta de la cabina, una azafata escuchó el diálogo con los ojos desorbitados de miedo y el rostro blanco como una hoja de papel. ¿Vamos a estrellarnos? Preguntó, apenas en un susurro. Rubin, tenso en su asiento y demasiado ocupado para volverse, masculó una respuesta. Sí, maldita sea. Ve a asegurarte. La muchacha dio media vuelta y estuvo a punto de caer mientras corría a la zona de pasajeros para preparar a los demás tripulantes y pasajeros para lo peor. Todo el mundo se daba cuenta de que no había modo de retrasar lo inevitable y, afortunadamente, no se produjo pánico ni demostraciones de histeria por parte del pasaje. Incluso las oraciones fueron musitadas en voz baja. Ibarra se volvió en su asiento y miró hacia el pasillo. Camil estaba consolando a un anciano que temblaba sin control. El rostro de la mujer reflejaba una total serenidad y parecía traslucir una extraña expresión de satisfacción. Realmente, pensó Ibarra, era una mujer encantadora. ¡Qué lástima que su belleza fuera a apagarse tan pronto! Suspiró y volvió a concentrarse en el tablero de instrumentos. El altímetro señalaba menos de 200 metros. Ibarra se arriesgó a aumentar la potencia de los tres motores restantes en un gesto inútil, nacido de la desesperación. Con ello, sólo lograría que los motores consumieran más deprisa los escasos litros de carburante que quedaban y se apagaran antes. Pero Ibarra ya había dejado de pensar con lógica. No podía quedarse allí sentado sin hacer nada. Le pareció que debía realizar un último acto de desafío, lo que fuera, aunque significara acelerar su propia muerte. Pasaron en un instante cinco minutos angustiosos. El negro océano se alzó para engullir el avión. ¡Veo luces! exclamó Rubin, justo delante. Ibarra parpadeó al instante y escrutó la oscuridad a través del parabrisas. ¡Un barco! Gritó, un barco. Y, casi al tiempo que gritaba, el avión pasó rugiendo sobre el Polar Explorer, a menos de diez metros del mástil del radar. 7. La tripulación del Romperielos había sido alertada por el radar de la proximidad del aparato. Los hombres que ocupaban el puente encogieron la cabeza involuntariamente cuando el avión, con los dos reactores que le quedaban en marcha aullando como almas en pena, pasó sobre ellos en dirección a la costa de Groenlandia, al oeste. El rugido llenó el compartimiento de electrónica, que se vació como un lago a través de una presa rota. Knight se dirigió corriendo al puente, con Pete y Jordino pisándole los talones. Ninguno de los hombres de servicio en el puente hizo el menor ademán devolverse cuando el comandante cruzó la puerta. Todos tenían puesta la mirada en el avión que se alejaba. —¿Qué diablos era eso? —preguntó Knight al oficial de guardia. —¿Un avión no identificado ha estado a punto de embestir al barco, señor? —¿Militar? —No, señor. He visto por un instante la parte inferior de las alas cuando pasaba encima de nosotros. No tenía distintivos. —¿Un avión espía, tal vez? —Lo dudo. —Llevaba todas las ventanillas iluminadas. —Un aparato comercial, apuntó y ordino. Knight se volvió hacia él con una expresión vaga y un tanto irritada. —¿Qué pretende ese piloto, poniendo en peligro mi barco? —¿Y qué está haciendo por aquí? —Nos encontramos a cientos de kilómetros de los pasillos de vuelo comerciales. —Parece que pierde altitud, intervino Pitt, contemplando el parpadeo de las luces de posición que se perdían hacia el este, yo diría que va a estrellarse. —Que Dios los ayude si caen al mar en medio de esta oscuridad. —Es extraño que no haya conectado las luces de aterrizaje. —Extraño. —Esa es la palabra, asintió con la cabeza el oficial de guardia. —Un piloto en dificultad es seguro que enviaría una señal de auxilio, pero la sala de comunicaciones no ha captado nada en absoluto. —¿Hemos intentado ponernos en contacto con él? —Desde que apareció en el radar. —No ha habido respuesta. Knight se acercó a la ventana del puente y miró al exterior. Dio unos golpecitos con las yemas de los dedos en el cristal, pensativo, durante no más de cuatro segundos. Después, dio media vuelta sobre sus tacones y miró al oficial de guardia. —Mantenga el curso. —Continúe el rastreo según lo previsto. —Comprendo su decisión, capitán, intervino Pitt, pero no puedo decir que la comparta. —Está usted en un buque de la marina, señor Pitt, replicó Knight con gesto severo. —No somos el servicio de guardacostas. Nuestra misión tiene prioridad absoluta. A bordo de ese avión podrían viajar mujeres y niños. —De momento, nada indica una tragedia. —El aparato sigue volando. —Si el Polar Explorer es la única esperanza de rescate en esta parte del océano, ¿por qué no hay ninguna llamada de socorro, ningún intento de hacernos señales con los faros de aterrizaje, ningún signo de preparativos para hacer descender el avión al mar? —Usted es aviador, Pitt, dígame por qué el piloto, si estaba en dificultades, no ha sobrevolado el barco en círculos. —Tal vez esté tratando de llegar a tierra. —Si me perdona el capitán, interrumpió el primer oficial, he olvidado mencionar que el aparato llevaba bajados los alerones de aterrizaje. —Seguimos sin pruebas de la inminencia de una catástrofe, insistió Knight, obstinado. —Todo avante y a la mierda con la compasión. —Masculló Pitt con voz gélida, no estamos en la guerra, comandante. —Estamos hablando de una misión humanitaria. —No me gustaría llevar sobre mi conciencia la muerte de 100 personas por haber dejado de actuar. —La marina puede permitirse el combustible que empleemos en investigar. Knight ladeó la cabeza hacia la sala de mapas anexa, que estaba vacía, y cerró la puerta una vez hubieron entrado Pitt y Giordino. —Es preciso que tengamos en cuenta nuestra misión, insistió el comandante, sin exabruptos. —Si nos desviamos ahora de nuestro rumbo, los soviéticos sospecharán que hemos encontrado el submarino y se concentrarán en rastrear esta zona. —Un buen argumento, reconoció Pitt. —Pero, aún así, puedes enviarnos a Giordino y a mí a Usmear. —Te escucho. —Podemos usar nuestro helicóptero AMSN, que tenemos en la cubierta de popa, y tú nos dejas a los sanitarios y a un par de marineros fuertes. —Iremos tras ese avión mientras el Polar Explorer continúa explorando el suelo marino. —¿Y la vigilancia soviética? —¿Cómo interpretarán todo esto sus analistas de contraespionaje? —Al principio, no lo considerarán una coincidencia. —Es probable que ya estén tratando de imaginar una relación. —Pero si, Dios no lo quiera, el avión se estrella y resulta ser un aparato comercial, al menos tendrás una razón legítima para haber variado el rumbo y emprender una misión de rescate. —Después, reanudaremos nuestra búsqueda según lo previsto, engañaremos a los rusos y jugaremos a convertir una catástrofe en un golpe de suerte. —¿Y el vuelo del helicóptero? —Seguirán todos vuestros movimientos. —Al y yo usaremos canales abiertos de comunicaciones y mantendremos un diálogo normal sobre la búsqueda del misterioso avión caído. —Eso debería calmar sus suspicacias. Knight bajó la mirada, posándola en algo más allá de la cubierta del puente. —Tras un suspiro, alzó los ojos hacia Pitt. —Estamos perdiendo el tiempo. —Preparad el pájaro y calentadlo. —Me ocuparé del personal médico y de reunir un grupo de voluntarios. Rubin no hizo ningún intento de volar en círculo sobre el Polar Explorer debido a la casi inexistente altitud y a su absoluta falta de talento como piloto. Tenía todas las posibilidades de desequilibrar el aparato y enviarlo dando vueltas contra las grandes olas. La mera visión del barco había encendido un leve hálito de esperanza en la cabina. Ahora habían sido avistados y los grupos de rescate sabrían dónde buscar a los posibles supervivientes. No era un gran consuelo, pero mejor eso que nada. Las negras aguas se convirtieron de pronto en una sólida capa de hielo que, amplificado por el resplandor de las estrellas, pasó velozmente bajo el aparato. Estaban cayendo sobre una llanura helada, desolada. —¡Madre de Dios! —murmuró Ibarra—, veo montañas a nuestra derecha. Estamos sobre tierra. El péndulo de la fortuna se había decantado al cabo en favor de Rubin. Las montañas de Ibarra eran una cordillera que se extendía sobre la mellada costa groenlandesa más de 150 kilómetros en ambas direcciones. Rubin, sin embargo, había conseguido esquivarla milagrosamente y había conducido el Boeing en su descenso justo al centro del fiordo de Ardenkaple. Ahora, sobrevolaba el angosto estero con el mar helado debajo y entre las cumbres de unos acantilados de abrupta pendiente. La fortuna también había conjurado un viento de proa que proporcionaba al avión un poco más de sustentación. El hielo le parecía lo bastante cerca como para extender la mano y pasar los dedos sobre él. Las luces reflejaban un caleidoscopio de colores cambiantes. Al frente se alzaba una masa oscura. Presionó ligeramente el pedal del timón derecho y la masa oscura se deslizó hacia el lado de Vavor. Baje el tren de aterrizaje. Ibarra obedeció sin replicar. Según el procedimiento de urgencia normal, era lo peor que se podía hacer. Sin embargo, en su ignorancia, los improvisados pilotos habían tomado inconscientemente la decisión más correcta para el tipo de superficie que tenían debajo. El tren de aterrizaje salió de su hueco en el fuselaje y el avión perdió velocidad rápidamente debido al aumento de la resistencia del viento. Ruby nació a los controles hasta que los nudillos se le volvieron de marfil y miró directamente hacia el hielo que se deslizaba a toda velocidad. Los cegadores cristales parecían levantarse a su encuentro, agrandándose cada vez más. Cerró los ojos, rogando que estuvieran cayendo sobre nieve blanda en lugar de estrellarse contra el hielo sólido. Ibarra y él ya no podían hacer más. El fin se aproximaba con horrible rapidez. Afortunadamente, no sabía, no podía saber, que el hielo solo tenía un metro de espesor, demasiado poco para aguantar el peso de un Boeing 720-B. El rompecabezas de luces de los instrumentos se había vuelto loco y muchas de ellas lanzaban destellos en rojo. El hielo surgía de la oscuridad. Rubin tenía la sensación de atravesar una cortina negra para salir a un vacío blanco. Tiró de la palanca de control hacia él y la velocidad del avión se redujo al tiempo que la proa se levantaba por última vez en un débil intento de agarrarse al cielo. Ibarra permaneció inmóvil, aterrado. Sin recordar la velocidad del aire, de 320 km por hora, se quedó paralizado y no hizo el menor intento de cortar los motores. Y, en su estado de confusión, tampoco cortó el combustible ni la energía eléctrica. Se produjo el impacto. Por puro reflejo, Rubin y Barra levantaron los brazos y cerraron los ojos. Los neumáticos rozaron el hielo, se deslizaron y dejaron unas huellas paralelas sobre la blanca superficie. El motor de vavor más próximo al cuerpo del avión rozó el suelo y fue arrancado de sus monturas, para perderse en la oscuridad dando vueltas furiosamente. Los dos motores de estriborincaron el hielo al mismo tiempo, quedaron enganchados y arrancaron el ala, convirtiéndola en una masa retorcida y chirriante. La electricidad se cortó en aquel instante y todas las luces se apagaron. El Boeing se deslizó por la capa de hielo del fiordo, perdiendo piezas de gimiente metal como partículas de la cola de un cometa. Golpeó una cresta de presión que se había levantado en el hielo al chocar dos témpanos. Las ruedas delanteras quedaron aplastadas contra la panza del aparato bajo la cabina de mandos, penetrando en el compartimiento inferior. La proa cayó y excavó un surco en el hielo. Sus débiles planchas de aluminio se hundieron hacia el interior de la cabina. Por fin, el impulso cedió y el estrujado aparato, deformado y desmembrado, llegó al término de su frustrado viaje. Se detuvo a apenas 30 metros de un sólido escollo de grandes peñascos próximo a la orilla helada. Durante unos breves segundos, se produjo un silencio de muerte. Luego, una serie de crepitaciones surgieron del hielo, el metal soltó un gemido como si rozara contra otro metal y el roto metal se hundió entre el hielo hasta quedar semisumergido en las gélidas aguas. 8. Los arqueólogos también oyeron al Boeing sobrevolar el fiordo. Salieron apresuradamente de su casa prefabricada a tiempo de ver por unos instantes la silueta del avión reflejada en el hielo iluminado por los faros del aparato. El grupo pudo apreciar claramente las luces de las ventanillas y el tren de aterrizaje desplegado. Casi de inmediato les llegó el estruendo del metal chirriante y, una fracción de segundo más tarde, la vibración del impacto sacudió la superficie helada. Las luces se apagaron pero el quejido del metal torturado continuó durante unos segundos. Luego, de pronto, un silencio mortal llenó la oscuridad. Un silencio que venció al lóbrego aullido del viento. 9. Los arqueólogos permanecieron paralizados de incredulidad. Desconcertados, inmóviles en el exterior de la cabaña e insensibles al frío, escrutaron la negra noche como estatuas de sal. ¡Dios santo! murmuró por fin Gronkist con voz agitada, se ha estrellado en el fiordo. Lily tampoco pudo ocultar su excitación. ¡Qué horror! Es imposible que alguien haya resultado ileso. Lo más probable es que estén todos muertos, si el aparato ha caído al agua. Probablemente sea esa la razón de que no se haya incendiado, añadió Graham. ¿Se ha fijado alguien en qué tipo de avión era? Preguntó Hoskins. Ha sido todo demasiado rápido, respondió Graham sacudiendo la cabeza. Pero era bastante grande, de todos modos. Me ha parecido un cuatrimotor. Tal vez sea una patrulla de reconocimiento de los cielos. ¿A qué distancia calculas que ha caído? Inquirió Gronkist. Aproximadamente a un kilómetro o un poco más. Tenemos que hacer algo para socorrerlos, propuso Lily con las facciones de su rostro pálidas y tensas. Gronkist calculó visualmente el rumbo a tomar y se frotó con las manos las mejillas, que llevaba al descubierto. Volvamos adentro antes de congelarnos y tracemos un plan sin precipitarnos. Lily empezó a reaccionar. Recoged mantas y toda la ropa de abrigo sobrante que encontréis, dijo bruscamente. Yo me ocuparé del botiquín. Mike, ve a la radio, ordenó Gronkist. Notifica el suceso a la estación meteorológica de Danework. Ellos harán llegar la noticia a las unidades de rescate de la Fuerza Aérea en Tule. Graham hizo un gesto de asentimiento con la mano y fue el primero en regresar a la cabaña. Será mejor que llevemos herramientas para liberar de los restos del aparato a los posibles supervivientes, intervino Hoskins. Gronkist asintió mientras se enfundaba el abrigo de piel de foca y los guantes. Buena idea, murmuró. Haz una lista de todo lo demás que necesitaremos. Engancharé el trineo a una de las motos de nieve. Podemos llevar en él todo el equipo. Cinco minutos antes, todos estaban dormidos. Ahora, se estaban colocando a toda prisa las ropas contra el frío y corrían a ocuparse de sus respectivas tareas. Olvidada quedaba la enigmática moneda bizantina, y olvidada la comodidad y el calor del sueño reparador. Lo único que importaba ahora era la urgencia de llegar al avión lo antes posible. Cuando volvió a salir, con la cabeza inclinada contra una repentina ráfaga de viento, Gronkist apretó el paso en torno a la cabaña hasta llegar a un pequeño cobertizo cubierto de nieve donde guardaban las dos motos de nieve de la expedición. Rompió a puntapiés el hielo que se había formado en la parte inferior de la puerta y la abrió de un empujón. En el interior, un pequeño calefactor de aceite luchaba, con la misma eficacia que una vela en un congelador, por mantener la atmósfera del interior 20 grados por encima de la temperatura exterior. Pulsó los botones de encendido de los vehículos pero las baterías estaban casi agotadas después de meses de uso continuado y ambos motores se negaron a ponerse en marcha. Mascullando maldiciones entre las nupes de vapor de su aliento, se quitó los gruesos guantes con los dientes y empezó a tirar de las cuerdas de encendido manual. El motor de la primera moto de nieve respondió al quinto intento, pero el segundo siguió obstinado en negarse. Por fin, después de 32 intentos Gronkis los contó, el vehículo cobró vida entre accesos de tos. Enganchó el extremo de un gran trineo al pestillo trasero de la moto de nieve, cuyo motor había tenido tiempo de sobras para calentarse. Lo consiguió justo a tiempo, cuando las yemas de sus dedos empezaban ya a perder sensibilidad. Cuando salió del cobertizo, los demás ya habían amontonado las ropas y equipos de socorro en el pasillo de acceso a la cabaña. Salvo Gronkis, los demás iban abrigados con manos de fibras artificiales rellenos de plumón. En menos de dos minutos, cargaron hasta los topes el trineo. Graham entregó a cada uno una potente linterna y se dispusieron para la marcha. Si se han hundido en el hielo, gritó Gronkis por encima del viento, ya podemos ir olvidándonos. Tienes razón, respondió Graham con otro grito. Ya estarán ahora mismo muertos de hipotermia. El pesimismo no ha salvado nunca a nadie, dijo Lily, con un aire ceñudo en sus ojos bajo el pasamontañas. Lo mejor será que os pongáis en movimiento enseguida, pájaros de mal agüero. Gronkis cogió a la muchacha por la cintura y la ayudó a acomodarse en la moto. Haced lo que dice la señora, chicos. Ahí fuera hay gente muriéndose. Montó en el sillín delante de Lily y dio gas mientras Hoskins y Graham corrían hacia la segunda moto, que aguardaba al ralentí en el cobertizo. El tubo de escape tosió y las estrías traseras del vehículo oruga se agarraron a la nieve. Gronkis dio una cerrada media vuelta y puso dirección a la orilla del fiordo, con el trineo dando botes detrás de ellos. La moto salvó las piedras desiguales cubiertas de hielo de la playa del fiordo helado. La marcha era peligrosa. La luz del único faro del vehículo, instalado delante del manillar, saltaba en la capa de hielos flotantes desquiciadamente, en una confusión de destellos blancos y sombras negrísimas que hacía casi imposible a Gronkis distinguir las crestas de presión hasta que las tenía encima, como si estuviera a bordo de un bote salvavidas en plena marejada. Y, por grande que fuera su habilidad como piloto, no tenía modo de evitar que el trineo, con su pesada carga, se desviara y coleara sobre el hielo. Lily unió las manos en torno al prominente estómago de Gronkis en un abrazo mortal, con los ojos cerrados y la cabeza enterrada entre los hombros del arqueólogo. Gritó a este que redujera la velocidad, pero el hombre no le hizo caso. Ella se volvió y localizó la luz vacilante de la segunda moto de nieve, que se acercaba a toda prisa por detrás. Sin el peso suplementario del trineo, el vehículo que cerraba la marcha, con Hoskins al manillar y grajan de acompañante, no tardó en alcanzarlos y dejarlos atrás. Muy pronto, lo único que Lily pudo distinguir de los dos hombres fue una mancha confusa de siluetas oscuras entre una nube de nieve polvo arrastrándose por la superficie. La muchacha notó a Gronkis repentinamente tenso en el instante en que un gran objeto metálico surgió en la oscuridad al otro extremo de la zona bañada por la luz del faro. El hombre viró deprisa el manillar hacia su izquierda. El borde de los patines delanteros se clavó en el hielo y el vehículo se desvió a apenas un metro de un fragmento del ala destrozada del avión. Gronkis hizo un frenético intento de enderezar la moto, pero el súbito desplazamiento de la fuerza centrífuga hizo que el trineo diera un latigazo como la cola de una serpiente de cascabel enloquecida. El inestable trineo empezó a patinar sin control, chocó por detrás con la moto y se soltó de ésta. Luego, las puntas de los patines se clavaron en la nieve y el trineo volcó, esparciendo su carga en el aire como los restos de una explosión. Gronkis lanzó un grito pero sus palabras quedaron interrumpidas cuando el golpe plano de uno de los patines del trineo le acertó con precisión en el hombro, arrojándolo lejos del vehículo. El hombre voló por los aires como una bola de demoliciones a punto de golpear una pared. La capucha del abrigo quedó hacia atrás y su desprotegida cabeza fue a golpear contra una cresta de hielo. Los brazos de Lily perdieron la cintura de Gronkis cuando éste se desvaneció en el aire. La muchacha habría podido salir del trance sin más que unos cardenales o alguna torcedura, pues el trineo no la alcanzó antes de estrellarse y detenerse a unos metros de distancia. Sin embargo, la moto de nieve tenía otras intenciones. Sin las manos de Gronkis a los mandos, se detuvo y quedó en un precario equilibrio, balanceándose en un ángulo de 45 grados con el motor al ralentí. Durante un breve instante, permaneció en aquella posición. Después, lentamente volcó sobre uno de los lados y cayó encima de las piernas de Lily, atrapándola sin remedio de cintura para abajo contra la capa de hielo. Hoskins y Graham no advirtieron de inmediato el accidente, pero también ellos estaban a punto de encontrarse en apuros. Habían cubierto otros 200 metros cuando Graham se volvió, más por curiosidad que por intuición, para comprobar la distancia que les habían sacado a Lily y Gronkis. Le sorprendió ver tan atrás la luz del vehículo, inmóvil y apuntando al suelo. Dio unos golpes en el hombro de Hoskins y le gritó al oído. Creo que les ha sucedido algo. La intención original de Hoskins había sido encontrar la depresión producida en el hielo por el avión y seguirla hasta el lugar del choque final. Sus ojos trataban de penetrar en las sombras que tenía delante cuando los golpes de Graham interrumpieron su concentración. El ruido del tubo de escape de la moto de nieve le impidió entender lo que decía. Volvió la cabeza y le gritó a su compañero. No te oigo. Da la vuelta. Les ha sucedido algo. Hoskins asintió y prestó atención de nuevo al terreno que tenía delante. Sin embargo, la breve distracción iba a resultarle muy cara. Demasiado tarde, advirtió la presencia de uno de los surcos abiertos en el hielo por el tren de aterrizaje. La moto de nieve, como un aparato volador, salvó limpiamente la abertura en el hielo, de dos metros de anchura. El peso de los dos viajeros inclinó la parte delantera hacia abajo y el vehículo chocó contra el muro del otro lado, con un chasquido seco como el disparo de una pistola. Afortunadamente para ellos, Hoskins y Graham salieron lanzados por encima del borde del muro y fueron a parar a la superficie de hielo, donde sus cuerpos rodaron y se deslizaron como si fueran muñecos de trapo arrodado sobre un suelo enterrado. Treinta segundos después, un conmocionado Graham. Consiguió ponerse a gatas con los anquilosados movimientos y sin saber muy bien cómo había llegado hasta allí. Escuchó un extraño siseo y volvió la cabeza. Hoskins estaba sentado en posición hervida, con el cuerpo doblado en gesto de dolor y las dos manos apretadas con fuerza en la entrepierna, jadeaba trabajosamente y exhalaba al aire con los dientes apretados, al tiempo que se balanceaba hacia atrás y hacia adelante. Graham se quitó el guante externo y se palpó ligeramente la nariz. No la notó rota, pero sangraba por las fosas nasales, lo cual le obligaba a respirar por la boca. Tras una serie de movimientos, comprobó que seguía moviendo todas las articulaciones y que tenía todos los huesos en su sitio. No era sorprendente, teniendo en cuenta la protección que proporcionaba su indumentaria acolchada. Avanzó gateando hasta Hoskins, cuyo torturado siseo había dado paso a una serie de dolientes genidos. ¿Qué ha sucedido? Preguntó Graham, arrepintiéndose de haber formulado una pregunta tan estúpida en el mismo instante en que salía de sus labios. Hemos tropezado con un surco abierto en el hielo por ese avión, logró articular Hoskins entre gemidos, señor. Creo que estoy castrado. Déjame echar un vistazo, Graham sujetó las manos de su compañero y le abrió la cremallera de la parte delantera del mono. Después, sacó la linterna de un bolsillo y la conectó. No pudo reprimir una sonrisa. Tu esposa va a necesitar otra excusa para deshacerse de ti. No hay rastro de sangre. Tu vida sexual está asegurada. ¿Dónde están Lily y Gronkist? Preguntó Hoskins, vacilante. Unos 200 metros más atrás. Tendremos que rodear esa abertura en el hielo y comprobar su situación. Hoskins se puso en pie, dolorido, y se acercó cojeando hasta el borde del agujero en el hielo. Curiosamente, el faro de la moto de nieve seguía funcionando y su débil resplandor iluminaba el fondo del fiordo y las burbujas que ascendían desde el aparato, posado en el fondo del fiordo a 6 metros de profundidad. Graham se incorporó también y se asomó a las aguas. Después, los dos hombres se miraron. Como salvavidas, comentó Hoskins con abatimiento, es mejor que sigamos dedicándonos a la arqueología. Silencio. Lo interrumpió de pronto Graham. Se llevó los guantes a los oídos y se volvió en una dirección y otra como una antena de radar. Luego, se detuvo y señaló con excitación hacia unas luces que destellaban a lo lejos, es increíble. Gritó, se acerca un helicóptero por el fiordo. Lily flotó en la semi-inconsciencia. No podía entender por qué le costaba cada vez más razonar con coherencia. Alzó la cabeza y buscó a Gronkist con la mirada. Lo vio tendido en el hielo, inmóvil, a unos metros de ella. Le lanzó un grito, desesperada, tratando de hacerlo reaccionar, pero el hombre parecía muerto. No insistió y, poco a poco, entró en un mundo irreal mientras perdía completamente la sensibilidad en las piernas. Solo se dio cuenta de que estaba en un ligero estado de shock cuando notó que empezaba a temblar. Estaba segura de que Graham y Hoskins volverían en cualquier momento, pero los instantes se convirtieron en dolorosos minutos y seguían sin aparecer. La muchacha se sentía muy cansada y ya casi estaba en los dulces brazos del sueño cuando escuchó un extraño y poderoso sonido que se aproximaba por encima de ella. Después, una luz cegadora rasgó la oscuridad del cielo y la cegó. Un súbito torbellino levantó una nube de nieve suelta a su alrededor. El sonido perdió intensidad a continuación y una figura vaga, envuelta por la luz, se acercó a ella. La figura se convirtió en un hombre enfundado en un grueso abrigo de piel de foca que se hizo cargo de la situación inmediatamente, sujetando con fuerza la moto de nieve y poniéndola en pie para liberar las piernas de la muchacha. Después se acercó a ella hasta que pudo iluminar su rostro con una linterna. Lily levantó la vista, más borrosa de lo debido, pero distinguió un par de ojos verdes chispeantes que la dejaron sin aliento. Parecían reflejar firmeza, delicadeza y sincera preocupación, en una brillante fusión. Al advertir que se trataba de una mujer, los ojos se cerraron unos milímetros. La muchacha se preguntó, aturdida, de dónde había salido el hombre. No se le ocurrió otra cosa que decir. Oh. Me alegro mucho de verle. Me llamo Dirk Pitt, respondió una voz cálida. Si no tiene otro compromiso, ¿por qué no cenamos juntos mañana? 9. Lily miró fijamente a Pitt tratando de descifrar sus palabras, no muy segura de haberlas entendido. No sé si estaré en condiciones. El hombre echó hacia atrás la capucha de su abrigo y pasó las manos por las piernas de la muchacha, de arriba a abajo. Después, le apretó suavemente los tobillos. No se aprecian fracturas o contusiones importantes, comentó luego con voz amistosa, ¿le duele? Tengo demasiado frío para que me duela. Pitt recogió un par de mantas que habían saltado del trineo y la cubrió. Usted no es del avión. ¿De dónde diablos ha salido? Pertenezco a un grupo de arqueólogos. Estamos trabajando en la excavación de un antiguo poblado esquimal. Hemos oído bajar al avión sobre el fiordo y hemos salido de nuestro refugio justo a tiempo de verlo caer en el hielo. Íbamos para el lugar con ropas de abrigo y un botiquín cuando... Lily dejó la frase a medio terminar e hizo un gesto abatido hacia el trineo volcado. ¿Ibamos? Bajo los focos del helicóptero, Pitt se hizo rápidamente una imagen del accidente en la nieve que cubría el hielo. El rastro recto de la moto de nieve, el brusco giro junto al fragmento de ala del avión, los profundos surcos dejados por los patines del trineo fuera de control. Solo entonces advirtió la presencia de otro cuerpo tendido casi 10 metros más allá del ala. Un momento. Pitt llegó hasta Gronkist y se arrodilló a su lado. El grueso arqueólogo respiraba normalmente. Pitt le sometió a un somero examen médico. Lily lo observó durante unos instantes y luego preguntó con ansiedad. ¿Está muerto? De ninguna manera. Solo tiene una fuerte contusión en la frente. Tal vez tenga alguna fractura, pero lo dudo. La cabeza de este hombre parece una caja fuerte. Graham apareció caminando pesadamente, seguido por un Hoskins renqueante. Parecían una pareja de abominables hombres de las nieves, con sus trajes especiales cubiertos de blanco y los pasamontañas emplastados de hielo de sus respiraciones. Graham se quitó el pasamontañas, dejando al descubierto su rostro ensangrentado, y estudió a Pitt unos instantes, desconcertado. Después, esbozó una sonrisa. Bienvenido, forastero. Tiene usted un sentido de la oportunidad perfecto. Desde el aire, ninguno de los ocupantes del helicóptero había visto a los otros dos miembros de la expedición arqueológica y Pitt empezó a preguntarse cuántos casos médicos más estarían deambulando por el fiordo. «Hemos encontrado aquí a un hombre y una mujer heridos», dijo sin formalidades, «¿sabes si forman parte de su grupo?» La sonrisa desapareció del rostro de Graham. «¿Qué ha sucedido?» «Han tenido un mal vuelco». «Lo mismo nos ha pasado a nosotros». «¿Han visto el avión?» «Lo hemos visto caer, pero no hemos llegado hasta él». Hoskins se asomó por detrás de Graham, observó a Lily y continuó mirando hasta distinguir a Gronkist. «¿Están heridos de gravedad?» «Lo sabremos mejor después de unas radiografías». «Tenemos que prestarles ayuda». «Tengo un equipo de sanitarios a bordo del helicóptero». «Entonces, ¿a qué diablos espera?» Lo interrumpió Hoskins. «Hágales venir». Hizo un gesto como para apartar a Pitt, pero se vio inmovilizado por una mano de hierro que le sujetaba del brazo. Desconcertado, se encontró frente a un par de ojos que lo miraban sin parpadear. «Sus amigos tendrán que esperar», dijo Pitt con firmeza. «Tienen prioridad los posibles supervivientes del avión accidentado». «¿A qué distancia tienen el campamento?» «A un kilómetro al sur», respondió Hoskins, sumiso. «Su vehículo todavía funciona. Usted y su compañero pueden enganchar el trineo y transportar allí a los lesionados. Vayan con cuidado por si alguno sufre heridas internas. ¿Tienen radio?» «Sí, manténganse a la espera en la frecuencia 32», les indicó Pitt. «Si ese avión era un aparato comercial cargado de pasajeros, tendremos entre manos un auténtico lío. Nos mantendremos a la escucha», le aseguró Graham. Pitt se inclinó hacia Lily y le apretó la mano. «No olvide nuestra cita», murmuró. Tras esto, se subió de nuevo la capucha del abrigo, dio media vuelta y regresó al helicóptero a paso ligero. Rubin notó que un gran peso lo comprimía por todas partes, como si una fuerza implacable estuviera tirando de él hacia atrás. El cinturón de seguridad y la parte superior del asiento le apretaban cruelmente contra el estómago y los hombros. Abrió los ojos y sólo vio unas formas vagas en sombras. Mientras esperaba a que su visión se aclarase, trató de mover los brazos y las manos, pero parecía tenerlas aprisionadas, inmovilizadas. Luego, sus ojos se enfocaron gradualmente y comprendió la razón. Una luz de nieve y hielo había penetrado por el destrozado parabrisas, atrapándole el cuerpo hasta el pecho. Hizo un desesperado intento por liberarse, pero tras unos minutos de forcejeo se dio por vencido. La firme presión lo tenía sujeto como una camisa de fuerza. No tenía manera de escapar de la cabina sin ayuda. Poco a poco, la conmoción empezó a pasar y apretó los dientes del dolor que sentía en sus piernas rotas. Notaba una extraña sensación en los pies, como si estuvieran sumergidos en agua y se dijo que debía de ser su propia sangre. Rubin se equivocaba. El avión había atravesado el hielo para hundirse casi tres metros en el agua y ésta había inundado el piso de la cabina hasta la altura de los asientos. Sólo entonces se acordó de Ibarra. Volvió la cabeza a la derecha y escrutó la oscuridad. El lado de Stribor de la proa de la aeronave se había hundido casi hasta la altura del panel del ingeniero de vuelo. Lo único que pudo ver del delegado mexicano fue un brazo rígido, levantado, que sobresalía entre la nieve y el destrozado fuselaje. Rubin apartó la mirada, repentinamente mareado al darse cuenta de que el hombrecillo que había compartido a su lado la terrible experiencia estaba muerto, con todos los huesos aplastados. También se dio cuenta de que sólo le quedaba un breve tiempo de vida antes de morir congelado. Rompió a llorar. Debe de estar casi a la vista. Gritó mi ordino por encima del ruido del motor y de los rotores. Pitta sintió y contempló el surco abierta en el despiadado hielo, a cuyos lados aparecían esparcidos piezas y fragmentos del fuselaje. Por fin vio el aparato. Un objeto tangible con las líneas rectas que delataban su fabricación por la mano humana apareció en la penumbra, casi imperceptible. Instantes después, el helicóptero estaba sobre los restos. El destrozado avión tenía un aspecto lamentable. Una de las alas se había desprendido completamente y la otra estaba torcida hacia atrás contra el fuselaje. La sección de cola había quedado doblada en un ángulo patético. Los restos tenían el aspecto de un gusano aplastado sobre una alfombra blanca. El fuselaje se ha hundido en el hielo y dos terceras partes de él están sumergidas en agua, apuntó Pitta. No ha ardido, añadió Giordino. Es toda una suerte. Levantó la mano para protegerse los ojos del cegador reflejo de los focos del helicóptero en el metal del avión. Está realmente brillante. El equipo de mantenimiento se había ocupado de él a fondo. Me parece que se trata de un Boeing 720, ve. ¿Alguna señal de vida? No, informó Pitta. Esto no tiene buen aspecto. ¿Ves alguna marca identificatoria? Tres franjas a lo largo del fuselaje, azul celestes y púrpuras, separadas por una banda dorada. No recuerdo ninguna línea aérea que use esos colores. Desciende y traza un círculo a su alrededor, dijo Pitta. Mientras buscas un lugar para posarnos, intentaré leer el nombre de la compañía. Giordino ladeó el helicóptero y descendió en una espiral hacia el lugar de la catástrofe. Los faros de aterrizaje, situados a proa y cola del aparato, iluminaron el avión semi-hundido en un mar de destellos brillantes. El nombre que aparecía sobre las franjas decorativas estaba escrito con una grafía estilizada, en lugar de con las letras de molde habituales, más fáciles de leer. Nebula, leyó Pitta en voz alta. Nebula Air. No he oído hablar nunca de ella, comentó Giordino con los ojos fijos en el hielo. Es una compañía de lujo que trabaja para personajes importantes. Solo opera en régimen de vuelos charter. ¿Qué diablos hace aquí, tan lejos de las rutas comerciales? Si ha quedado alguien con vida para contarlo, pronto lo sabremos. Pitta se volvió hacia los ocho hombres cómodamente instalados en el cálido vientre del helicóptero. Todos iban convenientemente equipados con la indumentaria de la marina para el Ártico. Uno de ellos era el médico de a bordo, otros tres eran sanitarios y los cuatro restantes eran expertos en control de siniestros. Los hombres hacían comentarios entre ellos con la misma tranquilidad que si estuvieran en un viaje de autobús a cualquier ciudad del oeste. En medio de ellos, atados con correas al centro de la plataforma, se amontonaban varias cajas de suministros médicos, fardos de mantas y una serie de camillas, junto a varios trajes de amianto y una cesta con equipo anti-incendios. Frente a la puerta principal estaba colocada una unidad térmica auxiliar con sus cables de fijación asegurados a un montacargas. A su lado estaba una moto de nieve de aspecto sólido, con una cabina cerrada y patines a los lados. El hombre de cabello gris sentado justo detrás de la cabina de los pilotos, lanzó una sonrisa a Pete asomando los dientes entre un bigote y una barba a juego con el cabello. ¿Qué, ya es hora de que nos ganemos la paga? Preguntó animadamente. Al parecer, nada podía turbar el buen humor natural del Dr. Jack Gale. Vamos a tomar tierra, respondió Pete. No se mueve nada en torno al avión. La cabina está enterrada y el fuselaje parece distorsionado pero intacto. No hay rastro de incendio. Nada es sencillo nunca, dijo Dale encogiéndose de hombros. No obstante, lo que a mí más me disgusta, es tratar los casos de quemados. Hasta aquí, las buenas noticias. Las malas son que la cabina del pasaje tiene casi un metro de agua y que no hemos traído las botas impermeables. Que Dios se apiade de los heridos que no se hayan puesto a salvo del agua. A la temperatura que está, no habrán durado ni diez minutos, comentó Gale con voz grave. Si no pueden abrir la puerta de emergencia a los posibles supervivientes, tendremos que abrirnos paso cortando el fuselaje. Las chispas de las sierras tienen la desagradable costumbre de prender en el combustible derramado en la zona, intervino el teniente Cork Simón, el corpulento jefe del equipo de control de daños del Polar Explorer. El teniente tenía el aire confiado de quien conocía su trabajo a la perfección, y aún más. Será mejor que entremos por la puerta de la zona de pasaje. El Dr. Gale necesitará todo el espacio posible para sacar a los heridos que requieran Camilla. Tiene razón, asintió Pitt. Pero una puerta presurizada encajada contra los goznes y torcida por el impacto, tomará su tiempo abrirla por la fuerza. Y ahí dentro puede haber gente muriéndose de congelamiento. Nuestra primera misión debe ser abrir un orificio para introducir el tubo de conducción térmica. Interrumpió la frase cuando Giordino dio una vuelta cerrada y descendió hacia una zona llana a tiro de piedra del avión siniestrado. Todos prestaron atención a la maniobra, tensos y dispuestos. Fuera, el efecto de las aspas levantó una pequeña ventisca de partículas de nieve y hielo, convirtiendo el lugar de aterrizaje en un revoltijo de color de alabastro que impedía totalmente la visión. Cuando Giordino apenas había posado las ruedas del helicóptero en el suelo y puesto el motor al ralentí, Pitt abría ya la compuerta de carga del aparato. Saltó al frío y se encaminó hacia los restos. Detrás de él, el Dr. Gale empezó a dirigir la descarga del equipo mientras Cork Simón y sus hombres bajaban la unidad térmica auxiliar y la moto de nieve al hielo del fiordo. Medio corriendo, medio resbalando, Pitt rodeó el fuselaje evitando cuidadosamente las grietas abiertas en el hielo. El aire tenía el desagradable olor del carburante de aviación. Se encaramó al montón de hielo, de un metro de grosor, que se apilaba sobre las ventanillas de la cabina de mandos. Escalar la resbaladiza superficie fue como subir por una rampa engrasada. Trató de excavar un orificio hasta la cabina pero se rindió rápidamente. Le habría llevado más de una hora abrirse paso entre el hielo hasta poder colarse en el interior de la cabina. Se dejó caer resbalando y pasó alrededor del ala restante. La sección principal estaba arrancada de sus soportes y retorcida, con la punta en dirección a la cola. Estaba sobre el hielo, aplastada junto al hundido fuselaje a menos de un metro por debajo de la hilera de ventanillas. Utilizando el ala como pasarela sobre las aguas abiertas, Pitt se agachó e intentó ver algo en el interior. Las luces del helicóptero brillaban en el plexiglas y tuvo que llevarse las manos en torno a los ojos para evitar el reflejo. Al principio, no detectó el menor movimiento. Solo oscuridad y una quietud mortal. Luego, de improviso, un rostro grotesco se materializó al otro lado de la ventanilla, a escasos centímetros de los ojos de Pitt. Inconscientemente, dio un paso atrás. La repentina aparición de una mujer con un corte por encima de un ojo y un reguero de sangre bañándole la mitad de las facciones, todas ellas distorsionadas por las finas grietas que recorrían la ventanilla, sobresaltaron a Pitt durante unos segundos. Pronto reaccionarás la sorpresa y estudió el lado intacto del rostro de la mujer. Sus pómulos altos, el cabello largo y oscuro y un ojo castaño oliváceo bastaban para sugerir que se trataba de una mujer muy hermosa, pensó Pitt caritativamente. Se acercó todo lo posible a la ventanilla y gritó. ¿Puede abrir la compuerta de emergencia? La ceja perfectamente depilada se alzó durante una décima de segundo, pero el ojo pareció no comprender. ¿Puede oírme? En ese instante, los hombres de Simón pusieron en funcionamiento el generador auxiliar y cobró vida una serie de focos que iluminó el avión con una claridad comparable a la luz diurna. Conectaron rápidamente la unidad térmica y Simón empezó a desenrollar la manguera flexible a través del hielo. Por aquí, en el ala, le indicó Pitt. Y trae algo para cortar una ventanilla. El grupo de control de siniestros estaba entrenado para las reparaciones de emergencia a bordo del barco y se enfrascó en su trabajo con aire competente y sin desperdiciar movimientos, como si rescatar a los pasajeros atrapados en un avión siniestrado fuera tarea de todos los días. Cuando Pitt volvió a mirar, el rostro de la mujer había desaparecido. Simón y uno de su equipo se encaramaron al ala, manteniendo el equilibrio a duras penas y arrastrando y las ellos la boca de la manguera del calorífero. Pitt notó un chorro de aire caliente y le sorprendió que el artefacto necesitará tan poco tiempo para surtir efecto. Necesitaremos un hacha de bomberos para abrirnos paso, dijo Pitt. Simón fingió un gesto de desprecio. Concédale a la marina un mínimo de delicadeza. Hemos avanzado bastante desde esos brutos métodos a base de fuerza. Extrajo del bolsillo del abrigo una herramienta a pilas, pequeña y compacta. Pulsó un botón y una minúscula rueda abrasiva apareció en un extremo y empezó a rodar. Atraviesa el aluminio y el plexiglas como si fueran mantequilla. Haga su trabajo, replicó Pitt con sequedad, apartándose de en medio. Simón era tan eficaz como decía. El pequeño artilugio cortó el grueso panel exterior de la ventanilla en menos de dos minutos. La placa interior, más delgada, solo le llevó 30 segundos. Pitt se encogió y extendió el brazo en el interior, alumbrando con la linterna. No había rastro de la mujer ni de otros cuerpos. El agua fría del fiordo brillaba bajo el haz de luz y lamía el borde de los asientos. Simón y Pitt introdujeron el extremo de la manguera por la ventanilla y corrieron luego hacia la parte delantera del avión. Los hombres de la marina, con los brazos bajo el agua, habían logrado abrir el pestillo de la puerta principal, pero, como ya habían previsto, estaba atascada. Tras esto, taladraron rápidamente unos agujeros en la puerta, atornillaron en ellos unos ganchos de acero y ataron a estos unos cables que iban hasta la moto de nieve. El conductor soltó el embrague y el vehículo avanzó centímetro a centímetro hasta que los cables se tensaron. Entonces el motor subió de revoluciones, las planchas metálicas del vehículo orugas se clavaron en el hielo y la pequeña moto de nieve tiró con toda su potencia. Durante unos segundos no pareció suceder nada. Solo se oyó el gruñido del tubo de escape y el crujido de las planchas metálicas al dejar estampada su bella en el hielo. Tras una espera llena de ansiedad, un nuevo sonido rompió el frío, un chirrido sobrenatural de metal protestando, y el extremo inferior de la puerta de la cabina apareció en la superficie del agua. Tras desenganchar los cables, todo el grupo de rescate se agachó en torno a la entrada, apoyaron los hombros en la puerta y la empujaron hasta que, con un crujido, quedó en una posición casi completamente abierta. El interior del avión estaba a oscuras y envuelto en un silencio siniestro. Pete se estiró sobre el estrecho brazo de aguas abiertas y se asomó a lo desconocido, notando en su estómago un nudo de morbosa curiosidad. Su figura produjo una sombra sobre el agua en el pasillo de la cabina de pasajeros y, al principio, no vio nada salvo el reflejo de las paredes de la zona de cocina. Todo estaba extrañamente silencioso y no había indicio de restos humanos. Pete vaciló y miró atrás. El Dr. Gale y su equipo médico estaban observando con sombría expectación, mientras los hombres de Simón procedían a tender un cable eléctrico desde el generador auxiliar para iluminar el interior del avión. «Voy a entrar», anunció Pete. «Saltó por la abertura al interior del aparato. Se posó en el suelo de la cabina con un chapoteo y comprobó que el agua le cubría hasta las rodillas. Notó como si sus piernas hubieran recibido de pronto mil aguijonazos. Penetró en el vestíbulo y accedió al pasillo entre los asientos de la cabina del pasaje. El espectral silencio resultaba desconcertante. El único sonido procedía de su propio chapoteo. Un instante después, se quedó paralizado. Sus peores temores se abrieron como los pétalos de una flor venenosa. Pete se encontró intercambiando una mirada vacía con un mar de rostros fantasmagóricamente blancos. Ninguno de ellos se movió, ninguno parpadeó, ninguno habló. Se limitaron a permanecer muy quietos en sus asientos, con los cinturones de seguridad abrochados, mirándole con la ciega expresión de los muertos. 10. Un escalofrío peor que el viento ático recorrió la cerviz de Pete. La luz del exterior se filtraba por las ventanillas y llenaba de sombras fantasmagóricas los cabiques del avión. Pasó la mirada de asiento en asiento como si esperara que alguno de los pasajeros le saludara agitando la mano o dijera cualquier cosa, pero todos continuaron sentados, quietos como mamias en sus tumbas. Se inclinó sobre un hombre de cabellos rubios peinados hacia atrás con gomina y raya justo en medio de la cabeza, que ocupaba un asiento junto al pasillo central. En su rostro no había ninguna expresión de agonía. Tenía los ojos entrecerrados como si estuviera a punto de caer dormido, sus labios estaban relajados, la boca entreabierta y tenía la mandíbula ligeramente floja. Pete levantó la mano y colocó las yemas de los dedos en la muñeca del individuo, justo sobre la arteria que pasa bajo la piel en su cara interna. No apreció ninguna pulsación. El corazón del hombre estaba detenido. ¿Algún signo de vida? Preguntó el Dr. Gale mientras pasaba chapoteando junto a él para examinar a otro pasajero. Está muerto, respondió Pete. Igual que este. ¿A causa de las muertes? Todavía no lo sé. No hay lesiones visibles y llevan muertos poco tiempo. No se aprecian tampoco signos de lucha o de dolores intensos, y la coloración de la piel no sugiere una muerte por asfixia. Esto último parece descartable, en efecto, asintió Pete. Las máscaras de oxígeno siguen en los paneles sobre los asientos. Podré saber algo más después de un examen más minucioso, dijo Gale moviéndose rápidamente de un cuerpo al siguiente. Se detuvo mientras Simón terminaba de instalar una fuente de luz sobre la compuerta de entrada, a buena distancia por encima del agua. El oficial de Marina hizo una señal y, de pronto, el interior de la cabina de pasajeros quedó inundada de luz. Pete inspeccionó la cabina. El único daño apreciable era una ligera distorsión en el techo. Todos los asientos estaban colocados hacia adelante y todos los cinturones de seguridad, abrochados. Resulta imposible pensar que se limitaron a quedarse sentados ahí, medio sumergidos en agua helada hasta morir de hipotermia, sin hacer el menor movimiento, dijo mientras examinaba a una mujer madura de cabellos castaños por si presentaba alguna señal de vida. En su rostro no había asomo de sufrimiento. Por su aspecto se diría que, sencillamente, se había quedado dormida. Entre sus dedos colgaba un rosario. No hay duda de que estaban todos muertos antes de que el aparato se posara en el hielo, aventuró Gale. Una observación muy acertada, murmuró Pete, echando una rápida mirada a las filas de asientos como si buscara a alguien. Probablemente la muerte se produjo por vapores tóxicos. ¿Huele usted algo? No. Yo, tampoco. ¿Qué nos queda, entonces? Envenenamiento por vía digestiva. Gale contempló a Pete un largo y penoso instante. Luego musitó. Está usted diciendo que se trata de un asesinato en masa. Al parecer, debemos encaminarnos en esa dirección. Sería de gran ayuda contar con algún testigo. Lo tenemos, reveló Pete. Gale se puso tenso al instante y volvió a recorrer los blancos rostros de los cadáveres. ¿Ve usted a alguien que aún respira? Indíquemelo. Antes de que entráramos, explicó Pete, una mujer me miró desde el otro lado de una de las ventanillas, listaba viva, sin duda, pero ahora no la veo. Antes de que Gale pudiera añadir nada, Simón penetró en el pasillo inundado y se detuvo, con los ojos desorbitados de sorpresa y desconcierto. ¿Qué diablos? Se puso tenso y lanzó una mirada errática en torno a la cabina. Parecen figuras de un museo de cera. Más bien cadáveres de una morgue, replicó con sequedad Pete. ¿Están muertos? ¿Todos? ¿Está absolutamente seguro? Hay alguien con vida, respondió Pete, sea en la cabina de mandos o en los lavabos de la parte de cola. Entonces, mis servicios serán necesarios, dijo Gale. Pete asintió. Creo que será mejor que continúe el examen de los cuerpos por si existe la menor posibilidad de que alguno de ellos conserve un hábito de vida. Simón puede comprobar la cabina de los pilotos. Yo me llegaré a la cola para mirar en los lavabos. ¿Qué hacemos con todos estos fiambres? Quiso saber Simón, irreverente, ¿no deberíamos alertar al comandante Knight y empezar a evacuarlos? Dejémoslos en paz, respondió Pete. Y olvidémonos de la radio. Presentaremos nuestro informe al comandante Knight en persona. Mantenga fuera a sus hombres, monte una guardia en el exterior y declare zona prohibida el interior del aparato. Lo mismo digo de su equipo de sanitarios, doctor. Que no toquen nada a menos que sea absolutamente necesario. Aquí ha sucedido algo que escapa a nuestras posibilidades. Dentro de unas horas, los investigadores de accidentes aéreos y los medios de comunicación caerán sobre este lugar como una plaga de langosta. Será mejor que mantengamos la reserva sobre lo que hemos encontrado hasta que recibamos indicaciones de las autoridades a quienes concierna el asunto. Entendido, asintió Simón tras sopesar las palabras de Pete durante unos instantes. Entonces pongámonos en marcha al encuentro de ese superviviente. Lo que en condiciones normales era un tramo que se cubría en unos segundos, a Pete le llevó casi dos minutos de esfuerzo con el agua hasta los muslos, pero al fin llegó hasta la zona de los lavabos. Ya había perdido la sensibilidad en los pies y no le hacían falta los servicios del doctor Gale para comprender que no podía tardar más de media hora en secárselos y hacerlos entrar en calor, su riesgo de sufrir congelaciones irreversibles. El número de muertos habría sido mucho mayor en el caso de que el avión hubiera ido al completo de su capacidad, pero, aun con muchos de los asientos vacíos, contó 53 cuerpos. Se detuvo a examinar a una azafata sentada junto al vestíbulo de cola. Tenía la cabeza caída hacia adelante y unos mechones rubios le cubrían el rostro. No apreció el menor pulso en su muñeca. Llegó al compartimiento de los lavabos. Tres tenían el rótulo de libre y Pete asomó la cabeza. Estaban vacíos. En el cuarto, el rótulo rezaba ocupado y la puerta estaba cerrada. Si el pestillo estaba pasado, debía de haber alguien en el interior. Dio unos sonoros golpes a la puerta y dijo. ¿Puede oírme? Hemos venido para ayudar. Abra la puerta, por favor. Aplicó el oído a la puerta y le pareció escuchar un débil sollozo al otro lado, seguido de unos murmullos como si dos personas estuvieran conversando en apagados susurros. Échese atrás, añadió Pete levantando la voz. Voy a forzar la puerta. Alzó una pierna que chorreaba agua helada y lanzó una patada seca pero medida, suficiente para romper el pestillo sin golpear con la puerta a quien pudiera encontrarse detrás de ella. El tacón de su bota dio justo por encima de la cerradura y arrancó el pasador del marco. La puerta cedió un par de centímetros. Con un leve empujón de su hombro, terminó de abrirla. En el reducido interior del habitáculo había dos mujeres en pie sobre la tapa del retrete, a salvo del agua, temblorosas y cogidas una de la otra para sostenerse mutuamente. En realidad, la que se agarraba era una azafata uniformada con los ojos muy abiertos, reflejando alarma y miedo como un ciervo acorralado. La mujer se apoyaba en la pierna derecha y tenía la izquierda extendida a un costado, rígida. Pitt supuso que se trataba de una torcedura de rodilla. La otra mujer se enderezó y clavó en Pitt una mirada desafiante. El hombre la reconoció de inmediato como la aparición de la ventanilla. Parte de su rostro aún estaba manchado de sangre coagulada, pero ahora tenía ambos ojos abiertos y su expresión era fría, cargada de odio. A Pitt le sorprendió su hostilidad. ¿Quién es usted y qué quiere? Preguntó la mujer con voz ronca y un ligero acento en su inglés. Lo primero que le pasó a Pitt por la cabeza fue que se trataba de una pregunta estúpida, pero enseguida atribuyó el malhumorado exabrupto al estado de shock de la mujer y dirigió a ella su mejor sonrisa de muchacho explorador. Me llamo Dirk Pitt. Formo parte de un equipo de rescate del barco de la Marina Norteamericana Polar Explorer. —¿Puede demostrar lo que dice? —Lo siento, me he dejado el carnet de conducir en casa. Aquello resultaba casi ridículo. Probó otra táctica y se apoyó en el quicio de la puerta cruzando los brazos sobre el pecho con gesto relajado. —Por favor, tranquilícense, añadió con voz suave. —Sólo pretendo ayudarlas. La azafata pareció relajarse por un instante. Sus ojos brillaron ligeramente y en las comisuras de sus labios se formó una leve sonrisa. Luego, de pronto, el miedo volvió a adueñarse de ella y rompió en sollozos histéricos. —Están todos muertos. —Asesinados. —Sí, lo sé, replicó Pitt pausadamente, al tiempo que extendía la mano. —Déjeme llevarla a un lugar caliente y el médico de a bordo se ocupará de sus heridas. Las luces de la parte delantera de la cabina dejaban en sombras el rostro de Pitt y la mujer más fuerte de las dos no podía observarle los ojos. —Usted debe de ser uno de los terroristas que han causado todo esto, dijo con voz medida, ¿por qué habría de confiar en sus palabras? —Porque, si no lo hace, morirá congelada ahí dentro. Pitt estaba harto de palabras. —Avanzó un paso, tomó a la azafata en sus brazos con cuidado y la sacó al pasillo. La muchacha no ofreció resistencia, pero su cuerpo estaba tenso de aprensión. —Tranquilícese, le dijo él. —Imagine que es Escarlata o Hara y que yo soy Red Butler y que he venido para hacerle perder la cabeza de amor. —No me siento en absoluto como Escarlata. Debo de estar hecha un desastre. —A mí no me lo parece, Pitt sonrió, ¿qué me dice de cenar juntos cualquier noche? —¿Puede venir mi marido? —Solo si se hace cargo de la cuenta. La azafata se rindió por fin y Pitt notó como su cuerpo se relajaba de agotado alivio. Poco a poco, sus brazos rodearon el cuello del hombre y hundió la cabeza en su hombro. Pitt hizo una pausa y se volvió hacia la otra mujer. Los focos iluminaron su cálida sonrisa y el brillo de sus ojos. —No se mueva de ahí. —Volveré enseguida por usted. Por primera vez, Hala Camille comprendió que estaba a salvo. Solo entonces empezó a abrirse la compuerta de la presa mental que había retenido aquella aterradora pesadilla, y comenzó a aceptar la desconcertante constatación de que todo aquello le estaba sucediendo a ella. Dio rienda suelta a las emociones contenidas y se echó a llorar. Rubin se dio cuenta de que estaba perdiendo el conocimiento. Había dejado de notar el frío y el dolor. Las voces extrañas, la repentina aparición de luces, no tenían ningún sentido para él. Se sintió distante. Para su mente confusa, no eran más que difusos recuerdos del pasado, de un tiempo lejano. De pronto, un resplandor blanco llenó la destrozada cabina. Rubin se preguntó si sería la luz al final del túnel que afirman haber experimentado aquellos que han estado al borde de la muerte. Cerca de él, una voz espectral dijo. Con cuidado, con cuidado. Rubin intentó enfocar la mirada en una vaga figura que se inclinaba sobre él. ¿Eres Dios? Simón lo miró unos instantes con rostro inexpresivo. Después, con una sonrisa comprensiva, respondió. No, solo soy un mero mortal que pasaba casualmente por aquí, no estoy muerto. Lo siento pero, si de mí depende, tendrá que esperar para eso otros cincuenta años. No puedo moverme y apenas noto las piernas. Creo que las tengo rotas. Sáqueme de aquí, por favor. A eso he venido, replicó Simón en un tono animado. Empleando ambas manos, apartó una buena cantidad de hielo y nieve de la parte superior del tronco de Rubin hasta que consiguió dejarle libres los brazos. Muy bien, ahora ya puede rascarse la nariz hasta que vuelva con una pala y herramientas para cortar. Simón retrocedió hasta la cabina de pasajeros en el momento en que Pete estaba pasando a la azafata por la puerta y la depositaba en los brazos de los sanitarios, que la colocaron con delicadeza en una camilla. Eh, doctor. Dijo a Gail. Tengo a un superviviente en la cabina. Voy para allá, respondió el médico. También necesitaría su ayuda, añadió Simón, volviéndose hacia Pete. Este asintió. Deme un par de minutos para traer a otra mujer de la parte trasera del aparato. Jalá se dejó caer sobre las rodillas, se inclinó hacia adelante y se miró en el espejo. Había suficiente luz para observar claramente su reflejo. El rostro que la miraba era inexpresivo y tenía unos ojos sin brillo. Un completo desastre. Parecía una buscona callejera entrada en años que acabara de recibir una paliza de su chulo. Extendió la mano y sacó varias toallas de papel de un cajón. Las empapó en el agua helada y se limpió con ellas la sangre coagulada y el carmín que le embadurnaba la boca. El maquillaje y la sombra de ojos parecían una obra al óleo de Jackson Pollock y la mujer se los quitó también. Conservaba el peinado relativamente intacto y se limitó a colocar en su sitio los mechones revueltos. Seguía teniendo un aspecto horrible, se dijo con desesperación. Cuando Pete reapareció, le dedicó una sonrisa forzada, esperando estar más presentable. El hombre la miró un largo instante y se formó en su rostro una mueca de asombrada curiosidad. «¡Discúlpeme, hermosa criatura, ¿no habrá visto por aquí a una vieja bruja?» Los ojos de Jala se llenaron de lágrimas mientras, medio riendo y medio llorando, murmuraba. «Es usted muy amable, señor Pete. Gracias. Dios sabe que lo hago encantado», repuso él jocosamente. Pete había regresado con varias mantas y envolvió con ellas a la mujer. Pasó un brazo bajo sus rodillas y el otro en torno a su cintura y la levantó sin dar la menor muestra de esfuerzo. Mientras la transportaba por el pasillo, las piernas entumecidas empezaron a fallar y dio varios pasos tambaleándose antes de recuperar el equilibrio. «¿Está usted bien?» Preguntó ella. «No es nada que no pueda arreglar un buen trago de bourbon Jack Daniels. En cuanto vuelva a casa le haré mandar una caja entera». «¿Y dónde tiene su casa?» «¿En Nueva York, por el momento?» «Le propongo que cenemos juntos la próxima vez que yo vaya por allí, lo consideraría un honor, señor Pete». «Lo mismo digo, señora Camille». Jalá enarco las cejas. «¿Me ha reconocido, a pesar de mi aspecto tan horrible?» «Reconozco que no la he identificado hasta que se ha limpiado un poco», respondió Pete. «Perdóneme por haberle metido en esto. Debe de tener helados los pies y las piernas». «Una pequeña molestia sin importancia que doy por bien empleada, pues ahora puedo decir que he tenido entre mis brazos a la secretaria general de la ONU». «Asombroso», se dijo Pete. «Era realmente asombroso. Había sido un día excepcional. Citarse con las únicas tres mujeres, y todas ellas atractivas, por cierto, en 3.000 kilómetros de helada soledad a la redonda, y hacerlo en menos de media hora de intervalo, tenía que constituir algún tipo de récord. Para él, aquello representaba más que el descubrimiento del submarino ruso». «Quince minutos más tarde, una vez Jalá, Rubin y la azafata estuvieron cómodamente instalados en el interior del helicóptero, Pete se plantó delante de la cabina del aparato e hizo un gesto al giordino, quien levantó los pulgares en señal de asentimiento. Los motores se pusieron en marcha y el aparato se levantó del suelo envuelto en un torbellino de nieve. Después, viró 180 grados y se dirigió hacia el Polar Explorer. Solo cuando vio alejarse al helicóptero Pete se decidió acercarse cojeando a la unidad térmica. Se quitó las botas llenas de agua y los calcetines empapados. Después, levantó los pies sobre el tubo de escape, absorbiendo el calor y aceptando de buena gana las punzadas de dolor al recuperar la circulación sanguínea. Apenas se dio cuenta de la proximidad de Simón. Este se detuvo junto a él y observó los retorcidos restos del avión. Ya no le parecía un objeto solitario y desamparado. El conocimiento de la carga mortal que contenía le hacía verlo como una sepultura. Delegados de las Naciones Unidas, comentó Simón con tono distante, ¿realmente lo eran? Varios de los pasajeros eran miembros de la Asamblea General, respondió Pete. El resto eran directores y ayudantes de las agencias especializadas de la ONU. Según Hala Camille, la mayoría de ellos regresaban de una gira de inspección de sus respectivas organizaciones. ¿Quién sacaría provecho de matar a esa gente? Pete escurrió sus calcetines y los colocó sobre el tubo del calefactor. No tengo idea, respondió. ¿Acaso terroristas de Oriente Medio? Insistió Simón. Según he oído, han muerto todos envenenados. ¿Cómo tiene los pies? Voy recuperándolos poco a poco. ¿Y usted? La marina proporciona botas para el mal tiempo. Mis pies están secos y calentitos. Hurra por los almirantes considerados con sus hombres, murmuró Pete con ironía. Yo diría que uno de los tres supervivientes hizo el trabajo sucio. Si realmente han muerto por efecto de algún veneno, replicó Pete sacudiendo la cabeza, lo más probable es que éste fuera introducido en la comida en la cocina de la empresa concesionaria antes de que la subieran a bordo del aparato. El sobrecargo o la azafata podrían haberlo hecho en la cocina del avión. Sería demasiado difícil envenenar más de 50 servicios de comida sin que nadie lo viera. ¿Qué me dice de las bebidas? Probó de nuevo Simón. ¿Siempre es usted tan insistente? ¿No podemos especular un poco hasta que vengan a relevarnos? Pete comprobó el estado de los calcetines. Seguía números. Muy bien, dijo a continuación. Las bebidas son otra posibilidad, en especial el té y el café. Simón pareció complacido de que una de sus teorías hubiera sido aceptada y añadió. Entonces, de los tres supervivientes, ¿cuál es, para usted, el principal sospechoso? Ninguno de ellos, replicó Pete. ¿Está usted diciendo que el culpable tomó a sabiendas el veneno y se suicidó? No. No. Lo que digo es que fue el cuarto superviviente. Pero si solo hemos encontrado tres. Eso es después de que el avión se estrellara. Antes de eso, eran cuatro. No se estará refiriendo a ese menudo mexicano que ocupa el asiento del copiloto, ¿verdad? De él hablo. Simón le observó con aire de absoluto escepticismo y exclamó. ¿Qué brillante deducción lógica lo ha llevado a esa conclusión? Elemental, dijo Pete con una sonrisa socarrona. Según la mejor tradición del género policíaco, el asesino es siempre el menos sospechoso. 11. ¿Quién ha repartido esta mano? Julius Schiller, subsecretario de Asuntos Políticos, sonrió con afabilidad mientras estudiaba las cartas, con un habano apagado entre los dientes. Alzó a la vista y observó con sus inteligentes ojos azules al resto de jugadores, uno por uno. En torno a la mesa de póker estaban sentados cuatro hombres, además de él. Ninguno fumaba y Schiller, diplomáticamente, se abstuvo de encender su cigarro. Un puñado de troncos de cedro crepitaba en una antigua estufa de marinero que dejaba fuera de la estancia el frío de principios de otoño. La madera de cedro, al arder, llenaba de un agradable aroma el interior del salón comedor del yate de Schiller, de tabiques de Teca. El velero, una embarcación de bellas proporciones con una eslora de 35 metros y dotada de un motor auxiliar, estaba amarrada en el Potomac, cerca de South Island, justo enfrente de Alexandria, Virginia. El jefe de misión adjunto soviético, Alexei Korolenko, un hombre corpulento y de porte sereno, lucía la expresión de jovialidad permanente que se había convertido en su distintivo característico en los círculos sociales de Washington. Es una lástima que no estemos jugando en Moscú, dijo con tono grave pero burlón. Sé de un lugar magnífico en Siberia donde mandar al que ha repartido esta mano. Apoyo la moción, dijo Schiller, al tiempo que se volvía hacia el hombre que había dado las cartas. La próxima vez, Dale, barájalas bien. Si tan malas tenéis las cartas, gruñó Dale Nichols, ayudante especial del presidente, ¿por qué no pasáis? El senador George Pitt, que presidía el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se puso en pie y se quitó una chaqueta deportiva de color salmón. Tras colocarla con cuidado en el respaldo de la silla, se volvió hacia Yuri Vichovsky. No sé de qué se quejan esos. Tú y yo aún hemos de ganar una mano. El consejero especial sobre asuntos norteamericanos de la Embajada Soviética asintió con la cabeza. No he visto una mano buena desde que empezamos nuestras partidas, hace cinco años. Las sesiones de póker de los jueves por la noche venían celebrándose en el yate de Schiller, en efecto, desde 1986 y eran mucho más que una mera partida de naipes entre amigos que necesitaran una noche semanal de esparcimiento. En un principio, su intención había sido abrir una pequeña grieta en el muro que separaba a las superpotencias. A solas, lejos de los ambientes oficiales y de los medios de comunicación, los hombres allí reunidos podían intercambiar puntos de vista saltándose los trámites burocráticos y el protocolo diplomático. A menudo, se habían expresado allí ideas e informaciones que tenían un gran peso real en las relaciones soviético-norteamericanas. Abro con 50 centavos, anunció Schiller. Subo a un dólar, dijo Korolenko. Y luego se preguntan por qué no confiamos en ellos, gruñó Nikols. El senador Pitt dirigió un comentario a Korolenko sin mirarlo. ¿Qué se opina en tu bando de la posibilidad de una revuelta en Egipto, Alexei? Al presidente Hassan no le doy más de 30 días antes de que su gobierno sea derrocado por Ahmad Yafid. ¿No crees que se producirá una lucha prolongada por el poder? No, si los militares respaldan con sus fuerzas a Yafid. Tip hablas, senador, interrumpió Nikols. Veré esas apuestas. Yuri. Vijouski dejó tres monedas de medio dólar en el montón. Desde que Hassan accedió al cargo tras la renuncia de Mubarak, dijo Schiller, ha logrado mantener cierta estabilidad. Creo que aguantará. Lo mismo pensabais del Shah de Irán, lo pinchó Korolenko. No hay duda de que ahí nos equivocamos, Schiller hizo una pausa en sus comentarios y se descartó. Quiero dos, añadió, dejando otras tantas cartas sobre el tapete. Korolenko levantó un dedo y recogió su carta. Aunque volcaseis en el país toda vuestra ayuda, sería como echarla en un pozo sin fondo. Las masas egipcias están al borde de la inanición, una situación que aviva las llamas del fanatismo religioso que barren los suburbios y las poblaciones rurales. Tenéis tan pocas posibilidades de frenar a Yacid como ya sucedió con Jomény. ¿Y cuál es la postura del Kremlin? Preguntó el senador. Esperar, respondió Korolenko, impasible. Esperar a que la polvareda se asiente. Schiller estudió sus cartas y las ordenó. Suceda lo que suceda, nadie saldrá ganando, sentenció. Es cierto, aquí perdemos todos. Vosotros quizás seáis el gran satán a ojos de los fundamentalistas islámicos, pero nosotros, como buenos ateos comunistas, tampoco gozamos de grandes simpatías. Y no es preciso comentar que la mayor perdedora es Israel. Después de la desastrosa derrota de Irak a manos de Irán y tras el asesinato del presidente Saddam Hussein, queda abierta la vía para que Irán y Siria amenacen a los países árabes moderados con unir las fuerzas para un ataque masivo en tres frentes contra Israel. Esta vez, no hay duda de que los judíos saldrán derrotados. Los israelíes tienen la mejor maquinaria militar de Oriente Medio, replicó el senador, sacudiendo la cabeza en gesto de duda. Ya han vencido en otras ocasiones y están en disposición de hacerlo otra vez. No podrán, si han de enfrentarse a ataques en oleadas humanas de casi dos millones de soldados árabes, apuntó Bihouski. Las fuerzas de Asái se lanzan hacia el sur mientras los egipcios de Yazid atacan hacia el norte cruzando el Sinaí, como sucedió en el 67 y en el 73. Solo que, esta vez, el ejército iraní se lanzará sobre Arabia Saudí y Jordania para cruzar el Jordan desde el oeste. A pesar de su capacidad de combate y de su superioridad tecnológica, los israelíes serán derrotados. Y cuando la confrontación por fin termine, añadió Korolenko ominosamente, Occidente quedará sumido en un estado de depresión económica si los gobiernos musulmanes unidos, con el control total del 55% de las reservas mundiales de petróleo, suben los precios a cotas astronómicas. Cosa que sin duda harán. Tú hablas, dijo Nikol Sashiler. Dos dólares. Subo otros dos, intervino Korolenko. Bihouski arrojó sus cartas sobre la mesa. No voy, dijo. El senador contempló su mano unos instantes. Veo tus cuatro y subo cuatro más. Los tiburones están rondando, murmuró Nikols con una tensa sonrisa. No cuentes conmigo. No seamos ingenuos, comentó el senador. No es ningún secreto que los israelíes tienen un pequeño arsenal de armas nucleares, y no dudarán en utilizarlo como ilítimo recurso. No quiero ni pensar en las consecuencias, añadió Sashiler con un profundo suspiro, levantando la vista cuando el piloto de la embarcación llamó con los nudillos a la puerta y entró en la sala con cierto titubeo. Perdone la interrupción, señor Sashiler, pero hay una llamada importante para usted. Sashiler empujó sus cartas hacia Nikols. Es absurdo que prolongue mi agonía con estas cartas, comentó. No, me excusáis un momento. Una de las reglas capitales de aquellas reuniones semanales, era que no hubiera llamadas telefónicas a menos que se tratara de un asunto urgente que afectara de algidín modo a todos los reunidos en torno al tapete. La partida continuó, pero los cuatro hombres jugaron como autómatas, en una atmósfera de creciente curiosidad. Tip hablas, Alexei, dijo el senador. Subo otros cuatro dólares a los tuyos. Los veo. Korolenko se encogió de hombros con resignación y enseñó sus cartas. Apenas tenía un par de cuatros. El senador sonrió, burlón, y mostró su juego. Había ganado la mano con un par de seises. Cielo santo. Gimió Nikols, y yo he pasado con un par de reyes. Te has quedado sin dinero para el almuerzo, Alexei, exclamó Vijowski con una carcajada. Así que los dos íbamos de farol, añadió Korolenko. Ahora sé por qué no le compraría un coche de segunda mano a un político americano. El senador se echó hacia atrás en el asiento y se pasó la mano por su tupida mata de cabello plateado. De hecho, mientras estudiaba la carrera de derecho me gané la vida vendiendo coches. Es la mejor preparación que he tenido nunca para presentarme a las elecciones. Schiele regresó a la sala y tomó asiento junto a los demás. Lamento haber tenido que salir, pero me acaban de notificar que un avión de las Naciones Unidas se ha estrellado en la costa norte de Groenlandia. Más de 50 muertos. No hay noticias de supervivientes. —¿Iba algún representante soviético a bordo? —preguntó Vijowski. —Todavía no tenemos la lista de pasajeros. —¿Un atentado terrorista? —Es demasiado pronto para decirlo, pero las primeras informaciones fragmentarias dicen que no ha sido un accidente. —¿Qué vuelo era? —quiso saber Nichols. —Un charter Londres, Nueva York. —¿Y ha caído en el norte de Groenlandia? —repitió Nichols, pensativo. —Debe de haberse desviado más de 1500 kilómetros del rumbo correcto. —Eso duele a secuestro —apuntó Vijowski. —Han acudido al lugar varias unidades de rescate —explicó Schiller. —Dentro de una hora tendremos más detalles. —Tengo la sospecha de que Hala Camille debía de viajar en ese vuelo —murmuró el senador Pitt con expresión sombría. —Tenía previsto el regreso de Europa a la sede de la ONU para la sesión de la Asamblea General de la próxima semana. —Creo que George tiene razón —asintió Vijowski. —Y dos de nuestros delegados viajaban en su grupo. —Es una locura —dijo Schiller, sacudiendo la cabeza con gesto abatido. —Una absoluta locura. —¿Quién podría sacar provecho de matar a un puñado de funcionarios de las Naciones Unidas? —Nadie respondió. —Hubo un largo momento de silencio. —Korolenko clavó una mirada inexpresiva en el centro de la mesa y luego, con voz ronca, pronunció un nombre. —Ahmad Yazid. —El senador Pitt miró directamente a los ojos al ruso. —Tú lo sabías. —Sólo es una suposición. —¿Crees que Yazid ha ordenado la muerte de Camil? —Sólo puedo decir que nuestros servicios de inteligencia se habían enterado de que una facción islámica de El Cairo estaba preparando un atentado. —Y os habéis quedado quietos, sin decir nada, mientras morían 50 inocentes. —Ha sido un error de cálculo, reconoció Korolenko. —No sabíamos cuándo ni cómo iba a tener lugar el asesinato. —Pensábamos que la vida de Camil sólo correría peligro si regresaba a Egipto. —Y no por causa del propio Yazid, sino más bien por la acción de alguno de sus fanáticos seguidores. —Yazid nunca estuvo relacionado con actos terroristas. —Nuestros informes dicen de él lo mismo que los vuestros. —Parece que es un hombre brillante que se considera una especie de Gandhi musulmán. —Un aplauso para la CIA y el KGB, comentó Vijouski con ironía. —Otro ejemplo típico de cómo los expertos en inteligencia se dejan engañar por una campaña de relaciones públicas bien planificada, suspiró el senador. —Ese egipcio es un psicópata más peligroso de lo que habíamos pensado. —Shilder asintió. —El responsable de la tragedia debe de ser Yazid, sin duda, afirmó. —Sus seguidores no habrían emprendido una acción así sin su bendición. —Desde luego, tiene un buen motivo, intervino Nichols. —Camil posee un encanto y una influencia enormes. —Su grado de popularidad entre el pueblo y el ejército es muy superior al del presidente Hassam. —Es un obstáculo muy poderoso para Yazid. —Si ha muerto, Egipto tiene las horas contadas antes de que se instaure un gobierno guiado por un grupo de mullas extremistas. —Y, cuando Hassam caiga, preguntó Korolenko, inquisitivo, ¿cuál será la posición de la Casa Blanca? —Shilder y Nichols cruzaron una mirada de inteligencia. —La misma que en el Kremlin, respondió el primero. —Esperar a que el polvo se aquiete. —La permanente sonrisa de Korolenko desapareció de su rostro unos instantes. —¿Y si, o mejor, cuando los países árabes desencadenen un ataque combinado contra el Estado judío? —Respaldaremos por completo a Israel, como hicimos en el pasado. —¿Pero, intervendrán directamente las fuerzas norteamericanas? —Probablemente, no. —Si los líderes árabes se enteraran de esto, seguro que se andarían con menos cautelas. —Por nosotros, que lo sepan. —Recuerda solamente, Alexei, que esta vez no utilizaremos nuestra influencia para impedir que los israelíes tomen el Cairo, Beirut y Damasco. —¿Me estás diciendo que el presidente no intervendrá si Israel recurre a las armas nucleares? —Algo así, respondió Schilder con estudiada indiferencia. Luego, se volvió hacia Nichols, ¿quién da? —Me parece que me toca a mí, dijo el senador Pitt, esforzándose por parecer relajado. Aquel cambio de planteamiento en la política presidencial respecto al Oriente Medio era una novedad para él. —Pongamos la apuesta inicial en medio dólar, ¿os parece? —Los rusos no estaban dispuestos a dejar el tema. —Todo esto me resulta muy perturbador, comentó Bichowski. —Algún día tenía que producirse un cambio de postura en este sentido, observó Nichols. —Los últimos cálculos estiman las reservas de petróleo norteamericanas en 8 billones de barriles. —Si los precios subieran a 50 dólares el barril, nuestras empresas petroleras podrían financiar un extenso programa de sondeos de nuevos yacimientos. —Y, naturalmente, aún podríamos contar con las reservas mexicanas y sudamericanas. —En definitiva, lo importante es que ya no tenemos que depender de Oriente Medio para el suministro de petróleo, de modo que podemos abstenernos de intervenir en el conflicto. —Si el gobierno soviético desea heredar el avispero árabe, se lo regalamos. Korolenko no podía creer lo que estaba oyendo. Su cautela innata lo hacía sentirse escéptico, pero conocía demasiado a los norteamericanos para pensar que deseaban confundirlo o engañarlo en un tema de tal trascendencia. —El senador Pitt también tenía sus dudas sobre el plan estratégico que el presidente estaba filtrando a aquellos representantes soviéticos. —Existían grandes posibilidades de que el petróleo al sur del Río Grande no llegara a Estados Unidos cuando éstos lo necesitaran, pues México era otra revolución a la espera del pistoletazo de salida. —Egipto tenía sobre sí la maldición de un fanático salido de la Edad Media como Yazid, pero México tenía a su propio loco en Topilxin, un personaje mesiánico mezcla de Benito Juárez y Emiliano Zapata que predicaba el retorno a un estado religioso basado en la cultura azteca. —Igual que Yazid, Topilxin contaba con el apoyo de millones de desheredados de su país y estaba también a escasos centímetros de barrer el gobierno establecido. —El senador se preguntó de dónde estarían saliendo aquellos locos iluminados. —¿Quién estaba dejando sueltos aquellos demonios? —Tuvo que hacer un esfuerzo consciente para que las manos no le temblaran mientras empezaba a repartir naipes. —Cinco cartas descubiertas, caballeros. Con comodines. —Doce. Unas figuras enormes se alzaban en el misterioso silencio nocturno y contemplaban el yermo paisaje con sus ojos vacíos, como si esperaran a que una presencia desconocida les infundiera vida. —Las estatuas, hieráticas y tiesas, tenían una altura equivalente a dos pisos y sus rostros siniestros e inexpresivos estaban iluminados por la luna llena. —Mil años antes, habían sostenido el techo del templo que se alzaba en lo alto de la pirámide de Quetzalcóatl que, con sus cinco gradas, dominaba la ciudad tolteca de Tula. —El templo había desaparecido pero la pirámide seguía en pie, recuperada gracias a la labor de los arqueólogos. —Las ruinas se extendían a lo largo de una cresta rocosa de poca altura y, durante los días de gloria de la ciudad, en sus calles habían vivido y deambulado 60.000 personas. —Pocos eran los visitantes que llegaban hasta el lugar y aquellos que se decían a hacerlo quedaban asombrados y sobrecogidos por la fantasmal desolación de Tula. —La luna llenaba de sombras espectrales la ciudad muerta mientras una figura solitaria ascendía los empinados peldaños de la pirámide hacia las estatuas de piedra que la coronaban. —El hombre iba vestido con traje y corbata y llevaba en la mano un maletín de cuero. —El individuo se detuvo unos instantes en cada una de las cinco terrazas para contemplar las macabras figuras esculpidas en los frisos que decoraban los muros. —De las fauces abiertas de monstruosas serpientes asomaban rostros humanos mientras unas águilas de aspecto feroz desgarraban con el pico sus corazones. —El hombre continuó su ascensión y dejó atrás un altar con un bajo relieve de calaveras y huesos cruzados, símbolos que utilizarían siglos después los piratas del mar Caribe. —Cuando por fin llegó a la cima de la pirámide, sudoroso, echó un vistazo a su alrededor. —No estaba solo. Dos figuras avanzaron hacia él y procedieron a registrarlo con modales bruscos. —Después, señalaron con un gesto el maletín. —El hombre lo abrió con aire servicial y los dos individuos inspeccionaron el contenido. —Tras comprobar que no llevaba armas, la pareja se retiró en silencio hacia el borde de la plataforma del templo. —Rivas se relajó y pulsó un botón oculto en el asa del maletín. —Una pequeña grabadora camuflada en el interior de la tapa se puso en funcionamiento. —Breves instantes después, una nueva figura emergió de entre las sombras de las grandes estatuas de piedra. —Era un hombre vestido con una túnica de tela blanca que le llegaba hasta el suelo. —Llevaba sus largos cabellos recogidos en la nuca, desde donde le caían en una cola de caballo. —Sus pies quedaban ocultos bajo la túnica, pero el claro de luna iluminaba en sus brazos desnudos unos brazaletes de oro tallado con incrustaciones de turquesas. —El extraño individuo era de baja estatura y su rostro ovalado y barbilampiño reflejaba sus indudables orígenes indios. —Sus ojos oscuros estudiaron al hombre alto y de tez clara que tenía delante, fijándose especialmente en su indumentaria, que parecía totalmente fuera de lugar en aquel escenario. —Después, cruzó los brazos sobre el pecho y pronunció unas palabras extrañas que sonaron casi líricas. —Yo soy Topilzin. —Me llamo Guy Rivas, representante especial del presidente de Estados Unidos, respondió el hombre del traje. —Rivas había esperado encontrarse con una persona más entrada en años. Resultaba difícil adivinar la edad de aquel mesías mexicano, pero apenas parecía rondar los treinta. Topilzin indicó con un gesto un muro bajo próximo. —¿Nos sentamos a hablar? —Rivas asintió en un gesto de agradecimiento y tomó asiento. —¿Ha escogido usted un lugar de lo más inusual? —Sí. —Tula me ha parecido el sitio adecuado, la voz de Topilzin adoptó de pronto un tono desdeñoso. —Su presidente tiene miedo de conferenciar abiertamente conmigo. No quiere desairar y enojar a sus amigos de Ciudad de México. Rivas no cayó en la trampa de replicar a sus palabras y se limitó a responder. —El presidente me ha pedido que le exprese su gratitud por concederme esta entrevista. —Esperaba a alguien de rango superior, dijo Topilzin. —Una de sus condiciones para el encuentro fue que sólo recibiría a un enviado y hemos pensado que no aceptaría la presencia de un intérprete por nuestra parte. —Dado que usted no está dispuesto a utilizar el inglés ni el español, soy el único funcionario de alto rango que domina el náhuatl, la lengua de los aztecas. —Y lo habla usted muy bien. —Mi familia emigró a Estados Unidos desde la población de Escampo. Aprendí a hablar en náhuatl cuando era muy pequeño. —Conozco Escampo. Es un pueblecito de gentes orgullosas que apenas tienen recursos para sobrevivir. —Usted afirma que terminará con la pobreza en México. —Nuestro presidente está muy interesado en sus planes para conseguirlo. —¿Y por eso lo ha enviado aquí? —preguntó Topilzin. —En efecto, asintió Rivas. —Desea establecer un canal de comunicación con usted. Se produjo un instante de silencio mientras una sonrisa torva cruzaba las facciones de Topilzin. —Es un hombre muy astuto, murmuró por fin. —Sabe que, a la vista del colapso económico de mi país, el movimiento que dirijo barrera del gobierno al Partido Revolucionario Institucional y teme que ello cause problemas en las relaciones entre Estados Unidos y México, de modo que pretende mantener un doble juego con ambas partes. —No puedo saber cuáles son los pensamientos del presidente. —Muy pronto se dará cuenta de que la gran mayoría de mexicanos está harta de ser explotada por los ricos y por la clase dominante. —Ya no aguanta más el fraude político y la corrupción generalizada. —Está cansada de rebuscar entre la basura en los barrios de Chabolas y no está dispuesta a seguir soportando esta situación. —¿Y cómo saldrá de ella? —¿Construyendo una utopía a partir del polvo de los aztecas? —También su país haría mejor en retomar las ideas que impulsaron a sus padres fundadores. —Los aztecas fueron el pueblo más cruel y violento de toda la historia de América. —Establecer un gobierno moderno sobre la base de viejas creencias bárbaras es... —Rivas titubeó. —Estuvo a punto de decirle una idiotez, pero logró contenerse y por último añadió. —Es una ingenuidad. —Topiltsin, con una expresión tensa en su rostro ovalado, movió las manos compulsivamente. —Olvida que fueron los conquistadores españoles quienes exterminaron a nuestros antepasados comunes. —Los españoles podrían argumentar lo mismo acerca de los moros, pero ello no justificaría la reinstauración de la Inquisición. —¿Qué desea de mí el presidente? —Su único interés es la paz y la prosperidad de México, replicó Rivas, ciñéndose a las respuestas previamente preparadas. —Y su promesa de que no emprenderá una carrera hacia el comunismo. —No soy marxista. —Detesto a los comunistas tanto como él y entre mis seguidores no existen grupos armados guerrilleros. —El presidente se alegrará de saberlo. —Nuestra nueva nación azteca recobrará su grandeza cuando los que se enriquecieron por medios ilícitos, los funcionarios corruptos y los actuales dirigentes del gobierno y del ejército hayan sido sacrificados. —Rivas no creyó haber interpretado correctamente la frase. —¿Se refiere usted a ejecutar a miles de personas? —No, señor Rivas. —Hablo de ofrecer sacrificios propiciatorios a nuestros venerados dioses Quetzalcóatl, Huixilopochtli y Tezcatlipoca. Rivas lo miró fijamente, desconcertado. —¿Sacrificios propiciatorios? —Topilzin no replicó. Rivas contempló el rostro impasible de su interlocutor y, de pronto, comprendió a qué se refería. —¡No! —exclamó, no puede hablar en serio. —Nuestro país volverá a ser conocido por el nombre azteca de Tenochtitlán, continuó su explicación Topilzin, impertérrito. —Seremos un estado religioso. —Convertiremos el náhuatl en nuestro idioma oficial. —La población será mantenida bajo control mediante leyes rigurosas. —Las industrias extranjeras pasarán a manos del Estado. —Sólo se permitirá vivir en el país a quienes hayan nacido en él. —Todos los demás serán expulsados de sus fronteras. Rivas estaba pasmado ante lo que oía. —Permaneció sentado, pálido como la cera, escuchando el discurso en silencio. —Topilzin continuó hablando sin pausas. —No se comprará un solo artículo más a los Estados Unidos, ni se permitirá a los norteamericanos adquirir nuestro petróleo. —Las deudas mexicanas con los bancos internacionales serán declaradas nulas y todas las propiedades de extranjeros quedarán confiscadas. —También reclamaremos la devolución de nuestros territorios expoliados en California, Texas, Nuevo México y Arizona. —Para conseguirlo, me propongo lanzar a millones de personas a través de la frontera. —Las amenazas de Topilzin resultaban del todo alarmantes. —La aturdida mente del enviado norteamericano no alcanzó a hacerse una idea clara de las terribles consecuencias que todo aquello podía acarrear. —Esto es una absoluta locura. —exclamó, desesperado, el presidente jamás aceptará unas demandas tan absurdas. —¿No creerá que hablo en serio? —Nadie en su sano juicio lo haría. —Perturbado por lo que estaba oyendo, Rivas había ido demasiado lejos en sus calificativos. Topilzin se puso en pie lentamente, sin parpadear. —Con la cabeza gacha, murmuró con voz monocorde. —En tal caso, le haré llegar un mensaje que no podrá dejar de entender. Tras esto, alzó las manos por encima de su cabeza con los brazos extendidos hacia el oscuro firmamento. Respondiendo a la señal, cuatro indios, vestidos con capas blancas abrochadas al cuello sin nada de bajo, aparecieron de las cuatro esquinas de la plataforma en que se hallaban y sujetaron rápidamente a Rivas, que se quedó paralizado de sorpresa. Los indios lo condujeron al altar de piedra con los bajorrelieves de calaveras y huesos cruzados y lo arrojaron de espaldas sobre él, sujetándolo por los brazos y las piernas. Al principio, Rivas estaba demasiado aturdido para protestar, demasiado sorprendido e incrédulo para comprender las intenciones de Topilzin. Cuando al fin, horrorizado, se dio cuenta de lo que se proponía, lanzó un grito de espanto. —¡Oh, Dios mío! —¡No, no! —Friamente, sin hacer caso del lastimero terror que reflejaban los ojos del norteamericano, Topilzin se colocó a un lado del altar e hizo un gesto con la cabeza. De inmediato, uno de sus hombres abrió de un tirón la camisa de Rivas, dejando al descubierto su pecho. —¡No lo haga! —suplicó Rivas. —Un cuchillo de obsidiana afilado como una navaja pareció materializarse en la mano izquierda de Topilzin, levantada hacia el cielo. La luz de la luna hizo brillar la hoja negra y cristalina, suspendida sobre su cabeza. Rivas lanzó un nuevo grito, el último sonido que saldría de sus labios. A continuación, el cuchillo descendió. Con pétrea indiferencia, las grandes estatuas de formas humanas fueron testigo de la sangrienta ceremonia. Diez siglos atrás, habían presenciado miles de veces aquellas horribles exhibiciones de inhumana crueldad. En sus ojos esculpidos, desgastados por el paso del tiempo, no se reflejó la menor piedad cuando el corazón de Rivas, latiendo todavía, fue arrancado de su pecho. 13. A pesar de la gente congregada y de la actividad que se desarrollaba a su alrededor, Dirk Pitt se sintió cautivado por el denso silencio helado del norte. Reinaba en aquellos parajes una increíble quietud que parecía acallar las voces y los ruidos de las máquinas. Pitt tuvo la sensación de encontrarse absolutamente solo, entumecido de frío, en el interior de un frigorífico en mitad de un mundo desolado. Amaneció por fin y la luz diurna se filtró a través de una extraña niebla gris que no permitía la formación de sombras. A media mañana, el sol empezó a despejar la bruma helada y el cielo adquirió un suave tono blanco anaranjado. La tenue luz daba a los picos rocosos que se alzaban sobre el fiordo el aspecto de lápidas de un cementerio cubierto por la nieve. La zona que rodeaba el lugar donde había caído el avión empezaba a aparecer el escenario de una invasión militar. Una escuadrilla de cinco helicópteros de la Fuerza Aérea había sido la primera en llegar. Transportando una unidad de servicios especiales del ejército formada por unos hombres de aspecto resuelto y armados hasta los dientes, procedieron a acordonar inmediatamente la zona y empezaron a patrullar por ella. Una hora más tarde, aterrizaron los investigadores de siniestros de la Oficina Federal de Aviación y comenzaron a marcar los restos dispersos del aparato accidentado para su recuperación y transporte. Llegó después un equipo de patólogos que procedió a colocar tarjetas de identificación en los cadáveres y a trasladarlos a los helicópteros, que los transportaron rápidamente al depósito de la base de Tule. La marina estuvo representada por el comandante Knight y por la inesperada aparición del Polar Explorer. Todos los miembros de los grupos de rescate hicieron un alto en su penosa labor para volver la vista hacia el mar cuando una serie de sonoros aullidos de la sirena del barco, repetidos por el eco en las escarpadas montañas, anunciaron su presencia. El Polar Explorer viró lentamente y penetró en la boca del fiordo esquivando las masas de hielo de reciente formación, opacas y de escasa altura, y los primeros icebergs invernales, que recordaban las ruinas de unos castillos medievales. Durante un rato, un mar de color azul ceniciento siseó quedamente tras el paso de la quilla del buque, salpicada de cicatrices, antes de que volviera a formarse en su superficie una nueva costra de hielo blanquecino. La inmensa proa del romperhielos se abrió paso sin esfuerzo entre las banquisas flotantes y ancló a menos de 50 metros del fuselaje del avión. Knight detuvo los motores, bajó una escalerilla hasta el hielo y ofreció amablemente las instalaciones del barco como puesto de mando a los grupos de seguridad e investigación. La oferta fue calurosamente aceptada al instante, sin la menor vacilación. Pitt estaba asombrado ante la eficacia de las medidas de seguridad. El muro de silencio informativo aún se mantenía en columna y la versión ofrecida en el aeropuerto Kennedy sólo hacía mención de que el vuelo de las Naciones Unidas llegaba con retraso. De todos modos, sólo era cuestión de una hora, como mucho, antes de que algún astuto corresponsal intuyera el asunto y levantara la liebre. «Creo que tengo congelados hasta los ojos», comentó Giordino con voz lúgubre, sentado en el puesto del piloto del helicóptero y tratando de apurar una taza de café antes de que se congelara. «Deben de estar más fríos que las ubres de las vacas de Minnesota en enero». «¿Cómo puedes saber si hace frío o no?», replicó Pitt, dirigiendo una mirada escéptica a su amigo. «No has salido de tu carlinga con calefacción en toda la noche». «Yo me congelo con sólo mirar los cúbitos de hielo de un vaso de whisky», insistió Giordino al tiempo que alzaba una mano con los cinco dedos extendidos. «Mira esto. Estoy tan tieso de frío que no puedo ni cerrar el puño». Pitt volvió la vista hacia la ventanilla lateral del aparato y observó al comandante Knight, que se alejaba de su barco caminando por el hielo con grandes zancadas. Pitt volvió a la plataforma posterior del helicóptero y abrió la compuerta de carga cuando Knight llegó a la escalerilla. Giordino lanzó un gemido de autocompasión mientras su preciado calor escapaba por la abertura y una brisa helada invadía el interior del aparato. Knight efectuó un gesto de saludo con la mano y subió a bordo del helicóptero, exhalando nupes de vapor con su aliento. No tardó en llevarse una mano al bolsillo del abrigo de piel de foca y sacar un frasco zorrado de piel. «He traído un regalito de la enfermería. Coñac. No tengo idea de la marca, pero creo que sabréis encontrarle un buen uso». «Creo que acabas de transportar a Giordino a la gloria», comentó Pitt con una carcajada. «Preferiría estar en el infierno», replicó Giordino. Dio un trado del frasco y paladeó el coñac mientras descendía hacia su estómago. Después, alzó de nuevo la mano y cerró con fuerza el puño. «Me parece que estoy curado». «Será mejor que nos tomemos las cosas con calma», dijo Knight. «Hemos recibido órdenes de mantenernos en posición durante las próximas 24 horas. Si me perdonáis el chiste fácil, quieren conservarnos en hielo hasta que las tareas de recogida de restos hayan finalizado». «¿Qué tal están los supervivientes?», se interesó Pitt. «La señora Camille descansa tranquilamente. Por cierto, ha pedido verte. Hablaba no sé qué de una cena contigo en Nueva York». «¿Una cena?», preguntó Pitt con aire ingenuo. «Es muy curioso», continuó Knight. Poco antes de que el Dr. Gale interviniera quirúrgicamente a la enfermera para repararle la rotura de ligamentos de la rodilla, «la muchacha también comentó algo de una cita para cenar contigo». Pitt puso una cara de absoluta inocencia y murmuró. «Supongo que deben de tener hambre». Giordino puso los ojos en blanco y dio otro tiento al frasco del coñac. «Creo que ya he oído esa canción otras veces». «¿Y el sobrecargo?». «Está bastante mal», explicó Knight, «pero el doctor opina que saldrá adelante». «Se llama Rubin». Mientras empezaba a hacerle efecto la anestesia, empezó a contar una historia incongruente sobre si el piloto había dado muerte al primer y segundo oficiales para luego desaparecer en pleno vuelo. «Tal vez no sea tan incongruente», intervino Pitt. «El cuerpo del piloto todavía no ha aparecido». «Pero no seré yo quien me ocupe de buscarlo», dijo el comandante, encogiéndose de hombros. «Ya tengo suficientes preocupaciones para verme involucrado en un misterioso accidente aéreo». «¿Qué novedades hay respecto al submarino ruso?», preguntó Giordino. «Mantendremos en secreto nuestro descubrimiento hasta que podamos informar personalmente a los jefazos del Pentágono. Es una tontería correr el riesgo de que alguien se entere por una filtración en el sistema de comunicaciones. Desde luego, la caída del avión nos ha venido como anillo al dedo, pues nos proporciona una excusa lógica para poner rumbo a nuestra base de Portsmouth en cuanto los supervivientes puedan ser transportados por vía aérea a un hospital del continente. «Esperemos que este suceso inesperado confunda lo suficiente a los analistas de contraespionaje soviéticos para quitarnos los de encima». «No cuentes con ello», replicó Giordino, cuyo rostro empezaba a enrojecer. «Si los rusos tienen la más leve sospecha de que hemos encontrado nuestro filón, y si son lo bastante paranoicos como para pensar que nuestro bando ha causado la caída del avión como maniobra de diversión, acudirán a la carga con barcos de rescate, una flota de guerra para protegerlos y cobertura aérea en abundancia y, cuando localicen el submarino, lo pondrán a flote y lo remolcarán hasta su base de Severomorsk, en la península de Kola. «¿O lo harán estallar en mil pedazos?», añadió Pitt. «¿Destruirlo?» «Los rusos no tienen una tecnología avanzada para el rescate de naves hundidas. Su primer objetivo será asegurarse de que nadie más pone las manos en su submarino. No tiene sentido debatir sobre la guerra fría aquí», dijo Giordino al tiempo que pasaba el coñac a Pitt. «¿Por qué no volvemos al barco? Allí estaremos cómodos y calentitos». «Desde luego, asintió Knaygat. Vosotros dos ya habéis cumplido de sobras con vuestro deber». Pitt, sin embargo, se incorporó y empezó a abrocharse el abrigo de piel de foca. «Creo que voy a darme un paseo», anunció. «¿No vuelves con nosotros?» «Dentro de un rato. Creo que antes me llegaré al campamento de los arqueólogos para ver qué tal están». «Es un viaje inútil. El doctor ha enviado a uno de sus auxiliares allí y ya ha regresado. Dice que están todos bien, salvo algunas torceduras y magulladuras». «Tal vez sea interesante observar lo que han descubierto en sus excavaciones», insistió Pitt. Giordino, acostumbrado a leer los pensamientos de su amigo, comentó. «¿Crees que quizá hayan encontrado un puñado de ánforas griegas, no es eso?» «No se pierde nada por preguntar». Knight dirigió una severa mirada a Pitt y le advirtió. «Ten cuidado con lo que dices. Me sé al pie de la letra nuestra tapadera de la misión de exploración geológica. ¿Y sobre los ocupantes del avión? Quedaron todos atrapados en el interior del fuselaje y murieron de hipotermia producida por la exposición a las aguas heladas. «Yo diría que podrá engañarlos sin problemas», comentó Giordino secamente. «Está bien», asintió Knight. «Me parece que te haces cargo de la situación. Procura no mencionar nada que no tengan por qué conocer». Pitt abrió la compuerta de carga y les dirigió un gesto despreocupado a modo de despedida. «No me esperéis levantados», dijo, antes de saltar al frío. «¿Qué tipo más obstinado?», murmuró Knight. «No sabía que Pitt estuviera tan interesado por las antigüedades». Giordino contempló por la ventanilla a Pitt, que se alejaba por el fiordo. Tras un suspiro, replicó. «Él tampoco». La capa de hielo era lisa y firme, lo cual permitió a Pitt avanzar a buena marcha por el fiordo. Al levantar los ojos, observó una capa de amenazadoras nupes grises que se aproximaba por el noroeste. El tiempo podía cambiar de un sol radiante a una ventisca cegadora en cuestión de minutos y borrar de la vista todas las referencias del terreno. Pitt no tenía el menor interés en perderse sin tener siquiera una brújula y apretó el paso. Un par de jerifaltes blancos, al parecer inmunes al frío del Ártico, surcaron el aire encima de su cabeza. Los jerifaltes formaban parte del escogido grupo de aves que permanecían en el norte durante el crudo invierno. Pitt avanzó en dirección sur, cruzó la línea de la costa y mantuvo el rumbo hacia el humo que se alzaba de la cabaña de los arqueólogos. La lejana y densa columna de humo daba la impresión de estar tras las lentes de unos prismáticos vueltos del revés. Estaba apenas a diez minutos del campamento cuando lo alcanzó la tormenta. Un minuto antes, la visibilidad llegaba casi a los 20 kilómetros. En un abrir y cerrar de ojos, había quedado reducida a menos de cinco metros. Echó a correr con la esperanza de estar haciéndolo en una dirección que se pareciera, aunque solo fuera remotamente, a una línea recta. La nieve, que el viento impulsaba paralela al suelo, le llegaba por el costado izquierdo y Pitt se inclinó ligeramente hacia ese lado para compensar la desviación que pudiera causarle. La ventisca arreció y le golpeó hasta que casi no pudo mantenerse en pie. Continuó avanzando a ciegas, arrastrando los pies con la vista fija en ellos, contando los pasos y con los brazos en torno a la cabeza. Pitt sabía que era imposible caminar a ciegas sin terminar dando vueltas en círculo. También era consciente de que podía pasar de largo junto a la cabaña de los arqueólogos por apenas unos metros, y seguir avanzando a trompicones hasta caer rendido de agotamiento. A pesar de la intensa sensación de frío, aumentada por el viento, su gruesa indumentaria le proporcionaba una adecuada protección y el ritmo de sus latidos le indicó que no estaba quemando demasiadas energías. Cuando calculó que debía de hallarse en las proximidades de la cabaña, Pitt hizo una pausa. Después, continuó avanzando otros 30 pasos antes de detenerse de nuevo. Se volvió 90 grados a la derecha y avanzó unos 3 metros, distancia desde la cual todavía podía observar las huellas que acababa de dejar en la nieve. A continuación, retrocedió en paralelo a las huellas originales como si se dara un césped, aplicando la misma maniobra que si buscara un objeto bajo el mar. Pudo dar unos 60 pasos antes de que las huellas por las que se guiaba desaparecieran en la nieve. Hizo 5 recorridos con el mismo sistema y procedió luego a desandar todo lo hecho, repitiendo las maniobras hasta estar seguro de que se encontraba de nuevo en la línea de huellas original, ahora totalmente borrada. Desde allí, continuó el rastreo hacia el otro lado. En el tercer recorrido, tropezó en un ventisquero y cayó contra un tabique de metal. Lo siguió y, tras doblar dos esquinas, encontró una cuerda que conducía a una puerta. Con un gran suspiro de alivio, Pitt la empujó saboreando el pensamiento de que su vida había corrido peligro y la había salvado. Penetró en el interior y se llevó una sorpresa. Aquello no era el refugio vivienda, sino más bien un gran cobertizo de planchas corrugadas y techo semicilíndrico que resguardaba una serie de excavaciones en la tierra, libre de nieve. La temperatura en el interior no superaba apenas los 0 grados, pero afortunadamente allí estaba a cubierto del fuerte viento. La única luz del lugar procedía de una linterna colgada del techo. Al principio, Pitt pensó que el cobertizo estaba desierto, pero luego observó una cabeza y unos hombros que parecían surgir de una zanja abierta en el suelo. La figura estaba de rodillas, vuelta de espaldas a Pitt, y parecía absorta en quitar cuidadosamente la tierra de un pequeño escalón de la zanja. Pitt salió de las sombras y miró la figura. ¿Está preparada? Preguntó. Lily se volvió en redondo, más desconcertada que sorprendida. La luz de la linterna le daba en los ojos y sólo podía distinguir una silueta confusa frente a ella. ¿Preparada para qué? Para salir a cenar a la ciudad. La muchacha reconoció la voz. Se incorporó lentamente y asió la lámpara. Contempló el rostro de Pitt, cautivada una vez más por sus ojos, mientras él admiraba su cabello intensamente pelirrojo, que brillaba como una llamarada bajo la potente luz de la linterna. El señor Pitt, ¿verdad? La muchacha se quitó el guante y tendió su mano derecha hacia él. Pitt también se quitó el suyo, alargó la mano y estrechó con firmeza la de ella. Prefiero que las chicas guapas me tuteen. Llámame Dirk. La joven arqueóloga se sentía como una chiquilla tímida. Estaba furiosa consigo misma por no llevar un ápice de maquillaje y se preguntaba si él habría advertido los callos de sus manos. Y, lo peor de todo, notó impotente como sus mejillas se ruborizaban. Lily. Lily Sharp, tartamudeó. Mis amigos y yo esperábamos poder darte las gracias por lo de anoche. Pensaba que lo de la cena era una broma. En realidad, no pensaba que te volvería a ver. ¿Cómo puedes oír? Pitt hizo una pausa y la deó la cabeza hacia el viento que aullaba en el exterior, ni siquiera una ventisca ha podido impedir que viniera. ¿Estás chiflado? No, solo soy lo bastante estúpido para haber pensado que podía correr más que una tormenta ártica. Los dos se echaron a reír y la tensión desapareció. Lily se dispuso a salir de la zanja. Pitt la asió del brazo y la ayudó a hacerlo. Ella dio un respingo y él la soltó rápidamente. No deberías estar trabajando. Lily le respondió con una resuelta sonrisa. Estoy coja y un poco molida, con un montón de contusiones, pero sobreviviré. Pitt se hizo cargo de la linterna y, levantándola por encima de la cabeza, contempló el extraño grupo de rocas y excavaciones. ¿Qué es todo esto? Pregunto. Un antiguo poblado esquimal que fue habitado entre los siglos y cuarto de nuestra era. ¿Le habéis puesto algún nombre? Nosotros llamamos a este yacimiento Gronkist Bay en honor del Dr. Hiram Gronkist, que lo descubrió hace cinco años. ¿Ese doctor era uno de los tres hombres que vi anoche? Sí. Es el que encontraste sin sentido cerca de mí, ¿qué tal está? A pesar de tener un gran chichón amoratado en la frente, asegura que no le duele la cabeza ni se siente mareado. Cuando salí de la cabaña para venir aquí, estaba asando un pavo. ¿Un pavo? Repitió Pitt, sorprendido. Debéis de tener un sistema de aprovisionamiento de primera clase. Dos veces por semana, llega de Tule un avión Minerva de despegue y aterrizaje vertical prestado a la universidad por un alumno millonario. Yo pensaba que, en esta latitud tan extrema, las excavaciones quedaban limitadas al verano, cuando las temperaturas suben por encima de cero y el terreno se deshiela. Normalmente, así es, pero nosotros tenemos instalado nuestro refugio prefabricado, con un excelente sistema de calefacción, justo al lado de la sección principal del poblado. Eso nos permite trabajar desde abril hasta octubre. ¿Habéis encontrado algo fuera de lo normal, como algún objeto que no debería estar aquí? ¿Por qué lo preguntas? Respondió Lily, dirigiendo a Pitt una mirada llena de suspicacia. Pura curiosidad. Hemos desenterrado cientos de objetos interesantes que reflejan el modo de vida y la tecnología de los esquimales prehistóricos. Si quieres examinarlos, están en el refugio principal. ¿No podríamos echarles un vistazo mientras damos cuenta del pavo? Sugirió Pitt. Es una buena idea. El Dr. Gronkist es un cocinero excelente. Yo he venido con la intención de invitaros a todos a cenar en el barco, pero esta tormenta inesperada ha torcido mis planes. Siempre nos alegra ver una cara nueva a la mesa, dijo Lily en tono cordial. Es cierto que habéis descubierto algo inusual, ¿verdad? Insistió Pitt, cambiando de tema bruscamente. ¿Cómo lo sabes? Replicó Lily con una nueva mirada de suspicacia. ¿Griego o romano? Del Imperio Romano. De Bizancio, en concreto. ¿De Bizancio? Repitió Pitt, con cierta dureza en la mirada, ¿qué clase de objeto? ¿De qué época? Una moneda de oro. De finales del siglo VI. Tras esta revelación, Pitt pareció relajarse. Efectuó una profunda inspiración y exhaló el aire de los pulmones lentamente mientras la muchacha lo observaba, confusa y presa de cierta irritación. Suelta lo que tengas que decir. Exclamó Lily. Y si te dijera, empezó a responder Pitt con palabras medidas, que existe un reguero de ánforas esparcido por el lecho marino que conduce al fiordo. ¿Ánforas? Repitió Lily, desconcertada, ¿hablas en serio? Lo tengo en una cinta de vídeo de nuestras cámaras submarinas. Entonces, es cierto que llegaron, comentó Lily como si estuviera en trance. Es cierto que cruzaron el Atlántico. Los romanos pusieron pie en Groenlandia antes que los vikingos. Los datos apuntan en esa dirección, asintió Pitt al tiempo que pasaba su brazo en torno a la cintura de Lily y la empujaba hacia la puerta del cobertizo. Y, hablando de direcciones, tendremos que quedarnos aquí dentro mientras dure la tormenta, o esa cuerda tendida en el exterior conduce a la cabaña principal. Lily asintió a lo segundo. Sí, esa cuerda va de un edificio a otro. Hizo una pausa y contempló la excavación donde había descubierto la moneda. Titías, el navegante griego, realizó un viaje en el 350 a.C. Las leyendas dicen que navegó por el Atlántico con rumbo norte y que finalmente llegó a Islandia. Por eso resulta extraño que no existan documentos o leyendas que hagan referencia a un viaje romano hasta estas latitudes, tan al norte y tan al oeste, casi 750 años más tarde. Titías tuvo mucha suerte al conseguir volver y explicar el viaje que había efectuado. Entonces, ¿crees que los romanos que llegaron a estas tierras se perdieron en el viaje de regreso? No. Me parece que todavía están aquí, respondió Pitt contemplando a la muchacha con una resuelta sonrisa. Y nosotros dos, mi encantadora señorita, vamos a encontrarlos. Segunda parte. El Serapis. 14. 14 de octubre de 1991. Washington, Distrito Federal. Una llovizna fría e insistente envolvía a la capital federal mientras el taxi se detenía en la esquina de la calle 17 con Pennsylvania Avenue, frente al viejo edificio del poder ejecutivo. Un hombre vestido con un uniforme de mozo de reparto se aperó del asiento trasero y dijo al taxista que lo esperara. Volvió a introducir el cuerpo en el vehículo y extrajo de él un paquete envuelto en seda roja. Después, cruzó corriendo la acera y descendió varios peldaños hasta cruzar un portal y penetrar en la zona de recepción de la sala de correos. Para el presidente, dijo el hombre con un marcado acento español. Un empleado del servicio postal estampó el sello de recepción en el recibo del paquete y anotó la hora. Después, alzó a la vista y sonrió. ¿Sigue lloviendo? Solo son cuatro gotas. Lo suficiente para hacer la vida desgraciada. Y para poner insoportable el tráfico, añadió el repartidor con una expresión agria en el rostro. Que tenga un buen día, a pesar de todo, le deseó el empleado. Lo mismo digo. El repartidor se marchó mientras su interlocutor tomaba el paquete y lo colocaba bajo el fluoroscopio. A continuación, se apartó del aparato y observó la pantalla mientras los rayos X analizaban el objeto oculto bajo la envoltura de seda. Lo identificó sin problemas como un maletín, pero el resto de la imagen lo desconcertó. En su interior no había el menor rastro de documentos o papeles, ni ningún objeto duro con un contorno identificable, ni nada que pareciera un explosivo. El hombre era un experto en su trabajo, pero el contenido de aquel maletín lo dejó perplejo. Descolgó el teléfono e hizo una petición a la persona que respondió al otro lado de la línea. Un par de minutos después, apareció un agente de seguridad acompañado de una perra. ¿Tienes algo para Sweet Pea? Uno, preguntó el recién llegado. El empleado postal asintió y colocó el paquete en el suelo. No puedo identificar el contenido en la pantalla. Sweet Pea era una perra de raza cruzada, resultado de un breve encuentro entre un sabueso y un perro salchicha, que tenía unos enormes ojos castaños y un cuerpo pequeño y grueso sobre unas patas cortas y delgadas. Bajo la atenta mirada de los dos hombres, la perra, entrenada para identificar por el olfato cualquier clase de explosivo, del más común al más exótico, dio unas vueltas en torno al paquete frunciendo el hocico como una matrona rechoncha que estuviera probando aromas en el mostrador de una perfumería. De pronto, Sweet Pea se puso muy agitada, se le erizó el pelaje de la nuca y del lomo, y empezó a retroceder. Apareció en su cara una especie de expresión de desagrado, extraña y muy sospechosa, al tiempo que se ponía a grumir furiosamente. No es su reacción normal, comentó el agente sorprendido. Ahí dentro hay algo extraño, añadió el empleado. ¿A quién va dirigido el paquete? Al presidente. El agente dio unos pasos hasta el teléfono y marcó un número. Será mejor que hagamos venir a Jim Gerhardt, dijo el empleado mientras aguardaba respuesta. Gerhardt, agente especial encargado de la seguridad física de la Casa Blanca, recibió la llamada mientras daba cuenta de un breve almuerzo en su despacho y salió de inmediato hacia la sala de recepción del correo. Tras observar la reacción de la perra y volver a pasar el paquete bajo el fluoroscopio, murmuró con el acento arrastrado de Jordia. No detecto ningún cable ni aparato detonador. No es ninguna bomba, asintió el empleado postal. Entonces, vamos a abrirlo. La envoltura de seda roja fue retirada cuidadosamente, dejando a la vista un maletín portafolios de cuero negro. No mostraba ninguna marca, ni siquiera el nombre del fabricante o el número de modelo. En lugar de una cerradura de combinación, el maletín tenía dos cerrojos con orificios para introducir una llave. Gerhard manipuló los dos cerrojos al unísono y ambos se abrieron sin resistencia. Es el momento de la verdad, dijo con una cauta sonrisa. Colocó las manos en las esquinas de la tapa superior y la levantó lentamente hasta que el maletín quedó abierto y su contenido, a la vista. —¡Dios santo! —exclamó jadeante Gerhardt. El rostro del agente de seguridad palideció y el hombre se volvió de espaldas. El empleado postal, entre arcadas, se dirigió hacia el retrete tambaleándose. Gerhardt cerró el maletín de golpe. —Que alguien lleve esto al hospital universitario George Washington, ordenó. El agente de seguridad no pudo responder hasta que pudo tragar de nuevo la bilis que le había subido por la garganta. Por último, alcanzó a decir entre toses. —¿Qué es eso? ¿Es de verdad, o se trata de algún truco propio de la noche de Halloween? —Es auténtico, respondió Gerhardt con aire sombrío. —Y, créame, no se trata de ninguna broma. En su despacho de la Casa Blanca, Dale Nichols se echó atrás en su silla giratoria y se ajustó a la nariz sus gafas de leer. Quizá por décima vez, empezó a repasar el contenido de un grueso informe que le había remitido Armando López, director jefe de la Oficina Presidencial para Asuntos Latinoamericanos. Nichols ofrecía la imagen de un profesor universitario. De hecho, esa era su profesión antes de que el presidente lo convenciera para cambiar su apacible cátedra en Stanford por el agitado sumidero político de Washington. Su inicial rechazo de aquel mundo se había convertido en sorpresa al descubrir que poseía un talento oculto para manipular a los burócratas de la Casa Blanca. Llevaba su abundante cabello castaño oscuro perfectamente peinado con raya al medio. Sus gafas, de cristales pequeños y redondos y montura fina de metal, algo anticuadas, reflejaban el temperamento laborioso, tenaz, de un hombre que no se ocupaba de nada salvo de su proyecto más inmediato. Y por último, para terminar de ofrecer la imagen típica de un académico, lucía pajarita y fumaba en pipa. Nichols la encendió sin apartar la vista de los recortes de periódicos mexicanos, que trataban de un solo tema. Topilzin. Entre los recortes de prensa había varias entrevistas concedidas por el carismático Mesías a representantes de los países de Centro y Suramérica. Topilzin, por el contrario, se había negado a recibir a periodistas o representantes gubernamentales norteamericanos y ninguno de ellos había podido salvar sus barberas de guardaespaldas. Nichols había aprendido español durante una estancia de dos años en Perú, como miembro del Cuerpo por la Paz, y no tuvo problema para leer las informaciones. Cuando terminó, tomó un blog de notas y empezó a anotar una lista de declaraciones y afirmaciones que aparecían en las entrevistas. 1. Topilzin se describe a sí mismo como un hombre surgido de la más pobre pobreza y dice haber nacido en una chabola de madera en el extrarradio de Ciudad de México, entre basureros municipales, no sabe en qué día, mes ni año. Según él, ha sobrevivido y aprendido a desenvolverse entre desperdicios, moscas, estiércol y mugre. Entre los hambrientos sin hogar. 2. Afirma no haber recibido ninguna educación. La historia de su infancia hasta su aparición como supuesto sumo sacerdote de una antigua religión tolteca barra azteca está en blanco. 3. Dice ser la reencarnación de Topilzin, un jefe de los toltecas del siglo X a quien se identificaba con el legendario dios Quetzalcóatl. 4. Su filosofía política es una extravagante mezcla de cultura antigua y religión, con un vago esquema de régimen autocrático, personalista y sin partidos. 5. Pretende jugar el papel de padre benevolente del pueblo mexicano. No se define en cuestiones tales como el sistema que pretende emplear para salir del marasmo económico. Se niega a explicar cómo reestructurará el gobierno si accede al poder. 5. Es un orador persuasivo y tiene una aceptación asombrosa entre quienes lo escuchan. Solo habla en la antigua lengua azteca, a través de intérpretes. El idioma que emplea es utilizado todavía por muchos indios de la zona central de México. 6. La mayor parte de sus seguidores son fanáticos y su popularidad ha inundado el país como la proverbial o la mexicana. Los analistas políticos predicen que podría ganar unas elecciones nacionales por casi 6 puntos de margen, pero se niega a participar en elecciones libres con el argumento, muy razonable, por cierto, de que los corruptos líderes de la nación no le entregarían nunca el poder aunque perdieran en las urnas. Topilzin se propone tomar el poder por aclamación popular. Nichols dejó la pipa en un cenicero, alzó los ojos al techo por unos instantes en actitud pensativa y continuó escribiendo. 7. Resumen Topilzin puede ser un tipo increíblemente ignorante o, por el contrario, tener un talento fuera de lo normal. Es un ignorante si realmente es lo que dice ser. Pero podemos estar ante un genio si existe algún plan tras su locura, algún objetivo que solo él alcanza a ver. Problemas, problemas, problemas. Nichols se puso a repasar de nuevo los artículos en busca de alguna clave sobre la personalidad de Topilzin, cuando sonó el teléfono. Descolgó el auricular. El presidente por la línea 1, anunció su secretaria. Nichols pulsó el botón correspondiente. Señor presidente. ¿Alguna noticia de Guy Rivas? No, ninguna. Al otro extremo de la línea hubo un silencio. Por fin, el presidente dijo. Tenía concertada una cita conmigo para hace un par de horas. Estoy preocupado. Si ha tenido algún problema, su piloto ya debería habernoslo comunicado. Rivas no voló a Ciudad de México en un avión oficial, explicó Nichols. Para proteger mejor el secreto de su misión, tomó un pasaje de segunda clase en un vuelo comercial, como un simple turista de vacaciones. Entiendo, asintió el presidente. Si el presidente de Lorenzo supiera que he enviado a sus espaldas un representante personal para entablar contactos con la oposición, lo tomaría como un insulto y no acudiría a nuestra conferencia de Arizona de la semana próxima. Esta ha sido nuestra principal preocupación, le aseguró Nichols. ¿Ha recibido usted algún informe sobre el accidente de ese avión de la ONU? Preguntó el presidente, cambiando súbitamente de tema. No, señor, respondió Nichols. La única información que tenemos es que Jala Camila ha sobrevivido. Ella y dos miembros de la tripulación. El resto murió envenenado. ¿Envenenado? Repitió Nichols, incrédulo. Eso es lo que dicen los investigadores. Creen que el piloto intentó envenenar a todos los que iban a bordo antes de saltar en paracaídas sobre Islandia. Ese piloto debía de ser un impostor. No lo sabremos hasta que encontremos su cuerpo, caliente o frío. Santo cielo. ¿Qué grupo terrorista tendría interés en matar a más de 50 representantes de las Naciones Unidas? Hasta ahora, nadie ha reivindicado la autoría. Según Marum Brogan, de la CIA, si se trata de un acto terrorista, los autores se han apartado mucho de las tácticas habituales. Tal vez el objetivo fuera Jala Camila, apuntó Nichols. Ahmad Yazid ha jurado eliminarla. En efecto, no podemos pasar por alto tal posibilidad, reconoció el presidente. ¿Se ha enterado la prensa del asunto? Sí, saldrá en todos los periódicos y darán un reportaje por televisión dentro de una hora. No he visto ninguna razón para mantener oculta la noticia. ¿Desea alguna otra cosa de mí, señor presidente? Dale, me gustaría que estuviera atento a las reacciones en el entorno del presidente de Lorenzo. En el vuelo iban 11 delegados y representantes mexicanos. Preséntele condolencias en mi nombre y ofrézcale toda nuestra colaboración. Ah, ¿sí? Será mejor que mantenga informado a Julius Schiller, del Departamento de Estado, para que no haya interferencias entre ustedes. Pondré a mi equipo a trabajar en el asunto. Y, cuando sepa algo de Rivas, hágamelo saber enseguida. Sí, señor presidente. Nichols colgó y concentró de nuevo su atención en el informe. Empezó a preguntarse si Topilzin tendría relación con el atentado del avión. Si se encontrase algún hilo del que tirar. Nichols no era un detective. No tenía talento para diseccionar fríamente a un sospechoso, capa a capa, hasta conocer qué impulsos le hacían reaccionar. Su especialidad académica eran los sistemas prospectivos de los movimientos políticos internacionales. Topilzin era un enigma para él. Hitler tenía una visión equivocada de la supremacía aria. Impulsado por el fervor religioso, Jomeini pretendía el retorno de Oriente Medio a las esencias musulmanas de la Edad Media. Lenin había predicado una cruzada mundial por el comunismo. ¿Cuál era el objetivo de Topilzin? ¿Un México azteca? ¿Un retorno al pasado? Una sociedad moderna no podía funcionar bajo unas normas tan arcaicas. México no era una nación que pudiera regirse por unas fantasías quijotescas. Tenía que haber otra fuerza que impulsar a los actos de aquel hombre, pero Nichols estaba haciendo conjeturas en el vacío. La imagen que tenía de Topilzin era una caricatura, un villano de tira cómica. Su secretaria entró en el despacho sin llamar y dejó un expediente sobre el escritorio. El informe que ha pedido a la compañía. Y tiene una llamada por la línea 3. ¿Quién es? Un tal James Gerhardt, respondió ella. Seguridad de la Casa Blanca, dijo Nichols, ¿ha dicho que quería? No. Solo que era urgente. A Nichols le picó la curiosidad y atendió la llamada. Aquí de él Nichols. Jim Gerhardt, señor, encargado de... Sí, ya sé, le interrumpió Nichols, ¿de qué se trata? Creo que será mejor que acuda al laboratorio de patología del George Washington. ¿El hospital universitario? Sí, señor. ¿Para qué diablos? Preferiría no comentar el asunto por teléfono. Estoy muy ocupado, señor Gerhardt. Tendrá que concretar un poco más. Se produjo un breve silencio. Es un asunto que les afecta a usted y al señor presidente, no puedo decirle más. ¿No puede darme, al menos, una pista? Al otro lado de la línea, Gerhardt hizo caso omiso de la pregunta. Uno de mis hombres está esperando a la puerta de su despacho y puede conducirlo al laboratorio. Nos encontraremos en la sala de espera. Escúcheme, Gerhardt. Nichols no pudo decir nada más antes de que el sonido de marcar le zumbara en el oído. La llovizna se había convertido en un chaparrón y el estado de ánimo de Nichols reflejaba la misma melancolía que el tiempo mientras un auxiliar lo guiaba desde la entrada del hospital hasta el laboratorio de patología. Los olores como de éter que impregnaban los pasillos le resultaban sumamente desagradables. Fiel a su palabra, Gerhardt lo aguardaba en la antesala. Los dos hombres se conocían de vista y de nombre, pero no habían hablado nunca. Gerhardt se adelantó hacia Nichols pero no hizo el menor gesto de estrecharle la mano. Gracias por venir, dijo en tono oficial. ¿Por qué estoy aquí? Quiso saber Nichols directamente. Para una identificación. Nichols se sintió invadido de pronto por los peores presagios. ¿De quién se trata? Prefiero que me lo diga usted. No tengo estómago para ver cadáveres. No es exactamente un cadáver pero, se lo aseguro, va a necesitar un estómago fuerte. Está bien, acabemos de una vez con este asunto, dijo Nichols, encogiéndose de hombros. Gerhardt le franqueó el paso y lo condujo por un largo pasillo hasta una sala con el piso y las paredes de grandes baldosas blancas. El suelo era ligeramente cóncavo y tenía un desagüe en el centro. En mitad de la sala, en completa soledad, había una mesa de acero inoxidable. Un plástico blanco, opaco, cubría un objeto alargado que apenas se alzaba un par de centímetros de la superficie de la mesa. Nichols miró a Gerhardt, desconcertado. ¿Qué se supone que debo identificar? Sin pronunciar palabra, Gerhardt levantó el plástico y lo retiró de la mesa, dejándolo caer al suelo. Nichols contempló lo que había sobre la mesa, sin comprender de qué se trataba. Al principio creyó que era una silueta humana recortada en papel. Después, cuando reconoció la terrible verdad, se estremeció y, presa de un temblor incontrolable, se inclinó sobre el desagüe y vómitó. Gerhardt salió de la sala y volvió enseguida con una silla plegable y una toalla. Condujo a Nichols hasta la silla y le ofreció el paño para limpiarse. Tenga, dijo, sin demostrar simpatía por él. Use esto. Nichols permaneció sentado casi dos minutos, con la toalla apretada contra el rostro y sin poder controlar las arcadas. Por fin, se recobró lo suficiente para alzar los ojos hacia Gerhardt y balbucir. Dios santo. No hay nada más que... Piel, Gerhardt terminó la frase por él. Piel humana desollada. Nichols se obligó a mirar otra vez el espanto extendido sobre la mesa. Le recordó un globo deshinchado. No había otro modo de describirlo. Se había practicado una incisión desde la parte posterior de la cabeza hasta los tobillos y se había separado la piel del resto del cuerpo como el pellejo de un animal. En el pecho había una larga abertura vertical, cosida toscamente. Faltaban los ojos, pero la dermis estaba completa, incluidas las manos y los pies. ¿Puede decirme de quién cree que pueda tratarse? Preguntó Gerhardt en voz baja. Nichols intentó concentrarse, pero los rasgos faciales, grotescos y deformes, hicieron imposible la identificación. Solo el cabello le pareció vagamente familiar. Y, a pesar de todo, Nichols supo quién era. Guy Rivas, murmuró. Gerhardt no hizo comentarios. Asió del brazo a Nichols y le ayudó a pasar a otra habitación confortablemente amueblada con mullidos sillones y una máquina de café. Llenó una taza y la pasó a Nichols. Beba esto. Volveré en un minuto. Nichols permaneció sentado como en una pesadilla, conmocionado aún por la nauseabunda visión que había experimentado en la sala contigua. No podía hacer frente a la realidad de la espantosa muerte de Rivas. Gerhardt regresó con un maletín, que depositó sobre una mesilla. Dejaron esto en la sala de recepción de correo. La piel estaba perfectamente doblada en el interior. Al principio pensé que era obra de algún psicópata, pero después hice un examen exhaustivo y encontré una grabadora en miniatura camuflada en un doble fondo. ¿Ha escuchado su contenido? Desde luego que sí. Parece una conversación entre dos hombres, en una especie de código. ¿Cómo ha relacionado a Rivas conmigo? Dentro de la piel desollada habían dejado su tarjeta de identificación gubernamental. El que lo mató, fuera quien fuese, quiso asegurarse de que se supiera de quién se trataba. Fui al despacho de Rivas e interrogué a su secretaria. Supe por ella que se había reunido con usted y el presidente durante dos horas, antes de salir hacia el aeropuerto y tomar un vuelo con un destino desconocido. Me pareció raro que su propia secretaria no supiera dónde iba, de modo que supuse que había sido enviado a una misión secreta. Por eso me puse en contacto con usted. Nichols lo miró detenidamente. Dice que en esta cinta hay una conversación. Y también los gritos de Rivas mientras lo mataban, añadió Gerhard, asintiendo gravemente. Nichols cerró los ojos, tratando de apartar de su mente la visión. —Habrá que notificarlo a sus parientes, prosiguió Gerhard, tenía esposa, y cuatro hijos. —¿Lo conocía bien? —Guy Rivas era un buen hombre. Una de las pocas personas íntegras que conocí desde que llegué a Washington. Trabajamos juntos en varias misiones diplomáticas. Por primera vez, las pétreas facciones de Gerhard se dulcificaron. —No lamento, murmuró. Nichols no le escuchaba. Poco a poco, su mirada fue haciéndose fría e intensa. Su anterior expresión, como recién despierto de una pesadilla, había desaparecido. Ya no se sentía enfermo de horror ni a punto del vómito. La salvaje brutalidad infligida a alguien cercano a él había provocado una oleada de rabia en su interior. Una rabia como Nichols no había experimentado nunca. El profesor cuyo ámbito de acción quedaba limitado a los muros de las aulas había dejado de existir. En su lugar estaba un hombre próximo al presidente, un miembro del reducido grupo de fontaneros de Washington con el poder necesario para hacer realidad acontecimientos o para causar estragos en cualquier punto del globo. Contara o no con el permiso presidencial o con la aprobación oficial, Nichols estaba dispuesto a utilizar todos los medios y todo el poder con que contaba en la Casa Blanca para vengar el asesinato de Rivas. Topilzin tenía que morir. 15. El pequeño reactor privado Beechcraft tomó tierra con un leve gemido de los neumáticos y rodó por la pista de gravilla de un aeropuerto privado, a 20 kilómetros al sur de Alejandría, en Egipto. 16. Menos de un minuto después de que se detuviera junto a un Volvo verde con la palabra, taxi, escrita en las portezuelas, el ruido de los motores que soy se abrió la compuerta de pasajeros. 16. El hombre que saltó al suelo llevaba un traje blanco con una corbata del mismo color sobre una camisa azul marino. 16. Delgado y con casi un metro ochenta de estatura, se detuvo un instante y se pasó un pañuelo por la frente, que mostraba una incipiente carbície, y se retocó el gran bigote negro con el índice, con gesto presumido. 16. Sus ojos quedaban ocultos tras las gafas de sol y sus manos lucían unos guantes blancos de piel. 16. Suleyman Azizan Marr no se parecía en nada al piloto que había subido al vuelo 106 en Londres. 16. Anduvo hasta el Volvo y saludó al hombre bajo y musculoso que emergió de detrás del volante. 16. Buenos días, Ibn. ¿Has tenido algún problema en el viaje de vuelta? 16. Tus asuntos están en orden, respondió Ibn al tiempo que abría la puerta trasera del coche sin hacer ningún esfuerzo por ocultar un fusil semiautomático recortado del tamaño de una pistola, que llevaba en una sobaquera. 17. Llévame hasta Yacid. 18. Ibn y asintió en silencio mientras Anmar se instalaba en el asiento trasero. 19. El exterior del taxi era tan engañoso como los numerosos disfraces de Anmar. 19. Las ventanillas oscuras y las planchas metálicas del vehículo eran blindadas. 20. Dentro, Anmar se acomodó en un sillón de cuero, bajo y confortable, frente a un escritorio compacto que contenía una serie de compactos aparatos electrónicos entre los que se encontraban dos teléfonos, un ordenador, 20. Un transmisor de radio y un monitor de televisión. 21. El vehículo contaba también con un bar y un armero con dos fusiles automáticos. 22. Mientras el coche evitaba el abigarrado centro de Alejandría y tomaba por la carretera de la playa de Aljaish, Anmar se dedicó a repasar sus vastas operaciones financieras. 23. Su riqueza, que sólo él conocía, era enorme. Su éxito financiero se debía más a sus métodos expeditivos que a su astucia. 24. Si algún ejecutivo o financiero gubernamental se cruzaba en el camino de Anmar en algún negocio suculento, sencillamente lo eliminaba. 25. Después de un trayecto de 20 kilómetros, Ibni redujo la velocidad del Volvo y se detuvo junto a una verja que daba a una pequeña casa de campo edificada en una baja colina, con vistas a una amplia playa de arena. 26. Anmar desconectó el ordenador y bajó del coche. Cuatro centinelas con ropas militares para el desierto, de color arena, lo rodearon y lo cacharon con minucia. 27. Como precaución adicional, le ordenaron pasar por un detector de rayos X como los que se utilizan en los aeropuertos. 28. Después fue conducido a la casa por una escalinata de piedra, dejando atrás los edificios de cemento, de tosca construcción, que acogían a una pequeña guarnición del cuerpo de élite de guardaespaldas de Yazid. 29. Anmar sonrió cuando él y la escolta pasaron frente a la ornamentada entrada principal, abierta sol o a los visitantes ilustres, y penetraron en la casa por una pequeña puerta auxiliar. 30. El recién llegado pasó por alto la afrenta, consciente de que era el sistema empleado por el mezquino Yazid para humillar a aquellos que le hacían el trabajo sucio pero que no eran aceptados en el círculo privado de sus fanáticos servidores. 31. Anmar penetró en una estancia vacía y austera, con un taburete de madera como único mobiliario y un gran tapiz persa de casán colgado en una de las paredes. 32. La sala estaba caliente y mal ventilada, no tenía ventanas y la única iluminación procedía de un tragaluz abierto en el techo. Sin una palabra, la escolta se retiró cerrando la puerta al salir. 33. Anmar bostezó y levantó despreocupado la muñeca como si comprobara la hora. Después, se quitó las gafas de sol y se frotó los ojos. 33. Aquellos gestos, ensayados mil veces, le permitieron localizar, sin despertar sospechas, la pequeña lente de una cámara de televisión camuflada en los dibujos del tapiz que cubría la pared. 34. Tuvo que esperar casi una hora antes de que el tapiz fuera levantado y Ahmad Yazid penetrara en la estancia a través de un pequeño pasadizo. 35. El líder espiritual de los musulmanes egipcios era joven. No tenía más de 35 años. De baja estatura, tenía que levantar la cabeza para cruzar su mirada con la de Anmar. 36. Su rostro no tenía los rasgos de la mayoría de egipcios. El mentón y los pómulos eran más suaves, más redondeados. Llevaba la cabeza cubierta con un breve turbante de tela blanca y su cuerpo delgado como el palo de una escoba estaba envuelto con un caftán de seda también blanco. 37. Cuando pasó de la sombra a la luz, el color de sus ojos pareció cambiar de negro a zabache a castaño oscuro. 38. Como muestra de respeto, Anmar inclinó ligeramente la cabeza sin mirar a los ojos a Yazid. 39. Ah, amigo mío. Exclamó Yazid en tono cálido. Me alegro de tenerte de vuelta. 40. Anmar alzó la vista, sonrió y empezó a interpretar la comedia. 40. Es un honor estar en tu presencia, Ahmad Yazid. 41. Siéntate, por favor, indicó este. Era más una orden que una invitación. Anmar obedeció, tomando asiento en el pequeño taburete de madera de modo que Yazid pudiera mirarlo desde arriba. Yazid añadió a ello otra forma de sutil humillación y se puso a caminar en círculos por la estancia mientras entraba en materia sin preámbulos, obligando a Anmar a dar vueltas en el taburete para seguirlo en su deambular. Semana a semana, la frágil autoridad del presidente Hassan se cambalea más y más. Lo único que impide ahora su caída es la lealtad de los militares, pues todavía puede confiar en el respaldo de su ejército de 350.000 hombres. De momento, el ministro de Defensa, Abu Hamid, sigue sin tomar partido. Me aseguró que prestará apoyo a nuestro movimiento por la creación de una república islámica, pero solo si ganamos un referéndum nacional sin derramamiento de sangre. —¿Y eso es inconveniente? —preguntó Anmar con aire cándido. Yazid le dirigió una fría mirada. —Ese hombre es un charlatán pro-occidental demasiado cobarde para renunciar a la ayuda norteamericana. Lo único que le importa son sus preciosos reactores, sus helicópteros artillados y sus tanques. —Teme que Egipto siga el camino de Irán y el muy idiota insiste en una transición política en orden para que sigan llegando los préstamos de los bancos internacionales y las ayudas financieras de Estados Unidos. Hizo una pausa y miró directamente a los ojos a Anmar, como si desafiara a su asesino profesional a contradecirlo otra vez. Anmar guardó silencio. La atmósfera sofocante de la estancia empezaba a resultarle insoportable. —El ministro Abu Hamid también exige mi promesa de que Jala Kamil seguirá siendo secretaria general de las Naciones Unidas, añadió Yazid. —Pero tú me ordenaste eliminarla, respondió Anmar, curioso. Yazid asintió. En efecto, quería ver muerta a esa perra porque está utilizando su posición en la ONU como una tribuna para expresar su oposición a nuestro movimiento y para poner contra mí a la opinión pública mundial. Sin embargo, si Jala hubiera sido asesinada abiertamente, Abu Hamid me habría cerrado la puerta en las narices. Por eso recurrí a ti, Suleiman, para eliminarla mediante un accidente imposible de investigar. Desgraciadamente, has fracasado. Has logrado matar a todos los que iban en el avión menos a Jala Kamil. Estas últimas palabras cayeron sobre Anmar como un mazazo. Su calma exterior se desvaneció y dirigió a Yazid una mirada de absoluto desconcierto. —¿Está viva? Yazid le dirigió una mirada helada. Hace menos de una hora que la noticia se ha recibido en Washington. El avión se estrelló en Groenlandia y todos los que viajaban a bordo, salvo ella y dos miembros de la tripulación, fueron encontrados muertos por envenenamiento. —¿Envenenamiento? —repitió Anmar con escepticismo. —Nuestros agentes infiltrados en los medios de comunicación norteamericanos han confirmado ese extremo. —¿Qué te proponías, Suleiman? —Me aseguraste que el avión desaparecería en el mar. —¿Se sabe cómo logró alcanzar Groenlandia? —Un miembro de la tripulación descubrió los cuerpos de los pilotos y, con la ayuda de un delegado mexicano, se puso a los mandos y consiguió efectuar un aterrizaje de emergencia en un fiordo de la costa. Camil habría muerto de frío, sacándote del apuro, de no ser por un buque de investigación norteamericano que se encontraba casualmente en la zona y acudió casi de inmediato al rescate, salvándola. —Anmar no salía de su asombro. No estaba acostumbrado a fracasar y no lograba imaginar cómo había podido terminar tan mal su plan, que había concebido y llevado a cabo con extrema minuciosidad. Cerró los ojos y vio al avión salvando apuradamente la cima del glaciar. Casi al instante, hizo un repaso de los imponderables que podían haber surgido y se concentró en una pieza del rompecabezas que no encajaba. Yacid permaneció inmóvil y en silencio durante unos instantes. —Luego, interrumpió la concentración de Anmar. —Naturalmente, te darás cuenta de que me acusarán a mí del asunto. —No existe ninguna prueba que pueda relacionarme con el suceso ni contigo, se apresuró a replicar Anmar con absoluta rotundidad. —Tal vez, pero las especulaciones y rumores en los medios de comunicación occidentales me señalarán como culpable, puesto que tenía motivos para ordenar el atentado. —Debería hacerte ejecutar. —Anmar trató de recuperar la claridad de ideas y se encogió de hombros con aire indiferente. —Sería una pérdida lamentable. Sigo siendo el mejor eliminador de Oriente Medio. Y el mejor pagado. —No tengo por costumbre cobrar por los proyectos no terminados. —Eso espero, replicó Jarzid con acritud. Bruscamente, dio media vuelta y se dirigió hacia el tapiz de la pared. Alargó el brazo y lo apartó con la mano izquierda. Hizo una pausa y se volvió hacia Anmar. —Debo preparar mi espíritu para la plegaria. —¿Puedes irte, Suleiman Aziz Anmar? —¡Ijala Camil! El trabajo está inconcluso. Voy a encargar su eliminación a Muamad Ismail. —Ismail. Gruñó Anmar. Ese hombre es un cretino. Se puede confiar en él. —¿Para qué? ¿Para limpiar alcantarillas? —Los ojos fríos y penetrantes de Yacid se clavaron en Anmar, amenazadores. —Camil ya no es asunto tuyo. Quédate aquí, en Egipto, cerca de mí. —Mis fieles consejeros y yo tenemos otro proyecto para hacer triunfar nuestra causa. Podrás gozar de otra oportunidad para redimirte a los ojos de Alá. Antes de que Yacid abandonara la estancia, Anmar se puso en pie. —Ese delegado mexicano que ayudó a pilotar el avión. Murió envenenado también. Yacid movió la cabeza en gesto de negativa y respondió. —Los informes dicen que murió al estrellarse el aparato. Tras esto, desapareció por el pasadizo y el tapiz volvió a cubrir la abertura. Anmar se sentó de nuevo en el taburete. Poco a poco, una revelación se abrió paso entre las brumas de aquel enigma. Debería de haber montado en cólera, pero no sintió el menor asomo de rabia. Al contrario, en los labios, bajo el poblado bigote, empezó a formarse una sonrisa divertida. —Así que éramos dos a bordo, murmuró en voz alta, hablándole a la sala vacía. Y el otro envenenó la comida, sacudió la cabeza, sorprendido y admirado, antes de añadir, envenenó el caldo. —Dios mío, qué original. 16. Al principio, nadie prestó atención al pequeño borrón que quedó impreso en el borde exterior de la gráfica que registraba los hallazgos del sonar. Después de seis horas de búsqueda, habían encontrado varios objetos fabricados por la mano del hombre. Fragmentos del avión caído que fueron señalados para su posterior recuperación, una red de pesca hundida, desperdicios arrojados por los barcos de pesca que buscaban refugio de las tormentas en el fiordo. —Todos ellos fueron identificados por la cámara de vídeo y descartados. La última anomalía no descansaba en el fondo del fiordo, como habían previsto. Se hallaba en el interior de una pequeña encenada rodeada por abruptos acantilados. —Sólo uno de sus extremos sobresalía en las aguas claras. El resto del objeto estaba enterrado bajo un muro de hielo. Pete fue el primero en comprender su significado. Estaba sentado frente a la impresora, rodeado por Diorino, Knight y los arqueólogos. Se inclinó hacia un transmisor y dijo. —Mové del pez, rumbo 150 grados. —El Polar Explorer seguía detenido en el fiordo, cercado por el hielo. En el exterior, junto al barco, un grupo al mando de Cort Simón había taladrado el hielo y había bajado hasta el agua el aparato sensor. Con gran cuidado, los hombres de Simón movieron el pez, como denominaban al sensor, estudiando la zona en un barrido de 360 grados. Una vez comprobada una zona, largaron más cable y probaron en otro punto, algo más alejado del barco. Simón escuchó la orden de Pete y maniobró hasta que el sonar del pez quedó enfocado en el rumbo solicitado. —¿Qué tal va? —Quiso saber. —Estás justo sobre el objetivo, replicó Pete desde el barco. Visto desde un ángulo más favorable, el objetivo quedó más destacado. Pete rodeó con un trazo de rotulador negro el punto de la gráfica que reflejaba su presencia. —Creo que tenemos algo. Gronkist se inclinó sobre el papel y asintió. —No se aprecia lo suficiente para identificarlo. —¿Qué opina usted? —La imagen es muy confusa, en efecto, respondió Pete. —Es preciso poner algo de imaginación porque la mayor parte del objeto está cubierta por el hielo desprendido de los acantilados próximos. Sin embargo, el fragmento que se puede ver en el agua parece corresponder a un barco de madera. —Se observa una forma angulosa bien definida que se junta en lo que podría ser un codaste de popa alto y curvo. —Sí, intervino Rilly con voz excitada. —Alto y de líneas elegantes. Típico de las naves mercantes del siglo IV. —No te dejes llevar por el entusiasmo, le previno Knagert. —Podría tratarse de un viejo barco de pesca a vela. —Es posible, comentó Giordino con aire pensativo, pero, si la memoria no me engaña, los daneses, islandeses y noruegos que han pescado en estas aguas a lo largo de los siglos, navegaban en embarcaciones más estrechas, con los dos extremos iguales y baos en ambos. —Tienes razón, asintió Pete. La proa y la popa afiladas fueron herencia de los vikingos. Lo que tenemos delante tal vez tuviera también los dos extremos iguales, pero su manga es mucho mayor. —La parte del casco cubierta por el hielo impide una visión clara, dijo Gronkist, pero podríamos bajar una cámara detrás de la sección de popa en las aguas claras para una mejor identificación. Giordino expresó sus dudas. —Tal vez la cámara pueda confirmar la presencia de la sección de popa de un barco naufragado, pero poco más. —En este barco hay un montón de recios pares de manos varoniles, comentó Lili. —Podríamos abrir un túnel por el hielo e inspeccionarlo de cerca. —Gronkist tomó unos prismáticos y salió del compartimiento de electrónica, dirigiéndose al puente. Al cabo de medio minuto, volvió a entrar. —Calculo que la capa de hielo sobre los restos tiene sus buenos tres metros de grosor. Nos llevará al menos un par de días abrir ese túnel. —Me temo que tendrán que hacerlo sin nosotros, intervino Gnaget. —Tengo órdenes de ponernos en marcha antes de las seis de esta tarde. —No disponemos de tiempo para una excavación prolongada. —Eso solo nos deja cinco horas de margen. —Protestó Gronkist, abatido. Gnaget le dirigió un gesto de impotencia. —Lo siento, la decisión no depende de mí. —Pitt estudió la mancha oscura de la gráfica y se volvió a Gnaget. —Si demostrara positivamente que existe una nave romana del siglo IV ahí debajo, ¿podría usted convencer al comando del Atlántico Norte para que nos deje seguir aquí un par de días? —¿Qué plan le ronda por la cabeza? —replicó Gnaget, con un destello de astucia en los ojos. —¿Lo hará usted? —insistió Pitt. —Sí, se comprometió Gnaget con voz firme, pero solo si me demuestra sin una sombra de duda que esos restos pertenecen a un barco hundido hace mil quinientos años. —Trato hecho. —¿Cómo piensa conseguirlo, Dirk? —Muy sencillo, respondió Pitt. —Voy a bucear bajo el hielo e introducirme en el casco. —Cork, Simón y su equipo se aplicaron rápidamente a abrir un agujero hasta el agua en la capa de hielo flotante, de un metro de espesor, con sus sierras de cadena. Extrajeron numerosos bloques hasta alcanzar la capa final y luego, con un martillo neumático montado en improvisado armazón, rompieron la corteza helada hasta el agua y retiraron los fragmentos de hielo mediante garcios, abriendo un boquete suficiente para que Pitt pudiera sumergirse. Cuando se dio por satisfecho con su trabajo, Simón anduvo unos pasos y entró en un pequeño refugio cubierto por una lona. En su cálido interior se amontonaban los hombres y el equipo de inmersión. Junto al calefactor instalado en el refugio, había un ruidoso compresor de aire que expulsaba al exterior los gases del tubo de escape. Lili y los demás arqueólogos estaban sentados en torno a una mesa plegable en un rincón del improvisado refugio, realizando una serie de dibujos y explicándoselos a Pitt mientras éste se vestía para la inmersión. Cuando tú quieras, anunció Simón. El agujero ya está listo. Cinco minutos más, respondió Giordino mientras comprobaba las junturas de la válvula y el regulador de una escafandra de buceo de la marina, modelo Mark I. Pit se había enfundado un traje de caucho especial encima de una ropa interior larga de tupido pelo de nilón que lo aislaría del frío. A continuación, se encasquetó una capucha y, por último, se ajustó un cinturón de lastre fácil de desprenderse. A la vez que iba colocándose su indumentaria, Pit intentó asimilar un cursillo acelerado sobre la construcción de las naves antiguas. En los primeros barcos mercantes, los carpinteros de Rivera solían emplear madera de cedro, de cipreso, a menudo, de pino para las cubiertas, le indicó Gronquist. Para la quilla, casi siempre utilizaban madera de roble. No voy a ser capaz de distinguir una madera de otra, comentó Pit. Entonces, estudié el casco. Las cubiertas estaban ensambladas sólidamente mediante espigas y entalladuras. Muchas de las naves llevaban planchas de plomo en el casco, bajo la línea de flotación. Los elementos metálicos han de ser de hierro o de cobre. ¿Qué me dice del timón? Preguntó Pit. ¿Hay algún detalle en que deba fijarme, respecto a su diseño y a sus dimensiones? No encontrará un timón único colocado en el centro de la popa, dijo Sam Hoskins. Tales timones no aparecieron hasta 800 años más tarde. Todos los mercaderes del Mediterráneo de la época clásica utilizaban dos remos gemelos como timón, colocados en las aletas de popa. ¿Quieres llevar una bombona de aire de reserva? Lo interrumpió Giordino. Pit movió la cabeza en un gesto de negativa. No será necesario para una inmersión tan poco profunda, siempre que lleve atado un cabo de seguridad. Giordino levantó la escafandra a Mark primero y ayudó a Pit a pasársela por la cabeza. Pit comprobó el obturador facial, se lo colocó y ajustó las correas de caucho. Abrió el paso del aire y, cuando hubo señalado que era el adecuado, Giordino procedió a incorporar el equipo de comunicaciones a la escafandra. Mientras uno de los marineros desenrollaba la manga del aire y el cable de comunicación, Giordino ató un cabo salvavidas de cáñamo en torno a la cintura de Pit. Pit. Después, efectuó las comprobaciones previas a la inmersión y, por último, se colocó unos auriculares con un micrófono incorporado. ¿Me oyes bien? Preguntó. Te oigo bien, pero muy bajo, respondió Pit. Sube un poco el volumen. ¿Mejor ahora? Mucho mejor. ¿Qué tal te sientes? Muy a gusto con este aire tibio que estoy respirando. ¿Todo a punto? Pit respondió haciendo un signo de asentimiento con el pulgar levantado. Después se entretuvo un momento en colgarse del cinturón una linterna submarina. Lili le dio un abrazo y se asomó a la escafandra. Buena caza. Y ten cuidado. Pit le guiñó el ojo. Después, se volvió y salió por la abertura del refugio al frío del exterior, seguido por dos de los marineros que se ocupaban de los cables. Giordino se dispuso a seguirlos cuando Lili lo agarró del brazo. ¿Podremos escucharle nosotros? Preguntó con aire nervioso. Sí, he conectado un altavoz aquí. Usted y el Dr. Gronkist pueden quedarse al calor del refugio y escuchar la conversación. Si tiene algún mensaje para Pit, bastará con que venga a decírmelo y se lo haré llegar. Pit avanzó torpemente hasta el agujero abierto en el hielo y se sentó en el borde. La temperatura del aire había bajado a cero grados. Era un día de noviembre transparente como el cristal y hacía un frío penetrante a consecuencia de la brisa que se había levantado, de unos 15 kilómetros por hora. Mientras se colocaba las aletas, contempló las empinadas laderas de las montañas que se alzaban sobre la encenada. Las toneladas de nieve y hielo que pendían de sus abruptas fragosidades parecían a punto de caer en cualquier momento. Volvió la vista hacia el fondo del fiordo, donde pudo observar los brazos del glaciar formando meandros y deslizándose hacia el océano. Después, miró a sus pies. El agua del fondo del agujero, fría y siniestra, parecía de jade. El comandante Knight se aproximó a Pitt y le puso la mano en el hombro. No alcanzó a ver más que un par de ojos intensamente verdes a través del cristal de la escafandra. Knight habló a gritos para que Pitt pudiera oírlo. Queda una hora y 23 minutos. He creído que debías saberlo. Pitt le dirigió una mirada dura como el acero pero no respondió. Volvió a levantar el pulgar indicando que todo iba bien y se deslizó por el estrecho agujero hacia las aguas amenazadoras. Poco a poco, fue dejando atrás las paredes blancas que lo rodeaban. Era como si estuviera descendiendo por un pozo. Una vez el hielo quedó encima de él, el brillante careidoscopio de colores que formaban los rayos del sol al penetrar el hielo lo deslumbró. La superficie inferior de la capa de hielo era desigual, mellada y salpicada de pequeñas estalactitas formadas por salinización del agua dulce, congelada rápidamente, que los glaciares aportaban al fiordo. La visibilidad bajo el agua era de casi 80 metros en horizontal. Miró hacia abajo y vio una masa de algas agarrada a la masa de rocas que cubría el fondo. Miles de pequeños crustáceos parecidos a gambas, suspendidos en las aguas tranquilas, rehuyeron su presencia hasta perderse de vista. Una enorme foca barbuda de 3 metros de longitud lo contempló con curiosidad a cierta distancia. Unas grandes matas de ásperas cerdas sobresalían a ambos lados de su hocico. Pete agitó los brazos y el gran mamífero marino le dirigió una cauta mirada antes de alejarse. Pete tocó el fondo e hizo una pausa para equilibrar sus oídos. Era peligroso bucear bajo el hielo incluso con un chaleco salvavidas compensador de flotabilidad, y él no lo llevaba. El peso era algo excesivo y lo alivió quitando y dejando caer una pieza de plomo del cinto. El aire que le llegaba a la máscara desde el compresor, a través de un filtro y de un acumulador, sabía insípido pero puro. Alzó la vista, se orientó por el fantasmagórico resplandor del hueco en el hielo y observó la brújula. No se había molestado en traer un batígrafo pues se iba a mover en aguas de unos cuatro metros de profundidad. «Dime algo», le llegó la voz de al giordino por los auriculares de la escafandra. «Estoy en el fondo», respondió. «Todos los aparatos funcionan correctamente». Pete se volvió y observó el verde vacío. «El barco está a diez metros al norte de mi posición. Voy a avanzar hacia él. Dadme suficiente cable». Empezó a nadar lentamente, vigilando que los conductos del aire y de comunicaciones no se enredaran en los salientes rocosos. El frío intenso del agua helada empezaba a adueñarse de su cuerpo y agradeció a giordino la previsión de hacerle llegar aire templado y seco. La popa del buque hundido apareció ante sus ojos. Los costados estaban cubiertos de una alfombra de algas. Limpió una pequeña zona con su mano enguantada, levantando una nube de verdor. Aguardó unos instantes a que la nube se dispersara y observó el resultado de su acción. «Informa a Lily y al doctor de que estoy viendo un casco de madera sin timón a popa, pero no hay rastro de dos remos que hicieran las veces de timón». «Entendido», dijo giordino. Pete sacó un machete de la funda que llevaba sujeta a la pierna y tanteó la parte baja del casco, cerca de la quilla. La punta del machete reveló al tacto la presencia de un metal blando. «Aquí hay un fondo del casco que está forrado de plomo», anunció. «Estupendo», replicó giordino. «El doctor Gronkis quiere saber si observas rastros de algo tallado en el codaste». «Un momento». Pete quitó con cuidado la vegetación de una sección plana del poste de popa, justo donde desaparecía la capa de hielo que tenía encima, y esperó pacientemente a que la nube de algas subsiguientes se asentara. «Hay una especie de placa de madera dura incrustada en el codaste. Distingo unas letras y un rostro». «¿Un rostro?» «Una cabeza de cabello rizado y barba espesa». «¿Qué pone en la inscripción?» «Lo siento, pero no conozco el griego». «¿Ni el latín?» Replicó giordino, escéptico. «Las marcas en la madera eran ilegibles bajo la luz trémula que se filtraba a través del hielo». Pete se acercó hasta que la escafandra casi tocó la placa tallada. «Es griego», afirmó Pete. «¿Seguro?» «Sí, solía salir con una chica que era una experta en griego». «Espera. Me parece que has causado un auténtico revuelo entre estos recogesos». Un par de minutos más tarde, la voz de giordino volvió a hablarle por los auriculares. Gronkis cree que alucinas, pero Mike Graham dice que estudió griego clásico en la universidad y pregunta si podrías describir esas letras. «La primera parece una S con la forma como se dibuja un rayo. Luego viene una A sin la pata derecha. Después, una P seguida de otra A coja y algo parecido a una L boca abajo o a una horca. Luego, una primero. La última letra es otra S como un rayo. Eso es lo mejor que puedo hacerlo». Graham, escuchando por el altavoz del refugio, copió la breve descripción de Pete en una hoja de un blog de notas hasta que tuvo todas las letras. Estudió unos instantes lo que parecía ser una palabra. Había algo que no cuadraba. Luchó por refrescar la memoria y, por fin, lo descubrió. Aquellas letras eran griegas clásicas, pero orientales. Su expresión pensativa se convirtió poco a poco en incredulidad. Escribió furiosamente una breve palabra, arrancó la hoja y la levantó. En caracteres modernos, podía leerse «Serapis». Lili miró a Graham interrogativamente. «¿Significa algo?» «Me parece que es el nombre de un dios greco-egipcio», intervino Gronkist. «Una deidad popular en todo el Mediterráneo», asintió Hoskins. «La pronunciación moderna sería Serapis, así pues, nuestro barco es el Serapis», murmuró Lili, pensativa. «De modo que podemos tener aquí un barco hundido de procedencia griega, romana o egipcia. ¿Cuál de las tres?» «Eso queda fuera de nuestros conocimientos», respondió Gronkist. «Necesitaremos la colaboración de un arqueólogo marino que conozca las embarcaciones de la época para determinarlo». Debajo del hielo, Pitt avanzó junto al costado de Stribor del casco hasta detenerse donde las cuadernas desaparecían en el hielo. Rodeando el poste de Popa, pasó al costado de Babor. Las planchas parecían allí combadas hacia afuera. Un ligero impulso con las aletas le permitió ver una sección del buque donde había abierto un boquete. Se acercó a la abertura y asomó la cabeza a su interior. Era como mirar un armario a oscuras y sol o alcanzó a ver unas formas vagas, indistinguibles. Introdujo la mano y palpó un objeto redondo y duro. Midió la distancia entre las cuadernas rotas, pero el agujero era demasiado pequeño para introducir los hombros por él. Agarró la plancha superior, plantó un pie con la correspondiente aleta contra el casco y dio un tirón. La madera, muy bien conservada, se curvó lentamente pero no cedió. Pitt probó con ambos pies y repitió el tirón con todas sus fuerzas. La plancha siguió sin ceder. Cuando ya estaba a punto de abandonar, las clavijas se soltaron de pronto de las cuadernas y la madera saturada de agua se desprendió, lanzando a Pitt hacia atrás en un torpe movimiento a cámara lenta que le llevó contra una roca de gran tamaño. Cualquier arqueólogo marino titulado habría sufrido una crisis cardíaca ante una muestra de tan irreverente brutalidad para con unos restos antiguos como aquellos, pero Pitt sentía una absoluta indiferencia por los escrúpulos académicos. Tenía cada vez más frío, empezaba a dolerle el hombro a causa del impacto con la roca y se daba cuenta de que no podía permanecer allí abajo mucho más tiempo. Fue encontrado una brecha en el casco, informó, jadeando como un corredor de maratón. Bajad una cámara. Entendido, replicó la voz imperturbable de Giordino. Vuelve y te la haré llevar. Pitt regresó hasta el agujero abierto en el hielo y subió a la superficie detrás de sus propias burbujas. Giordino se tendió boca abajo en el hielo, extendió las manos hacia el fondo del agujero y entregó a Pitt un equipo compacto submarino de videocámara y grabadora. Toma unos metros de películas y sal de ahí, le dijo Giordino. Ya has hecho bastante. ¿Qué dice Knig? Un momento. Haré que se ponga el micrófono. La voz de Knig le llegó por los auriculares unos instantes después. ¿Dirk? Adelante, Byron. ¿Estás seguro al ciento por ciento de que estamos ante unos restos de mil quinientos años de antigüedad en perfecto estado de conservación? Todas las indicaciones concuerdan. Necesitaré algo tangible si he de convencer al alto mando de que nos permita seguir donde estamos durante otras cuarenta y ocho horas. Espera un poco y sellaré mi declaración con un beso. Bastará con que subas una antigüedad que resulte convincente, respondió Knig con acritud. Pitt agitó el agua del agujero y desapareció de la vista. No penetró en el pecio inmediatamente, aunque no estuvo seguro del tiempo que pasó flotando, inmóvil, ante la mellada abertura. Probablemente, estuvo así un minuto. Desde luego, no más de dos. No sabía a qué venían sus vacilaciones. Tal vez esperase la invitación de una mano esquelética que lo llamara desde dentro, o quizá temía no encontrar más que los restos de una barca de pesca islandesa de ochenta años de antigüedad. O tal vez solo sentía recelo de penetrar en lo que podía ser una tumba. Por último, bajó la cabeza, puso los hombros en tensión y, con sumo cuidado, se impulsó con las aletas. La desconocida oscuridad se abrió ante él y Pitt se adentró en ella nadando. 17. Cuando Pitt tuvo penetrado por la abertura del casco, hizo una pausa y permaneció inmóvil, dejándose caer lentamente de rodillas. Escuchó los latidos de su corazón y el aire que escapaba por la válvula de expulsión de aire y esperó a que sus ojos se acostumbraran finalmente a la fluida penumbra. No sabía qué esperaba encontrar en realidad. Lo que descubrió fue un número considerable de vasijas de terracota, cántaros, tazas y platos perfectamente ordenados en estanterías adosadas a los mamparos. Uno de los objetos era un gran cazo de cobre que había palpado mientras inspeccionaba el casco, y que estaba cubierto por una gruesa pátina de verdor. Al principio creyó que sus rodillas se apoyaban en la sólida superficie de la cubierta pero, al tantear el terreno con las manos, descubrió que estaba arrodillado en la superficie enlosada de unos fogones. Alzó la vista y observó que las burbujas se elevaban y se extendían en una capa temblorosa. Se incorporó y emergió en una cámara de aire. Puesto en pie, la cabeza y los hombros de Pete quedaban por encima del nivel del agua en el fiordo. Estoy en la cocina de la nave, notificó al grupo que, fascinado, esperaba sobre el hielo. La mitad superior está seca. Voy a tomar unas vistas con la cámara. Entendido, asintió y ordino lacónicamente. Pete empleó los minutos siguientes en grabar en vídeo el interior de la cocina por encima y por debajo del nivel del agua, mientras mantenía un animado diálogo sobre el inventario. Encontró un armario abierto, ocupado por varias vasijas de cristal de formas elegantes. Tomó una y miró el interior. Contenía monedas. Sacó una de ellas, la limpió de algas con los dedos enguantados y la filmó con una mano. La superficie de la moneda presentaba un color dorado. Una sensación de temor reverencial inundó a Pete. Pete echó un rápido vistazo alrededor como si esperara que una tripulación de fantasmas, o, al menos, los esqueletos de los marinos, surgieran por la escotilla para acusarlo de ladrón. Pero no había tripulación alguna. Pete estaba solo, manipulando objetos pertenecientes a otros hombres que habían caminado por la misma cubierta, que habían preparado allí sus comidas y habían dado cuenta de ellas en aquella estancia. Unos hombres que llevaban muertos dieciséis siglos. Empezó a preguntarse qué les habría sucedido. ¿Cómo habían podido terminar sus días allí, en el norte helado, si no existía la menor noticia histórica de tal viaje? Los tripulantes debían haber muerto de frío, pero, ¿dónde estaban sus cuerpos? Será mejor que subas, dijo Giordino. Llevas ahí abajo casi treinta minutos. Todavía no, replicó Pete. Treinta minutos, se dijo. A él le habían parecido solo cinco. Había perdido la medida del tiempo, señal indudable de que el frío empezaba a afectarle el cerebro. Depositó de nuevo la moneda en la vasija de cristal y continuó la inspección. El techo de la cocina se alzaba medio metro por encima de la cubierta principal, situada encima, y las ventanillas en forma de arco que normalmente servían de respiraderos para la ventilación estaban cerradas con tablones en la parte superior del mamparo delantero. Pete forzó una de ellas pero no encontró detrás otra cosa que un sólido muro de hielo. Hizo una medición aproximada y observó que el nivel del agua era superior hacia la parte de proa de la cocina. Pete interpretó este dato como una indicación de que la sección central del casco estaba apoyada en la pendiente de la orilla del fiordo, enterrada bajo el hielo. ¿Has encontrado algo más? Preguntó Giordino con ardiente curiosidad. ¿Como qué? ¿Restos de la tripulación? Lo siento, pero no hay huesos a la vista. Pete metió la cabeza bajo el agua y estudió la zona en torno a él para asegurarse. El compartimiento estaba vacío y libre de restos. Probablemente, fueron presa del pánico y abandonaron el barco en el mar, sugirió Giordino. Nada apunta a una escena de pánico, replicó Pete. Esta cocina podría pasar una inspección de orden y limpieza. ¿Puedes penetrar en el resto de la nave? Hay una escotilla en el mamparo de proa. Voy a ver qué encuentro al otro lado. Se agachó y penetró por la baja y estrecha abertura, teniendo buen cuidado de arrastrar tras él el conducto del aire y el cable de comunicaciones. La oscuridad era opresiva. Sacó la linterna de buceo del cinturón de lastre y pasó su haz de luz por un pequeño compartimiento. Ahora estoy en una especie de almacén. Aquí el nivel del agua es más bajo. Me llega apenas por las rodillas. Sí, veo algunas herramientas. Los útiles del carpintero de a bordo, varias anclas de reserva, una romana. ¿Una romana? Lo interrumpió Giordino. Sí, una balanza antigua con un gancho y un contrapeso. Ah. También hay un puñado de hachas, redes de pesca y plomos. Espera un momento a que saque unas fotos. Una estrecha escalerilla de madera conducía hacia arriba por una abertura de la cubierta principal. Después de tomar varias instantáneas, Pitt comprobó su estado con cautela y le sorprendió descubrir que aún era lo bastante firme para sostener su peso. Subió lentamente los peldaños y asomó la cabeza entre los restos destrozados de un camarote de cubierta. Apenas se veía nada, salvo unos cuantos restos enterrados en el hielo. El camarote estaba casi aplastado por la masa de hielo. Descendió la escalerilla y penetró chapoteando por otra escotilla que daba a la bodega de carga. Pasó la luz de la linterna de estribor a babor y, de pronto, se quedó paralizado de sorpresa. No era sólo una bodega de carga. Era también una cripta. El frío extremo había transformado la bodega, libre de agua, en una cámara criogénica. Ocho cuerpos en un estado de casi perfecta conservación estaban agrupados en torno a una pequeña estufa de hierro en la parte de proa. Cada uno de los cuerpos estaba cubierto por una capa de hielo y daba la sensación de que hubieran sido envueltos individualmente en un saco de plástico grueso y transparente. Las expresiones de sus rostros reflejaban paz y tenían los ojos abiertos. Como maniquíes en un escaparate, los cuerpos estaban colocados en diferentes posiciones como si alguien hubiera preparado la escena minuciosamente. Cuatro de ellos estaban sentados en torno a una mesa en actitud de comer, con los platos entre las manos y las copas levantadas hasta los labios. Dos estaban recostados hombro con hombro contra el casco, leyendo lo que Pitt supuso que serían unos rollos de pergamino. Otro estaba inclinado sobre un cofre de madera, mientras que el último aparecía sentado en actitud de escribir. A Pitt le pareció haber entrado en una máquina del tiempo. No podía creer que tuviera antesía unos hombres que habían sido ciudadanos de la Roma imperial. A unos antiguos marineros que habían visitado puertos enterrados muchos siglos antes entre las ruinas de civilizaciones posteriores. A unos ancestros surgidos de más de 60 generaciones atrás. Aquellos navegantes no estaban preparados para el frío del Ártico. Pero ninguno de ellos llevaba ropas gruesas, sino que iban envueltos en unas vastas mantas. Parecían de pequeña estatura en comparación con Pitt, que le sacaba la cabeza a cualquiera de ellos. Uno de los cuerpos pertenecía a un hombrecillo calvo, con unas canas ensortijadas en los costados. Otro era pelirrojo, con el cabello hirsuto y una barba tupida. La mayoría iba afeitada. Por lo que pudo deducir tras la costra de hielo, el más joven tenía unos 18 años y el mayor, cerca de 40. El marinero que había muerto escribiendo llevaba un casquete de cuero ajustado a la cabeza y unas largas bandas de lana envolviéndole las piernas y los pies. Estaba inclinado sobre un pequeño montón de tablillas de cera colocadas en la mellada superficie de una pequeña mesa plegable. Aún tenía el punzón entre los dedos de su mano derecha. La tripulación no parecía haber fallecido de inanición o de muerte lenta a causa del frío. El final les había llegado de pronto, inesperadamente. Pit adivinó la causa. Todos los respiraderos habían sido sellados para combatir el frío y la única abertura para ventilación se había obturado con el hielo. Las ollas con la última comida estaban sobre el pequeño fogón de aceite. El calor y el humo no tenían salida al exterior y el monóxido de carbono, de efecto mortal, se había ido acumulando en la bodega. La pérdida de conciencia había llegado sin aviso y todos habían muerto donde estaban. Casi como si temiera despertar al marino, muerto hacía tantos siglos, Pit rompió con mucho cuidado el hielo que cubría las tablillas de cera hasta que pudo soltarlas. Luego abrió la cremallera de la parte frontal del traje de buceo y las guardó en el interior. Pit dejó de notar la agonía del dolor, el sudor nervioso que brotaba de sus poros ni los escalofríos. Su mente estaba tan absorta en la morbosa escena que no escuchaba las repetidas demandas de Liordino para que le respondiera. ¿Sigues con nosotros todavía? Insistió Liordino, contesta, maldita sea. Pit murmuró unas cuantas palabras ininteligibles. Repite. ¿Tienes algún problema? El tono de preocupación en la voz de Liordino despertó por fin a Pit de aquella especie de letargo. Informa al comandante Knight que sus peores temores están confirmados, respondió. La antigüedad del barco es auténtica. Y, por cierto, añadió con voz monótona y lacónica, también puedes decirle que si necesita testigos, puedo presentar a toda la tripulación. Dieciocho. Te llaman al teléfono, gritó su esposa a Julius Schiller por la ventana de la cocina. Schiller alzó la vista de la barbacoa encendida en el patio trasero de la casa de Chevy Chase, a la sombra de los árboles. ¿Ha dicho quién era? No, pero la voz suena a Dale Nichols. El hombre suspiró y alzó al aire unas pinzas de carne. Ven a ocuparte de los filetes para que no se quemen. La señora Schiller dio un breve beso a su esposo cuando se cruzaron en el porche. Schiller entró en su estudio, cerró la puerta y levantó el auricular. ¿Sí? Julius. Dale. ¿Qué te pasa? Lamento llamarte en domingo, dijo Nichols, ¿he interrumpido algo? Solo una barbacoa familiar. Debes de estar chiflado. En la calle solo hará unos 5 grados. Es mejor que ahumar el garaje. Filete y huevos revueltos, ese es mi plato favorito. Schiller captó la insinuación de Nichols sobre los huevos y pasó la comunicación a una línea telefónica de seguridad que utilizaba un desmodulador computerizado. Está bien, Dale, ¿qué tienes? Jala Camille. El cambio se ha llevado a cabo sin problemas. Su doble está en el hospital Walter Reed, preguntó Schiller. Bajo rigurosa protección, para seguir la comedia. ¿Quién ocupa su lugar? Terry Rooney, la actriz. Un trabajo de maquillaje soberbio. Tienes que estar casi nariz con nariz ante ellos para saber cuál es la auténtica secretaria general. Como apoyo, preparamos una conferencia de prensa con los médicos del hospital y estos emitieron un parte que calificaba su estado de grave. ¿Y Camille? No salió del avión de la Fuerza Aérea que la trajo de Groenlandia. Después de repostar, el avión voló a Buckley Field, cerca de Denver y, desde allí, un helicóptero la llevó a Breckenridge. ¿La estación de esquí de Colorado? Sí. Ahora descansa cómodamente en la casa del senador Pitt, a las afueras del pueblo. No tiene heridas, salvo algunas contusiones y un principio de congelación. ¿Cómo se está tomando esta convalescencia forzosa? No ha dicho nada todavía. En el hospital de Tulele administraron una fuerte sedación antes de embarcarla. Pero colaborará cuando la pongamos al corriente de nuestra operación para proteger su llegada a la sede de la ONU con objeto de dirigirse a la Asamblea General en la sesión de apertura. Una fuente fiable próxima a ella dice que tiene la intención de realizar una severísima denuncia de Yacid, desenmascarándolo como charlatán religioso y presentando pruebas de sus actividades terroristas clandestinas. Yo también leí un informe de la misma fuente, reconoció Schiller. Faltan cinco días para la sesión de apertura, dijo Nichols. Yacid no reparará en nada para quitarla de en medio. Es preciso que la mantengamos en hielo hasta que suba al estrado, respondió Schiller, absolutamente serio. ¿Estarás segura, lo tranquilizó Nichols, alguna noticia del gobierno egipcio por tu parte? El presidente Hassam nos presta su plena cooperación respecto a Kamil. Está arañando todas las horas y minutos que puede para lanzar sus nuevas reformas económicas y para reemplazar a los jefes militares por hombres de su confianza. Jala Kamil es la única figura que impide a Yacid intentar un asalto rápido al gobierno egipcio. Si los asesinos de Yacid la eliminan antes de su discurso al mundo vía satélite, corremos un verdadero riesgo de que Egipto se convierta en otro Irán antes de que termine el mes. Tranquilízate, Yacid no se enterará de nuestra maniobra hasta que sea demasiado tarde, respondió Nichols con toda confianza. Supongo que ese hombre se encuentra bajo una fuerte vigilancia, ¿no? Un grupo de élite de agentes del servicio secreto. El presidente sigue muy de cerca toda la operación. La esposa de Schiller llamó a la puerta y dijo en voz baja desde el otro lado. Los filetes están a punto, Julius. Ahora mismo voy, respondió. Nichols advirtió el diálogo al otro lado de la línea. Eso es todo por ahora. Te dejo que vuelvas a esos filetes. Me sentiría mejor si el FBI nos echara una mano, comentó Schiller. El servicio de seguridad de la Casa Blanca ha previsto todas las contingencias. El presidente ha creído mejor mantener toda la operación en un círculo muy reducido. Schiller permaneció en silencio unos instantes, pensativo. Luego, dijo. No cometamos errores, Dale. No te preocupes. Te lo prometo. Jala Camille llegará al edificio de la ONU en Nueva York en perfecto estado y con muchos ánimos. Será mejor así, ¿no se pone el sol por el oeste? Schiller colgó el teléfono. Se sentía inquieto. Pidió a Dios que la Casa Blanca supiera lo que estaba haciendo. Al otro lado de la calle, tres hombres estaban sentados en la parte trasera de una furgoneta Ford con el rótulo Fontanería Capital, servicio de urgencia a las 24 horas pintado en los laterales. El reducido interior del vehículo estaba abarrotado de equipos de escucha electrónica. La tediosa actividad se había iniciado cinco horas antes. La vigilancia es, tal vez, el trabajo más aburrido después del de sentarse a observar cómo se oxidan los rieles del ferrocarril. La atmósfera era de irritación. Uno de los hombres fumaba y los otros dos no soportaban el aire viciado. Todos estaban rígidos y ateridos de frío. Eran antiguos agentes de contraespionaje que habían dimitido para convertirse en empresarios independientes. La mayor parte de los agentes retirados aceptaban en ocasiones un trabajo eventual para el gobierno, pero estos tres estaban entre los pocos que tenían más respeto por el dinero que por el patriotismo, y vendían al mejor postor cualquier información secreta que caía en sus manos. Uno de ellos, un tipo rubio y larguirucho de aspecto andrajoso, observó con unos prismáticos los cristales oscuros de una ventana del hogar de los Schiller. Ahora deja el estudio. El hombre gordo, inclinado sobre una grabadora con unos auriculares, asintió. Han dejado de hablar. El tercero, que lucía un poblado bigote, manipulaba una antena parabólica de láser con un micrófono ultrasensible que recogía los sonidos del interior de una habitación por las vibraciones de los cristales y luego los ampliaba por fibra óptica a un canal de sonido. —¿Algo interesante? —preguntó el larguirucho. El gordo dejó a un lado los auriculares y se secó la frente. —Me parece que mi parte de este asunto me dará para pagar el barco de pesca. Me encantan los asuntos rentables. Esta información valdrá mucho dinero del cliente adecuado. —¿En quién estás pensando? —preguntó el del bigote. El gordo sonrió como un coyote a Ito. —Es un individuo rico y bien situado que quiere hacer méritos ante Ahmad Yazid. 19. El presidente se levantó del escritorio e hizo un breve gesto de bienvenida con la cabeza mientras el director de la CIA, Martin Brogan, entraba en el despacho oval para la reunión matinal de temas de seguridad. —El formulismo del apretón de manos entre los dos hombres había quedado olvidado poco después del inicio de sus reuniones diarias, hecho que a Brogan, un hombre delgado y educado, no le importaba en lo más mínimo pues tenía unas manos finas, de dedos largos propios de violinista, mientras que el corpulento presidente, con sus casi 100 kilos, tenía unas manazas tremendas y un apretón podía romperle algún hueso. Brogan esperó a que el presidente tomara asiento antes de acomodarse en una silla de cuero. Casi siguiendo un ritual, el presidente se sirvió una taza de café, añadió una cucharadita de azúcar y pasó una jarra de café a Brogan. Se pasó una mano por sus cabellos y fijó en el hombre sus claros ojos grises. —Muy bien, ¿qué secretos guarda el mundo esta mañana? Brogan se encogió de hombros y le entregó una carpeta encuadernada en piel, alargando el brazo sobre el escritorio. A las 9, hora de Moscú, el presidente soviético, Georgi Antonov, se ha dado un revolcón con su amante en el asiento trasero de su coche oficial camino del Kremlin. —Le envidió esa manera de empezar el día, comentó el presidente con una ancha sonrisa. También hizo dos llamadas desde el teléfono del coche. Una a Sergei Kornilov, director del programa espacial soviético, y la otra a su hijo, que trabaja en la sección comercial de la embajada en Ciudad de México. Encontrará la transcripción de las conversaciones en las páginas 4 y 5. El presidente abrió la carpeta, se puso unas gafas para leer y estudió la transcripción sorprendido, como siempre, de la capacidad de penetración de los servicios de inteligencia. —¿Y qué tal ha sido el resto del día para Georgi? —Ha pasado la mayor parte del tiempo ocupado en cuestiones domésticas. No le gustaría a usted estar en su pellejo. Las perspectivas de la economía soviética empeoran día a día. Las reformas en el campo y en la industria se han quedado en agua de borrajas. La vieja guardia del Politburo está tratando de desestabilizarlo. Los militares no están contentos con sus propuestas sobre armamento y ya hicieron pública su oposición. Los ciudadanos soviéticos protestan cada vez más mientras las colas crecen. Con un poco de estímulo de nuestros agentes, empiezan a aparecer en las ciudades pintadas contra el gobierno. El crecimiento económico nacional ha sido negativo en un 2%. —Existen considerables posibilidades de que Antonov pierda el cargo antes del próximo verano. —Si no logramos controlar nuestro déficit público, tal vez termine como él —murmuró el presidente con aire sombrío. Brogan no hizo comentarios. No tenía por qué hacerlos. —¿Cuáles son los últimos informes sobre Egipto? —preguntó el presidente, pasando a otro tema. —El presidente Hassan también está pendiente de un hilo. —La fuerza aérea sigue leal a él, pero los generales del ejército están próximos a arrojarse en brazos de Yazid. El ministro de Defensa, Abu Hamid, mantuvo una entrevista secreta con Yazid en Port Said. Nuestros informativos dicen que Hamid no le prestará apoyo sin seguridades de mantener una sólida posición de poder. No quiere estar al dictado del círculo de fanáticos muras de Yazid. —¿Cree que Yazid accederá? Brogan movió la cabeza, con gesto de negativa. —No tiene la menor intención de compartir el poder. —Hamid ha subestimado la crueldad de Yazid. —Ya hemos descubierto una conspiración para poner una bomba en el avión privado de Hamid. —¿Han alertado a Hamid? —Necesito su autorización para ello. —La tiene, dijo el presidente. —Hamid es muy desconfiado y puede pensar que estamos urdiendo un plan para mantenerlo alejado del campamento de Yazid. —Podemos darle los nombres del grupo de asesinos. —Si Hamid insiste en tener pruebas, puede empezar por ahí. —El presidente se echó hacia atrás en el sillón y contempló el techo del despacho unos instantes. —¿Podemos relacionar a Yazid con el asunto del avión de la ONU que llevaba a Hala Kamil? —Como mucho, pruebas circunstanciales, reconoció Brogan. —No tendremos conclusiones en firme hasta que los investigadores terminen y presenten su informe. —De momento, la catástrofe es un auténtico rompecabezas. —Sólo se han descubierto algunos datos. —Por ejemplo, sabemos que el piloto de verdad fue asesinado. —Se ha encontrado su cuerpo en el maletero de un coche aparcado en el aeropuerto de Heathrow. —Parece un golpe mafioso. —En efecto, si no fuera porque el asesino hizo un trabajo maestro disfrazándose, hasta el punto de hacerse pasar por el piloto. —Después de efectuar personalmente la maniobra de despegue, mató a la tripulación de vuelo inyectándoles un agente neurotóxico denominado Sarin, desvió del rumbo el avión y abandonó el aparato sobre Islandia. —Debía de actuar en combinación con un equipo de profesionales muy bien entrenados. —Tenemos razones para creer que actuó solo, dijo Brogan. —¿Solo? —La expresión del presidente se volvió incrédula. —Ese tipo tiene que ser un hijo de puta muy hábil. —La limpieza y complicación del plan son casi el sello de la casa de un árabe cuyo nombre es Suleyman Aziz Anmar. —¿Un terrorista? —No, en el sentido estricto. —Anmar es uno de los asesinos profesionales más astutos en activo. —Ojalá lo tuviéramos de nuestro lado. —Que nunca le oigan decir eso los liberales del Congreso, le reprendió el presidente en tono burlón. —Ni los medios de comunicación, añadió Brogan. —¿Tiene algún expediente sobre ese Anmar? —De casi un metro de grueso. —Es lo que, en el oficio, se conoce como un maestro del disfraz. —Es un buen musulmán practicante con escaso interés por la política, un mercenario al que no se conoce vinculación con los fanáticos combatientes islámicos. —Anmar cobra cifras enormes, y se las gana. —Y es un hábil hombre de negocios. —Su fortuna se calcula en más de 60 millones de dólares. —Apenas se ciña las normas y sus golpes están pensados y llevados a cabo con gran ingenio, de modo que parezcan accidentes, y no ha habido modo de demostrar su participación en ninguno de ellos. —Las víctimas inocentes no tienen ninguna importancia para él, mientras consiga eliminar a su objetivo. —Lo consideramos responsable de más de 100 muertes en los últimos 10 años. —Si se demuestra su intervención, el atentado contra Jala Camil será el primer golpe fallido de este hombre de que tengamos noticia. —El presidente se ajustó las gafas y volvió a consultar el informe sobre el accidente aéreo. —Debo de haber pasado algo por alto. —Si se proponía hacer desaparecer el avión en el océano, ¿por qué se molestó en envenenar a los pasajeros? —¿Qué razón podía tener para matarlos dos veces? —Esa es la cuestión, explicó Brogan. —Mis analistas no creen que Anmar fuera responsable del envenenamiento de los pasajeros. —El presidente le dirigió una mirada de sorpresa. —Ahora sí que me confunde usted, Martin. —¿De qué diablos está hablando? —Unos patólogos del FBI volaron a Tule y efectuaron la autopsia de las víctimas. Encontraron en los cuerpos de la tripulación de vuelo unas dosis de sarín 50 veces superiores a la necesaria para causarles la muerte, pero los análisis demostraron que los pasajeros murieron por ingestión de manzanillo en la comida de a bordo. Brogan hizo una pausa para beber un sorbo de café. El presidente aguardó, impaciente, dando golpecitos con un bolígrafo sobre un calendario de mesa. —El manzanillo, o guayabo venenoso, como también se le llama, es un árbol de las tierras costeras del Caribe y del Golfo de México, prosiguió Brogan. —El veneno procede del látex de ese árbol, que tiene un fruto de sabor dulzón y forma parecida al manzano, cuya ingestión es mortal. Los indios caribes lo empleaban para impregnar las puntas de sus flechas. Se conocen varios casos de antiguos marineros náufragos y de modernos turistas que han muerto después de probar la pulpa venenosa de un manzanillo. —¿Y su gente cree que un asesino del calibre de Anmar no recurriría al empleo de ese veneno? —Algo así, confirmó Brogan. —Los contactos de Anmar no deberían tener muchos problemas para comprar o robar sarín de alguna empresa de suministros químicos europea, pero el manzanillo es otra cosa muy distinta. No se puede encontrar en cualquier parte y, además, su acción es demasiado lenta para producir una muerte rápida. —Me parece dudoso que Anmar pueda haber pensado siquiera en recurrir a él. —Si no fue el árabe, entonces, ¿quién? —No lo sabemos, respondió Brogan. —Desde luego, no fue ninguno de los supervivientes. La única pista, muy inconcreta, nos conduce a un delegado mexicano llamado Eduardo Ibarra. Fue el único pasajero, aparte de Jala Camil, que no probó la comida. —Aquí dice que murió en el accidente, comentó el presidente, mirando a su interlocutor por encima del expediente que tenía en las manos, ¿cómo pudo introducir veneno en la comida de a bordo sin que lo vieran? —Eso se hizo en la cocina de la empresa que aprovisiona a la compañía aérea. —Los investigadores británicos están siguiendo esa pista en estos momentos. —Tal vez Ibarra sea inocente. —Es posible que no probara la comida por alguna sencilla razón que ignoramos. —Según la azafata superviviente, Jala dormía cuando se sirvió la comida, pero Ibarra fingió no encontrarse bien del estómago. —Es posible. —La azafata lo vio más tarde comiendo un bocadillo que sacó del maletín. —Entonces, ese hombre lo sabía. —Eso parece. —¿Y por qué se arriesgó a subir a bordo si sabía que todo el mundo iba a morir excepto él? —Para mayor seguridad. —Por si su blanco o blancos principales, probablemente el contingente de delegados mexicanos, dejaba de tomar el veneno. —El presidente se inclinó hacia atrás en su sillón y contempló el techo. —Está bien. —Camil es una espina clavada en la garganta de Yacid y este paga a Anmar para que la quite de en medio. —El trabajo sale mal y el avión no desaparece en mitad del océano glacial ártico, según lo previsto, sino que cae en Groenlandia. —Hasta aquí, el misterio número uno. —El caso está claro y contamos con datos sólidos en qué basarnos. —Lo llamaremos, de momento, la conexión egipcia. —El misterio número dos, la conexión mexicana, resulta mucho más nebuloso. —No existen motivos evidentes para un asesinato en masa y el único sospechoso está muerto. —Si yo fuera juez, ordenaría el sobreseimiento del caso por falta de pruebas. —Tengo que estar de acuerdo con usted, dijo Brogan. —Hasta ahora no ha habido pruebas de actuaciones terroristas impulsadas desde México. —Se olvida usted de Topilzin, masculó el presidente. A Brogan le sorprendió la expresión fría y furiosa, de pura rabia, que cruzó el rostro del presidente. —La agencia no ha olvidado a Topilzin, le aseguró Brogan, ni lo que hizo a Guy Rivas. —Podemos acabar con él cuando usted ve la orden. —El presidente respondió con un profundo suspiro, hundiéndose en su asiento. —Ojalá fuera tan sencillo. —Chasqueó los dedos y la CIA elimina a un líder opositor extranjero. —El riesgo es excesivo, como pudo comprobar Kennedy cuando perdonó a la mafia las tentativas para acabar con Castro. —Rigan no puso objeciones a los intentos de eliminar a Muammar el-Gaddafi. —Es cierto, reconoció el presidente con gesto cansado, ah, si Reagan hubiera sabido que Garafi iba a engañarnos a todos y morir de cáncer tan pronto. —No tendremos esa suerte con Topilzin. Los informes médicos dicen que está fuerte como una mula. —Ese tipo es un lunático sanguinario. Si se apodera de México, tendremos una catástrofe en puertas. —¿Ha escuchado la grabación efectuada por Rivas? —preguntó Brogan, seguro de la respuesta. —Cuatro veces, asintió el presidente con amargura. —Con eso basta para sufrir pesadillas. —¿Y si Topilzin derriba al actual gobierno y lleva a cabo su amenaza de enviar a millones de personas a cruzar nuestra frontera sur en un desquiciado intento de recuperar el sudoeste de Estados Unidos? Brogan dejó la pregunta en el aire. El presidente respondió en un tono extrañamente benigno. —En tal caso, no tendré más remedio que ordenar a nuestras fuerzas armadas dar el trato de fuerzas invasoras a cualquier horda de extranjeros que cruce ilegalmente la frontera. Brogan regresó a su despacho en la sede de la CIA, en Langley, y encontró esperándolo a Elmer Shaw, secretario adjunto de la Marina. —Lamento trastornar su repleta agenda, se excusó Shaw, pero tengo algunas noticias de interés que tal vez le ocupen el día. —Deben de ser importantes para que haya venido en persona. —Lo son. —Pase y siéntese. —¿Son noticias buenas o malas? —Muy buenas. —Últimamente nada funciona como es debido, declaró Brogan con aire solemne. —Me encantará escuchar algo positivo para variar. —El Polar Explorer, nuestro barco de investigaciones, ha estado buscando el submarino soviético de la clase Alpha que se perdió y, estoy al corriente de esa misión, lo interrumpió Brogan. —Pues bien, lo ha encontrado. —A Brogan se le agrandaron ligeramente los ojos y dio unos golpecitos sobre su escritorio en una inhabitual demostración de complacencia. —Felicidades. —Ese clase Alpha es el mejor submarino de ambas flotas. —Su gente ha dado un golpe maestro. —Todavía no hemos cobrado la presa, dijo Shaw. —Al saberlo, Brogan entrecerró de pronto los ojos. —¿Qué hay de los rusos? —¿Están al tanto del hallazgo? —Creemos que no. —Poco después de que los instrumentos detectaran el submarino hundido, del cual, por cierto, tenemos incluso filmaciones en vídeo, nuestro barco dejó la búsqueda para colaborar en las operaciones de rescate del avión de la ONU, que cayó muy cerca de su zona. —Una cortina de humo que nos ha enviado el cielo. —Nuestros topos en la Marina Soviética confirman que todo sigue absolutamente normal. —Tampoco hay nada del KGB y nuestros satélites de vigilancia de su flota del Atlántico Norte no muestran la menor indicación de cambios de rumbo notables en dirección a la zona. —Es extraño que no tengan algún pesquero espía vigilando al Polar Explorer. —No tan extraño, explicó Shaw. —Han mantenido una estrecha vigilancia sobre todas nuestras operaciones, siguiendo el curso del barco y sus comunicaciones desde los satélites. —Lo han dejado solo, esperando que nuestra tecnología de búsqueda submarina, más avanzada, tuviera suerte donde ellos habían fracasado. —Tenían puestas sus esperanzas en la lógica probabilidad de que la tripulación del barco cometiera el menor desliz y revelara la localización del objetivo. —Pero no ha sido así, en efecto, respondió Shaw. —A bordo, la seguridad era absoluta. Salvo el capitán y dos expertos en búsqueda submarina de la AMSN, el resto de la tripulación creía estar desarrollando una misión científica de estudio de los icebergs y de la geología de los fondos marinos. El informe sobre el éxito del hallazgo me fue traído en mano desde Groenlandia por el segundo oficial del Polar Explorer para evitar posibles filtraciones. —Muy bien, ¿qué hacemos ahora? inquirió Brogan. —Está claro que los soviéticos no permitirán una repetición del episodio del Glomar Explorer, y todavía tienen un barco patrullando la zona en la que perdieron ese submarino con misiles frente a la costa este en el 86. —Proyectamos una operación de rescate bajo el agua Gijosho. —¿Cuándo? —Si empezamos a prepararlo pronto, modificando y rediseñando submergibles y equipo ya existentes, deberíamos estar dispuestos para recuperarlo en el plazo de 10 meses. —Así pues, ¿dejamos en paz el submarino o simulamos hacerlo hasta que llegue el momento, no es eso? —Exacto, asintió Shouho. —Mientras tanto, nos ha caído en las manos otro asunto que confundirá a los soviéticos. —La Marina necesita la colaboración de la agencia para llevarlo a cabo. —Lo escucho. —Durante el rescate y la posterior investigación del accidente aéreo, los expertos de la AMSN que colaboraban con nosotros en la búsqueda tropezaron accidentalmente con los restos de lo que parece ser un barco de la antigua Roma enterrados en el hielo. Brogan miró a Shouho con escepticismo. —¿En Groenlandia? —Los expertos confirman que es auténtico, asintió Shouho. —¿Qué puede hacer la CIA para ayudar a la Marina en este asunto? —Crear un poco de desinformación. —Nos gustaría hacer creer a los rusos que el Polar Explorer estaba buscando esa nave romana desde el principio. —Grogan advirtió una luz parpadeando en el intercomunicador. —Parece una buena idea. —Mientras la Marina se prepara para apoderarse de su submarino último modelo, nosotros vamos echando migas de pan por el sendero equivocado. —Algo así, ¿y cómo piensan ustedes aprovechar la presencia de esa nave romana? —De momento, estableceremos un proyecto arqueológico como tapadera de una base de operaciones sobre el terreno. —El Polar Explorer seguirá en la zona para que la tripulación eche una mano en la excavación. —¿Está cerca el submarino? —A menos de 10 millas. —¿Alguna idea de su estado? —Tiene algunos daños en la estructura como consecuencia de una colisión con una elevación del fondo marino pero, aparte de esto, parece intacto. —¿Y la nave romana? —Los hombres que la encontraron dicen que han encontrado los cuerpos congelados de la tripulación en un excelente estado de conservación. Brogan se levantó del escritorio y acompañó a Shaw hasta la puerta. —Es posible, comentó, fascinado. Después, con una sonrisa pícara, añadió. —Me pregunto si también encontraremos antiguos secretos de estado en ella. —Mejor sería encontrar un buen tesoro, replicó Shaw con otra sonrisa. Ninguno de los dos interlocutores habría apostado un céntimo a que, en las siguientes 48 horas, el recuerdo de aquellos comentarios humorísticos los asaltaría obsesivamente. 20. —Bajo la dirección de los arqueólogos, la tripulación del Polar Explorer se abrió paso hasta la antigua nave aprisionada en el hielo cortando este capa por capa, hasta que la cubierta superior quedó al descubierto desde el extremo hasta el cotaste de popa. Todos los presentes en el fiordo, hipnotizados de curiosidad, se vieron atraídos hacia el lugar. Solo faltaban Pete y Lily, quienes permanecían a bordo del romperielos estudiando las tablillas de cera. —Un silencio respetuoso envolvía al grupo de marinos y arqueólogos al que se había sumado el equipo de investigación del accidente aéreo, reunido al borde de la excavación. Los hombres contemplaban el barco, parcialmente libre de hielos, como si se tratara de la tumba secreta de una antigua dinastía real. Hoskins y Graham procedieron a medir el barco, calculando una eslora total de casi 20 metros, por 7 de manga. El mástil se había roto 2 metros por encima de la base y había desaparecido. Los restos del aparejo de cáñamo envolvían la cubierta superior y los costados de la nave como estrujados y soltados desde lo alto por alguna ave gigante. Lo único que quedaba de la vela cuadrada eran unos jirones de lona. Al tantear el entarimado de la cubierta para comprobar su resistencia, observaron que seguía tan firme como el día en que el barco fuera botado en algún astillero del Mediterráneo cuyo recuerdo hacía mucho que se había borrado. Después de ser fotografiados, los objetos desparramados por la cubierta fueron identificados, llevados con gran cuidado a la superficie y transportados a bordo del Polar Explorer, donde se procedió a limpiarlos y catalogarlos. Luego, todos los restos fueron almacenados en la cámara frigorífica del barco para evitar su deterioro durante el viaje a una nación que no existía cuando el viejo buque mercante efectuó su último viaje. Gronkist se tendió boca abajo y asomó la cabeza y los hombros en el agujero hasta que su vista abarcó por debajo de las vigas de la cubierta. ¿Están ahí? Preguntó Graham con voz expectante, ¿están como decía Pete? Gronkist contempló los lívidos rostros espectrales, las facciones heladas, como máscaras. Le dio la impresión de que, si les quitaba la capa de hielo y lo sacudía, sus ojos parpadearían y todos ellos resucitarían. Antes de responder a Graham, el arqueólogo titubeó. La brillante luz del sol en lo alto le proporcionó una visión clara de la totalidad de la bodega y apreció dos formas, encogidas la una contra la otra en el extremo de proa, que Pete no había advertido. Están exactamente como decía, informó con sobriedad, salvo que, además, hay un perro y una muchacha. Protegido tras un arbotante de la cubierta, Pete contempló como Diorino, a los mandos del helicóptero de la AMSN, inmovilizaba el aparato en el aire sobre la popa del Polar Explorer. Cun segundos más tarde, los patines de aterrizaje besaron el centro de la diana pintada en la zona de popa, el agudo zumbido de la turbina se apagó y las palas de los rotores se detuvieron lentamente. La puerta del lado derecho de la cabina se abrió y un hombre vestido con un suéter verde de cuello de cisne bajo una americana deportiva de panamarrón saltó a la cubierta. Echó un vistazo a su alrededor como para orientarse y luego se fijó en Pete, que le dirigió un gesto de saludo. El hombre se le acercó a paso rápido, con los hombros encogidos y las manos hundidas en los bolsillos para resguardarlas del frío. Pete dio un paso adelante y condujo rápidamente al visitante por una escotilla al cálido seno del rompehielos. ¿El Dr. Redfern? ¿Usted es Dirk Pete? Sí, soy Pete. He leído sus hazañas. Gracias por encontrar tiempo en su apretada agenda para acudir. ¿Bromea? Exclamó Redfern con los ojos abiertos de entusiasmo. He salido disparado tan pronto he recibido su invitación. No hay un arqueólogo en el mundo que no diera lo que fuese por estar presente en este descubrimiento. ¿Cuándo podré echar un vistazo? Oscurecerá en 10 minutos. Me parece más conveniente que le informe el Dr. Gronkist, el arqueólogo que ha supervisado la excavación. También le mostrará los objetos que hemos recuperado de la cubierta principal. Mañana, con las primeras luces, podría poner el pie en el barco y hacerse cargo de la operación. Me parece muy bien. ¿Trae equipaje? Preguntó Pete. He venido poco cargado. Solo un maletín y una bolsa. Al giordino. ¿El piloto del helicóptero? Sí. Al se encargará de que lleven sus cosas al camarote. Ahora, si me sigue, me ocuparé de conseguirle algo caliente para el estómago y le plantearé un intrigante rompecabezas. Después de usted. El Dr. Mel Rekferm, que le sacaba una cabeza a Pete, hubo de doblarse casi hasta el ombligo para pasar por la escotilla. Su cabello rubio había retrocedido en la frente, marcándole unas pronunciadas entradas, y lucía gafas de marca ante sus ojos gris azulados. Su largo corpachón se mantenía en considerable buena forma para tratarse de un hombre de 40 años con una ligera, pero reconocible, barriga. Antigua figura del baloncesto universitario que había renunciado a pasar al profesionalismo por conseguir el doctorado en antropología, Rekferm había dedicado más adelante sus destacadas facultades a la exploración submarina hasta convertirse en uno de los principales expertos mundiales en arqueología marina clásica. ¿Ha remido buen viaje de Atenas a Reykjavik? Preguntó Pete. Esa etapa la he pasado durmiendo casi todo el tiempo, respondió Rekferm. Ha sido la travesía en el avión de la patrulla de la marina desde Islandia al asentamiento esquimal a 140 kilómetros al sur de aquí lo que me ha convertido en un verdadero témpano de hielo. Espero que puedan prestarme ropa de abrigo, pues hice las maletas para viajar a las soleadas islas griegas y no contaba con un viaje urgente al círculo polar ártico. El comandante Knaig, el capitán del buque, le proveerá de lo necesario. ¿En qué estaba trabajando ahora? En un buque mercante griego del siglo II a.C., que naufragó con un cargamento de esculturas de mar. Rekferm no pudo reprimir su curiosidad y empezó a sonsacar a Pit. En el mensaje no se decía cuál era la carga de la nave. Salvo los cuerpos de los tripulantes, encontré vacía la bodega. No se puede tener todo, murmuró Rekferm con filosofía. Sin embargo, decía usted que la nave estaba prácticamente intacta. Sí, es cierto. Si reparásemos una vía de agua del casco, cambiáramos el mástil y le colocásemos remos nuevos para gobernarla, podríamos entrar con ella en el puerto de Nueva York. Santo cielo, esto es asombroso. ¿Ha podido determinar el Dr. Gronkis la época aproximada a que pertenece? Sí, gracias a unas monedas acuñadas hacia el año 390. Incluso sabemos su nombre. Serapis. Lo lleva grabado en griego en el poste de Popa. Un barco mercante bizantino del siglo VI, perfectamente conservado, murmuró Rekferm, maravillado. Este va a ser el descubrimiento arqueológico del siglo. Estoy impaciente por verlo. Pete lo condujo al comedor de oficiales, donde encontraron a Lily sentada a una de las mesas, copiando en papel las palabras escritas en las tablillas de cera. Pete efectuó las presentaciones. La doctora Lily Sharp, el Dr. Mel Rekferm. Lily se incorporó y tendió la mano al recién llegado. Es un honor para mí, doctor. Aunque mi especialidad es la arqueología terrestre, he sido una entusiasta de su trabajo desde que entré en la universidad. El honor es mío, respondió Cortés Rekferm. Apeemos los tratamientos. Tuteémonos y llamémonos por nuestros nombres. ¿Qué os puedo ofrecer? Preguntó Pete, haciendo caso de la sugerencia. Un litro de chocolate caliente y una sopera llena hasta el borde tal vez me saquen el frío de los huesos. Pete pasó el pedido a un camarero. Bien, ¿dónde está ese rompecabezas que ha mencionado? Preguntó Rekferm con la avidez de un niño que saltara de la cama la mañana de Reyes. Pete lo miró y sonrió. ¿Qué tal va su latín, Mel? Bastante aceptable. Creía haber entendido que el barco era griego. Lo es, intervino Lily, pero el capitán escribió su diario de a bordo en esas tablillas en latín. Seis de ellas contienen palabras. La séptima presenta líneas como un mapa. Dirk las recuperó durante su primera entrada en el barco. He pasado los escritos a papel para hacerlos más legibles y reproducirlos en una copiadora. También he dibujado a mayor escala la tablilla que contiene esa especie de plano. Hasta ahora no hemos logrado determinar su localización geográfica porque no lleva ninguna referencia. Rekferm tomó asiento y sostuvo en sus manos una de las tablillas. La estudió casi con reverencia durante unos instantes antes de dejarla. Después, tomó las páginas de Lily y empezca a leer. El camarero trajo un tazón de chocolate caliente y un gran bol de sopa de almejas. Rekferm estaba tan enfrascado en la traducción que perdió el apetito. Como un automata, levantó el tazón y dio un sorbo al chocolate sin apartar los ojos de las páginas manuscritas. Casi diez minutos más tarde, se puso en pie y deambuló entre las mesas del comedor de oficiales murmurando para sí unas frases en latín, sin hacer caso a su encandilada audiencia. Pete y Lily continuaron sentados en completo silencio, sin atreverse a interrumpir sus pensamientos y contemplando sus reacciones con curiosidad. Redfern se detuvo como si estuviera situando mentalmente un problema en su correcta perspectiva. Después, volvió a la mesa y examinó de nuevo las hojas. La atmósfera se podía cortar de expectación. Transcurrieron unos minutos más antes de que Redfern dejara por fin las hojas sobre la mesa con manos temblorosas. Después, dejó la mirada perdida en el vacío con unos ojos extrañamente borrosos. Redfern parecía aturdido de pies a cabeza. «Por tu expresión, se diría que acabas de encontrar el santo grial», dijo Pete. «¿De qué se trata?», preguntó Lily. «¿Qué has descubierto?». La respuesta de Redfern, con la cabeza hundida entre los hombros, les resultó casi inaudible. «Es posible, sólo posible», murmuró el Dr. Redfern, «que este descubrimiento casual abra la puerta a la mayor colección de tesoros artísticos y literarios que ha conocido nunca el hombre». 21. «Ahora que has conseguido toda nuestra atención», intervino Pete con sequedad, «¿te importa compartir con nosotros esa revelación?». Redfern sacudió la cabeza como para despejarse. «La historia, o mejor, la saga, resulta abrumadora. No alcanzo a comprenderla. Del todo. ¿Dicen esas tablillas por qué navegó tan lejos de sus aguas habituales una nave grecorromana como esa?». «Grecorromana, no». «Bizantina, lo corrigió Redfern». «Cuando el Serapis surcaba el mundo antiguo, la sede del imperio había sido trasladada por Constantino el Grande desde Roma al Bósforo, en el emplazamiento de la vieja ciudad griega de Bizancio. «Que se convirtió en Constantinopla», dijo Pete. «Y, más tarde, en Estambul». Redfern se volvió hacia Lili y añadió, «Lamento no estar respondiendo directamente a tu pregunta. En efecto, las tablillas revelan cómo y por qué llegó aquí ese barco. Para entenderlo, hay que remontarse un poco a los antecedentes, a partir del año 323 AC, año en que Alejandro Magno murió en Babilonia. Su imperio se dividió entre sus generales, uno de los cuales, Ptolomeo, obtuvo Egipto y se convirtió en rey. Un tipo astuto, ese Ptolomeo. También consiguió apropiarse del cuerpo de Alejandro, encerrado en una urna de oro y cristal. Más tarde, depositó el cuerpo en un elegante mausoleo y construyó en torno a él una ciudad esplendorosa que sobrepasó en grandeza a Atenas. En honor de su antiguo rey, Ptolomeo le puso por nombre Alejandría. «¿Qué tiene que ver todo eso con el Serapis?» Quiso saber Lili. «Aguarda un poco más, por favor», replicó Redfern con jovialidad. Ptolomeo fundó un enorme museo y biblioteca de la nada, pero su inventario llegó a ser monumental. Sus descendientes, incluida Cleopatra y posteriores sucesores, continuaron adquiriendo manuscritos y obras de arte hasta que el museo y, sobre todo, la biblioteca se convirtieron en los mayores depósitos de arte, ciencia y literatura que existieran jamás. Esta vasta colección de conocimientos duró hasta el año 391. En esa fecha, el emperador Teodosio y el patriarca de Alejandría, un chiflado religioso llamado Teófilo, decidieron que la referencia a cualquier cosa que no fueran los principios cristianos recién formados era paganismo, y ordenaron la destrucción del contenido de la biblioteca. Estatuas, fabulosas obras de arte en mármol, bronce, oro y marfil, increíbles pinturas y tapices, incontables libros escritos en pergamino o en rollos de papiro, incluso el cuerpo de Alejandro. Todo debía ser convertido en polvo o reducido a cenizas. Cuando hablas de incontables, ¿qué cifras tienes en la cabeza? Quiso saber Pitt. Solo los libros, se contaban por cientos de miles. ¡Qué terrible pérdida inútil! Musitó Lili, sacudiendo la cabeza con aire entristecido. Solo quedaron los libros bíblicos y los escritos eclesiales, continuó Redfern. Finalmente, también los edificios de la biblioteca y el museo fueron arrasados por los ejércitos árabes del Islam que invadieron Egipto hacia el año 646. Las antiguas obras maestras recogidas a lo largo de los siglos se perdieron, malográndose para siempre, resumió Pitt. En efecto, se perdieron, asintió Redfern. O así lo habían creído los historiadores hasta ahora. Pero si lo que acabo de leer es cierto, lo mejor de la colección no se ha perdido sin remedio, sino que yace enterrado en alguna parte. ¿Qué todavía existe hoy día? Repitió Lili, desconcertada, ¿quieres decir que el Serapis lo sacó a escondidas de Alejandría antes del incendio? Así fue, según las inscripciones de las tablillas. Pitt dirigió a Redfern una mirada dubitativa. Es imposible que el Serapis pudiera llevarse más que una pequeñísima parte de la colección. No habría cabido, pues la embarcación es demasiado pequeña. No permite más de 40 toneladas de carga. La tripulación pudo haber introducido unos pocos miles de rollos y un par de estatuas en la bodega, pero nada parecido a las cifras que acabas de mencionar. Redfern dirigió una mirada de respeto a Pitt. «Eres muy astuto. Y conoces muy bien las naves antiguas». «Volvamos a la razón de que el Serapis haya aparecido aquí, en Groenlandia», exigió Pitt. Redfern tomó las páginas del manuscrito copiado por Lili y las ordenó. «No voy a haceros una traducción literal del latín del siglo IV, pues resulta demasiado rígido y formal. Lo que haré será tratar de resumir el texto en inglés colonial. La primera anotación está fechada, según el calendario juliano, el 3 de abril del año 391. El diario empieza así. «Yo, Kutzi Orfino, capitán del Serapis, al servicio de Nicias, mercader griego de la ciudad portuaria de Rodas, he accedido a transportar una carga por cuenta de Junio Benator, de Alejandría. Según parece, el viaje será largo y lleno de dificultades, y Benator no quiere para conocer el destino. Mi hija, Hipatia, viene conmigo en este viaje y su madre estará muy preocupada ante nuestra larga separación, pero Benator nos paga veinte veces más que lo normal, una buena fortuna de la que sacaremos provecho tanto Nicias como yo mismo y la tripulación. La carga ha sido llevada a bordo de noche bajo una fuerte escolta y de manera muy misteriosa, puesto que me han ordenado permanecer en los muelles con la tripulación mientras se producía el embarque. Cuatro soldados al mando del centurión Domicio Severo han recibido la orden de permanecer a bordo y navegar con nosotros. El asunto no me gusta, pero Benator me ha pagado todo el viaje por adelantado y no puedo volverme atrás en el contrato. Un hombre honrado, comentó Pit. Resulta difícil creer que no descubriera la naturaleza de su carga. Hace referencias a ella más adelante. Las líneas siguientes son un diario de la travesía. También hace mención del dios cuyo nombre lleva el barco. Me saltaré unos párrafos hasta donde habla de la primera escala. Di gracias a nuestro dios, Serapis, por concedernos una travesía rápida y sin inconvenientes que nos condujo en 14 días a Cartagonova, donde descansamos 5 días y embarcamos un cargamento de provisiones 4 veces mayor de lo ordinario. En ese puerto nos reunimos con los demás barcos de Junio Benator. La mayoría son embarcaciones de más de 200 toneladas de capacidad y algunas casi alcanzan las 300. Contando la nave insignia de Benator, somos en total 16 barcos y nuestro resistente Serapis es el más pequeño de la flota. —¡Flota! —exclamó Lily, con un destello en la mirada y todo el cuerpo en tensión—, entonces, es cierto que salvaron la colección. Redfern asintió, entusiasmado. O, al menos, una buena parte de ella. Los barcos entre 200 y 300 toneladas eran los mayores mercantes de la época. Calculando que dos de las naves transportaran hombres y provisiones y que las otras 14 llevarán un promedio de 200 toneladas de carga cada una, nos da un total de 2.800 toneladas. Lo bastante para transportar un tercio de los libros de la biblioteca y una buena parte de los tesoros artísticos del museo. Pete solicitó una pausa en la narración. Cruzó el comedor hasta el mostrador de la zona de la cocina y volvió con dos tazas de café. Dejó una delante de Lily y regresó por una bandeja de pastas. Después, se quedó de pie, pues pensaba y se concentraba mejor en aquella posición. De momento, el salvamento de la gran biblioteca es una mera teoría, comentó. Nada de cuanto he oído demuestra que sus tesoros fueran sacados de ella en secreto. Rufino se refiere a ello más adelante, replicó Redfern. La descripción del cargamento del Serapis está cerca del final del diario. Pete dirigió una mirada de impaciencia al arqueólogo marino y volvió a sentarse, esperando. En la siguiente tablilla, Rufino menciona unas reparaciones de poca importancia en el barco, recoge chismorreos propios de marinos y da una visión turística del puerto, hoy Cartagena, en la costa española. Extrañamente, no vuelve a manifestar la menor inquietud acerca del viaje que se aproxima. Ni siquiera anotó la fecha en que la flota abandonó Cartagonova. Con todo, el párrafo más notable es el que hace mención de la censura. Escuchad esto. Hoy hemos zarpado hacia el gran mar. Las naves mayores remolcan a las más pequeñas. No puedo escribir más. Los soldados vigilan. Bajo estrictas órdenes de Junio Benator, no debe llevarse ningún diario de a bordo de nuestro viaje. Justo cuando empezamos a encajar las piezas en el rompecabezas, murmuró Pete, falta toda la parte principal. Tiene que haber algo más, insistió Lily. Sé que copié bastante más que esa parte del relato. Es cierto, reconoció Redfern, manoseando las hojas. Rufino reemprende la narración once meses más tarde. Ahora soy libre de nuevo para contar nuestro cruel viaje sin temor al castigo. Benator y su pequeño ejército de esclavos, Severo y sus legionarios, las tribulaciones de las naves. Todos han muerto a manos de los bárbaros y la flota ha sido pasto de las llamas. El Serapis logró escapar porque mi miedo a Benator me hizo actuar con cautela. He sabido el origen y el contenido del cargamento de la flota y conozco el lugar de las montañas donde fue ocultado, pero los secretos como este deben ocultarse a los mortales. Sospecho que Benator y Severo tenían la intención de acabar con todos nosotros, salvo un puñado de soldados de confianza y la tripulación de una de las naves para asegurarse el viaje de regreso. Yo temía por la vida de mi hija, de modo que repartí armas a mi tripulación y ordené a todos que permanecieran cerca del barco para poder largar velas al primer asomo de traición. Sin embargo, los bárbaros se les adelantaron y dieron muerte a los esclavos de Benator y a la legión de Severo. Nuestros centinelas murieron en la batalla y cortamos las amarras, alejando nuestro barco de la orilla. Benator intentó salvarse haciendo una loca carrera hasta el agua y, ya en ella, se puso a gritar para que lo salváramos, pero yo no podía poner en peligro las vidas de Hipatia y de la tripulación para salvarle y me negué a dar media vuelta. Con las corrientes contrarias, hacerlo habría sido un suicidio. Redfern hizo una pausa en la traducción antes de proseguir. En ese punto, Rufino escribe de modo disperso y recuerda la partida de Cartagena de la flota. El viaje desde Hispania hasta nuestro destino en esa tierra extraña duró 58 días. El viento fue favorable, impulsándonos de popa. Pero Serapis exigió un sacrificio por esta buena fortuna y dos de nuestros hombres murieron de una dolencia desconocida para mí. Debe de referirse al escorbuto, dijo Lili. Los antiguos marinos rara vez navegaban más de un par de semanas sin tocar tierra, le aclaró Pit. El escorbuto no se hizo habitual hasta los largos viajes de los españoles. Esos hombres pudieron morir por muy diversas causas. Lamento haberte interrumpido, dijo Lili, asintiendo a Redfern. Continúa, por favor. Primero tocamos la costa de una gran isla habitada por bárbaros que se parecían a los escitas, aunque de tez más oscura. Se mostraron amistosos y ayudaron de buen grado a reponer nuestras provisiones de comida y agua potable. Avistamos otras islas, pero la nave insignia continuó su marcha. Únicamente Benator sabía el destino de la flota. Por fin, avistamos una costa desolada y llegamos a la amplia desembocadura de un río. Allí descansamos cinco días y noches hasta que los vientos soplaron a nuestro favor. Entonces, izamos velas y pusimos rumbo río arriba, remando en ocasiones, hasta que llegamos a las colinas de Roma. ¿Las colinas de Roma? Repitió Lili distraídamente, ¿a qué viene eso? Debe de tratarse de una comparación, dijo Pickt. Un buen misterio a descifrar, reconoció Redfern. Los esclavos a las órdenes de Latinio Mather empezaron a excavar las montañas sobre el río. Ocho meses más tarde, el cargamento de la flota fue transportado de las naves al escondite. Describió Benator ese escondite, inquirió Pickt. Redfern tomó una tablilla y la comparó con la copia que había realizado la muchacha. Algunas partes del texto están borrosas. Tendré que rellenar los huecos lo mejor que pueda. Así pues, el secreto de los secretos se encuentra en el interior de la montaña, en una cámara excavada por los esclavos. El lugar no queda visible gracias a la empalizada. Cuando ya estaba todo guardado, la horda de bárbaros apareció desde todos los puntos de las montañas. Ignoro si la cámara fue sellada a tiempo, ya que en ese momento estaba atareado ayudando a mis hombres a separar el barco de la arena. Rufino no anota distancias concretas, dijo Pickt, desilusionado, ni proporciona una sola dirección. Ahora existen muchas posibilidades de que los bárbaros, quienes quiera que fuesen, saquearan los depósitos de documentos. No podemos pasar por alto esa posibilidad, asintió Redfern al tiempo que su expresión se hacía sombría. Estoy convencida de que no ocurrió lo peor, replicó Lily, optimista. Una colección tan inmensa no podría haberse esfumado como si jamás hubiera existido. Con el tiempo, habrían aparecido algunas piezas. Depende de la zona donde se desarrollara la acción, comentó Pickt. 58 días a una velocidad media de... Pongamos tres nudos y medio, tratándose de un barco de las anticuadas líneas del Serapis. Es posible que navegara más de 4.000 millas náuticas. Siempre que lo hiciera en línea recta, terció Redfern, pero no es lo más probable. Rufino se limita a decir que navegaron 58 días antes de pisar tierra. Viajando por aguas desconocidas, las embarcaciones debieron de avanzar pegadas a la costa. Sí, pero ¿viajar a dónde? Quiso saber Lily muy excitada. El destino más lógico es la costa sur de África Occidental, respondió Redfern. En el siglo V a.C., unos barcos fenicios navegaron ya en torno a África siguiendo el sentido de las manecillas del reloj y, en la época de Rufino, una parte importante de esas costas aparecía ya en los mapas. Parece razonable pensar que Benator dirigiera sus naves hacia el sur tan pronto como dejara atrás el estrecho de Gibraltar. Eso no convencería a ningún jurado, dijo Pickt. Rufino describe islas. Podrían ser las Madeira, las Canarias o las Islas de Cabo Verde. Sigue sin convencerme. Eso no explicaría cómo pudo el Serapis terminar en Groenlandia, a tanta distancia del África Occidental. Estamos hablando de una travesía de 8000 millas náuticas. Es cierto. Reconozco que estoy confuso con lo que respecta a este punto. Yo opino que navegaron rumbo al norte, intervino Lily. Esas islas podrían ser las Shidland o las Feroe, lo cual ubicaría el lugar de la excavación en algún punto de la costa noruega, o, mejor aún, en Islandia. Me parece una suposición muy acertada, asintió Pickt. Tu teoría explicaría por qué vino a naufragar el Serapis en las costas groenlandesas. —¿Qué más escribió Rufino después de escapar de los bárbaros? —preguntó la muchacha. Redfern hizo una pausa para terminar el tazón de chocolate caliente. Luego, prosiguió la narración. Llegamos a mar abierto y la navegación se hizo más difícil. Las posiciones de las estrellas eran diferentes y el sol tampoco era el mismo. Violentas tormentas se abatieron sobre nosotros desde el sur. Uno de los tripulantes, un galo, fue arrojado a las aguas por un golpe de mar el décimo día de navegación y el viento continuó empujándonos hacia el norte. El día trigésimo primero, nuestro Dios nos guió a una bahía resguardada donde efectuamos unas reparaciones e hicimos acopio de las escasas provisiones que pudimos encontrar en tierra. También añadimos al barco algunas piedras como lastre. A cierta distancia de la playa hay un gran mar de pinos enanos. Allí, si se hunde una vara en el suelo, mana agua de la arena. Seis días de buena navegación y, luego, otra tormenta que nos dejó las velas rasgadas e inutilizadas. La furiosa galerna nos rompió el mástil y las olas se llevaron los remos de gobierno de la nave. Quedamos a la deriva, a merced del viento implacable, durante días y días, hasta que perdimos la cuenta. Resultaba imposible dormir y las temperaturas se hicieron muy frías. Se formó una capa de hielo en la cubierta y la nave se volvió muy inestable. Ordené entonces a mi helada y exhausta tripulación que arrojara por la borda nuestras reservas de agua y vino. Las ánforas que encontraste en el fondo del mar a la entrada del fiordo, comentó Redfern, volviéndose hacia Pit. Y continuó leyendo. Poco después fuimos impulsados a esta larga bahía, conseguimos atracar en la orilla y caímos todos en un profundo sueño durante dos días y dos noches. El dios Serapis es cruel con nosotros. Ha llegado el invierno y el hielo ha aprisionado la nave. No tenemos otro remedio que resistir hasta que los días vuelvan a ser cálidos. Al otro lado de la bahía hemos encontrado un poblado de bárbaros abiertos al comercio y hemos adquirido comida de ellos. Utilizan nuestras monedas de oro como dijes, sin la menor idea de su valor. Nos han enseñado a mantenernos calientes quemando el aceite que extraen de un pez monstruoso. Tenemos los estómagos llenos y creo que sobreviviremos. Ahora que estoy cómodo y dispongo de tiempo en abundancia, escribiré un poco cada día. En este capítulo, haré recuento de la cantidad y tipo de cargamento que los esclavos de Benator desembarcaron de la bodega del Serapis, pues tuve la suerte de contemplarlo sin ser visto desde un rincón de la cocina de a bordo y tomé buena nota de todo. A la vista del gran objeto, todo el mundo hincó la rodilla con la debida veneración. —¿A qué se refiere? —preguntó Lili. —Paciencia —respondió Redfern. —Escuchad. —Trescientos veinte tubos de cobre con la inscripción cartas geológicas. Sesenta y tres grandes tapices. Estos estaban sujetos entre sí y envolvían el espléndido ataúd de oro y cristal de Alejandro. Las rodillas me temblaron al verlo, y pude contemplar su rostro a través de... —Rufino no escribió nada más —dijo Redfern con tristeza. No terminó la frase. La última tablilla es un dibujo que muestra el perfil general de la costa y el curso del río. —El ataúd perdido de Alejandro Magno —dijo Lili con la voz en un leve susurro— es posible que aún siga enterrado en una cueva en alguna parte. —Junto con los tesoros de la biblioteca de Alejandría —añadió Redfern a pregunta de la muchacha. —No podemos hacer mucho más que esperar que así sea. La reacción de Pitt fue muy distinta, llena de profunda confianza. —Esperar es solo para los pacientes. —Yo calculo que podría encontrar esas antigüedades en cuestión de treinta. Pongamos veinte días. Lili y Redfern abrieron unos ojos como platos y contemplaron a Pitt con la suspicacia que normalmente se reserva para un político que promete reducir los impuestos. Sencillamente, no lo tomaban en serio. —Pero deberían haberlo hecho. —¿No te parece que eres demasiado arrogante? —dijo Lili. Los ojos verdes de Pitt despedían un destello de absoluta convicción. —Echemos un vistazo al mapa. Redfern le entregó una copia de los trozos de la tablilla que Lili había dibujado, y luego ampliado, sobre el papel. Había poco a examinar, salvo una serie de líneas sinuosas. —No nos dirá mucho, comentó el arqueólogo. Rufino no indicó ningún nombre. —Me bastará, respondió Pitt en tono seco e imperturbable. Bastará para llevarnos hasta la puerta de ese escondite. Eran las cuatro de la mañana cuando Pitt se despertó. Automáticamente, dio media vuelta para seguir durmiendo pero advirtió entre la bruma del sueño que alguien había abierto la luz y le estaba hablando. —Lo siento, amigo, pero tienes que levantarte y ponerte en marcha. Pitt, aún medio dormido, entreabrió los ojos y reconoció el grave rostro del comandante Knight. —¿Qué sucede? —Órdenes de arriba. —Tienes que salir para Washington ya. —¿Han dicho por qué? —Mira, cuando llaman desde el Pentágono, no suelen estar para muchas explicaciones. —Pitt se incorporó hasta quedar sentado en la litera y posó los pies desnudos en la cubierta. Esperaba poder quedarme un tiempo más por aquí y observar las excavaciones. —No tendrás esa suerte, dijo Knight. —Tú, Giordino y la doctora Sharp tenéis que poneros en marcha en una hora. —Lily también. Pitt se puso en pie y se dirigió hacia el lavabo. —Entiendo que el alto mando quiere interrogarnos a Ali Amir respecto al submarino soviético, pero, ¿por qué están interesados en Lily? —La junta de jefes no confía en sus siervos, comentó Knight con una malévola sonrisa. —No tengo idea. —¿Qué hay del transporte? —Usaréis el mismo sistema empleado por Redfern para venir. —Helicóptero hasta el poblado Esquimal y la estación meteorológica, un avión de la marina hasta Islandia y, una vez allí, seréis transferidos a un bombardero B-52 que regresa a Estados Unidos para una revisión general. —De eso, nada, murmuró Pitt con el cepillo de dientes en la boca. —Si quieren tener mi colaboración voluntaria, tiene que ser un reactor privado o nada. —Para ser tan temprano, me parece que has bebido demasiado. —Cuando me sacan de la cama así, antes de que amanezca, no tengo ningún inconveniente en decirle a la junta de jefes que se meta la orden en las almorranas. —Adiós a mi próximo ascenso, Gimiot Knight. —Culpable por asociación. —Sigue conmigo y llegarás a Almirante. —Seguro. —Pitt se dio unos golpecitos en la cabeza con el cepillo de dientes. —Ya lo tengo. —Envía un mensaje diciendo que nos encontraremos a medio camino. —Giordino y yo pilotaremos el helicóptero de la AMSN directamente a la base aérea de Tule. —Los del Pentágono no deberían tener ningún problema para hacer que un reactor del gobierno nos espere allí para conducirnos a la capital. —Eso es como ponerse a jugar con un Doberman cuando está comiendo. Pitt alzó las manos y exclamó. —¿Por qué nadie tiene un ápice de confianza en mis impulsos creativos? —22. —En Washington anochecía tras un día de claridad eslumbrante. —El fresco tiempo otoñal hacía el aire punzante, mientras el sol crepuscular hacía brillar el blanco granito de los edificios de la administración como si fueran de porcelana dorada. —El cielo estaba salpicado de nupes como borregos que parecían lo bastante sólidas como para que aterrizara en ellas el reactor privado Wulstream IV. —El aparato podía transportar hasta 19 pasajeros, pero Pitt, Giordino y Lily tenían la cabina para ellos solos. —Giordino no había tardado en dormirse, y no había vuelto a abrir los ojos desde antes incluso de que las ruedas del avión despegaran de la base de Tule. —Lily había dado varias cabezadas y había dedicado el resto del tiempo a leer el umbral, de Marley's Milliser. —Pitt permaneció despierto, perdido en sus pensamientos y efectuando esporádicas anotaciones en una pequeña libreta. —Se volvió y contempló por la ventanilla el tráfico que, lentamente, se abría paso desde el corazón de la capital hasta los barrios residenciales. —Sus pensamientos volaron de nuevo a la congelada tripulación del Seraphis, a su capitán, Rufino, y a la hija de este, Hipatia. —Pitt lamentaba que sus ojos no hubieran descubierto a la muchacha en la oscuridad de la bodega, aunque la cámara de vídeo la había registrado con toda claridad, con sus brazos en torno a un perro pequeño de largo pelaje. —Gronkis casi había llorado al describirla. —Pitt se preguntó si terminaría como un objeto congelado en un museo, contemplada entre susurros de asombro por colas interminables de curiosos. —Al contemplar la Alameda de Washington, mientras el Wallstream sobrevolaba la ciudad aproximándose al aeropuerto, Pitt decidió apartar de su mente el recuerdo del Seraphis y se concentró en la búsqueda de los tesoros de la Biblioteca de Alejandría. —Ya sabía paso a paso cómo iba a enfocar la investigación. —Lo que no le gustaba del plan era tener que jugárselo todo a una carta. —Todas sus investigaciones debían basarse en unas cuantas líneas toscamente trazadas en cera por la mano helada de un hombre agonizante. —La ley de Murphy si algo puede ir mal, irá mal empezaba ya a levantar obstáculos en su contra. —Debido a una serie de razones, las indicaciones del mapa podían no coincidir con una localización geográfica conocida. —La cera podía haberse distorsionado debido a los bruscos cambios de temperatura durante el congelamiento inicial en el Seraphis y el posterior de cielo a bordo del Polar Explorer, Rufino podía haberse equivocado en la escala y trazar erróneamente las curvas y ángulos de la costa y del río o, lo peor de todo y lo más probable, las formas del paisaje podían haber sufrido grandes cambios a lo largo de los 1600 años transcurridos, debido a la erosión y a los levantamientos del terreno, a los movimientos sísmicos o a los cambios extremos en el clima. —En el mundo, recordó Pitt, no había río que hubiese mantenido invariable su curso a lo largo de un milenio. Pitt olfateó el aroma embriagador de su desafío. —Para los hombres inquietos, tiene un aroma real que llena el aire con un perfume entre el de una mujer sexualmente excitada y el de la hierba recién cortada tras la lluvia, un impulso tentador y adictivo que lleva a quien lo experimenta a despreciar la posibilidad del fracaso o del riesgo. Y, sin embargo, cuando por fin conseguía alcanzar lo casi imposible, enseguida le invadía inevitablemente una sensación de fracaso. Su primer obstáculo era la falta de tiempo para efectuar una investigación. El segundo, el submarino soviético. Giordino y él eran los principales candidatos para dirigir la operación de rescate bajo las aguas del Ártico. Los pensamientos absortos de Pitt fueron interrumpidos por la voz del piloto que les indicaba que se abrocharan los cinturones. Observó la menuda sombra del avión agrandándose a sus pies sobre los árboles desnudos de hojas. La hierba parda quedó atrás a toda velocidad y dio paso al asfalto. El piloto desvió el aparato de la pista de aterrizaje principal de la base aérea Andrews y por último se detuvo junto a una camioneta Ford Taunus. Pitt ayudó a Lili a bajar del avión. Después, él y Giordino descargaron el equipaje y lo introdujeron en el maletero de la camioneta. El conductor, un joven atlético con aire de pertenecer a la escuela preparatoria de suboficiales, dio un paso atrás como si temiera estorbar a aquel par de tipos duros que manejaban sus pesadas maletas y macutos como si fueran almohadas. ¿Qué plan tenemos? Preguntó Pitt al conductor. Cena con el almirante Sandecker en su clap. ¿Almirante qué? Preguntó Lili. Sandecker, repitió Giordino. Es nuestro jefe de la MSN. Hemos debido de hacer algo bien, porque no es habitual que invite a nadie a su mesa. Y mucho menos si la invitación es para el clap. John Paul Jones, añadió Pitt. ¿Es muy exclusivo? Es un depósito de viejos oficiales de marina herrumbrosos con agua de sentina en las vejigas. Ya había oscurecido cuando el conductor penetró por fin en una tranquila calle residencial de Georgetown. Cinco bloques más allá, el coche tomó un sendero de grava y se detuvo ante el pórtico de una mansión victoriana de ladrillos rojos. En el salón de entrada, un hombre menudo con aire de gallo de riña deambulaba de un extremo a otro de la alfombra vestido con un traje de seda de tres piezas, de buen corte. El hombre se movía con pasos rápidos y enérgicos, como un gato colándose por una rendija de la puerta. Sus rasgos eran angulosos y a Pitt siempre le recordaba la figura de un buitre. El cabello intensamente pelirrojo se prolongaba por los costados de su rostro hasta formar una barba mefistofélica, cuidada con esmero. Sus ojos estaban llenos de energía y mordacidad. El almirante James Sandekerno era un hombre que entrara de incógnito en una estancia. La tomaba al asalto. Me alegro de tenerlos de vuelta, muchachos, soltó el almirante, en un tono más oficial que amistoso. He oído que ese descubrimiento de la nave antigua puede cambiar los libros de historia. Los medios de comunicación le están dando un gran bombo al asunto. Tuvimos varios golpes de suerte, dijo Pitt. Le presento a la doctora Lily Sharp. Lily, el almirante James Sandekern. Sandekern destellaba como un faro cuando estaba en presencia de una mujer atractiva y dirigió a Lily una mirada radiante. Doctora, es usted sin duda la mujer más encantadora que ha pisado jamás estos salones. Me alegra comprobar que su clave no hace discriminaciones con las mujeres. No se debe a que los miembros sean de mentalidad liberal, comentó Giordino con sarcasmo, sino a que la mayoría de las mujeres preferirían ponerse una inyección contra el tétanos a entrar aquí y escuchar a estas viejas reliquias recordando batallitas. Sandekern lanzó una mirada furibunda a Giordino. Lily contempló a los dos hombres y, desconcertada, creyó encontrarse entre dos enemigos irreconciliables de antiguo. Pitt reprimió una carcajada, pero no pudo evitar una sonrisa. Había sido testigo de aquel toma y daca durante diez años y, como todos los que conocían a Giordino y Sandekern, sabía que eran íntimos amigos. Lily se decidió por efectuar una retirada táctica. Caballeros, si alguno de ustedes tiene la amabilidad de decirme dónde está el tocador de señoras, iré a empolvarme la nariz. Sandekern le indicó un pasillo. La primera puerta a la derecha. Por favor, tómese su tiempo. Tan pronto como Lily se alejó, el admirante condujo a Pitt y a Giordino a una salita contigua y cerró la puerta. Tengo que salir para una reunión con el secretario de Marina dentro de una hora. Esta será nuestra única oportunidad para hablar en privado, de modo que iré rápidamente al grano, antes de que vuelva la doctora Sharp. Déjenme empezar diciendo que han hecho ustedes un excelente trabajo localizando al submarino soviético y manteniendo luego en secreto su hallazgo. El presidente se mostró muy complacido al recibir la noticia y me pidió que les diera las gracias. ¿Cuándo empezamos? Preguntó Giordino. ¿Empezar qué? La operación secreta de rescate submarino del barco soviético. Nuestra agente de inteligencia insiste en dejar el asunto aparcado. Su plan consiste en proporcionar información falsa a los agentes soviéticos. Intentan hacerles tragar que consideramos cualquier nueva investigación como un despilfarro del dinero del contribuyente y que, en consecuencia, las hemos descartado como una causa perdida. ¿Durante cuánto tiempo? Preguntó Pitt. Un año, tal vez. El tiempo necesario para que los encargados de la misión puedan trazar los planes y construir el equipo necesario para la empresa. Tengo la impresión de que no cuentan con nosotros, comentó Pitt, observando al almirante con suspicacia. Exacto, respondió Sandekers sin cambiar el tono de voz. Como dicen en la policía, están fuera del caso. ¿Puedo preguntar por qué? Tengo otro trabajo más importante para ustedes dos. ¿Qué puede ser más importante que conseguir los secretos del submarino más mortífero de la Marina Soviética? Inquirió Pitt, precavido. Unas vacaciones en la nieve, respondió Sandekers. No hay nada como el aire tonificante de las pistas de esquí de las rocosas. Tienen pasaje en un vuelo comercial a Denver mañana por la mañana, a las 10, 45. La doctora Sharp los acompañará. Pitt miró a Giordino, que se limitó a encogerse de hombros. Luego, se volvió hacia el almirante. ¿Es un premio o un exilio? Considérenlo unas vacaciones de trabajo. El senador Pitt les explicará los detalles. ¿Mi padre? Lo estará esperando esta misma tarde en su casa, Sandekers trajo un gran reloj de oro del bolsillo del chaleco y consultó su esfera de marfil. No debemos hacer esperar a una mujer bonita. El almirante se dirigió hacia la puerta mientras Pitt y Giordino se levantaban y permanecían clavados sobre la gastada alfombra de la salita, Taciturnos. No se guarde información, almirante. Dijo Pitt de pronto, con voz estridente. Si no nos lo cuenta usted todo, no sueñe con que tomaré ese avión mañana. Acepte también mis disculpas, añadió Giordino. Presiento que se avecina una plaga de hongos de la jungla de Borneo. Sandekers se detuvo en seco, dio media vuelta, enarcó una ceja y miró a los ojos a Pitt. No me ha engañado usted un solo minuto, señor Pitt. El submarino soviético le importa un blero. Está tan ansioso por encontrar los restos de la biblioteca de Alejandría que incluso renunciaría al sexo. Dominándose a duras penas, Pitt replicó. Como de costumbre, su perspicacia es impecable. Igual que su red de información. Tenía intención de presentarle la transcripción del diario de a bordo del Serapis a nuestro regreso a Washington. Por lo que parece, alguien se me ha adelantado. Ha sido el comandante Knight. Transmitió en clave la traducción del Dr. Redfern, con destino al departamento de Marina, de donde la hicieron llegar al Consejo Nacional de Seguridad y a la Casa Blanca. Leí una copia antes de que ustedes salieran de Islandia. Sin saberlo, ustedes abrieron la caja de Pandora. Si el escondite existe y puede ser encontrado, causará una sacudida política. Pero no voy a seguir hablando de eso. Su padre se encargará de hacerlo por razones que él podrá explicarle mejor. ¿Qué papel juega Lili en esta película? Es parte de su tapalera. Un refuerzo por si hay alguna filtración o por si el KGB sospecha que hayan podido encontrar el submarino. Martin Brogan quiere que se los vea dedicarse a un trabajo arqueológico de verdad. Por eso los he citado en el clave y será su padre quien lo ponga al corriente en su casa. Sus movimientos deben parecer normales por si lo están siguiendo. Todo esto me suena a precauciones excesivas. La burocracia actúa por caminos misteriosos, comentó Giordino con resignación. Me pregunto si podré sacar entradas para el partido Denver Bronco. Me alegra ver que estamos de acuerdo, afirmó Sandecker con cierto tono de satisfacción. Ahora, vayamos a la mesa. Estoy hambriento. Dejaron a Lili frente al Hotel Jefferson. La muchacha abrazó a ambos y penetró en el vestíbulo, seguida por un conserje con su equipaje. Pitt y Giordino indicaron al conductor que los llevara al edificio de cristales oscuros y 10 pisos de altura que constituía la sede central de la Agencia Marítima y Submarina Nacional AMSN. Giordino acudió directamente a su despacho de la cuarta planta mientras Pitt seguía en el ascensor y subía hasta las instalaciones de la red de comunicaciones e informaciones del último piso. Dejó el maletín al recepcionista y sacó un sobre que guardó en el bolsillo del abrigo. Deambuló frente a las hileras, al parecer interminables, de equipo electrónico y ordenadores hasta encontrar a un hombre sentado en el suelo enlosado, con las piernas cruzadas, que contemplaba una grabadora en miniatura extraída de un gran muñeco con la forma de un canguro. ¿Tal vez canta fuera de tono? Preguntó Pitt. ¿Cómo lo has sabido? He acertado por casualidad. Hiram Jaeger alzó la mirada y sonrió. Tenía un rostro gracioso con un cabello rubio muy largo y estirado, atado en una cola de caballo. La barba, que le caía en grandes rizos, parecía sacada de una casa de disfraces. Miraba a través de unas gafas de abuela y vestía como un desarrapado artista del rodeo, con unos viejos tejanos y unas botas que una por diosera habría rechazado. San Decker había robado a Jaeger de una compañía de diseño por ordenador en el Silicon Valley de California y le había concedido carta blanca para crear el complejo de datos de la AMSN desde los inicios. Era un maridaje perfecto entre un genio humano y la unidad procesadora central. Jaeger supervisó una enorme biblioteca de información que contenía todos los informes y libros conocidos que se habían escrito sobre los océanos del planeta. Jaeger estudió la grabadora del muñeco y el pequeño altavoz con ojo crítico. Yo habría podido diseñar un sistema mejor que ese con instrumentos de cocina. ¿Puedes repararlo? Probablemente, no. Pete sacudió la cabeza e indicó con un gesto el complejo de ordenadores que los rodeaba. ¿Has organizado todo esto y no eres capaz de arreglar una simple grabadora? No puedo centrar el interés en ello. Jaeger se levantó, entró en un despacho y colocó el canguro de trapo en una esquina de escritorio. Tal vez algún día, si estoy inspirado, lo transforme en una lámpara parlante. Pete lo siguió al interior del despacho y cerró la puerta. ¿Tienes humor para una empresa más exótica? ¿De qué se trata? Investigación. Vamos allá. Pete sacó el sobre del bolsillo y lo entregó a Jaeger. El mago del ordenador de la MSN se sentó indolentemente en una silla, abrió el sobre y extrajo su contenido. Echó un rápido vistazo a la transcripción mecanografiada y volvió a leer el texto con más cuidado. Tras un largo silencio, miró a Pete por encima de las gafas. ¿Esto es de esa vieja nave que encontraste? ¿Has oído hablar del asunto? Debería ser sordo y ciego para no enterarme. La historia ha salido en todos los periódicos y en televisión. Pete indicó con un gesto los papeles que Jaeger tenía en la mano. Es una traducción del latín del diario de a bordo. ¿Qué quieres de mí? Échale un vistazo a la página del mapa. Jaeger la sostuvo y estudió sus líneas sin nombres. ¿Quieres que haga una comparación con los lugares geográficos conocidos? Si es posible, asintió Pete. Desde luego, no es mucho para empezar. ¿Tienes alguna idea? Es una costa marina y la desembocadura de un río. ¿Cuándo fue dibujado? En el año 391. Jaeger lanzó una mirada estupefacta a Pete. Es como si me preguntaras el nombre de las calles de la Atlántida. Programa tus juguetes electrónicos para que hagan una proyección del rumbo seguido por la flota tras zarpar de Cartagena. También puedes probar a trazar el recorrido a la inversa desde el lugar del naufragio en Groenlandia. He anotado la posición. ¿Te das cuenta de que ese río podría no existir ya? Me había pasado por la cabeza tal posibilidad. Necesitaré la autorización del almirante. La tendrás mañana, a primera hora. Está bien, aceptó Jaeger con displicencia. Le pondré todo mi interés. ¿Qué plazo tengo? Sigue con ello hasta que tengas algo, respondió Pete. Tengo que salir de la ciudad por un tiempo. Me pondré en contacto contigo pasado mañana para ver cómo van las cosas. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Esto es importante de verdad? Sí, dijo Pete. Me parece que sí. Tal vez más de lo que podamos imaginar. 23. Cuando el padre de Pete abrió la puerta de su casa colonial de Massachusetts Avenue, en Bethesda, Maryland, llevaba un par de descoloridos pantalones khaki y un jersey muy gastado. Aquel Sócrates del Senado era famoso por sus trajes, carros y a la moda, siempre realzados con una amapola de California en la solapa. Sin embargo, cuando no estaba sometido a la atención del público, el senador solía vestir como un ranchero acampado en las montañas. Dirk. Exclamó, complacido, al tiempo que daba un caluroso abrazo a su hijo. Últimamente nos vemos demasiado poco. Pete pasó un brazo en torno a los hombros del senador y los dos entraron juntos en un cuarto de trabajo de paredes revestidas de madera y llenas de estanterías rebosantes de libros desde el suelo hasta el techo. Unos troncos ardían en la chimenea, bajo una repisa de madera de teca bellamente tallada. Con un gesto, el senador indicó a su hijo que tomara asiento y él se acercó a un mueble bar de la estancia. Martini con ginebra de Bombay y unas gotas de limón, ¿no es eso? Hace demasiado frío para la ginebra. Prefiero un bourbon solo. Cada hombre tiene su propio veneno. ¿Qué tal mamá? Está en un balneario de lujo, un establecimiento de California, llevando a cabo su cruzada anual para perder peso. Volverá dentro de un par de días, con un kilo más de los que pesaba Alipse. Mamá nunca se rinde. Pero así es feliz. El senador pasó a Dirk un Jack Daniels y se sirvió un oporto. Levantó la copa. Por un viaje fructífero a Colorado. ¿De quién fue la brillante idea de enviarme a esquiar? Replicó Dirk, sin tocar la bebida. Mía, respondió el padre. Dirk tomó un trago de su bourbon con gesto parsimonioso y dirigió una dura mirada a su padre. ¿Qué relación tienes tú con los objetos de la biblioteca de Alejandría? Le preguntó. Muy estrecha, si realmente existen. ¿Estás hablando como ciudadano particular o como burocrata de la administración? Como patriota. Está bien, asintió Dirk con un profundo suspiro. Explícame por qué son tan importantes para los intereses de Estados Unidos esas antiguas obras de arte y literarias y el ataúd de Alejandro Magno. Lo que nos interesa no es eso, respondió el senador. El plato principal del inventario son esos mapas que mostrarían la ubicación de los recursos geológicos del mundo antiguo. Las minas de oro perdidas de los faraones, las olvidadas minas de esmeraldas de Cleopatra, la fabulosa pero mística tierra del Ponto, famosa por su riqueza en plata, antimonio y en un inusual oro verduzco. La ubicación de todos estos lugares era conocida hace dos o tres mil años, pero ha quedado enterrada en el olvido del tiempo. También estaba la fabulosa tierra de Ofir y su constatada abundancia en metales preciosos, cuya localización sigue siendo un recuerdo tentador. Y las minas del rey Salomón, de Nabucodonosor de Babilonia y de Sheda, la reina de Saba, cuyo mítico país hoy solo es un recuerdo bíblico. Las riquezas legendarias de los tiempos pasados siguen aún ocultas bajo las arenas de Oriente Medio. Aunque encontremos esos mapas, ¿de qué nos serviría? ¿Por qué se ha de preocupar nuestro gobierno de unos depósitos de metales preciosos que pertenecerían a otros países? Los utilizaríamos para negociar, respondió el senador. Si podemos determinar su localización, podríamos establecer empresas conjuntas para su explotación. También podemos ganar puntos ante los líderes nacionales y ampliar esas relaciones de buena voluntad que tanta falta nos hacen. Dirk sacudió la cabeza y reflexionó sobre sus palabras. Eso de que el Congreso haya decidido potenciar las perspectivas de unas mejores relaciones exteriores es una novedad para mí. Debe de haber algo más que no me has contado. El senador asintió, maravillándose de la perspicacia de su hijo. Lo hay, en efecto. ¿Te suenan los términos trampa estratigráfica? Por supuesto, sonrió Dirk. Hace unos años encontré una de ellas en el mar del Labrador, frente a las costas de la provincia de Quebec. Sí, el proyecto Dudelbuch. Lo recuerdo. Las trampas estratigráficas son los yacimientos de petróleo más difíciles de descubrir. Las exploraciones sismográficas normales no los pueden detectar, pero la mayoría de las veces han demostrado producir unos rendimientos increíblemente altos. Lo cual nos lleva al betún natural, una especie de alquitrano asfalto de hidrocarburos que ya era utilizado en Mesopotamia hace 5.000 años para impermeabilizar edificios, canales y conducciones de alcantarillado de barro, así como para calafatear embarcaciones. Esa sustancia también se empleaba para preparar caminos, para tratar heridas y como adhesivo. Mucho más tarde, los griegos mencionan la existencia, a lo largo de las costas del norte de África, de manantiales de los que brota aceite de roca. Los romanos dieron el nombre de montaña de petróleo a cierto lugar desconocido del desierto del Sinaí. La Biblia recoge que Dios le ordenó a Jacob que extrajera aceite de una roca parecida al pedernal, y describe el valle de Sirín lleno de charcas de cieno, que podrían interpretarse como depósitos de betún natural. ¿No se ha redescubierto o vuelto a explotar ninguna de estas zonas? Preguntó Dirk. Ha habido algunas prospecciones, en efecto, pero hasta la fecha no se hicieron descubrimientos significativos. Los geólogos afirman que, solo en el subsuelo de Israel, existe un 90% de posibilidades de encontrar 500 millones de barriles de crudo. Por desgracia, se ignora el emplazamiento de esos antiguos yacimientos y, a lo largo de los siglos, los depósitos han quedado ocultos debido a los terremotos y movimientos del terreno. Así pues, el principal objetivo es encontrar unas inmensas reservas de petróleo en Israel. Tienes que reconocer que eso resolvería gran cantidad de problemas. Sí, supongo que sí. Durante el minuto siguiente, el senador y Dirk permanecieron sentados contemplando los troncos de la chimenea. Si Jaeger y sus ordenadores no conseguían encontrar una pista, las posibilidades de llevar a cabo el plan serían, como mucho, contadísimas. De pronto, Pitt se sintió irritado ante el hecho de que los peces gordos de la Casa Blanca y del Congreso estuvieran más interesados en el petróleo y el oro que en el arte y la literatura que podían llenar los huecos existentes en la historia. Era, se dijo, una triste observación sobre los asuntos de Estado. El sonido del teléfono rompió el silencio. El senador se acercó al escritorio y levantó el auricular. No dijo nada y se limitó a escuchar durante unos segundos antes de colocar en su lugar el auricular. Dudo que vaya a encontrar esa biblioteca perdida en Colorado, comentó Dirk con sequedad. A todos los que estamos al corriente del asunto nos sorprendería que lo hicieras, replicó el senador. Mi equipo te ha preparado una reunión con el máximo experto en el tema. El doctor Bertrand Rothberg, profesor de Historia Clásica en la Universidad de Colorado. Ha convertido el estudio de la Biblioteca de Alejandría en la obra de su vida. Él te proporcionará los datos de interés que puedan ayudarte en la búsqueda. ¿Por qué tengo que ir yo a verlo? Me parece que sería más práctico traerlo a él a Washington. ¿Has hablado con el almirante Sandekker? Sí, entonces, sabrás que es fundamental manteneros a ti al giordino apartados del descubrimiento del submarino soviético. Esa llamada telefónica de hace un momento era de un agente del FBI que está siguiendo a un agente del KGB que te está siguiendo a ti. Me alegro de saber que soy tan popular. Entonces, comprenderás que no debes hacer ningún movimiento que pueda despertar sus sospechas. Pitta sintió con la cabeza. Desde luego, pero supón que los rusos se enteran de la misión. Si los datos de la biblioteca llegaran a sus manos, tendrían tanto a ganar como nosotros. Existe la posibilidad de que nos roben el secreto, pero es extremadamente remota, respondió el senador con cautela. Ahora, hemos adoptado todas las precauciones posibles para mantener oculta la existencia de las tablillas. Tengo otra duda. Habla, entonces. Si estoy bajo vigilancia, dijo Pitt, ¿cómo podremos impedir que el KGB me siga hasta la puerta del Dr. Rotberg? No pensamos hacerlo, explicó el senador. Al contrario, pensamos mantenernos a distancia, sin intervenir, y estimular a los rusos a que sigan tu rastro. Entonces, ¿todo el asunto es una representación teatral para despistarlos, no es eso? Exacto. ¿Por qué habéis pensado en mí? A causa de tu cordele, 29. ¿Mi cord? Sí, ese coche de época que hiciste restaurar en Denver. El hombre que contrataste llamó aquí la semana pasada para decir que el trabajo está terminado y que el coche tiene un aspecto estupendo. De modo que viajo a Colorado a plena luz para recoger mi coche de coleccionista, practicar un poco de esquí en las pistas y pasármelo en grande con la doctora Sharp. Exacto, repitió el senador. Alójate en el Hotel Breckenridge. Allí te esperará un mensaje explicando dónde y cuándo te pondrás en contacto con el Dr. Rotberg. Recuérdame que nunca me meta en negocios contigo. Tip también ha surdido algunas tramas bastante oscuras por tu cuenta, hijo, replicó el senador con una carcajada. Tip tapuró su copa y la dejó sobre la repisa de la chimenea. ¿Te importa si ocupo la casa de la familia? Preferiría que te mantuvieras alejado de ella. Pero si tengo las botas y los esquíes en el garaje. Puedes alquilar el equipo necesario. Esto es absurdo. No tan absurdo, replicó el senador sin alzar la voz, si tienes en cuenta que, en el mismo instante en que abrieras la puerta, te coserían a tiros. ¿Estás seguro de que quiere apearse aquí, amigo? Dijo el taxista mientras se detenía junto a lo que parecía un hangar abandonado en una esquina del aeropuerto internacional de Washington. Sí, aquí es, respondió Pitt. El taxista observó con expresión preocupada la zona, desierta y sin iluminación. Aquello tenía todo el aspecto de un atraco, se dijo. Llegó la mano bajo el asiento delantero y asió una porra de caucho que guardaba para ocasiones como aquella. Siguió con cautela por el retrovisor los movimientos del pasajero mientras Pitt sacaba su cartera del bolsillo del abrigo. El taxista se tranquilizó ligeramente. El pasajero no actuaba como un atracador. ¿Qué le debo? El contador marca 860, respondió el taxista. Pitt pagó la tarifa, añadió una propina y bajó del taxi, esperando a que el conductor abriera el portamaletas y sacara el equipaje. Vaya un sitio para quedarse, murmuró el taxista. Me están esperando. Pitt esperó hasta que vio perderse las luces del taxi a lo lejos. Después, desconectó el sistema de alarma del hangar con un transmisor de bolsillo y entró por una puerta lateral. Marcó un código en el transmisor y el interior del hangar quedó bañado por unas brillantes luces fluorescentes. El hangar era el hogar de Pitt. La planta baja estaba ocupada por una reluciente colección de automóviles clásicos que habían marcado época. También había un antiguo vagón Pullman de ferrocarril y un aeroplano Ford Trimotor. El más extraño de todos los objetos era una bañera de hierro forjado con un motor fuera borda acoplado a ella. Se encaminó a sus habitaciones, que se extendían en un nivel más elevado, levantado de pared a pared, en el fondo, formando un segundo piso al que se accedía por una escalerilla en espiral de hierro ornamentado. La puerta situada en lo alto de la escalera daba paso a un salón flanqueado por un dormitorio amplio y un estudio, a uno de los lados, y por una cocina y un comedor, al otro. Deshizo el equipaje y entró en el baño, abrió el agua caliente de la bañera y dejó que se llenara. Después, se introdujo en ella y se tendió en el agua con los pies levantados justo a la altura de los grifos para poder controlar con ellos la temperatura del agua. Muy pronto, se quedó adormilado. Tres cuartos de hora más tarde, Pete salió del baño envuelto en un albornoz y conectó el televisor. Se disponía a recalentar una lata de enchilada de Texas cuando sonó el zumbido del intercomunicador. Pulsó el botón del altavoz de la puerta pensando que tal vez fuera el giordino. —¿Sí? —Suministros Groenlandia, respondió una voz femenina. Pete soltó una carcajada y pulsó el interruptor que abría la puerta lateral del hangar. Después, salió a la galería del piso superior y miró hacia abajo. Lily penetró en el recinto cargada con una gran cesta de picnic, se detuvo y contempló la vista durante unos segundos, con los ojos deslumbrantes por el reflejo de las luces en el mar de cromados y de pintura lacada perfectamente brunida. —El admirante Sandecker ha intentado describirme este lugar, comentó, admirada, pero no le ha hecho justicia. Pete bajó la escalerilla para salir a su encuentro. Le tomó de la mano la cesta de picnic y estuvo a punto de caérsele. —Esto pesa una tonelada. —¿Qué llevas ahí? —Nuestra cena. —Me he detenido en una tienda y he comprado unas cuantas cosillas. Huele muy bien. —Empezaremos por el salmón ahumado, seguido de una sopa de champiñones, ensalada de espinacas con faisán y nueces, y tallarines en salsa de ostros y vino blanco, todo ello regado con una botella de príncipe saraví. De postre tenemos bizcocho borracho de café y chocolate. Pete miró a Lily y sonrió con auténtica admiración. La muchacha tenía el rostro animado y los ojos chispeantes. Despedía unas vibraciones que él no había advertido hasta entonces. Llevaba el cabello suelto y liso y un vestido ajustado con la espalda al aire y lentejuelas negras que lanzaban destellos cuando se movía. Libres del grueso abrigo que había llevado desde la partida de Groenlandia, sus senos resultaron mayores y sus caderas más marcadas de lo que Pete había imaginado. Tenía unas piernas largas y seductoras y sus movimientos tenían una sensual vivacidad. Una vez entraron en el salón, Pete dejó la cesta de la comida en una silla y asió a Lily por la mano. «Ya cenaremos más tarde», dijo en un susurro. Ella, en un gesto automático de timidez, bajó la mirada. Luego, lentamente, como arrastrada por una fuerza irresistible, sus ojos se alzaron hasta encontrarse con los de él. Los verdes ojos de Pete eran tan penetrantes que a Lily le fallaron las piernas y sus manos fueron presa de un patente temblor. Notó que se ruborizaba. «Aquello era absurdo», se dijo la muchacha. Había proyectado con toda calma la seducción, hasta en el detalle del vino adecuado, el vestido y el atractivo juego de ropa interior de encaje negro, y ahora, en cambio, se sentía abrumada de confusión y de dudas. No había soñado que las cosas sucedieran tan deprisa. Sin una palabra, Pete apartó los tirantes del vestido de Lily, dejando sus hombros al descubierto. El vestido de lentejuelas se deslizó hasta el suelo, formando un charco de reflejos luminosos en torno a sus zapatos de tacón alto. Dirk pasó sus manos en torno al talle desnudo de Lily y por detrás de sus rodillas, alzándola del suelo con un suave movimiento. Mientras la llevaba hacia el dormitorio, ella hundió el rostro en su pecho. «Me siento como una buscona descarada», susurró. Pete la dejó con suavidad sobre la cama y la contempló. La visión de su cuerpo despertó el fuego en su interior. «Será mejor que te comportes como una de ellas», respondió con voz ronca. 24. Yacid entró en el comedor de su casa de campo. Hizo una pausa e indicó con un breve gesto de cabeza la larga mesa cubierta de bandejas, fuentes, cubiertos y vasos, todo ello de bronce. «Confío en que mis amigos hayan disfrutado de la cena». Mohamed Al-Hakim, un mula erudito que era la sombra de Yacid, retiró su silla hacia atrás y se puso en pie. «Como siempre, excelente, Ahmad. Pero hemos echado a faltar tu preclara presencia. Alá no me revela sus deseos cuando tengo el estómago lleno», respondió Yacid con una leve sonrisa, mientras paseaba la mirada en torno a la sala contemplando a los cinco hombres que se habían incorporado y le demostraban el reconocimiento a su autoridad con diversas muestras de respeto. No había dos de los presentes que vistieran igual. El coronel Naguib Asir, líder de una organización clandestina de oficiales del ejército favorable Sayacid, se había colocado una chilaba ancha de mangas largas y capucha para ocultar su identidad a la salida de El Cairo. Al-Hakim, el mula, lucía un turbante como una grotesca protuberancia en la cabeza y su frágil cuerpo iba envuelto desde los hombros hasta los pies en una túnica deslustrada de algodón negro, muy gastada. Musa Mojeidin, un periodista que era el principal propagandista de Yacid, iba vestido informalmente con pantalones bombachos y camisa deportiva de cuello abierto, mientras que el joven turco del grupo, Halet Fauci, dirigente del Consejo Revolucionario, lucía uniforme de campaña. Únicamente Suleiman Anmar iba impecablemente vestido con un traje de safari hecho a medida. —¡Os debéis estar preguntando por qué he convocado esta reunión de urgencia! —anunció Yacid, de modo que no perderé el tiempo. —Alami ha proporcionado un plan para librarnos del presidente Hassami de su camarilla de ladrones corruptos en un golpe maestro. —Ahora, por favor, sentaos y terminad el café. Yacid se acercó a una de las paredes y pulsó un botón. Un gran mapa coloreado bajó lentamente hasta tocar el suelo. Anmar lo reconoció como un mapa típico de las escuelas egipcias que mostraba América del Sur. Con un círculo en rojo, se había destacado la ciudad costera de Punta del Este, en Uruguay. En la parte inferior del mapa, sujeta con cinta adhesiva, había una foto ampliada de un lujoso crucero. Los hombres reunidos a la mesa tomaron asiento de nuevo con caras inexpresivas, en actitud interesada. Pacientemente, aguardaron a oír la revelación que Allah había otorgado a su líder religioso. Solamente Suleyman Anmar hubo de ocultar su escepticismo. Él era demasiado realista para creer en intervenciones divinas. Dentro de seis días, explicó Yacid, se inicia la reunión cumbre sobre economía internacional provocada por la crisis monetaria mundial. La conferencia se celebrará en la ciudad turística de Punta del Este, antiguo escenario de la Conferencia del Consejo Económico y Social Interamericano que proclamó la Alianza para el Progreso. Las naciones deudoras, salvo Egipto, se han unido para negarse al pago de los préstamos y dar por saldad a la deuda exterior. Este plan te llevará a la quiebra a cientos de bancos de Estados Unidos y Europa. Los banqueros de Occidente y sus expertos en finanzas nacionales han convocado una reunión permanente en un último intento de ganar tiempo ante la catástrofe económica que se avecina. Nuestro presidente, es el acayo de los imperialistas, es el único que se niega a participar. Hassan tiene previsto asistir a las conversaciones y tratar de dividir a nuestros hermanos islámicos y a nuestros amigos del tercer mundo suplicando a los cambistas occidentales más préstamos con que mantener el poder que se le escapa de las riendas en Egipto. No debemos permitir que lo haga. Bismillah, dos aprovecharemos ese momento para establecer un verdadero gobierno islámico para nuestro pueblo. Yo digo que matemos al tirano y acabemos de una vez, exclamó Jaled Fawzi con voz áspera. Jaled era joven, arrogante y falto de tacto. Su impaciencia ya había dado como resultado un fallido golpe de fuerza de sus estudiantes revolucionarios que había costado treinta vidas. Sus ojos oscuros escrutaron un lado y otro de la mesa. Un misil tierra-aire bien dirigido mientras el avión de Hassan despega hacia Uruguay y nos habremos librado de su régimen corrupto. Y habremos abierto la puerta para que el ministro de defensa, Abu Hamid, se instale como dictador antes de que estemos preparados, añadió Musa Mojeidin, el famoso escritor egipcio. A sus sesenta y algunos años, seguía siendo un hombre perspicaz, educado y elocuente, de modales refinados y parsimoniosos. Mojeidin era el único hombre de la reunión al que Anmar respetaba de verdad. Yacid se volvió a basir. ¿Es esa una predicción acertada, coronel? Basir asintió. De carácter vanidoso y superficial, el coronel estaba siempre dispuesto a mostrar su conocimiento de los temas militares. Musa tiene razón. Abu Hamid sigue dando largas a la perspectiva de prestarte apoyo con la excusa de que espera a que le presentes un refrendo del pueblo, pero eso son meras tácticas dilatorias. Hamid es ambicioso y juega con la oportunidad de utilizar al ejército para poder instaurarse como presidente. Es muy cierto, asintió Fauci. Uno de sus colaboradores más próximos es miembro de nuestro movimiento y nos ha revelado que Hamid proyecta proclamarse presidente y consolidar su posición casándose con Hala Kamil debido a la popularidad de esta entre el pueblo. Me parece que Hamid está montando castillos de naipes. Que no cuente con Hala Kamil para una ceremonia de casamiento, replicó Yacid con una sonrisa. ¿Tan seguro estás? Intervino Almar. Sí, replicó Yacid sin alzar la voz. Hala ha decidido que no viva más allá del próximo amanecer. Por favor, comparte tu revelación con nosotros Ahmad, suplicó Al-Hakim. Al contrario que los demás, que tenían la tez curtida por el sol, su rostro era el de un hombre que había pasado la mitad de su vida en una celda carcelaria. Su pálida piel parecía casi transparente, pero en sus ojos, que los gruesos cristales de sus gafas hacían mucho más grandes, había un aire de inconmovible determinación. Yacid asintió a la petición. Mis fuentes en México me han informado que, debido a una inesperada invasión de turistas, se ha producido una cierta escasez de plazas en los hoteles de lujo y residencias palaciegas de Punta del Este. Ante la posibilidad de que las conversaciones cambiaran de sede y Uruguay se viera apartado del Centro de Atención Internacional, las autoridades del país han dispuesto que los líderes mundiales y sus séquitos sean acogidos a bordo de varios cruceros de lujo fletados especialmente para la ocasión y anclados en el puerto. Hassam y la delegación egipcia se alojarán en un buque británico denominado Lady Flamboruk. El presidente de México, De Lorenzo, también estará a bordo con su personal. Yacid hizo una pausa y observó uno por uno a los reunidos. Después, añadió. Alá se me ha aparecido en una visión y me ha ordenado que nos apoderemos del barco. Alá se ha alabado. Exclamó Fauci. Los demás se miraron unos a otros con incredulidad. Después, volvieron la atención de nuevo a Yacid sin hacer ninguna pregunta, expectantes. Por vuestra expresión, amigos míos, sospecho que dudáis de mi visión. En absoluto, respondió al hakim con aire solemne, pero tal vez hayas malinterpretado las órdenes de Alá. No. Sus indicaciones fueron suficientemente claras. Es preciso adueñarse del barco, con el presidente Hassam y sus ministros. ¿Con qué objeto? Preguntó Musa Mojeidín. Inmovilizar a Hassam y evitar su regreso a el Cairo mientras nuestras fuerzas islámicas se hacen con el poder. Abu Hamid recurrirá al ejército para aplastar cualquier golpe de estado que no sea el suyo, avisó el coronel Basir. Puedes estar seguro de que lo hará. Hamid no podrá detener la oleada de fervor revolucionario, afirmó Yacid. La agitación popular está en su punto culminante. Las masas están hartas de las severas medidas de austeridad provocadas por la exigencia de pagos de la deuda externa. Hassam y el ministro Hamid están arriesgando el cuello al no denunciar a esos prestamistas infieles. Egipto solo puede salvarse si abraza en toda su pureza la ley islámica. Khaled Fauci se puso en pie de un salto y alzó el puño. Ahmad, solo tienes que darme la orden y sacaré un millón de personas a la calle. Yacid hizo una pausa, resollando su celo religioso. Después, murmuró. El pueblo nos conducirá. Yo iré detrás. Debo confesar, intervino al hakim con una expresión seria en el rostro, que me asaltan oscuros presagios. Eres un cobarde. Masculló Fauci, desafiante y temerario. Mohamed al hakim es más inteligente que tú, intervino Mojeidin con voz paciente, y entiendo su punto de vista. No desea que se repita el fiasco de la chile lauro en 1985, cuando los palestinos se apoderaron del crucero italiano y mataron a un viejo judío inválido, inmovilizado en una silla de ruedas. Los actos terroristas no convienen a nuestra causa, comentó Basir. ¿Acaso te opones a respetar la voluntad de Alá? Replicó Yacid, molesto. Todos se pusieron a hablar a la vez y la estancia se llenó de voces ásperas que discutían con acaloramiento. Solo Ammar se mantuvo al margen. Aquellos hombres eran idiotas, se dijo. Desconectó su atención del debate y contempló la foto del crucero al tiempo que su cabeza empezaba a urdir un plan. No somos únicamente egipcios, argumentó Basir, sino también árabes. El resto de naciones árabes se volverá contra nosotros y empezamos a matar a nuestros dirigentes y a todo aquel que se interponga en nuestro camino. Nuestros hermanos árabes no considerarán tales actos como un don de Alá, sino más bien como una trama política terrorista. Khaled tiene razón en una cosa, intervino Mojeidín, haciendo un gesto hacia el aludido. Es mejor matar a Hassam en territorio egipcio que vernos envueltos en un baño de sangre a bordo de una nave que también alberga al presidente de México y a su delegación. No podemos recurrir a un acto de terrorismo de masas, insistió Al-Hakim. Las consecuencias negativas para nuestro nuevo gobierno serían desastrosas. No sois más que un atajo de gusanos vendidos a Hassam, escupió Fauci. Yo estoy a favor de atacar al crucero y mostrar al mundo nuestro poder. Pese a sus palabras, nadie prestó atención a aquel militante fanático, ferozmente antijudío y anticristiano. No comprendes, Ahmad, suplicó Basir, que las medidas de seguridad en Punta del Este serán imposibles de penetrar. Las patrulleras uruguayas rondarán como tábanos y todos los barcos que acojan a participantes en la cumbre estarán fuertemente vigilados. Estás hablando de un asalto suicida a cargo de un ejército de comandos. Sencillamente, es un plan irrealizable. Contaremos con la ayuda de unos aliados que, de momento, deben seguir en el anonimato, reveló Yacid, al tiempo que se volvía hacia Ammar y lo observaba detenidamente. Suleiman, tú eres nuestro experto en operaciones encubiertas. Si pudiera introducirse a un grupo de nuestros mejores combatientes a bordo del Lady Flamboruk sin ser detectado, ¿Serías capaz de adueñarte del barco y retenerlo hasta que podamos establecer una república en nombre del Islam? Sí, respondió Ammar sin apartar los ojos de la foto del crucero. Su voz era tranquila, pero expresaba un absoluto convencimiento. Seis días es un plazo muy breve, pero podría apoderarme del barco con diez combatientes experimentados y cinco marineros expertos, sin que haya derramamiento de sangre si contamos con el elemento sorpresa. Con un intenso fulgor en la mirada, Yacid exclamó. Ah, mi buen Suleiman, sabía que podía contar contigo. Es imposible, rugió Bashir. No podrás introducir a tantos hombres en Uruguay sin levantar sospechas. Incluso si, por algún milagro, lograras capturar el barco y reducir a la tripulación, tendrías encima a todos los equipos especiales de asalto de los países occidentales en el plazo de 24 horas, y las amenazas de dar muerte a los rehenes no los detenerían. Serías afortunado si pudieras mantener el barco en tu poder más allá de unas horas. Soy capaz de asaltar el Lady Flamborgue y retenerlo durante dos semanas. Vives en un mundo de sueños, replicó Bashir moviendo la cabeza en gesto de negativa. ¿Cómo podrías conseguirlo? Preguntó Mojeidin. Me interesa mucho saber cómo esperas burlar a un ejército de fuerzas de seguridad internacionales altamente preparadas sin desencadenar una batalla campal. No tengo intención de combatir. Esto es absurdo. Exclamó Yacid, desconcertado. En absoluto, insistió Ann Marr. Solo se trata de conocer el truco. ¿El truco? Exacto, explicó Ann Marr con una alfable sonrisa. Veréis, mi plan consiste en hacer desaparecer el Lady Flamborgue con toda su tripulación y su pasaje. 25. Mi visita es rigurosamente extraoficial, expuso Julius Schilder a Jala Camille mientras entraban en el salón del refugio de esquí del senador Pitt, con el techo de vigas de madera. Mis colaboradores han hecho correr la voz de que estoy de pesca en Key West. Entiendo, asintió Jala. Y agradezco la oportunidad de poder hablar con alguien más que con la cocinera o los hombres del servicio secreto. Jala Camille lo había recibido vestida a la moda con un jersey de lana marrón islandés y unos pantalones a juego, que la hacían parecer aún más joven de lo que Schilder recordaba. El hombre parecía fuera de lugar en una estación de esquí con su traje de negocios, sus lustrosos zapatos de cordones y el maletín en la mano. ¿Puedo ayudar en algo a hacer más soportables las medidas de seguridad? No, gracias, respondió la secretaria general. Nada puede aliviar la frustración de la inactividad cuando hay tanto por hacer. Unos días más y todo habrá terminado, trató de consolarla Schilder. No esperaba verlo por aquí, Julius. Ha surgido algo que afecta a Egipto. Nuestro presidente ha juzgado prudente consultarla sobre un suceso producido recientemente. Jala cruzó las piernas bajo el cuerpo y bebió un sorbo de té, ¿debo sentirme halagada por el gesto? Digamos que el presidente le agradecería su colaboración. ¿Respecto a qué? Schilder abrió el maletín, entregó a la mujer un expediente y volvió a concentrarse en el té. Observó las suaves facciones del rostro angelical de Jala y cómo se contraían lentamente al darse cuenta del alcance de lo que estaba leyendo. Por fin, terminó la última página y cerró el informe. Dirigió una mirada penetrante a Schilder. ¿La noticia es de dominio público? Sí, respondió él. El descubrimiento de la nave se anunciará esta tarde, pero vamos a silenciar cualquier referencia a los tesoros de la biblioteca de Alejandría. La pérdida de la biblioteca, hace 16 siglos, comentó Jala, contemplando el paisaje por la ventana, sería comparable así, y, de pronto, su presidente ordenase quemar los archivos de Washington, el Instituto Smithsonian y la National Art Gallery. Una buena comparación, asintió Schilder. ¿Existe alguna esperanza de poder recuperar los libros antiguos? Todavía no lo sabemos. Las tablillas de cera de la nave sólo nos proporcionan algunas pistas tentadoras. El escondite podría estar en cualquier punto entre Islandia y Sudáfrica. Pero ustedes tienen intención de buscarlo. Dijo ella, con creciente interés. El proyecto para descubrir el lugar ya se ha puesto en marcha. ¿Quién más está al corriente? Sólo el presidente, yo mismo y un puñado de miembros de nuestro gobierno, de toda confianza. ¿Y ahora usted? ¿Por qué han contado conmigo, y no con el presidente Hassam? Schilder se incorporó y cruzó la estancia. Luego, se volvió a Jalá. El líder de su país tal vez no siga mucho tiempo en el poder y consideramos que la información es demasiado trascendental para caer en malas manos. ¿Ahmad Yazid? Francamente, sí, su gobierno tendrá que tratar con él tarde o temprano, dijo Jalá. Si los tesoros de la biblioteca y sus valiosos datos geológicos pueden ser localizados, Yazid exigirá que les sean devueltos a Egipto. Lo sabemos, asintió Schilder. Ese es el propósito de que nos hayamos reunido aquí, en Breckenridge. El presidente desea que anuncie usted el inminente descubrimiento en su mensaje a la Asamblea General. Jalá contempló a Schilder unos instantes. Luego, sus ojos se apartaron de él y en su voz apareció un tono de cólera. ¿Cómo quiere que diga que el descubrimiento está a la vuelta de la esquina cuando la búsqueda puede prolongarse durante años? Me parece de muy mal gusto que el presidente y sus consejeros insistan en crear una mentira y en utilizarme para darle publicidad. ¿Ya estamos con otro de sus estúpidos juegos de política internacional con Oriente Medio, Julius? ¿Qué es esto, una jugada de último recurso para mantener en el poder al presidente Hassan y erosionar la influencia de Ahmad Yazid? ¿Y yo soy el instrumento que debe llevar a engaño al pueblo egipcio y hacerle creer que están a punto de encontrarse en el país ricos depósitos minerales que permitirán la recuperación de la deprimida economía y la eliminación de la terrible pobreza? Schilder permaneció callado, sin rechazar ninguna de aquellas palabras. Ha venido a ver a la persona equivocada, Julius. Asistiré a la caída de mi gobierno y afrontaré la muerte a manos de los asesinos de Yazid, antes de engañar a mi pueblo con falsas esperanzas. Unos sentimientos muy nobles, comentó Schilder sin alzar la voz. Admiro sus principios, pero tengo la firme convicción de que nuestro plan es correcto. El riesgo es excesivo. Si el presidente no logra encontrar el gran conocimiento de las bibliotecas, será una invitación al desastre político. Yazid se aprovechará con una campaña propagandística que amplíe su base de poder y se hará más fuerte de lo que sus expertos sobre Egipto hayan podido imaginar. Por décima vez en otros tantos años, los expertos yanquis en política exterior aparecerán a los ojos del mundo como payasos aficionados. Se han cometido algunos errores, reconoció Schilder. Si no se hubiesen metido en nuestros asuntos. No estoy aquí para discutir la política sobre el Oriente Medio, ¡jala! He venido para pedirle ayuda. La mujer sacudió la cabeza y apartó la mirada. Lo siento. No puedo hacer una declaración pública conociendo su falsedad. Schilder la miró con cierta lástima. No la presionó más, pero juzgó preferible añadir algo a sus palabras. Comunicaré al presidente su respuesta, dijo, al tiempo que recogía el maletín y se encaminaba a la puerta. Se sentirá muy disgustado. Espere. Schilder se volvió, expectante. Jalá se puso en pie y avanzó hacia él. Demuéstreme que su gente tiene una pista positiva para la localización del contenido de la biblioteca, algo más que un rastro nebuloso, y haré lo que pide la Casa Blanca. ¿Hará usted el anuncio? Sí, faltan cuatro días para el discurso. No es mucho tiempo. Esas son mis condiciones, insistió Jalá con brusquedad. Aceptadas, asintió Schilder con gesto solemne. Después, dio media vuelta y desapareció por la puerta. Muhammad Ismail observó como la limusina de Schilder salía del camino particular que llevaba al refugio del senador Pitt y tomaba la autopista 9 hacia la estación invernal de Breckenridge. El árabe no vio al ocupante del asiento trasero, ni le importó la presencia del coche oficial, de hombres que patrullaban los jardines y hablaban por unos radiotransmisores a intervalos regulares, y de dos guardianes armados en el interior de una furgoneta estacionada a la entrada del camino le bastaban para confirmar la información que habían suministrado los agentes de Yacyd en Washington. Ismail se inclinó disimuladamente hacia un gran Mercedes-Benz Sedan Diesel, cubriendo a un segundo hombre que, sentado en el interior del vehículo con la ventanilla abierta, observaba la casa con unos prismáticos. En la vaca del coche había varios equipos de esquís. Ismail iba enfundado en un traje de esquí blanco y un pasamontañas del mismo color ocultaba sus facciones, permanentemente cenudas. —¿Has visto suficiente? —preguntó mientras simulaba comprobar la colocación de los esquís sobre el Mercedes. —Un momento más —respondió el hombre de los prismáticos, estudiando el refugio que quedaba parcialmente visible entre los árboles. —Alrededor de los prismáticos, solo se apreciaba del individuo su espesa barba negra y una mata de cabello despeinado. —Date prisa. Me estoy helando aquí fuera y sin moverme. Aguarda un momento. —¿Qué te parece? —Solo hay un grupo de cinco hombres, tres en la casa y dos en la furgoneta. El exterior de la casa únicamente lo patrulla un hombre nunca durante más de 30 minutos cada vez. No se lo toman a la ligera, pero el frío también les afecta. Siempre siguen el mismo sendero sobre la nieve. No hay rastros de cámaras de televisión, aunque probablemente tengan una instalada en la furgoneta, que controlan desde la casa. —Avanzaremos en dos grupos, dijo Ismael. Uno tomará la casa y el otro matará al hombre que patrulla en el exterior y destruirá la furgoneta desde detrás, por donde menos esperan un ataque. El observador bajó los prismáticos. —¿Te propones atacar esta noche, Muhammad? —No, respondió Ismael. Mañana, cuando esos cerdos americanos se estén llenando la boca con el desayuno. Un ataque a la luz del día será peligroso. —No tengo intención de arrastrarme entre las sombras como una mujer. —Pero nuestra única ruta de huida hasta el aeropuerto será atravesando el centro del pueblo, protestó el hombre de los prismáticos. Las calles estarán llenas de tráfico y de cientos de esquiadores. Suleiman Anmar no se arriesgaría a una aventura semejante. Ismael de pronto dio media vuelta y abofeteó a su interlocutor con la mano enguantada. —Aquí mando yo. —Masculló. —Suleiman es un chacal a quien se valora en exceso. —No vuelvas a mencionar su nombre en mi presencia. El hombre de los prismáticos no se acobardó y en sus ojos apareció un destello de hostilidad. —¿Halás que nos maten a todos? —dijo, sin alzar la voz. —Que así sea, si se oís Maíl con un tono de voz frío como la nieve. Si morimos para que Jala Camil muera, el precio habrá sido barato. —26. —Espléndido, dijo Pitt. —Delicioso. —Sencillamente, delicioso, murmuró Lily. —Giordino asintió, de acuerdo con ambos. —Un auténtico número uno. Los tres se encontraban en un taller de restauración de automóviles antiguos y de época y sus muestras de admiración iban dirigidas a un coche de Ciudad Cordele, 29 de 1930, un modelo con una parte delantera descubierta para el chofer. La parte central estaba pintada de color borgoña mientras que los guardabarros eran de un tono ante, a juego con la capota forrada de cuero del compartimiento de pasajeros. De líneas elegantes, largo y lleno de gracia, la tracción delantera proporcionaba al automóvil un perfil bastante bajo. El carrocero original había alargado el chasis hasta una longitud de casi seis metros desde el parachoques delantero al posterior. Casi la mitad de su longitud la ocupaba el capó, con una rejilla tomada de los coches de carreras en el extremo y terminado en un parabrisas muy inclinado. Era un vehículo grande y elegante, una joya perteneciente a una época que las generaciones de más edad reverenciaban, pero que sus descendientes desconocían por completo. El hombre que había encontrado el coche de Pit en un viejo garaje, oculto bajo los desperdicios de 40 años, y que lo había recuperado de su lamentable estado, se sentía orgulloso de su trabajo artesanal. Robert Svensson, un hombre alto de rostro travieso y claros ojos azules, dio una última caricia al capó con un paño para quitar el polvo e hizo entrega del coche a Pit. «Lamento tener que despedirme de este», comentó. «Has hecho un trabajo excelente», respondió Pit. «¿Va a enviarlo a su casa por un transportista?» «Todavía no. Me gustaría conducirlo unos días». «Muy bien», asintió Svensson. «Permítame ajustar el carburador y el distribuidor para la altitud de la zona. Luego, cuando vuelva al taller, le daré un repaso y me ocuparé de buscar un transportista que lo lleve a Washington». «¿Puedo ir contigo?», preguntó Lily, expectante. «¿Podemos ir todos a Breckenridge?», asintió Pit. Se volvió hacia Giordino y añadió, «¿Vienes con nosotros, Al?». «¿Por qué no? Podemos dejar el coche de alquiler fuera, en el aparcamiento». Cambiaron el equipaje de maletero y, diez minutos más tarde, Pit salió con el Cordala Interestatal 70 y dirigió el largo capó hacia las colinas que conducían a los picos nevados de las montañas rocosas. Lily y Al iban sentados en el lujoso compartimiento de pasajeros, al abrigo del frío, separados de Pit por una ventanilla divisoria. Pit no corrió la capota transformable que protegía el asiento del chofer, sino que condujo al descubierto, enfundado en un grueso abrigo de piel de oveja, disfrutando de la sensación del aire frío en el rostro. Por unos instantes, toda su mente se concentró en la conducción, comprobando los instrumentos para cerciorarse de que el coche, con sus 60 años, volvía a funcionar como el primer día. Se mantuvo en el carril de la derecha, dejando que la mayor parte del tráfico pasara a su lado y observando los rostros boquiabiertos que los miraban. Pit se sintió eufórico y satisfecho tras el volante, escuchando el suave ronroneo del motor de ocho cilindros y el rumor del tubo de escape. Era casi como controlar un ser vivo. Si hubiera tenido la menor sospecha de dónde se iba a meter, habría regresado directamente a Denver. La oscuridad había caído ya sobre la cordillera cuando el corte llegó a la legendaria ciudad minera de Colorado convertida en centro de deportes de invierno. Dirk Pit recorrió la calle principal, cuyos viejos edificios conservaban su añejo sabor a salvaje oeste. Las aceras estaban llenas de gente que llegaba de las pistas con los esquís y los bastones cargados al hombro. Pit aparcó cerca de la entrada del Hotel Breckenridge. Se registró en la recepción y recogió dos mensajes telefónicos. Leyó los dos avisos y guardó las notas en un bolsillo. ¿Del Dr. Rothberg? Preguntó Lili. Sí, nos invita a cenar en su casa. Está justo enfrente del hotel. ¿A qué hora? Quiso saber Gliordino. A las siete y media. Solo nos quedan cuarenta minutos para una ducha y arreglarme el peinado, dijo Lili, consultando su reloj. Será mejor que me dé prisa. Tip estás en la 221, indicó Pit, entregándole la llave de su habitación. Al y yo estaremos en las habitaciones contiguas, uno a cada lado. Cuando Lili hubo desaparecido con un botones en uno de los ascensores, Pit condujo a Gliordino al bar del establecimiento y aguardó a que la camarera tomara nota de lo que querían beber antes de pasar a su amigo el segundo mensaje. Gliordino lo leyó sin alzar la voz. El proyecto de la biblioteca tiene prioridad absoluta. Urgentísimo que encuentres una dirección permanente para Alejandro en los próximos cuatro días. Mucha suerte. Papá. Gliordino alzó la vista, absolutamente perplejo, ¿lo estoy leyendo bien? ¿Sólo tenemos cuatro días para encontrar la localización? Pit sintió y comentó. Puedo advertir una sensación de pánico entre líneas y me huele a que los círculos del poder de Washington están tramando algo. Es como si nos pidieran que inventáramos un remedio barato que sirva para el herpes, el sida y el acné, gruñol y ordino. Ya podemos despedirnos de nuestro viaje de placer a la nieve. Nos quedaremos aquí, replicó Pit. No podemos hacer nada hasta que Jaeger tenga suerte. Se levantó de la silla y añadió. Hablando de Jaeger, será mejor que le haga una llamada. Encontró una cabina en el vestíbulo del hotel y realizó una llamada con su tarjeta de crédito. Al cuarto zumbido, respondió una voz que parecía haber sido sorprendida en pleno bostezo. Aquí Jaeger. Hiram, soy Dirk. ¿Cómo va la investigación? Ya. ¿Has encontrado algo? Mis pequeños han repasado todos los datos geológicos que tienen en sus pequeños bancos de memoria, desde Casablanca hasta Zanzíbar pasando por el Cuerno de África. No han encontrado un solo punto en la costa africana que concordara con el dibujo. Había tres remotas posibilidades pero, cuando he programado los datos de las transformaciones que pueden haberse producido en el terreno durante los últimos 1600 años, no he encontrado nada de interés. Lo siento. ¿Cuál es tu siguiente paso? Ya estoy preparando la búsqueda hacia el norte. Esto llevará más tiempo porque la costa abarca las Islas Británicas, el Mar Báltico y los países escandinavos hasta Siberia. ¿Podrás hacerlo en cuatro días? Solo si insistes en que dedique al personal a este proyecto las 24 horas del día. Insisto en ello, dijo Pete con firmeza. Acabo de enterarme de que el proyecto tiene prioridad absoluta. Nos volcaremos en ello, le confió Jaeger, en tono más jovial que serio. Estoy en Breckenridge, Colorado. Si encuentras algo llámame al Hotel Breckenridge. Pete dio a Jaeger el teléfono del hotel y el número de habitación. Su interlocutor repitió diligentemente las cifras. Muy bien, ya lo tengo. Parece que estás de buen humor, comentó Pete. ¿Por qué no iba a estarlo? Ya hemos avanzado mucho. ¿Por qué lo dices? Todavía no sabemos dónde está ese río. Tienes razón, replicó Jaeger alegremente. Pero ya sabemos con seguridad dónde no está. Caían unos copos de nieve como palomitas de maíz cuando el trío atravesó la calle desde el hotel hasta unos chalets adosados de dos plantas, rodeados de cedros. En un rótulo iluminado podía leerse el nombre de los apartamentos. Sky Queen. Tres subieron luego una escalera y llamaron a la puerta del 22B. Bertrand Rothberg los recibió con una sonrisa jovial tras su espléndida barba gris y unos tres Sky Queen. Reina del esquí. Nota del traductor chispeantes ojos azules. Sus orejas se desplegaban como velas al viento entre un mar agitado de cabello canoso. Una camisa a cuadros roja y unos pantalones de pana cubrían su cuerpo musculoso. Si hubiera llevado un hacha en una mano y una sierra de través en la otra, habría pasado perfectamente por un leñador. Estrechó la mano de sus visitantes calurosamente y sin presentaciones, como si los conociera de toda la vida. Condujo a los tres por una estrecha escalera a un salón comedor bajo un techo inclinado con grandes claraboyas. ¿Les apetece un botellón de vino barato de borgoña antes de la cena? Preguntó con una pícara sonrisa. Me arriesgo, dijo Lily con una sonrisa. Giordino se encogió de hombros. Mientras sea líquido, me da lo mismo. ¿Y usted, Dirk? Me parece bien. Pete no se molestó en preguntar a Rotberg cómo había reconocido a cada cual. Su padre debía de haberle proporcionado las descripciones. La actuación del historiador era casi perfecta y Pete se preguntó si en el pasado habría trabajado para alguna de las numerosas agencias de inteligencia del gobierno. Rotberg se retiró a la cocina para servir el vino y Lily lo acompañó. ¿Puedo ayudarle en algo? La muchacha interrumpió la pregunta y observó los estantes vacíos y la cocina impoluta. Rotberg advirtió su mirada sorprendida. Soy un cocinero horrible, de modo que he encargado la cena. Debería estar aquí alrededor de las 8. Por favor, añadió, indicando el sofá desmontable del salón, pónganse cómodos alrededor del fuego. Repartió los vasos y luego dejó caer su rotunda figura en un sillón de cuero. Por el éxito en la búsqueda, brindó, alzando el vaso. Por el éxito, asintió Lily. Pete fue directo al grano. Mi padre dice que ha dedicado usted la vida al estudio de la biblioteca de Alejandría. 32 años. Probablemente habría hecho mejor en tener una esposa durante ese tiempo, en lugar de dar vueltas por estanterías polvorientas y perder la vista con antiguos manuscritos, pero el tema ha sido para mí como una amante. Nunca me ha pedido nada, solo me ha dado. Y nunca he dejado de estar enamorado de ella. Comprendo que sienta esa atracción, dijo Lily. Siendo usted arqueóloga, no me extraña, respondió Rotberg con una sonrisa. Se puso en pie y movió los troncos del hogar con un atizador. Cuando consideró que la madera ardía suficientemente, volvió a su sillón y continuó. Sí, la biblioteca no era solo un espléndido edificio para el saber, sino también la mayor maravilla del mundo antiguo, que daba cabida a enormes acumulaciones de sabiduría de civilizaciones enteras, Rotberg hablaba casi como en trance, viendo en su mente las sombras del pasado. El esplendor artístico y literario de los griegos, los egipcios y los romanos, las sagradas escrituras de los judíos, la sabiduría y los conocimientos de los hombres de más talento que ha conocido el mundo, las obras excelsas de la filosofía, músicas de increíble belleza, los libros más leídos de la antigüedad, las obras maestras de la medicina y las ciencias. La biblioteca fue el depósito más importante de obras y conocimientos jamás reunido en la historia humana. Estaba abierta al público. Preguntó Giorgino. Desde luego, no a cualquier mendigo de la calle, respondió Rotberg, pero los investigadores y eruditos tenían acceso prácticamente libre a sus salas para examinar, catalogar, traducir, escribir y publicar sus hallazgos. Como ven, la biblioteca y su museo anexo fueron mucho más que simples depósitos de documentos. En sus salas se impulsó la verdadera ciencia del estudio creativo. Fue la primera auténtica biblioteca de referencia como hoy la concebimos, con los libros sistematizados y catalogados. En realidad, el complejo de edificios era conocido como el lugar de las musas. Rotberg hizo una pausa y observó los vasos de sus invitados. Me parece que usted tomaría otro trago de vino, Al. Nunca rechazo una bebida gratis, respondió Giorgino con una sonrisa. ¿Lily? ¿Dirk? Yo apenas he tocado el mío, comentó la muchacha. Tengo suficiente, dijo Pitt con un gesto de negativa. Rotberg volvió a llenar el vaso de Giordino y el suyo antes de continuar. Las naciones e imperios posteriores tienen una gran deuda de gratitud para con la biblioteca de Alejandría. Pocas instituciones del saber han sido tan fecundas. Plinio, un famoso romano del siglo I, inventó y escribió la primera enciclopedia del mundo. Aristófanes, director de la biblioteca 200 años antes de Cristo, fue el padre del diccionario. Calímaco, un famoso escritor y autoridad en el tema de la tragedia griega, recopiló el primer quién es quién. Euclides, el gran matemático, diseñó el primer libro de texto sobre geometría que se conoce. Dionisio organizó la gramática en un sistema coherente y publicó su arte de la gramática, que se convirtió en texto modelo para todos los idiomas, escritos y hablados. Estos hombres, junto a miles más, trabajaron y produjeron los avances de su época mientras trabajaban en la biblioteca. ¿Está describiendo usted una universidad?, comentó Pitt. Exacto. El conjunto de la biblioteca y el museo eran considerados la universidad del mundo helenístico. Las inmensas salas de mármol blanco contenían galerías pictóricas, salas de escultura, teatros para lecturas poéticas y para conferencias sobre todos los temas, desde la astronomía a la geología. También había dormitorios, un comedor, claustros y peristilos para la meditación, un parque de animales y un jardín botánico. Diez grandes salas albergaban diferentes categorías de manuscritos y libros. Cientos de miles de ellos eran manuscritos sobre pergamino o papiro, que se guardaban enrollados en tubos de bronce. ¿Qué diferencia hay entre el pergamino y el papiro?, preguntó Giordino. El segundo es una planta tropical. Los egipcios elaboraban un material parecido al papel con sus tallos. El pergamino, llamado también vitella, se hacía con pieles de animales, especialmente terneros, cabritos y corderos. ¿Es posible que esos materiales hayan resistido el paso del tiempo?, quiso saber Pitt. El pergamino puede durar más que el papiro, respondió Rothberg. Volviéndose hacia Pitt, añadió. Su estado después de dieciséis siglos dependería de donde estuvieran guardados. En las tumbas egipcias se han encontrado rollos de papiro perfectamente legibles después de tres mil años. En una atmósfera cálida y seca. Sí, supongamos que los rollos están enterrados en algún lugar de la costa norte de Suecia o de Rusia. Rothberg bajó la cabeza, meditabundo. Cabe pensar que el frío invernal los conservaría pero, durante el deshielo estival, se pudrirían debido a la humedad. Pitt temió estar avanzando hacia el fracaso. Las cosas no pintaban nada bien y las esperanzas de encontrar intactos los manuscritos de la biblioteca parecían más remotas que nunca. Lily no compartía el pesimismo de Pitt y volvió hacia él un rostro encendido de excitación. Si fuera usted Junio Benator, Dr. Rothberg, ¿qué libros habría salvado? Una pregunta difícil, respondió Rothberg, lanzándole un guiño. Solo puedo suponer que habría intentado salvar las obras completas de Sófocles, Eurípides, Aristóteles y Platón, para empezar. Y, naturalmente, Homero, que escribió 24 obras, de las cuales solo nos han llegado unas pocas. Creo que Benator habría salvado el mayor número de los 50.000 volúmenes sobre historia griega, etrusca, romana y egipcia que pudiera llevar en su flota. Esta última sería sumamente interesante, ya que la monumental cantidad de literatura religiosa y científica de los egipcios que contenía la biblioteca se ha perdido por completo. No sabemos prácticamente nada de los etruscos, pero Claudio escribió una historia exhaustiva sobre ellos que debió figurar en las estanterías de la biblioteca. Desde luego, habría preservado las obras religiosas sobre las leyes y tradiciones hebreas y cristianas. Las revelaciones de esos rollos se echarían por tierra, probablemente, las posiciones de muchos estudiosos modernos de la Biblia. ¿Y libros de ciencias? Añadió Giordino. No hace falta decirlo. No se olvide de los libros de cocina, dijo Lili. Rothberg soltó una carcajada y añadió. Benator fue un conservador astuto. Creo que salvaría una muestra general de los conocimientos y materiales de la biblioteca, y eso incluiría los libros de cocina y referencias al hogar. Un poco de todo, podría decirse. Y, en especial, los datos geológicos de la antigüedad, apuntó Pitt. Rothberg asintió. En especial, eso. ¿Se sabe por casualidad qué tipo de persona fue? Preguntó Lili. Benator. Sí, era el intelectual más destacado de su tiempo, un erudito y maestro renombrado que fue contratado por uno de los grandes centros del saber de Atenas y se convirtió en el último de los grandes conservadores de la Biblioteca de Alejandría. Y fue el gran cronista de su época. Sabemos que escribió más de cien libros documentados políticos y sociales que hacían referencia al mundo conocido hace cuatro mil años, pero ninguna de esas obras ha llegado a nuestras manos. Una lástima, comentó Lili. Los investigadores habríamos tenido un trabajo de base con datos recopilados por alguien que estaba dos mil años cerca de nuestro pasado. ¿Qué más se conoce de él? Insistió Pitt. No mucho. Benator atrajo a gran número de discípulos que se convirtieron en reconocidos hombres de letras y de ciencia. Uno de los alumnos, Diocles de Antioquía, lo mencionó brevemente en uno de sus ensayos y describió a Benator como un atrevido innovador que había profundizado en campos que otros eruditos temían pisar. Aunque cristiano, consideraba la religión más como una ciencia social. Esa fue la causa principal de los roces entre Benator y el fanático cristiano, Teófilo, obispo de Alejandría. Teófilo buscó vengarse de Benator con la acusación de que el museo y la biblioteca eran semilleros de paganismo. Finalmente, logró convencer al emperador Teodosio, un cristiano devoto, para que ordenara quemar el lugar. En los disturbios y revueltas que se produjeron entre cristianos y no cristianos durante la destrucción, se daba por supuesto que Junio Benator fue muerto por los fanáticos seguidores de Teófilo. Pero ahora sabemos que escapó con lo más selecto de la colección, comentó Lili. Cuando me llamó el senador Pitt con la noticia del descubrimiento efectuado en Groenlandia, añadió Rotberg, me sentía tan excitado como un mendigo callejero que acabara de ganar un millón de dólares en la lotería. ¿Tiene usted alguna idea de dónde pudo ocultar Benator su cargamento? Rotberg meditó la respuesta un largo instante. Luego, en voz baja, respondió. Junio Benator no era un hombre corriente. Se regía por sus propias conclusiones y tenía acceso a una montaña enorme de conocimientos. Sin duda, escogería la ruta siguiendo un plan detallado y científico, dejando al azar sólo lo desconocido. Desde luego, en este aspecto su trabajo ha resultado realmente eficaz, si se piensa que los restos han permanecido ocultos 16 siglos, Rotberg levantó las manos en señal de rendición. No puedo ofrecer ninguna pista más. Benator es un tipo demasiado complejo para hacer suposiciones respecto a él. ¿Alguna idea debe de tener? insistió Pitt. Rotberg miró larga e intensamente las llamas trémulas de la chimenea. Sólo puedo decirle una cosa. El lugar escogido por Benator estará donde a nadie se le ocurriría buscar. 27. El reloj digital de Ismael marcaba las 7, 58. Tendido tras un pequeño abeto, observó el refugio. Una columna de humo se elevaba en volutas de una de las chimeneas mientras por los respiraderos de la calefacción surgía una nube de vapor. Ismael sabía que Jala Camil solía levantarse temprano y que era una buena cocinera, por lo que intuyó, que la mujer ya estaba en pie y preparaba el desayuno de sus guardaespaldas. Ismael era un hombre del desierto, poco acostumbrado al frío que le atenazaba. Tenía ganas de incorporarse, agitar los brazos y pisar con fuerza sobre la nieve. Los dedos de los pies le dolían y notaba las manos entumecidas dentro de los guantes. La agonía provocada por el frío le estaba invadiendo la mente y ralentizaba su tiempo de reacción. Se estaba adueñando de él una sensación de creciente temor, de miedo a fracasar en su misión y morir sin conseguir su propósito. La inexperiencia de Ismael se dejaba ver a cada instante. En aquel momento crucial de la misión, se estaba dejando llevar por el nerviosismo. De pronto, se preguntó si los odiados norteamericanos no sospecharían o se habrían enterado de algún modo de su presencia allí. Nervioso y asustado, la mente de Ismael empezó a perder la capacidad para tomar decisiones rápidas y acertadas. Una rápida mirada a la furgoneta detenida a la entrada del camino particular del refugio. Cada cuatro horas se producía el cambio de turno entre los guardaespaldas abrigados al calor del refugio y los que se acurrucaban en el interior del vehículo. En cualquier momento, los hombres del relevo aparecerían a la puerta de la casa para recorrer los 100 metros que los separaban de la furgoneta. Ismael volvió la atención al hombre que hacía la ronda en torno al refugio, recorriendo un sendero perfectamente identificable en la nieve del jardín. Estaba acercándose lentamente al árbol de Ismael, exhalando nupes de vapor al respirar y con los sentidos alerta por si captaban algún indicio fuera de los ordinarios. La monotonía y el intenso frío no habían disminuido la atención de la gente del servicio secreto, cuyos ojos barrían la zona como antenas de radar. Faltaba menos de un minuto para que descubriera el rastro de Ismael en la nieve. El árabe masculó un juramento para sí y se apretó más contra la nieve. Sabía que estaba terriblemente poco protegido y que las agujas del abeto que lo ocultaban de la vista no podrían detener las balas. Las ocho en punto. Se abrió la puerta delantera del refugio y salieron dos hombres que lucían gruesos gorros y chaquetas de esquí forradas de plumón. Automáticamente, los dos hombres estudiaron el paisaje nevado mientras avanzaban por el sendero conversando en voz baja. El plan de Ismael consistía en esperar a que los hombres de relevo llegaran a la furgoneta para sorprender a los cuatro vigilantes a la vez. Sin embargo, calculó mal y se colocó en posición demasiado pronto. Los dos hombres solo habían recorrido unos 50 metros del sendero cuando el agente que hacía la ronda en el exterior del refugio descubrió las huellas de las pisadas de Ismael. El agente se detuvo y acercó el transmisor a sus labios, pero sus palabras fueron interrumpidas por una serie de disparos surgidos de la ametralladora ligera de Ismael, una Hecler en coche MP5. El plan del árabe, propio de aficionados, había tenido un mal comienzo. Un profesional habría eliminado al agente de un único disparo en el entrecejo con una pistola semiautomática dotada de silenciador. Ismael agujereó el abrigo del hombre en la zona del pecho con 10 balas, mientras otras 20 quedaban esparcidas en la arboleda del fondo. Uno de los árabes del comando empezó a lanzar granadas contra la furgoneta frenéticamente, mientras otro rociaba de plomo el vehículo desde uno de los lados. Los asaltos sofisticados quedaban fuera de las posibilidades de la mayoría de terroristas, para quienes la limpieza en la ejecución del golpe era tan ajena como el jabón líquido. Su única esperanza era tener la fortuna de su lado y, en efecto, una de las granadas consiguió penetrar por el parabrisas de la furgoneta y estalló con un potente ruido sordo. La explosión no guardó ningún parecido con los efectos especiales de las películas de acción. El depósito de gasolina no estalló en una bola de fuego, pero la furgoneta reventó y saltó en pedazos como si fuera una lata de conservas. Los dos ocupantes resultaron muertos instantáneamente. Excitados ante el baño de sangre, los dos asesinos, ninguno de los cuales tenía aspecto de haber cumplido los 20 años, continuaron su ataque sobre la furgoneta destrozada hasta vaciar los cargadores de sus fusiles, en lugar de concentrarse en los agentes situados en el camino. Estos se pusieron a cubierto tras los árboles y abrieron fuego con disparos precisos de sus armas, que abatieron rápidamente a los dos atacantes. Calculando con acierto que era inútil ir en ayuda de sus colegas de la furgoneta, los dos agentes iniciaron la retirada hacia el refugio corriendo de costado, espalda contra espalda. Uno de los dos cambió unos disparos con Ismael, que había encontrado refugio tras una gran peña cubierta de musgo. La confusión de la escamaruza inicial echó por tierra la estrategia de Ismael. Los otros 10 componentes del grupo terrorista deberían haber corrido a la puerta trasera del refugio al escuchar el sonido de los disparos de Ismael, pero perdieron un tiempo precioso al tener que avanzar por un terreno donde la nieve llegaba a la altura de las rodillas. Su asalto llegó tarde y fue repelido eficazmente por los agentes situados en el interior de la casa. Uno de los árabes consiguió ponerse a cubierto provisionalmente bajo el muro norte del refugio, extrajo el seguro de una granada y la arrojó contra una gran ventana corredera, pero se equivocó al calcular el grosor del cristal y la granada rebotó en este. El hombre apenas tuvo tiempo de poner una expresión de terror antes de que el estallido de la granada lo destrozara. Los dos agentes ganaron la escalinata de entrada y alcanzaron de un salto la puerta delantera. Los árabes los recibieron allí con una barbera de fuego que acertó a uno de los hombres en la espalda, haciéndole caer con el cuerpo dentro de la casa y asomando únicamente los pies en el umbral. El herido fue arrastrado con rapidez al interior y la puerta se cerró de un golpe en el preciso instante en que tres decenas de balas y una granada la reventaban, convirtiéndola en astillas. Las ventanas se desintegraron en una lluvia de cristales pero los sólidos muros de troncos resistieron sin problemas la explosión. Los agentes abatieron a otros dos hombres del grupo de Ismael, pero el resto de los atacantes continuó avanzando, utilizando las rocas y los pinos como protección. Cuando lograron llegar a unos 20 metros de la casa, empezaron a lanzar granadas contra las ventanas. En el interior del refugio, uno de los agentes empujó sin miramientos a Jala para que se protegiera en el hueco de la chimenea, apagada a aquella hora de la mañana. El hombre se disponía a arrastrar un escritorio delante del hueco para proteger mejor a la mujer cuando una lluvia de balas, disparadas por la ventana, rebotó en la repisa de piedra de la chimenea y tres de los proyectiles hirieron a la gente en el hombro y el cuello. Jala no pudo verlo, pero escuchó el ruido sordo del cuerpo al caer al suelo de madera. Ahora, las granadas de mano estaban teniendo un efecto mortífero. A corta distancia, la metralla causaba más daño en los tejidos humanos, que las balas de fusil. La única defensa posible de los agentes era un fuego sostenido y preciso, pero no habían previsto la posibilidad de un asalto en toda regla y sus pequeñas reservas de munición estaban reduciéndose a los últimos cargadores. Inmediatamente después de los disparos iniciales de Ismail se había transmitido una petición de ayuda, pero la llamada de emergencia llegó a las oficinas del servicio secreto en Denver y se perdió un tiempo precioso hasta que se pudo notificar a la policía local y sus unidades móviles se pusieron en marcha. Una granada estalló en un almacén, prendiendo fuego a una lata de diluyente de pintura. Seguidamente, se incendió una lata de gasolina utilizada para llenar el depósito de la máquina Quitanieve y no tardó en quedar envuelto en llamas todo un costado de la casa. Los disparos cesaron mientras el fuego se extendía. Los árabes fueron cerrando el cerco cautelosamente, formando un círculo en torno al refugio con los fusiles automáticos apuntados hacia las puertas y ventanas, esperando pacientemente a que las llamas obligaran a salir a los posibles supervivientes. Sólo dos de los agentes del servicio secreto continuaban en pie. El resto había quedado tendido en el suelo, con sus cuerpos ensangrentados entre los fragmentos destrozados del mobiliario. El voraz incendio se extendió a la cocina y a la escalera trasera, alcanzando los dormitorios del piso superior y adquiriendo unas proporciones que hacían imposible apagarlo. El calor se hizo pronto insoportable para los defensores que resistían en la planta baja. El aullido de unas sirenas procedentes del pueblo resonó en el valle, acercándose a la casa. Uno de los agentes apartó el escritorio que protegía a Jala en el hueco del hogar y la condujo gateando hasta una ventana baja. «Están llegando los hombres de la policía local», dijo apresuradamente. «Tan pronto como atraigan la atención de los terroristas, saldremos de la casa a la carrera antes de quedar asados aquí dentro». Jala sólo pudo asentir sin palabras. Apenas podía escuchar las instrucciones, pues el estampido de las explosiones le había afectado los tímpanos. Tenía los ojos llenos de lágrimas y apretaba con fuerza un pañuelo contra la nariz y la boca para filtrar la humareda, cada vez más densa. En el exterior, Ismael seguía tendido en el suelo boca abajo, presa de la indecisión, con su ametralladora automática entre las manos. El refugio se había convertido rápidamente en un infierno y de sus ventanas surgían grandes llamaradas e imponentes columnas de humo. Si había alguien con vida en el interior, tendría que salir en los segundos siguientes o moriría abrasado. Sin embargo, Ismael no pudo esperar más para emprender la retirada, pues ya podía ver entre los árboles los destellos rojos y azules de las luces de la patrulla policial que se acercaba por la carretera. Del grupo original de doce hombres quedaba siete, contándose él. Los posibles heridos deberían ser rematados por los supervivientes para evitar que alguno de ellos fuera interrogado por los funcionarios de inteligencia norteamericanos. Gritó una orden a sus hombres y éstos se alejaron de la casa en dirección al sendero de acceso. Los primeros policías en llegar se detuvieron haciendo patinar el coche y bloqueando el camino. Mientras uno comunicaba su posición por radio, su compañero abrió con cautela la portezuela y contempló la furgoneta y el refugio en llamas, empuñando el revólver. Sus órdenes eran sólo de observar, informar y esperar la llegada de refuerzos. Esa era la táctica habitual cuando había que enfrentarse a delincuentes armados y peligrosos, pero, por desgracia, no funcionó frente al pequeño ejército de terroristas que, de improviso, abrió fuego con una ráfaga de disparos que cosió el coche patrulla y acabó con los dos policías sin darles tiempo a reaccionar. A una señal de un agente del servicio secreto asomado a la ventana, Jalá fue levantada por el hueco de esta y arrojada al exterior, donde rodó por el suelo. Los agentes saltaron tras ella, la agarraron rápidamente por los brazos y echaron a correr, avanzando a trompicones por la nieve en dirección a la carretera. Apenas habían cubierto treinta pasos cuando uno de los hombres de Ismael advirtió su presencia y dio la voz de alarma. En torno a los supervivientes en fuga, las balas se clavaban en los troncos y hacían saltar algunas ramas. De pronto, un agente levantó los brazos con las manos extendidas al cielo, dio unos pasos tambaleándose y cayó boca abajo en la nieve. «Intentan cortarnos el paso a la carretera», gritó el otro agente. «Tiene que intentar llegar hasta ella. Yo me quedaré a hacerles frente para retrasar su avance». Jalá empezó a decir algo pero el agente la hizo volverse en la dirección adecuada y le dio un empujón nada delicado para ponerla en marcha. «Corra, maldita sea». Aulló. Sin embargo, el hombre se daba cuenta de que era demasiado tarde. Cualquier esperanza de escapar con vida era vana. Al salir de la casa en llamas habían tomado la dirección equivocada y habían corrido justo hacia los dos Mercedes-Benz aparcados entre los árboles junto a la carretera. Desesperado, comprendió que los coches pertenecían a los terroristas. No tenía alternativa y, ya que no podía detener a sus perseguidores, decidió que al menos los retrasaría el tiempo suficiente para que Jalá pudiera subirse a algún coche que pasara. En un movimiento suicida, el agente corrió hacia los árabes con el dedo hundido en el gatillo de su ametralladora y gritando todas las obscenidades que se le ocurrieron. Ismael y sus hombres se quedaron paralizados de la sorpresa por un instante ante lo que les parecía un demonio que se les venía encima. Durante dos incrédulos segundos titubearon. Después recuperaron el aplomo y dispararon una ráfaga al valeroso agente del servicio secreto, abatiéndolo a mitad de carrera. Aunque no sin que antes derribara a tres de ellos. Jalá también vio los coches y a los terroristas corriendo en dirección a ellos. Oyó a su espalda una atronadora salva de disparos. Jadeando y tosiendo, con el cabello y las ropas chamuscados, saltó a una pequeña zanja y escaló el otro lado hasta quedar tendida sobre una superficie dura. Levantó ligeramente la cabeza y se encontró contemplando el negro asfalto de la carretera. Se puso en pie y echó a correr sabiendo que con ello sólo retrasaba lo inevitable, comprendiendo con terrible certeza que en cuestión de minutos estaría muerta. 28. El corda avanzaba majestuosamente por la carretera. Breckenridge quedaba atrás y el sol matinal brillaba sobre el bruñido cromado y la carrocería recién pintada. Los esquiadores que se dirigían a pie hacia los remontadores saludaban al coche sexagenario cuando pasaba junto a ellos. Giordino dormitaba en el asiento trasero, a cubierto, mientras Lily estaba sentada en la parte delantera, al aire libre, como copiloto de Pitt. Este se había levantado aquella mañana con una terca idea en la cabeza. No veía ninguna razón para tener que esquiar con un equipo alquilado cuando sus Alin 921, de fabricación norteamericana, estaban en un armario, a apenas 5 kilómetros del hotel por la carretera. Además, se dijo, podía llegarse al refugio de la familia, coger el equipo y estar en un remontador en la mitad de tiempo que emplearía en la cola para alquilar el material en la tienda. Pitt pasó por alto las inconcretas advertencias de su padre respecto a que se mantuviera alejado del refugio. Sencillamente, tomó el comentario como una típica exageración de burocrata. ¿Quién está lanzando fuegos artificiales a esta hora de la mañana? Se preguntó Lily en voz alta. No son fuegos artificiales, respondió Pitt, reconociendo el áspero tableteo de las armas automáticas y el trueno de las granadas explosivas que les llevaba el eco desde las laderas que cerraban el valle. Parecen disparos de infantería. Vienen de los bosques de ahí delante, indicó Lily, a la derecha de la carretera. Las arrugas en torno a los ojos de Pitt se acentuaron. Aumentó la velocidad del cord y dio unos golpecitos en el cristal que separaba la parte delantera de la trasera. Giordino despertó y bajó la ventanilla. Me has despertado justo cuando se iniciaba la orgía, dijo entre bostezos. Escucha, lo cortó Pitt. Giordino se encogió ante el frío que penetraba en el compartimiento de pasajeros. Se llevó las manos a los oídos para escuchar mejor y, poco a poco, una expresión de asombro apareció en su rostro. ¿Nos han invadido los rusos? Mirad, dijo Lily con voz excitada, un incendio forestal. Giordino efectuó un rápido estudio del humo negro que, de pronto, había aparecido sobre las copas de los árboles seguido de columnas de llamas. Demasiado concentrado, observó. Yo diría que es un edificio quemándose. Probablemente un chalet aislado o una casa de una urbanización. Pitt decidió que Giordino estaba en lo cierto. Masculló un juramento y descargó un golpe sobre el volante, con la deprimente certeza de que era el refugio familiar lo que alimentaba el hongo de llamas y humo, cada vez mayor. No tiene sentido que nos busquemos problemas deteniéndonos ahí, comentó. Pasaremos de largo y nos fijaremos en lo que sucede. Al, pasa delante conmigo. Lily, déjale tu sitio, pasa atrás y mantén la cabeza agachada. No quiero que te pase nada. ¿Y a mí, qué? Preguntó Giordino con indignada resignación, no merezco un poco de preocupación. Dame una sola buena razón por la que deba sentarme a tu lado ahí fuera, al descubierto. Por ejemplo, para proteger a tu fiel chofer de unos criminales malvados y peligrosos. Decididamente, no es un buen motivo. Pitt intentó otro truco. Además, están esos 50 dólares que me prestaste en Panamá y que nunca te devolví, más los intereses. Más los intereses, repitió Pitt. Lo que he de hacer para proteger mis inversiones. El tonillo de abatimiento de Giordino sonó casi auténtico mientras se colaba por la ventanilla abierta que dividía ambos compartimientos y cambiaba de asiento con Lily. Un trecho más adelante, a menos de un kilómetro de la entrada al refugio, vieron a varias personas detenidas y agachadas detrás de sus vehículos, observando a hurtadillas las volutas de humo y pendientes de las ráfagas de unas armas automáticas. A Pitt le pareció extraño que no hubiera hecho aparición la policía local, pero casi de inmediato vio el coche patrulla cosido a balazos y atravesado en el sendero que conducía a la casa. Pitt tenía concentrada su atención a la derecha de la carretera y en el infierno que se alzaba más allá cuando, de pronto, captó por el rabillo del ojo una forma vaga que se acercaba corriendo por el asfalto, en una trayectoria que la llevaría a estrellarse contra el corte. Apretó el pedal del freno con fuerza mientras movía el volante hacia la derecha, haciendo que el coche quedara cruzado en la carretera y se deslizara unos metros de costado. Las llantas, altas y estrechas, emitieron un chillido ante la fricción con el pavimento. El corte terminó deteniéndose en mitad del asfalto, bloqueando el paso en ambos sentidos. El costado del conductor quedó por fin a no más de un metro de la mujer que se había quedado paralizada como una estatua. El corazón le latía a Pitt al doble de lo normal. Exhaló un profundo suspiro y contempló a la mujer a la que había estado a punto de aplastar como un insecto. Vio que el miedo y la conmoción de sus ojos se transformaba lentamente en una expresión de incredulidad. —¿Usted? —Musitó, asombrada, ¿de veras es usted? Pitt le devolvió una mirada de desconcierto. —¿Señora Camille? —Ahora creo en las escenas que se viven varias veces, murmuró Giordino. —Sí, esto me parece de Jabu. —Oh, gracias a Dios. —Susurró Jalá. —Ayúdeme, por favor. —Han muerto todos y vienen por mí. Pitt saltó del volante al tiempo que Lily se apeaba del compartimiento de pasajeros. Entre los dos, entraron a Jalá y la hicieron tumbarse en el asiento de atrás. —¿Quiénes son? —preguntó Pitt. —Asesinos a sueldo de Yazid. —Han matado a los agentes del servicio secreto que me protegían. —Tenemos que salir de aquí enseguida. —Llegarán en cualquier momento. —Tranquila, dijo Lily, advirtiendo por primera vez la piel ennegrecida por el humo y el cabello chamuscado de Jalá. —La llevaremos a un hospital. —No hay tiempo, respondió Jalá, señalando con una mano temblorosa hacia la ventanilla delantera. —Deprisa, por favor, o todos moriremos. —Pitt volvió la cabeza justo a tiempo de ver salir de entre los árboles en dirección a la carretera dos Mercedes Negros. —Los estudió durante no más de un segundo antes de saltar de nuevo al volante. —Puso la primera y pisó el acelerador a fondo. —Dio vuelta al volante y situó el corde en la única dirección posible, de vuelta al centro de Breckenridge. —Con una breve mirada por el retrovisor montado junto a la rueda de repuesto, situada en el lateral del capó, calculó la distancia entre el corde y los coches de los terroristas en apenas 300 metros. —No le dio tiempo más que a aquel corto vistazo. —Casi al instante, el espejo saltó hecho añicos por el impacto de una bala. —Al suelo. —gritó a las dos mujeres de la parte trasera del vehículo. —El cord no llevaba eje de transmisión en las ruedas traseras y las mujeres pudieron enroscársela una contra la otra en el piso del coche. Jala miró a Lili y fue presa de un temblor incontrolable. Lili le pasó un brazo en torno al cuerpo y se obligó a sonreír. —No se deje llevar por el pánico, intentó animarla. —Cuando lleguemos al pueblo, estaremos a salvo. —No, murmuró Jala, que empezaba a sentirse conmocionada tras lo sucedido. —No estaremos a salvo en ninguna parte. En el asiento delantero, Giordino se había agachado todo lo posible para mantenerse a salvo del tiroteo y del viento helado. —¿Qué velocidad alcanza este cacharro? —preguntó con tono distendido. —La velocidad punta que se le ha medido a un L, 29 es de 77, respondió Pitt. —¿Millas o kilómetros? —Millas. —Tengo la deprimente sensación de que nos sacan ventaja. Giordino tuvo que gritar junto al oído de Pitt para hacerse oír por encima del aullido del cord al pasar a segunda. —¿Con qué nos enfrentamos? Giordino se volvió, asomó la cabeza por la portezuela y miró atrás con cautela. —Por delante es difícil saber de qué modelo de Mercedes se trata, pero diría que nuestros perros de presa conducen 2-300 S.D.L. —¿Diesel? —Turbodiesel, para ser más exactos. Capaces de alcanzar 200 kilómetros por hora. —¿Se nos acercan? —Como tigres aún perezoso, asintió Giordino desconsoladamente. —Nos habrán alcanzado mucho antes de que lleguemos al café donde suele tener su tertulia el comisario. Pitt pisó el embrague a fondo, asió el extremo de la palanca del cambio de marchas que sobresalía del tablero de instrumentos y puso la tercera. —Será mejor que salvemos vidas evitando el centro del pueblo. Esos cerdos sanguinarios son capaces de matar a 100 espectadores inocentes solo por acabar con Camille. —Creo que puedo verles el blanco de los ojos, replicó Giordino, tras asomar de nuevo la cabeza. —Ismael lanzó una decena de maldiciones cuando el arma se lee en casquillo. En un acceso de rabia, la arrojó fuera del Mercedes y tomó otra de manos de uno de sus secuaces, sentado en la parte trasera del coche. Sacó el brazo con la metralleta por la ventanilla y disparó una ráfaga contra el corte. El cañón solo escupió cinco balas hasta vaciar por completo el cargador. Ismael lanzó una nueva maldición y buscó rápidamente otro cargador en el bolsillo para acoplarlo al arma sin perder un segundo. —No te pongas nervioso, dijo con voz pausada el conductor. —Los cogeremos en menos de un kilómetro. Yo me situaré a su izquierda mientras Amar y los suyos pueden colocarse a la derecha con el otro coche. Entonces los someteremos a un fuego cruzado desde corta distancia. —Quiero acabar con ese cerdo entrometido del coche, masculó Ismael. —No tardarás en tener la oportunidad. Paciencia. —Ismael le hizo caso, se hundió en su asiento y contempló el viejo coche de época con mirada vengativa por el parabrisas del Mercedes, casi como un niño insaciable que no puede imponer sus caprichos. —Ismael era un asesino de la peor especie. —Carecía por completo de remordimientos y habría sido capaz de salir de copas después de destruir una sala de maternidad. —Los asesinos de primera categoría tomaban nota de sus acciones y estudiaban el modo de perfeccionar su trabajo. —Ismael nunca se preocupaba de reexaminar sus atentados o hacer recuento de los muertos. —Su planificación era poco rigurosa y en un par de ocasiones había eliminado a quien no debía. —Todo ello hacía de un fanático como él un individuo aún más peligroso e impredecible. —Como un tiburón, atacaba indiscriminadamente y sin piedad a cualquier víctima inocente que tuviera la desgracia de cruzarse en su camino. —Justificaba sus sangrientas hazañas en motivaciones religiosas pero, en otro tiempo y en otro lugar, habría sido un mero asesino sin freno que dejaba tras de sí un rastro de muertes por el mero placer de apretar el gatillo. —Ismael habría dado asco incluso a Bill Inger o a Bonnie y Clyde. —Sentado en el coche, sus dedos acariciaban el arma como si fuera un objeto sensual, esperando para descargar su fuego mortal a través de la delgada carrocería del viejo coche contra el individuo que le había quitado de las manos a su presa por unos instantes. —Deben de estar reservando la munición, dijo Giordino. —Sólo hasta que nos atrapen y no puedan fallar, respondió Pitt. Sus ojos estaban clavados en la carretera, pero su mente no dejaba de estudiar desesperadamente algún plan para escapar. —Mi reino por un lanzacohetes. —Eso me recuerda que esta mañana, al subir al coche, he tropezado accidentalmente con algo bajo el asiento. —Giordino se inclinó y tanteó el piso del vehículo bajo el asiento de Pitt hasta que su mano tocó un objeto frío y duro, que sostuvo en alto. —No es más que una llave de casquillo, anunció con voz lúgure. —Para lo que nos sirve, podría haber sido un hueso de jamón. —No falta mucho para que lleguemos a un camino de montaña que conduce a la cima de las pistas de esquí. A veces, los vehículos de mantenimiento lo utilizan para transportar equipo y suministros hasta la cumbre. —Esa ruta puede ofrecernos una ligera posibilidad de perderlos de vista entre los árboles o en una hondonada. —Si seguimos por la carretera, estamos perdidos. —¿Cuánto falta para el lugar? —Está después de la próxima curva. —¿Podremos hacerlo? —Dímelo tú. —Giordino miró hacia atrás por tercera vez. Luego informó. —Setenta y cinco metros y acercándose. —Están demasiado cerca, dijo Vick. —Tendríamos que obligarlos a reducir la marcha. —Puedo dedicarles mis muecas más horrorosas y hacerles gestos obscenos, sugirió Giordino con voz seca. —Eso solo los pondría más furiosos. —Tenemos que poner en marcha el plan uno. —Lo siento, pero me he perdido las explicaciones previas, comentó con sorna Giordino. —¿Qué tal tienes el brazo de lanzar? Giordino asintió, comprendiendo a qué se refería. —Mantén en línea recta esta vieja bañera y Giordino el meteoro, pondrá fuera de juego al equipo rival. El coche descubierto ofrecía una plataforma perfecta para lo que se proponía. Giordino se colocó de rodillas en el asiento mirando hacia atrás, con la cabeza y los hombros al descubierto por encima de la capota. —Apuntó, levantó el brazo y lanzó la herramienta hacia el primero de los Mercedes en un gran arco. Su corazón se detuvo por un instante. Creyó que había fallado pues la llave fue a caer en el capó del automóvil perseguidor. Sin embargo, rebotó en el metal y penetró limpiamente por el parabrisas, haciendo añicos el cristal. El árabe que estaba al volante había visto a Giordino en el momento de lanzar la herramienta. Su tiempo de reacción fue bueno, pero no lo suficiente. Pisó el freno y dio un golpe de volante para apartarse en el preciso instante en que el parabrisas estallaba en mil pedazos y le saltaba a la cara. La llave tropezó en el volante y fue a caer en el regazo de Ismael. El conductor del segundo Mercedes avanzaba pegado al guardachoques trasero del coche de Ismael y no vio la herramienta volando por los aires. Cuando las luces de los frenos del coche que le precedía se iluminaron de pronto, lo piraron totalmente desprevenido. Impotente, vio cómo embestía al primer Mercedes y éste perdía el control, girando alocadamente hasta detenerse vuelto en dirección contraria. —¿Era eso lo que tenías en mente? —dijo Giordino con voz jubilosa. —Justo en la diana. —Sujétate, estamos llegando al lugar que decía. Pit redujo la marcha y el corp tomó un camino estrecho, cubierto de nieve, que se internaba en las montañas por un trazado lleno de curvas y cambios de rasante. El motor de ocho cilindros lineales y 115 caballos de potencia pugnó por tirar del pesado vehículo sobre el piso resbaladizo e irregular. La dura suspensión hizo que todos botaran como pelotas de tenis en una lavadora mientras la parte trasera, más ligera, patinaba a un lado y otro. Pit compensó el movimiento con un hábil toque de volante y acelerador, utilizando la tracción de las ruedas delanteras para mantener el largo capó apuntado al centro de un camino que más correcto sería calificar de impreciso sendero de excursionistas. Lili y Jalá se habían levantado del suelo y estaban en el asiento, con los pies apoyados en el tabique divisor que cerraba el compartimiento y sujetándose de los pasamanos situados sobre las puertas para conservar la integridad física. Seis minutos más tarde, dejaron atrás los árboles y continuaron su ascenso por encima del límite de los árboles. Ahora, el camino corría entre pronunciadas pendientes sembradas de grandes peñas y nieve profunda. La idea original de Pit había sido abandonar el corte y echar a correr, utilizando los árboles y el terreno escarpado para resguardarse, pero la profundidad de la famosa nieve polvo de Colorado aumentaba mucho en las altitudes superiores, haciendo casi imposible el avance a pie. No le quedaba otra alternativa que alcanzar la cumbre con tiempo suficiente para saltar a un telesilla que los bajara al pueblo y, una vez allí, perderse entre la multitud de esquiadores. «Está ardiendo», apuntó Giorgino. Pit no necesitó ver salir el vapor en torno a la base del tapón del radiador. Ya se había dado cuenta de que el indicador de la temperatura había marcado un rápido aumento hasta situarse en el rojo. El motor fue reconstruido con una tolerancia muy limitada. «Le hemos exigido demasiado sin darle tiempo a rodar lo suficiente», explicó. «¿Qué haremos cuando el camino se acabe?», preguntó Giorgino. «Plan 2», respondió Pit. «Hacemos un viaje de placer en telesilla hasta el bar más próximo». «Me gusta tu estilo, pero la guerra no ha terminado», replicó Giorgino, señalando por encima del hombro. «Nuestros amigos han vuelto». Pit había estado demasiado ocupado para cuidarse de los perseguidores. Estos se habían recuperado del accidente y venían montaña arriba tras el cort. Antes de que pudiera echar un vistazo, unas balas destrozaron la ventanilla posterior entre las cabezas de Lily y Jalá, atravesaron el coche y pasaron a través del parabrisas, dejando tres pequeños agujeros estrellados. No hubo que volver a decirle a las mujeres que se echaran al suelo. Esta vez, trataron de fundirse con él. «Creo que están furiosos por lo de la llave», comentó Giorgino. «Mucho más lo estoy yo por el modo en que están destrozando mi coche». El coche entró en una curva cerrada y, al enderezarlo de nuevo, Pit se volvió y lanzó una rápida mirada a los Mercedes perseguidores. La visión por detrás resultaba amenazadora. Los dos coches patinaban violentamente sobre el camino nevado y su superior velocidad se veía contrarrestada en parte por la tracción delantera del cort. Pit le sacaba ventaja en las curvas cerradas, pero los árabes reducían la distancia en los tramos rectos. Pit vio brevemente al conductor del primer Mercedes dando vueltas al volante como un maníaco, sin la menor precaución, con las ruedas motrices traseras patinando constantemente. En cada curva, el coche estaba a punto de resbalar hasta la nieve profunda y quedarse atascado sin remedio. Desde el corte, a Pit le sorprendió que los Mercedes no llevarán llantas para la nieve. No podía saber que los árabes habían pasado los coches por la frontera de México para borrar su rastro. Registrados a nombre de una inexistente empresa textil de Matamoros, tenían previsto abandonarlos en el aeropuerto de Breckenridge una vez concluido el asesinato de Jalá. A Pit no le gustó lo que vio. Los Mercedes se acercaban irremisiblemente. Ya estaban a solo 50 metros. Tampoco le gustó la visión del hombre que enseñaba un fusil automático por el parabrisas destrozado. «¡Ahí viene el correo!» Gritó, encogiéndose bajo el volante hasta que apenas le asomaron los ojos sobre el tablero, todos abajo. No habían acabado de salir de su boca estas palabras cuando las balas empezaron a incrustarse en el corte. Una ráfaga arrancó la rueda de repuesto montada sobre el guardabarros del lado derecho del capó. La siguiente atravesó la capota, haciendo trizas el acolchado de cuero y deformando el metal del armazón. Pit, tenso, trató de encogerse todavía más mientras el costado izquierdo del coche se abría como si hubiera sufrido el ataque de un ejército de abrelatas. Los goznes de una de las puertas traseras saltaron y la puerta quedó abierta, colgando grotescamente durante unos segundos hasta que fue arrancada por un árbol que el corte esquivó por poco. Una lluvia de fragmentos de vidrio cayó sobre las ocupantes. Una de ellas gritó, pero Pit no distinguió cuál. Advirtió unas gotas de sangre en el tablero. Una bala había trazado un surco en una oreja de Giordino, pero el animoso italiano no había abierto la boca. Giordino se llevó la mano a la herida con indiferencia, casi como si estuviera reconociendo a otro. Después, ladeó la cabeza y lanzó una sesgada sonrisa a Pit. Me temo que está saliéndose el vino de anoche. ¿Es grave? Preguntó Pit. Nada que un cirujano plástico no pueda arreglar por dos mil dólares. ¿Qué tal las mujeres? Lili, ¿estáis bien tú y Jala? Gritó sin volverse. Unos arañazos y cortes con los cristales, respondió Lili con voz resuelta. Por lo demás, estamos indemnes. Se la notaba muy asustada, pero en absoluto al borde del pánico. Ahora, el vapor del radiador del corde escapaba como un chorro de alta presión. Pit notó que el motor perdía revoluciones y empezaba a rendirse lentamente. Como un jockey montando a un viejo penco que deberían haber retirado a los pastos hacía mucho tiempo, Pit tiró del coche tanto como se atrevió. Se dedicó fríamente a ello, concentrándose en conducir el corde hasta la última curva antes de la cima. Había arriesgado para eludir a los asesinos y había fracasado. Ahora, los tenía pegados a su parachoques trasero como si estuvieran encadenados a él. Los mecanismos del motor empezaron a carraspear en protesta por el exceso de calor y de tensión. Otra rociada de balas al pico el guardabarros trasero izquierdo y pinchó la rueda. Pit maniobró con el volante para evitar que la parte trasera del coche se saliera del camino y arrastrara el coche por una pendiente de 60 grados llena de grandes peñascos de bordes afilados. El corde estaba agonizando. Un humo azul de mal agüero se filtraba por la rendija de ventilación del capó. Por debajo, el motor perdía aceite debido a un agujero abierto en el cárter por una piedra que Pit no había podido evitar. El indicador de la presión de aceite cayó rápidamente a cero. Las posibilidades de alcanzar la seguridad temporal de la cumbre se hacían más remotas con cada golpe de las varillas de los pistones. El primer Mercedes entró en la curva patinando descontroladamente. Pit agarró el volante con desesperación, imaginando el aire de triunfo de los rostros de sus perseguidores al darse cuenta de que, en cuestión de segundos, podrían abalanzarse sobre su presa. No vio ninguna posibilidad de una huida desesperada a pie. Estaban atrapados en el estrecho camino entre una empinada pendiente, a un lado, y una escarpada pared rocosa, al otro. No había donde ir sino adelante, hasta que el motor del corde exhalara el último aliento y se detuviera. Pit apretó el acelerador a fondo con todas sus fuerzas y murmuró una breve plegaria. Increíblemente, aquella reliquia cansada de batallas aún tenía algo más que dar. Como si aquel artilugio mecánico tuviera una mente propia, buscó en sus entrañas de hierro y acero las reservas para un último y espléndido esfuerzo. Las revoluciones del motor aumentaron de pronto, los neumáticos delanteros se agarraron al terreno y el corde atacó el peldaño final hasta la cima. Un minuto más tarde, dejando tras él unas columnas de humo azul y de vapor blanco, el coche se asomó a la cresta abierta de una pista de esquí. A menos de 100 metros de ellos se encontraba el extremo superior de un telesilla con asientos de tres plazas. Al principio, a Pit le pareció extraño que no hubiera nadie esquiando en la ladera justo bajo las ruedas del corte. Después, advirtió que la gente saltaba del telesilla y se volvía hacia la ladera opuesta para iniciar la bajada por una zona que era menos inclinada. Después, comprobó que aquella parte de la ladera estaba cerrada con unas cuerdas, en las que colgaban diversos rótulos festoneados de banderolas anaranjadas fluorescentes advirtiendo a los esquiadores que se abstuvieran de descender por aquella pista debido a la presencia de capas de hielo. «Es el final del camino», murmuró Giordino con aire solemne. «Pit asintió con gesto de frustración. No podemos echar a correr hacia el telesilla. Nos abatirían antes de haber dado diez pasos. La decisión está entre enfrentarnos a ellos con bolas de nieve o correr el riesgo y rendirnos. O probar el plan 3». Giordino lanzó una mirada de curiosidad a su compañero. «No puede ser peor que los dos primeros». Instantes después, sus ojos se abrieron como platos y añadió con un gemido, «No, no pensarás». «Oh, cielos, no». Los dos Mercedes estaban yacas y encima. Se habían colocado uno al lado del otro para poder rematar el corte con fuego cruzado, cuando Pitt giró el volante y lanzó el coche pista abajo. «29». «Que Alá nos ayude», murmuró el conductor del coche de Ismael. «No podemos detener a esos locos estúpidos». «Sigue tras ellos». Gritó histérico Ismael. «No los dejes escapar. Morirán de todos modos. Nadie puede sobrevivir a la caída de un coche por una ladera así». Ismael movió el brazo que sostenía el arma y colocó la boca del cañón junto al oído del conductor. «Atrapa a esos cerdos», masculló con voz rencorosa, «o verás a Alá más pronto de lo que pensabas». El conductor titubeó, con la certeza de que le esperaba la muerte cualquiera que fuese su decisión. Por último, acató la orden de Ismael y lanzó el Mercedes por la pendiente tras el corte. «Que Alá guíe mis actos». Exclamó con voz aterrada. Ismael apartó el arma y apuntó con ella por el parabrisas destrozado. «Cállate y concéntrate en el volante». Los secuaces de Ismael que viajaban en el segundo Mercedes no se detuvieron sino que, obedientemente, se lanzaron también tras su jefe. El Corp rodó sobre la nieve compacta como un tren de carga desbocado, aumentando de velocidad con una rapidez aterradora. No había modo de aminorar la marcha del pesado automóvil. Pete dio un ligero toque de volante y rozó los frenos, teniendo cuidado de no bloquearlos pues ello haría que el coche se pusiera a girar sin control. Un descenso de costado por la abrupta ladera sólo podría tener como resultado el vuelco del automóvil y la caída hasta el pie de la montaña dejando un rastro de metal y cuerpos rotos. «¿Te parece buen momento para mencionar el asunto de los cinturones de seguridad?» preguntó Giordino con los pies levantados y apoyados con fuerza en el tablero de instrumentos. Pete negó con la cabeza y respondió. En los años 30 no existían los complementos opcionales. Pete consideró que la suerte le echaba una mano cuando el neumático de una de las ruedas traseras, destrozado por las balas de sus perseguidores, se desprendió del vehículo. Libre de la llanta deshinchada, el doble filo de metal de la rueda se clavó en el hielo levantando cortinas de partículas de hielo como abánicos y permitiendo a Pete un cierto control del automóvil. El velocímetro indicaba 100 kilómetros por hora cuando Pete vio acercarse una zona de montículos de nieve. Estas zonas de montículos constituyen uno de los lugares favoritos para la práctica de su deporte por parte de los esquiadores expertos, y también Pete disfrutaba recorriéndolos cuando descendía una ladera a toda velocidad. Pero ahora, deslizándose por la pista en una loca carrera a bordo de un automóvil que pesaba más de dos toneladas, las cosas eran muy distintas. Con un hábil golpe de volante, desvió el coche hacia un lado de la pista donde el piso era más uniforme. Era como tratar de enhebrar una aguja a bordo de un trineo olímpico. Inconscientemente, Pete se preparó para un inmediato impacto destructor pues, si cometía el menor error, el coche terminaría incrustándose contra un árbol y reduciendo a sus ocupantes a un amasijo sanguinolento. Sin embargo, el impacto no se produjo. Milagrosamente, el Corc recorrió el estrecho paso con los montículos de nieve a un lado y los árboles al otro, como si pasara entre unos imprecisos decorados teatrales. Cuando el coche volvió a salir a un tramo de pista amplio y sin obstáculos, Pete volvió la cabeza para observar la situación de sus perseguidores. El conductor del primer Mercedes era muy hábil y había conseguido seguir el rastro de las ruedas del corde en torno a los montículos de nieve. El segundo conductor no había advertido su presencia o no los había considerado peligrosos. Demasiado tarde, comprendió su error y trató de corregirlo lanzando el Mercedes a un violento zigzag en un esfuerzo desesperado por sortear los montículos, de un metro de altura. El árabe llegó a salvar tres o cuatro obstáculos antes de chocar de frente con uno de ellos. El morro del Mercedes se clavó en la nieve y la parte posterior se levantó hacia el cielo hasta quedar en vertical. El coche permaneció así unos instantes y luego terminó de volcar. La capota golpeó la nieve y el automóvil continuó dando vueltas de campana ladera abajo, acompañado del estrépito del metal y los cristales al saltar en anicos. Los ocupantes tal vez habrían podido sobrevivir si hubieran salido expulsados del vehículo, pero la serie de tremendos impactos había bloqueado las puertas. El Mercedes empezó a desintegrarse. El motor saltó de sus soportes y salió rodando hacia los árboles. Las ruedas, la suspensión delantera, el eje de las ruedas traseras. Ninguno de estos componentes estaba preparado para soportar aquella tortura destructiva y fueron desprendiéndose del chasis, rebotando en locos saltos ladera abajo. Pete no tuvo tiempo de ver cómo el Mercedes daba un salto mortal y quedaba reducido a una masa informe al detenerse finalmente en el fondo de una pequeña hondonada. «Ya nos hemos librado de uno», dijo Giordino, en su primer comentario desde que el corte se había lanzado pendiente abajo. «No te hagas muchas ilusiones», murmuró Pete entre dientes. «Nosotros podemos ser los siguientes», añadió, soltando por un segundo una mano del volante y señalando al frente. Giordino observó, alarmado, que la pista de esquí se bifurcaba y se juntaba con otra, abarrotada de esquiadores enfundados en sus trajes de vivos colores. Se puso de pie, asido a lo que quedaba del marco del parabrisas, y se puso a gritar y agitar la mano frenéticamente mientras Pete hacía sonar la doble bocina del corte. Los sorprendidos esquiadores se volvieron al escuchar el estruendo y vieron los dos coches lanzados a gran velocidad por la pista. En cuestión de segundos, todos se hicieron a los lados y contemplaron, asombrados, el paso del corte con un Mercedes pisándole los talones. En la nueva pista, unos 100 metros más abajo, se hallaba la cabecera de un trampolín de saltos. Pete apenas tuvo tiempo de distinguir la rampa nevada que se confundía con la ladera nevada. Sin la menor vacilación, dirigió el coche hacia la cabecera de la instalación. —No pretenderás. Balbució Giordino. Plan 4, le tranquilizó Pete. —Sujétate. Puedo perder el control. Pensaba que ya lo habías perdido hace rato. El trampolín, mucho menor que los construidos para las competiciones olímpicas, solo se utilizaba para acrobacias y para exhibiciones de fin de semana. Tenía la anchura suficiente para el corte, y aún sobraba un poco. La rampa formaba una profunda concavidad y terminaba en un ángulo pronunciado que permitía al esquiador alcanzar una gran altura sobre el suelo. Pete se situó en línea con el portillón de acceso al trampolín, ocultando éste a la vista del Mercedes gracias a la anchura del corte. El truco que se proponía llevar a cabo dependía de escoger el momento oportuno y del acierto al dar el golpe de volante. En el último momento, antes de que las ruedas delanteras pisaran la entrada de la instalación, Pete tocó el volante e hizo girar la parte trasera del coche, apartándolo de la rampa de aceleración. Pendiente de la repentina maniobra del corte, el conductor del coche de Ismael se desvió para evitar la colisión y efectuó una entrada perfecta por el portillón de acceso al trampolín. Mientras Pete luchaba por recuperar el control del corte, Giordino volvió la vista atrás y vio en la parte delantera del Mercedes un rostro cubierto por una extraña expresión de rabia y temor. El rostro desapareció mientras el coche se deslizaba por el trampolín, sin el menor control. El Mercedes debería haber saltado de frente como un pájaro obeso desprovisto de alas, pero las ruedas traseras se desviaron ligeramente, el coche coleó y el neumático derecho se salió de la rampa unos metros antes de que el coche llegara al punto de despegue, lo cual hizo que el vehículo saliera despedido con un movimiento en espiral, como un balón de fútbol americano en un perfecto lanzamiento. El Mercedes debía de ir a unos 120 km por hora en el momento de despegar. Llevado por su enorme inercia, surcó el aire hasta una distancia increíble antes de caer a plomo hacia el suelo y golpear la pista nevada con un tremendo impacto de sus cuatro ruedas. Como a cámara lenta, rebotó y salió despedido contra un robusto pino cuyo tronco golpeó de lleno. El chirrido del metal despedazado hendió el aire enrarecido mientras el chasis y la carrocería se doblaban en torno al tronco hasta que los dos parachoques se tocaron, casi como una herradura perfectamente lanzada contra una estaca de metal. Los cristales estallaron como confeti y los cuerpos del interior quedaron retorcidos y aplastados como moscas. Giordino meneó la cabeza, asombrado. Nunca había visto nada parecido. «¿Y lo que vendrá?» replicó Pitt. Había conseguido enderezar el cordillano zigzajeaba, pero no había modo de reducir su velocidad. Los frenos habían quedado inutilizados a media ladera y el eje de dirección estaba doblado y colgando de un hilo. La trayectoria del cordero era inconfundible. Se dirigía hacia el gran edificio de servicios y restaurante para esquiadores situado al pie de los telesillas. Pitt no podía sino seguir haciendo sonar la bocina y tratar de evitar a los esquiadores que, desconcertados, no se habían apartado a tiempo. En la parte de atrás del cord, las mujeres habían presenciado la destrucción del último Mercedes con morbosa curiosidad y enorme alivio, pero este apenas duró un abrir y cerrar de ojos pues, al volver la mirada al frente, observaron horrorizadas el edificio que se les echaba encima. «¿No podemos hacer algo?» preguntó Hala con voz firme y sonora. «Estoy abierto a sugerencias», replicó Pitt. Después, enmudeció mientras maniobraba para esquivar a un grupo de niños que aprendía a esquiar con un instructor. Logró rozar un montículo de nieve y desviar el coche de su letal trayectoria. La gran mayoría de los esquiadores había presenciado o escuchado el vuelo del Mercedes y supo reaccionar de inmediato al aparecer el cord. Todo el mundo se apartó rápidamente a los lados de la pista y contempló desconcertado el automóvil que descendía por la nieve como una exhalación. Desde el extremo superior del telesilla, alguien había llamado al valle para advertir de la presencia de los coches y los monitores habían retirado a la mayor parte de los esquiadores de la zona inferior de la pista. A la derecha del edificio principal había una laguna helada, poco profunda, y Pitt tenía la esperanza de poder desviar el cord en aquella dirección y penetrar en el hielo hasta que éste se resquebrajara y el coche se hundiera hasta los estribos, deteniéndose de golpe. El único problema era que los espectadores habían formado, involuntariamente, un pasillo que conducía hacia el restaurante. «Supongo que no tendrás un plan 5», dijo Diodino, preparándose para la colisión. «Lo siento», replicó Pitt. «Se han agotado los planes». Lily y Hala contemplaron la escena, impotentes y aterradas. Luego, se encogieron tras la divisoria entre el compartimiento de los pasajeros y el asiento del chofer, cerraron los ojos y se agarraron una a la otra. Pitt se asió del volante mientras el cord golpeaba varios armeros donde se guardaban esquís y bastones. Los esquís parecieron estallar al ser lanzados por los aires como si se tratara de palillos de dientes. Por un instante, el cord pareció quedar enterrado, pero inmediatamente se sacudió las astillas de los esquís y remontó la escalinata de acceso al edificio, desviándose del comedor pero sin poder evitar la pared de tablones del bar. La pared saltó hecha pedazos y el coche penetró por el boquete. El bar se encontraba vacío salvo la presencia del pianista, que permanecía sentado ante el teclado, paralizado, y de un camarero que escogió la discreción y se refugió rápidamente tras la barra en el mismo instante en que el corde irrumpía en el local y se abría camino como una excavadora entre un mar de sillas y mesas. El coche estuvo a punto de salir despedido por el otro extremo del bar y caer de una altura de dos pisos. Sin embargo, milagrosamente, su impulso se consumió por fin y su carrocería mutilada se detuvo en el último instante, asomando solo el parachoques delantero, totalmente deformado, a través de la pared del fondo. El local parecía haber sido el objetivo de una andanada de artillería. Salvo el siseo del radiador y las toses del motor sobrecalentado, un siniestro silencio llenó el local. Pete se había golpeado la cabeza contra el marco del parabrisas y un reguero de sangre procedente de un corte en el cuero cabelludo le corría por el rostro. Miró a Giordino, que tenía la vista fija en la pared como si se hubiera quedado petrificado. Después, se volvió hacia la parte posterior para comprobar el estado de las mujeres. Ambas parecían preguntarse con sus ojos cómo podemos estar vivas todavía, pero no. Parecían haber sufrido heridas de importancia. El camarero seguía agachado tras la barra, oculto a la vista, de modo que Pete se volvió hacia el pianista, que seguía sentado en un taburete de tres patas, con un sombrero hongo en la cabeza y una expresión de estupor en el rostro. De la comisura de los labios colgaba un cigarrillo del que ni siquiera le caía la ceniza. Tenía las manos sobre las teclas y el cuerpo rígido, como si se encontrara paralizado en estado de animación suspendida. Conmocionado, el músico contempló a la aparición ensangrentada que le sonreía insensatamente. Disculpe, murmuró Pete con educación, ¿podría tocar Fly Me to the Moon? Tercera parte. El Lady Flamboruk. 30. 19 de octubre de 1991. Uxmal, Yucatán. La obra de sillería de la enorme estructura reflejaba un resplandor sobrenatural bajo la batería de luces multicolores. El azul bañaba los muros de la gran pirámide mientras, en la parte superior, el anaranjado destacaba el templo del mago. Unos focos rojos barrían la amplia escalinata de acceso produciendo el efecto de una cascada de sangre. Arriba, en el techo del templo, una figura esbelta enmarcada en luces blancas permanecía en actitud mayestática. Topilzin alzó los brazos y abrió las manos en un gesto divino y contempló los cien mil rostros que, vueltos hacia él, rodeaban el templo piramidal de la antigua ciudad maya de Uxmal, en la península de Yucatán. La enorme audiencia escuchó sus palabras y repitió las frases a coro. La fuerza y el valor de nuestra nación está en nosotros, que jamás seremos grandes ni ricos. Pasamos hambre y penalidades por unos líderes que son menos nobles y menos honrados que nosotros. No podrá haber gloria ni grandeza para México hasta que el falso gobierno muera. No soportaremos la esclavitud por más tiempo. Los dioses se acercan de nuevo para sacrificar a los corruptos en nombre de los honrados. Los dioses nos traen el regalo de una nueva civilización y debemos aceptarlo. Cuando las palabras cesaron, las luces de colores fueron apagándose hasta que sólo Topilchín continuó brillantemente iluminado. Después, también los focos concentrados en él se apagaron y la figura en lo alto del templo desapareció. Una serie de grandes hogueras se encendieron en la explanada y un camión de transporte empezó a repartir cajas de alimentos entre la masa agradecida. Cada caja contenía la misma cantidad de harina y de productos en conserva, más un librito lleno de dibujos con breves comentarios al pie. El presidente de Lorenzo y sus ministros aparecían dibujados como demonios que eran expulsados de México por Topilchín y cuatro grandes dioses aztecas y se arrojaban en los brazos abiertos de un tío Sam de aspecto diabólico. En el folleto se incluía también una lista de instrucciones que describía métodos pacíficos pero eficaces para erosionar la influencia del gobierno. Durante el reparto de alimentos, hombres y mujeres recorrían la multitud reclutando nuevos seguidores para Topilchín. El mítin estaba preparado y puesto en escena con el profesionalismo de una organización de conciertos de rock. Uxmal era sólo un paso más en la campaña de Topilchín para subvertir al gobierno de Ciudad de México. Sólo realizaba sus alocuciones a las masas en los centros de piedra de las ciudades antiguas. Teodihuacán, Monte Albán, Tula y Chichen Itza. Jamás aparecía en las urbes modernas. La gente vitoreaba a Topilchín y aclamaba su nombre, pero él ya no oía sus voces. En el mismo instante de apagarse los focos, sus guardaespaldas lo condujeron por una escala colocada en el otro lado de la pirámide hasta un gran camión dotado de remolque. El motor se puso en marcha y el camión, precedido por un coche y con otro en la retaguardia, se abrió paso lentamente a través de la multitud hasta salir a la carretera. Una vez en ella, tomó la dirección de Mérida, la capital de Yucatán, y empezó a adquirir velocidad. El interior del remolque estaba lujosamente decorado y dividido entre un salón de conferencias y los aposentos privados de Topilchín. Topilchín estudió brevemente el programa para el día siguiente con sus fieles más próximos. Cuando la reunión terminó, el camión se detuvo y todos se despidieron de su líder, deseándole las buenas noches. Los dos coches recogieron a sus fatigados seguidores y los condujeron a un hotel de Mérida. Una vez Topilchín cerró la puerta dejando fuera un mundo, penetró en otro muy distinto. Se quitó el tocado de plumas y la túnica blanca, dejando a la vista unos pantalones caros y una camisa deportiva. Abrió un cajón secreto, sacó una botella de vino espumoso puesto a enfriar y la destapó de prisa. La primera copa le aplacó la sed. Luego, paladeó lentamente la segunda. Ya relajado, Topilchín penetró en un pequeño cubículo que contenía un equipo de comunicaciones, pulsó un código de números en un teléfono holográfico y se volvió de frente al centro de la sala. Dio un sorbo al champán californiano y aguardó. Poco a poco, empezó a materializarse en tres dimensiones una figura borrosa. Al propio tiempo, Topilchín se hacía visible a miles de kilómetros de distancia. Cuando los detalles se hicieron más precisos, aparecía un hombre sentado en un sofá que contemplaba a Topilchín. Sus facciones eran oscuras y su cabello fino y peinado hacia atrás brillaba, engominado. Sus ojos despedían el fulgor de dos piedras preciosas. El visitante iba vestido con una túnica sedosa de vivos colores por encima de un pijama. Contempló la camisa y los pantalones de Topilchín unos instantes y frunció el entrecejo al advertir la copa en su mano. Vives peligrosamente, dijo en inglés, con acento norteamericano y tono severo. Ropa de moda, champán. Lo próximo serán las mujeres. Topilchín se echó a reír. No me tientes. Hacer de papa y llevar ese estúpido disfraz 18 horas al día ya es suficiente carga. Yo también tengo el mismo inconveniente. Estoy obligado a practicar el celibato. No te descuides, ahora que el éxito está tan cerca. Quédate tranquilo. Ninguno de los míos os haría perturbar mi intimidad. Están convencidos de que, cuando estoy a solas, entro en comunicación con los dioses. Esas palabras me suenan familiares, respondió su interlocutor con una sonrisa. ¿Hablamos de negocios? Dijo Topilchín. De acuerdo. ¿Cómo está la situación? Los acuerdos están sellados. Todo el mundo estará en su puesto en el momento oportuno. Pagué más de 10 millones de pesos en sobornos para concertar la cita. Una vez esos estúpidos hicieron su trabajo, fueron sacrificados no sólo para garantizar su silencio, sino también como advertencia a los que esperan para llevar a cabo las instrucciones. Mis felicitaciones. Eres muy concienzudo. La habilidad te la dejo a ti. Tras ambas declaraciones hubo un instante de amistoso silencio que se prolongó varios segundos, mientras los dos hombres permanecían sumidos en sus pensamientos. Por fin, el interlocutor lanzó una sonrisa de complicidad y sacó una copita de brandy de entre los pliegues de la túnica. A tu salud. Topilchín lanzó una carcajada irónica y levantó su copa de champán. Por el éxito de nuestra empresa. El etéreo visitante hizo una pausa. Por el éxito de nuestra aventura, repitió, y añadió, sin tropiezos inesperados. Después de una pausa todavía más larga, el hombre concluyó, pensativo. Será interesante ver cómo nuestros esfuerzos modifican el futuro. 31. El rugido de los motores decreció mientras el reactor Beechcraft, sin distintivos en el fuselaje, remontaba el vuelo desde el aeródromo de Buckley Field, en las afueras de Denver, y ascendía hacia su altitud de crucero. Las montañas rocosas, con sus picos cubiertos de nieve, quedaron a su espalda cuando el reactor puso proa hacia las grandes llanuras centrales. El presidente le envía sus mejores deseos de una pronta recuperación, dijo Dale Nichols. Se enfadó mucho al enterarse de la penosa experiencia que ha tenido que soportar. Se puso furioso, sería la expresión más precisa, intervino Schiller. Dejémoslo en que no se sintió nada feliz, prosiguió Nichols. Me ha pedido que le presente sus excusas por no haber previsto unas medidas de seguridad más amplias y su promesa de que hará cuanto esté en su mano para protegerla mientras se encuentre en Estados Unidos. Dígale que se lo agradezco, respondió Jala Camille, y ruéguele que envíen mis más sentidas condolencias a las familias de los hombres que murieron por salvar mi vida. Nos ocuparemos de ello. Tenga la seguridad de que atenderemos a sus necesidades, afirmó Nichols. Jala estaba recostada en una cama, vestida con un mano de deporte de veludillo blanco con rayas de color jade y con el cuello abierto. Llevaba el pie derecho enyesado y paseaba la mirada de Nichols a Julius Schiller y al senador Pitt, que permanecían sentados frente al lecho. Me honra que tres caballeros tan distinguidos encuentren tiempo en sus ocupadas agendas para volar a Colorado y acompañarme de regreso a Nueva York. Si hay algo que podamos hacer. Ya han hecho más de lo que podría esperar ningún extranjero en su país. Tiene usted más vidas que un gato, comentó el senador Pitt. Jala abrió los labios en una sonrisa. Sí, y le debo dos de ellas a su hijo. Tiene una capacidad asombrosa para aparecer en el lugar oportuno cuando una menos lo espera. He visto ese coche antiguo de Dirk. Es un milagro que hayan sobrevivido todos. Un automóvil realmente hermoso, suspiró Jala. Qué lástima que quedara destruido. Nichols carraspeó ligeramente antes de interrumpir la conversación. Si le parece que tratemos el asunto de su discurso a las Naciones Unidas, mañana. ¿Ha encontrado su gente algún dato concreto que conduzca a la localización de los objetos de la biblioteca de Alejandría? Preguntó Jala, incisiva. Nichols se volvió hacia el senador y hacia Schiller con el aire de quien se ha metido de pronto en arenas movedizas. El senador le echó un cable y respondió. No hemos tenido tiempo de organizar una búsqueda masiva, dijo, con franqueza. No sabemos mucho más que hace cuatro días. El presidente. Esperaba que. Empezó a decir Nichols, titubeante. Le ahorraré tiempo, señor Nichols. Jala concentró su mirada en Schiller. Puede quedarse tranquilo, Julius. Mi intervención incluirá una breve referencia al inminente descubrimiento de las antigüedades de la biblioteca de Alejandría. Me alegra oír que ha cambiado de idea. Considerando los recientes sucesos, le debo a su gobierno ese favor. Visiblemente aliviado, Nichols comentó. Su anuncio proporcionará al presidente Hassam una considerable ventaja política sobre Ahmad Yazid, y será una ocasión de oro para promover el nacionalismo egipcio en lugar del fundamentalismo religioso. No esperen gran cosa, protestó el senador. Solo estamos tapando las grietas de las paredes de un fuerte que se derrumba. Schiller abrió los labios en una fría sonrisa. Daría el sueldo de un mes, dijo, por ver la cara de Yazid cuando se dé cuenta de lo que tenemos en nuestras manos. Me temo que intentará vengarse de Hala Camil por el medio que sea, apuntó Schiller. No lo creo, replicó Nichols. Si el FB puede trazar el rastro desde los terroristas muertos hasta Yazid y, después, hasta el asesino responsable de la caída del avión y de la muerte de sus 60 ocupantes, muchos egipcios moderados que no aprueban el terrorismo retirarán su apoyo al movimiento. Con una acusación internacional de dirigir estos actos terroristas sobre sus espaldas, a Ahmad Yazid se lo tendrá que pensar dos veces antes de ordenar otro atentado contra la vida de la señora Camil. El señor Nichols acierta en un punto, intervino Hala. La mayor parte de los egipcios son musulmanes sunitas y no siguen el vocerío sangriento y revolucionario de los chiitas iraníes, sino que prefieren una transición progresiva que cambie poco a poco la lealtad al gobierno democrático por otro tipo de liderazgo de base religiosa. La mayoría de los egipcios no acepta los métodos sanguinarios de Yazid. En cambio, añadió Hala tras una pausa, estoy en desacuerdo con el segundo punto. Yazid no descansará hasta verme muerta. Es demasiado fanático para rendirse y probablemente ya esté preparando en este mismo instante el próximo atentado contra mi vida. Tal vez la señora Camil tenga razón. Es preciso que sigamos muy de cerca a Yazid, avisó el senador. ¿Qué planes tiene para después de la alocución a la asamblea? Quiso saber Schiller. Esta mañana, antes de abandonar el hospital, me han entregado una carta del presidente Hassan por medio de un agregado de nuestra embajada en Washington. El presidente Hassan desea reunirse conmigo. Si abandona usted las fronteras norteamericanas, no podremos garantizar su protección, le advirtió Nichols. Lo entiendo, respondió ella, pero eso no me preocupa en exceso. Desde el asesinato del presidente Sadat, los servicios de seguridad egipcios se hicieron muy eficientes. ¿Puedo preguntarle dónde se celebrará la reunión? ¿Quiso saber Schiller, o es un asunto que no me incumbe? No será ningún secreto. De hecho, es un asunto que los medios de prensa de todo el mundo se ocuparán de airear, respondió Hala con indiferencia. El presidente Hassan y yo mantendremos una entrevista durante las próximas reuniones sobre economía que se celebrarán en Punta del Este, Uruguay. El Corp, destrozado y hecho un colador, ocupaba el centro del taller con su aspecto calamitoso. Svensson dio la vuelta al coche lentamente y meneó la cabeza con gesto abatido. Es la primera vez que tengo que restaurar un coche de época solo dos días después de entregarlo al cliente. Tuvimos un mal día, explicó Giorgino. Al llevaba un collarín ortopédico, un brazo en cabestrillo y un aparatoso vendaje cubriéndole la oreja. Es un milagro que hayan sobrevivido todos. Salvo seis puntos en la cabeza, la mayoría de ellos ocultos bajo el cabello, Pitt estaba indemne. Acercándose al coche, dio unos golpecitos sobre la abollada rejilla cromada del radiador como si el coche fuera un animal de compañía herido. Por fortuna, estos coches eran construidos para que durasen, comentó sin levantar la voz. Lili apareció a la puerta de la oficina del taller, cojeando dolorosamente. Tenía una contusión en la mejilla izquierda y amoratado el ojo derecho. Tengo a Hiram Jäger al teléfono, anunció. Pitt asintió y posó una mano en el hombro de Svensson. Dejé lo mejor aún de lo que estaba. Eso costará seis meses y muchos billetes, respondió Svensson. El tiempo no es problema y el dinero, tampoco, Pitt hizo una pausa y mostró una sonrisa. Esta vez, el gobierno se hará cargo de la factura, se volvió, entró en la oficina y tomó el teléfono. Hiram ¿tienes algo? Solo un informe de situación, respondió Jäger desde Washington. He eliminado el mar Báltico y la costa de Noruega. Y no ha salido nada. Nada que merezca la pena. No hay coincidencias con los contornos geológicos o las descripciones geográficas del diario de a bordo del Serapis. Los bárbaros que Rufino menciona no se parecen en nada a los vikingos primitivos. Habla de individuos que parecían escitas, pero de tez más oscura. A mí me extrañó, reconoció Pitt. Los escitas procedían del Asia Central y no hay modo de confundirlos con los rubios nórdicos de piel clara. No veo razón para seguir la búsqueda por ordenador desde las costas noruegas hacia las aguas septentrionales de Rusia. Estoy de acuerdo. ¿Qué hay en Islandia? Los vikingos no se establecieron allí hasta 500 años después. Tal vez Rufino se refería a esquimales. No, respondió Jaeger. Lo he comprobado y los esquimales no emigraron nunca a Islandia. Rufino también habla de ese misterioso gran mar de pinos enanos. No puede tratarse de Islandia, y no olvides que estamos hablando de un viaje de casi 600 millas por uno de los peores mares del mundo. Los registros marinos históricos son muy precisos. Los capitanes de las naves romanas rara vez navegaban lejos de la vista de la costa durante más de dos días. La travesía desde la tierra europea más próxima hasta Islandia habría llevado a una embarcación del siglo IV, en condiciones ideales, cuatro días y medio. Entonces, ¿dónde probamos ahora? Recorreré de nuevo la costa occidental de África. Tal vez se nos haya escapado algo. Unos africanos de piel oscura y un clima más cálido parecen encajar mejor que los fríos países nórdicos, especialmente para unos hombres del Mediterráneo. Aún queda por explicar cómo pudo aparecer el Serapis en Groenlandia. Una proyección de los vientos y las corrientes puede darnos alguna clave. —Esta noche vuelo de regreso a Washington —dijo Pitt. —Mañana pasaré a verte. —Quizá tenga algo —dijo Jaeger, pero su tono de voz no reflejaba optimismo. Pitt colgó y salió de la oficina. Lily lo miró con expresión esperanzada, pero rápidamente relló la decepción en sus ojos. —¿No hay buenas noticias? —preguntó. —Parece que no damos con nada. Pitt se encogió de hombros. Lily lo tomó del brazo. —Jaeger lo encontrará, trató de animarlo. —No puede hacer milagros. Giordino consultó el reloj que llevaba en el brazo sano. —No tenemos mucho tiempo para llegar al avión. Será mejor que nos pongamos en marcha. Pitt se acercó al grupo, estrechó la mano de Svensson y sonrió. —Póngalo otra vez en condiciones, nos ha salvado la vida. Svensson lo miró fijamente. —Sólo si me promete tenerlo a salvo de balas y de pistas de esquí, hecho. —Cuando ya habían partido para el aeropuerto, Svensson abrió una puerta trasera del corte. Al hacerlo, se quedó con el tirador en la mano. —Señor. —exclamó, pesaroso, vaya estropicio. —32. —Una gran salva de aclausos surgió de las galerías del público y se extendió entre los delegados de la platea cuando Jalá, rechazando cualquier ayuda, se acercó lentamente al estrado con muletas. Permaneció de pie tras el estrado, seria y serena, hablando con voz firme y convincente, acompañada de unos gestos moderados y sutiles. Jalá conmocionó al auditorio con un emotivo llamamiento para poner fin a las inútiles matanzas de inocentes en nombre de la religión. —Únicamente cuando pidió una censura a los gobiernos que hacían la vista gorda ante las actividades de las organizaciones terroristas, algunos de los delegados presentes se movieron incómodos en sus escaños, con la mirada perdida en el infinito. Una serie de rumores y comentarios siguió a su anuncio del inminente descubrimiento de la Biblioteca de Alejandría, cuando los presentes empezaron a darse cuenta de las inmensas posibilidades que ofrecía tal hallazgo. Después, le llegó su turno a Ahmad Yazid, a quien sometió a un acervo ataque, acusándolo directamente de los atentados contra su vida. Jalá concluyó su parlamento afirmando con rotundidad que las amenazas contra su integridad física no le harían abandonar su cargo de secretaria general y que seguiría ejerciéndolo hasta que sus colegas delegados le pidieran la dimisión. La respuesta fue una ovación de los delegados puestos en pie, que se hizo atronadora cuando Jalá Camil se colocó a un lado del estrado, dejando a la vista su tobillo enyesado. «Es toda una mujer», comentó el presidente con admiración. «Daría cualquier cosa por tenerla en mi gabinete». El presidente pulsó un botón del mando a distancia y apagó el televisor. «Un discurso excelente», dijo el senador Pitt. «Ha hecho trizas a Yazid. Y ha despertado el interés de todos con su mención del proyecto de búsqueda de la Biblioteca. Sí, ha accedido a apoyarnos en ambos puntos», asintió el presidente. «Naturalmente, sabrá usted que la señora Camil tiene intención de partir hacia Uruguay para entrevistarse con el presidente Hassam. Dale Nichols me ha puesto al corriente de la conversación que mantuvieron con ella en el avión», respondió el presidente, sentado tras su escritorio del despacho Oval. «¿Qué tal va la investigación?» «Los ordenadores de la MSN están trabajando en la localización», respondió el senador. «¿Estamos cerca?» «No», respondió el senador, moviendo la cabeza. «Seguimos igual que hace cuatro días. No podemos acelerar el proceso. ¿Y si reunimos un equipo de expertos, gente de las universidades, de otras agencias gubernamentales?» El senador Pitt puso cara de escepticismo. «La MSN tiene la mejor biblioteca computerizada del mundo en cuestión de océanos, ríos y lagos. Si ellos no pueden descubrir el destino de la flota egipcia, no lo conseguirá nadie». «¿Qué me dice de los registros históricos y arqueológicos?» Apuntó el presidente. «Tal vez en el pasado se descubrió algo que pudiera proporcionarnos una pista. Quizá merezca la pena intentarlo. Conozco a un experto de la Universidad de Pensilvania, un investigador muy destacado que podría tener a 30 colaboradores registrando archivos aquí y en Europa, en un plazo de 24 horas. Muy bien, póngalo en antecedentes. Ahora que los medios de comunicación y Hala Camil han difundido la noticia», comentó el senador, «la mitad de los gobiernos y la mayoría de los cazadores de fortunas del mundo se dedicarán a la caza de la colección de objetos de la biblioteca. Ya he tenido en cuenta tal posibilidad», afirmó el presidente, «pero ahora tiene máxima prioridad el apuntalamiento del gobierno del presidente Hassam. Si primero llevamos a cabo el descubrimiento y luego accedemos a la cesión del material encontrado, después de que Hassam efectúe una campaña espectacular reclamando la devolución de los restos a Egipto, su popularidad en el país aumentará notablemente y el hecho lo convertirá en un héroe a los ojos del pueblo egipcio. Y, al mismo tiempo, evitará la amenaza de una toma del poder por parte de Yacid y sus seguidores», añadió el senador. «El único problema es el propio Yacid, un hombre de reacciones impredecibles. Nuestros máximos expertos en cuestiones de Oriente Medio son incapaces de adivinar sus movimientos. Ese Yacid es capaz de sacar un conejo del sombrero y robarnos la escena». El presidente contempló fijamente a su interlocutor. «No veo ningún problema para alejarlo de los focos de la atención pública una vez los objetos encontrados le sean entregados al presidente Hassam. Estoy con usted, señor presidente, pero es peligroso subestimar a Yacid. Ese hombre está lejos de ser perfecto». «Sí, pero a diferencia de la Yactolá Jomeini, Ahmad Yacid tiene una mente brillante. Es lo que las agencias de publicidad llamarían un buen creativo, tal vez lo sea en asuntos políticos, pero como asesino deja mucho que desear». El senador se encogió de hombros y sonrió, como si el comentario no le sorprendiera. «Sin duda», respondió, «sus planes fracasaron por culpa de sus secuaces. Como presidente, usted sabe mejor que nadie con qué facilidad puede meter la pata cualquier colaborador». El presidente le devolvió la sonrisa sin el menor asomo de humor. Después, se apoyó en el respaldo del sillón y se puso a juguetear con una estilográfica. «Conocemos muy pocas cosas de ese condenado Yacid. Ignoramos de dónde viene y qué impulsos lo guían. Afirma haber pasado los primeros treinta años de su vida vagando por el desierto del Sinaí hablando con Alá. De modo que está utilizando una página de la vida de Jesucristo. ¿Qué más tenemos de él? «Será mejor que consulte usted con Dale Nichols», respondió el senador. «Tengo entendido que está trabajando con NACIA en la elaboración de un perfil biográfico y psicológico». «Veamos si han averiguado algo», el presidente pulsó un botón de su intercomunicador. «Dale, ¿podría venir un momento?» «Ahora mismo», contestó la voz de Nichols por el altavoz. Los dos hombres que ocupaban el despacho oval permanecieron callados durante los quince segundos que tardó Nichols en llegar desde su despacho. Dale llamó con los nudillos, abrió la puerta y penetró en el despacho. «Estábamos hablando de Ahmad Yacid», le informó el presidente. «¿Han encontrado Brogan y su gente algún dato sobre sus orígenes?» «He hablado con Martin hace apenas una hora», respondió Nichols. «Me ha asegurado que sus analistas podrán tener a punto un informe en un par de días más». «Quiero verlo en cuanto esté terminado», dijo el presidente. «No es que quiera cambiar de tema», intervino el senador Pitt, «¿pero no debería informar alguien al presidente Hassam sobre lo que tenemos previsto hacer en el caso de que los documentos de la biblioteca sean localizados en las próximas semanas?» El presidente asintió. «Desde luego», corroboró. Después, mirando a los ojos al senador, añadió. «George, ¿cree que podría encontrar 48 horas para hacer los honores a nuestro aliado?» «¿Usted quiere que me entreviste con Hassam en Uruguay?» Era más una afirmación que una pregunta. «¿Tiene algún inconveniente?» En realidad, este asunto le correspondería a Doug Oates, del Departamento de Estado. Él y Joe Arnold, del Tesoro, se encuentran ya en Kingston celebrando reuniones previas sobre economía con líderes extranjeros. ¿Considera prudente entablar contactos al margen de ellos?» «En condiciones normales no lo haría. En este caso, sin embargo, usted está mejor informado del proyecto de búsqueda. Además, ya se ha reunido con el presidente Hassam en cuatro ocasiones distintas y mantiene una estrecha relación con Hala Camil. En pocas palabras, es el hombre más adecuado para esta misión. El senador alzó las manos con resignación. «El Senado no tiene pendientes votaciones importantes en los próximos días y mis colaboradores pueden ocuparse de los asuntos políticos. Si me permite utilizar un avión del gobierno, puedo salir de Washington el martes a primera hora, reunirme con Hassam por la noche y estar de vuelta para informarle el miércoles a media tarde. «Gracias, George, es usted un buen colaborador». El presidente hizo una pausa y, a continuación, hizo saltar la trampa. «Hay otra cosa. Siempre la hay», suspiró el senador. «Me gustaría que informara al presidente Hassam, en privado y bajo el más estricto secreto, de que puede contar con mi plena colaboración en el caso de que decida eliminar a Yacid». El senador Pitts replicó con voz conmovida. «Desde cuando se mezcla la Casa Blanca en asesinatos políticos, le suplico, señor presidente, que no mancille su cargo rebajándose al nivel de Yacid y otros terroristas. Si alguien hubiera tenido la previsión de quitar de en medio a Jomeini hace 12 años, Oriente Medio sería hoy un lugar mucho más pacífico». Lo mismo podría haber dicho el rey de Inglaterra sobre George Washington y las colonias de la corona en 1778. «Dejemos el tema, George. Podríamos pasarnos el día haciendo comparaciones. La decisión final corresponde a Hassam. Él tiene que dar la orden». «Una mala idea», dijo el senador. «Tengo profundas dudas sobre la conveniencia de este ofrecimiento. Si se produjera alguna filtración en el tema, podría tener graves repercusiones en su presidencia. Respeto su consejo y su sinceridad. Por eso es el único hombre a quien puedo confiar la transmisión de ese mensaje». El senador se dio por vencido ante su insistencia. «Haré lo que me pide y expondré con gusto a Hassam la propuesta referente a la biblioteca, pero no espere de mí que lo incite a autorizar el asesinato de Yazid, aunque éste merezca la muerte. Me ocuparé de que el personal de Hassam esté advertido de su llegada», intervino. El presidente se puso en pie tras el escritorio, indicando con ello el final de la entrevista. Después, estrechó la mano del senador. «Se lo agradezco mucho, amigo mío. Esperaré impaciente su informe del miércoles por la tarde. Cenaremos juntos lo más temprano posible. Hasta entonces, señor presidente. Que tenga un buen vuelo». Cuando el senador Pitt abandonó el despacho Oval, tuvo la terrible sensación de que era muy posible que el presidente tuviera que cenar solo el miércoles por la noche. 33. El Lady Flamborgue entró suavemente en el pequeño puerto de Punta del Este pocos minutos antes de que el sol se pusiera tras el horizonte, bajo una leve brisa del sur que apenas hacía ondear la bandera británica de su popa. La nave era un hermoso crucero, de líneas elegantes y diseño muy cuidado, dotado de una superestructura aerodinámica. Rompía con los tradicionales cascos negros y el blanco habitual en la superestructura de los buques británicos. Estaba pintado por entero con un suave azul pizarra, con unas franjas de colores púrpura real y rojo borgoña en la chimenea, muy inclinada hacia atrás. Perteneciente a una nueva generación de cruceros estilizados y no muy grandes, el Lady Flamborgue tenía más bien el aspecto de un yate de lujo. Su esbelto casco de 100 metros de eslora contenía los elementos más sultuosos incorporados a un barco y sus apenas 50 espaciosas suites podían acoger como máximo a 100 pasajeros, atendidos por igual número de tripulantes. Sin embargo, en la travesía desde su puerto base en San Juan, Puerto Rico, el crucero no había transportado pasaje. Dos grados a babor, indicó el práctico, de tez oscura. Dos grados a babor, repitió el timonel. El práctico, con su amplía camisa color khaki y sus pantalones cortos, dio sus órdenes en el puente y mantuvo la vista puesta en la barra de tierra que cerraba la bahía hasta que la barra quedó tras la popa del Lady Flamborgue. Empiece a virar a estribor rumbo 080. El timonel repitió obedientemente la orden y el barco maniobrió lentamente hasta alcanzar el nuevo rumbo. El puerto estaba repleto de yeids y otros cruceros que lucían guirnaldas de callardetes multicolores, triangulares y en cola de golondrina. Algunos de los barcos habían sido fletados como hoteles flotantes para la conferencia, y los demás llevaban a bordo su habitual pasaje de turistas en vacaciones. A menos de media milla del amarradero, el práctico ordenó poner los motores en punto muerto. La lujosa embarcación se deslizó por las tranquilas aguas llevada por el impulso, reduciendo la distancia y deteniéndose poco a poco. Satisfecho, el práctico comunicó unos datos a tierra por el radiotransmisor portátil. Estamos en posición. Marcha lenta a popa y soltar el ancla. La orden fue transmitida a proa y el ancla se hundió en el agua mientras el barco se movía ligeramente marcha atrás. Cuando el ancla quedó sujeta en el fondo del puerto, se recogió la cadena hasta tensarla y el práctico dio la orden de detener los motores. El capitán Oliver Collins, un hombre delgado y erguido como una vara, con su uniforme blanco de corte impecable, asintió al práctico en señal de respeto y le tendió la mano. Una entrada perfecta, como siempre, señor Campos. El capitán Collins conocía al práctico desde hacía casi 20 años, pero nunca se dirigía a nadie, ni siquiera a sus mejores amigos, por el nombre de pila. Si el barco midiera 30 metros más, no sería capaz de hacerlo entrar, respondió Harry Campos con una sonrisa que dejó al descubierto una dentadura amarillenta por el tabaco. Su acento era más irlandés que español. Lamento no poder llevarlo hasta el amarradero, pero he recibido órdenes de dejarlo amarrado en las aguas del puerto. Por razones de seguridad, imagino, comentó Collins. Campos encendió una colilla de habano. Esta reunión de personalidades ha puesto patas arriba la ciudad entera. Por cómo actúa la policía, se diría que hay un francotirador detrás de cada palmera. Collins contempló por los ventanales del puente la ciudad más allá de los muebles. No me quejo. El barco acogerá a los presidentes de México y de Egipto durante la conferencia. —¿De veras? —murmuró Campos. —Entonces, no me extraña que hayan decidido mantenerlo apartado de la orilla. —¿Puedo ofrecerle una copa en mi camarote? O, mejor aún, dada la hora, ¿me haría el honor de cenar conmigo? —Lo siento, capitán, respondió Campos moviendo la cabeza en señal de negativa. Tras una pausa, señaló las numerosas embarcaciones que abarrotaban el puerto. —Le agradezco la invitación, pero tengo mucho trabajo. Tal vez en su próxima escala. Campos cumplimentó los documentos para el pago y los entregó al capitán Collins, quien estampó su firma. Campos contempló las inmaculadas cubiertas del crucero por los ventanales del puente de Popa. —Un día de estos me tomaré unas vacaciones y embarcaré en este crucero como pasajero. —Hágamelo saber, dijo Collins. —Me ocuparé de que la compañía cubra todos los gastos. —Una oferta muy tentadora. Si se lo digo a mi esposa, no me dejará en paz hasta que la aproveche. —Será un placer, señor Campos. —Ya sabe, cuando usted guste. —La lancha del práctico se acercó al flanco del Lady Flamborough y Campos saltó a ella desde el pie de la escalerilla de embarque. Cuando la lancha arrancó y puso proa al mar para conducir a puerto al siguiente barco, el práctico saludó agitando la mano. —Es el mejor viaje que he hecho desde que navegó. —El comentario provenía del primer oficial de Collins, Michael Finney, quien añadió. —La tripulación completa y ningún pasajero. —Durante los seis últimos días, he creído que había muerto y estaba en el paraíso. —Las órdenes de la compañía exigían que los oficiales pasarán casi tanto tiempo entreteniendo a los pasajeros como gobernando la nave, y esas relaciones sociales eran de ver que Finney odiaba profundamente. Buen marino, permanecía apartado del comedor principal cuanto le era posible. Prefería comer con sus compañeros oficiales o dedicarse a inspeccionar el barco. Finney no tenía, precisamente, el aspecto del animador de las fiestas. Era un hombre grande y corpulento, con un pecho como un tonel que parecía a punto de reventar los estrechos confines del uniforme. —No puedo entender que desee usted perderse la alegría de relacionarse con la gente e intercambiar chismes y cotilleos, comentó Collins con sarcasmo. Finney respondió con una mueca de desagrado. —No sería tan terrible si, al menos, no se pasarán el rato haciendo las mismas preguntas estúpidas. —Cortesía y respeto en el trato con los pasajeros, señor Finney, le recordó Collins con tono admonitorio. —Tenga cuidado con sus modales durante los próximos días, pues vamos a tener a bordo a varios líderes y estadistas extranjeros. Finney no respondió y volvió la vista hacia los elevados edificios modernos que se alzaban tras los chalets al borde del agua. —Cada vez que veo la ciudad, comentó con voz apenada, han levantado otro hotel. —Es cierto, ¿nació usted en Uruguay? —Sí, nací al oeste de Montevideo. —Mi padre era representante de una empresa de maquinaria de Belfast. —Debe de alegrarle volver a casa, comentó Collins. —En realidad, no. —Me enrolé en un carguero de mineral parameño cuando tenía 16 años. —Mis padres han muerto y no queda nadie de mis amistades de la infancia, hizo una pausa y señaló por el cristal del puente una lancha que se aproximaba. —Ahí vienen los condenados inspectores de aduanas e inmigración. —Dado que no llevamos pasajeros y la tripulación no bajará a tierra, dijo Collins, supongo que las formalidades se reducirán a estampar un sello. —Los inspectores sanitarios son los peores. —Avise al sobrecargo, señor Finley. —Después, acompaña a los inspectores a mi camarote. —Disculpe, capitán, ¿pero no es un poco excesivo? —Quiero decir si es preciso recibir a unos meros funcionarios de aduanas en el camarote del capitán. —Tal vez tenga razón, pero quiero que no haya ningún problema con la burocracia mientras estemos en el puerto. —Nunca sabe uno cuando puede necesitar un favor. —Sí, señor. —Anochecía cuando los funcionarios de aduanas e inmigración situaron su lancha al costado del Lady Flamborgue y subieron por la escalerilla de embarque. De pronto, se encendieron las luces del barco e iluminaron sus cubiertas superiores y la superestructura. Amarrado entre las luces de la ciudad y los demás cruceros, el barco relucía como un diamante en un joyero. —Los funcionarios uruguayos, conducidos por Finley, se acercaron a la puerta abierta del camarote del capitán. Collins estudió a los cinco hombres que se acercaban tras su primer oficial. El capitán era un hombre a quien escapaban pocos detalles y no tardó en advertir algo extraño en uno de ellos. El individuo llevaba un sombrero de paja de ala ancha que le ocultaba los ojos e iba enfundado en un mono de trabajo, mientras que el resto iba vestido bastante correctamente con los uniformes oficiales que solía llevar la mayoría de estos funcionarios. El tipo que destacaba anduvo detrás de los demás sin levantar la vista, con los ojos clavados en los talones del que le precedía. Cuando llegaron a la puerta, Finley se hizo a un lado educadamente y los dejó entrar delante. Collins se adelantó a recibirlos. —Buenas noches, caballeros. Bienvenidos a bordo del Lady Flamborgue. —Soy el capitán Oliver Collins. Los funcionarios recién llegados guardaron un extraño silencio y Collins y Finley intercambiaron una mirada de sorpresa. Entonces, el hombre del mono de trabajo se adelantó y, lentamente, se despojó de él dejando a la vista un uniforme blanco con galones dorados que era una copia exacta del que llevaba Collins. Después, se quitó el sombrero de paja y lo reemplazó por una gorra a juego con el uniforme. Collins, normalmente imperturbable, por un instante pareció paralizado por la sorpresa. Era como si se estuviera viendo en un espejo. El desconocido habría podido pasar fácilmente por su hermano gemelo. —¿Quién es usted? Exigió saber Collins. —¿Qué está pasando aquí? —No es preciso citar nombres, respondió Suleiman Azizan Marr con una sonrisa tranquilizadora. —Y lo que estoy haciendo es tomar el mando de su barco. 34. La clave para el éxito de cualquier operación clandestina es el factor sorpresa. Y el abordaje por sorpresa del Lady Flamboruk fue un éxito total. Salvo el capitán Collins, el primer oficial Finney y un desconcertado sobrecargo, que fueron atados, amordazados y confinados en el camarote del primer oficial bajo una estrecha vigilancia, ninguno de los demás oficiales o tripulantes llegó a tener la más remota idea de que su nave acababa de ser secuestrada. Anmar había calculado perfectamente el tiempo de la operación. Los auténticos inspectores de aduanas uruguayos aparecieron sólo 12 minutos más tarde. Los recibió como si fueran viejos conocidos, simulando ser Collins con su maquillaje y su disfraz casi perfecto. Los hombres que había escogido para hacer el papel de Finney y del sobrecargo permanecieron en las sombras. Ambos eran experimentados oficiales de barco y guardaban un considerable parecido con los hombres cuyos lugares ocupaban. Conta dos miembros de la tripulación habrían advertido las diferencias faciales a más de tres metros de distancia. Los funcionarios uruguayos firmaron las autorizaciones oportunas y pronto abandonaron el crucero. Anmar llamó al segundo y tercer oficial al camarote del capitán. Aquella sería su primera prueba, y la más importante de todas. Si pasaba la inspección sin despertar sospechas, la participación de aquellos hombres como inocentes cómplices sería muy valiosa para llevar a cabo el complejo plan que debía desarrollarse durante las siguientes 24 horas. Maquillarse para parecerse a Dale Lenke, el piloto del vuelo Nebula 106, no había sido un proceso difícil. Anmar había obtenido un vaciado en yeso del rostro de Lenke después de matarlo. En cambio, disfrazarse para hacerse pasar por el capitán del Lady Flamborgue había sido muy distinto. Se había visto obligado a trabajar a partir de sólo ocho fotografías de Collins obtenidas apresuradamente por uno de sus agentes en Gran Bretaña. También tuvo que inyectarse una sustancia que elevara su tono de voz a un nivel idéntico al recogido en las grabaciones de la voz de Collins. Contrató a un buen artista para que esculpiera un doble del rostro de Collins a partir de las fotos y sacó moldes de la escultura. Después, comprimió entre los moldes una capa de látex natural teñido para imitar el color de piel del capitán Collins, hasta que se produjo la gelación, y pasó la máscara por el horno. Luego, alisó y se colocó cuidadosamente la máscara de látex utilizando una mezcla de ceras y resinas para copiar las diferencias de detalle en la estructura facial. A continuación, Anmar se aplicó unas prótesis de espuma en orejas y nariz, añadiendo el maquillaje. Por último, se colocó un peluquín del color, corte y peinado correctos, unas lentillas de contacto del mismo color que los ojos de Collins, una dentadura falsa y, con todo ello, se convirtió en la viva imagen del capitán del crucero. Anmar no tuvo tiempo de estudiar en profundidad la personalidad de Oliver Collins ni de fijarse en sus hábitos y gestos característicos. Hubo de contentarse con un cursillo acelerado sobre tareas de abordo y con memorizar el nombre y el rostro de todos los oficiales del crucero. No tenía más remedio que correr el riesgo, en la seguridad de que la tripulación no tenía la menor razón para desconfiar. Tan pronto como los dos oficiales se presentaron en el camarote del capitán, Anmar empezó a actuar para inclinar la balanza a su favor. Caballeros, disculpen mi voz y mi aspecto un tanto indispuesto, pero creo que he pillado la gripe. ¿Hago llamar al médico de a bordo? Preguntó el segundo oficial, Herbert Parker, un hombre en buena forma física, bronceado, con un rostro juvenil barbilampiño que solo parecía necesitar de la cuchilla de afeitar los domingos. Casi había cometido un error, se dijo Anmar. Un doctor que tratara a Collins se daría cuenta de la mascarada al instante. Ya me ha dado píldoras suficientes para acabar con un elefante. Me siento lo bastante en forma para ocuparme de mis obligaciones. El tercer oficial, un escocés que llevaba el insólito nombre de Isaac Jones, apartó de su despejada frente un mechón de cabello intensamente pelirrojo. ¿Podemos hacer algo por usted? Sí, señor Jones, en efecto, respondió Anmar. Nuestros importantes pasajeros llegarán mañana por la tarde. Se encargará usted de darles la bienvenida. No tenemos a menudo el honor de recibir a dos presidentes y estoy seguro de que la compañía espera de nosotros que llevemos a cabo una ceremonia de primera categoría. Sí, señor, respondió Jones. Confíe en que lo será. Señor Parker. Capitán. Dentro de una hora llegará una lancha de desembarco para transferirnos un cargamento por cuenta de la compañía. Se encargará usted de las operaciones de carga. También subirá a bordo esta noche un grupo de agentes de seguridad. Ocúpese de acomodarlos, por favor. Resulta sorprendente que llegue un cargamento sin previo aviso, ¿no le parece, señor? Además, tenía entendido que los agentes de seguridad egipcios y mexicanos no llegarían hasta mañana a primera hora. Los designios de los directivos de nuestra compañía son inescrutables, dijo Anmarro filosóficamente. En cuanto a nuestros invitados armados, también son órdenes de la compañía. Desean tener su propio personal de seguridad a bordo por si surge algún problema. Una cuestión de quién vigila al vigilante. Algo así. Creo que la Joyce exigía unas precauciones extra bajo la amenaza de aumentar nuestra póliza de seguros a cifras astronómicas. Entiendo. ¿Alguna pregunta, caballeros? No había ninguna y los dos oficiales dieron media vuelta para marcharse. Una cosa más, Herbert, dijo Anmarro. Por favor, embarquen el cargamento lo más deprisa y silenciosamente que puedan. Así se hará, señor. Cuando ya no los podía oír desde la cubierta, Parker se volvió hacia Jones. ¿Has oído eso? Me ha llamado por el nombre. ¿No te parece extraño? Jones se encogió de hombros con indiferencia. Debe de estar más enfermo de lo que pensábamos. La lancha de desembarco se acercó al crucero hasta colocarse bajo una pequeña galúa. La operación de carga transcurrió sin problemas. El resto de los hombres de Anmarro, vestidos con traje y corbata, subieron también a bordo y fueron repartidos entre cuatro suites vacías. A medianoche, la lancha de desembarco se alejó en la oscuridad hasta desaparecer. La galúa del Lady Flamboruk fue guardada en la bodega, fuera de la vista, y las grandes con puertas dobles de carga volvieron a cerrarse. Anmarro dio cinco golpes a la puerta del camarote de Finney y esperó. La puerta se abrió unos milímetros y, a continuación, el guardia se apartó. Anmarro dio un rápido vistazo a un lado y a otro del pasillo y entró. A una indicación suya, el guardia se adelantó y arrancó el esparadrapo que tapaba la boca del Capitán Collins. Lamento las molestias, Capitán, pero supongo que sería una pérdida de tiempo pedirle que me diera su palabra de no intentar escapar o advertir a su tripulación. Collins, sentado muy erguido en una silla con los brazos y las piernas encadenados a ella, lanzó una mirada asesina a Anmarro. Sordido desperdicio de su mirero. Los insultos de ustedes los británicos tienen una gran calidad literaria sorprendente y admirable, replicó Anmarro. Un norteamericano se habría limitado a soltar una sola palabra para expresar la misma idea. No espere la menor colaboración mía o de mis oficiales. Ni siquiera si ordeno a mis hombres que le corten el cuello a las mujeres que forman parte de la tripulación, una por una, y que arrojen los cuerpos a los tiburones. Finney hizo el gesto de lanzarse hacia Anmarro pero el guardia se apresuró a golpear los genitales del primer oficial con la culata de su fusil automático. Finney cayó hacia atrás en su silla con un gemido sufocado y los ojos vidriosos de dolor. Collins no apartó la mirada de Anmarro un solo instante. Cuidado, capitán. No está tratando con unos jóvenes ignorantes cuyo objetivo es matar infieles, explicó Anmarro con voz paciente. Somos profesionales de primera clase. Esto no es una repetición del desafortunado episodio de la chilla lauro de hace unos años. No tenemos intención de matar a nadie. Nuestro propósito es, sencillamente, tomar prisioneros a los presidentes Hassami de Lorenzo y a sus colaboradores para pedir un rescate. Si no se interpone usted en nuestro camino, realizaremos las negociaciones con los respectivos gobiernos y desapareceremos sin que nadie sufra daños. Collins estudió el rostro de Anmarro, idéntico al suyo, en busca de algún indicio de que el árabe mentía. Sin embargo, los ojos de su interlocutor reflejaban una absoluta sinceridad. El capitán no podía saber que Anmarro era un maestro del engaño y de la teatralidad. Pero, si me resisto, no vacilará en matar a mi tripulación. Y a usted también, por supuesto. ¿Qué quiere de mí? En realidad, de usted no quiero nada. El señor Parker y el señor Jones me han aceptado como Oliver Collins. De quien requiero los servicios este su primer oficial, Finley. Le ordenará usted que obedezca mis órdenes. ¿Por qué Finley? He abierto el archivo de su camarote y he estudiado los expedientes personales de los oficiales. Finley conoce bien estas aguas. No entiendo qué pretende. No podemos correr el riesgo de llamar a un práctico, explicó Anmarro. Mañana, cuando haya oscurecido, Finley se hará cargo del timón y conducirá la nave a mar abierto a través del canal. Collins reflexionó con calma y movió lentamente la cabeza en gesto de negativa. Cuando las autoridades portuarias adviertan la maniobra, cerrarán la bocana y le impedirán salir a un que amenace con matar a todos los ocupantes del barco. Un barco sin luces puede escapar sin ser visto en una noche oscura, le aseguró Anmarro. ¿Y hasta dónde cree que podrá llegar? Cuando amanezca, tendrá a todas las patrulleras acosándolo en cien millas a la redonda. No nos encontrarán. Está loco. Exclamó Collins, algo desconcertado. Un barco como el Lady Flamborough no se puede ocultar. Tiene razón, asintió Anmarro mientras asomaba a sus labios una sonrisa fría, astuta. Pero puedo hacerlo invisible. Jones estaba inclinado sobre el escritorio de su camarote tomando notas para las ceremonias de recepción de la mañana siguiente cuando Parker llamó a la puerta y entró. Se lo veía cansado y llevaba el uniforme bañado en sudor. Jones se volvió a mirarlo. ¿Ya han terminado las tareas de carga? Sí, adiós gracias. ¿Le apetece una última copa? ¿Un trago de ese excelente whisky escocés de Malta? Jones se incorporó del asiento y extrajo una botella de un cajón del armario. Llenó dos vasos y pasó uno a Parker. Tómelo de esta manera, dijo. Se ha ahorrado una guardia de madrugada en el puente. Hubiera preferido eso a ocuparme de la carga, replicó Parker con voz cansada, ¿y usted? Acabo de salir de servicio. No lo habría molestado si no hubiese visto luz por la portilla. Estaba terminando de repasar unos detalles para asegurarme de que mañana todo saldrá como es debido. No encuentro afín ni he creído que debía hablar con alguien. Por primera vez, Jones advirtió la expresión de desconcierto en los ojos de Parker. ¿Le preocupa algo? Preguntó. Parker apuró el whisky y miró fijamente el vaso vacío. Acabamos de subir a bordo la carga más extraña que he visto nunca en un crucero de pasajeros. ¿En qué consistía esa carga? Preguntó Jones, picado por la curiosidad. Parker se sentó y permaneció inmóvil, sacudiendo únicamente la cabeza. Equipo de pintura. Compresores de aire, brochas, rodillos y 50 bidones, supongo de pintura. ¿De qué color? No pudo evitar preguntar Jones. No sé, respondió Parker, sin dejar de mover la cabeza. Los bidones van rotulados en español. No me parece un cargamento tan extraño. Tal vez la compañía quiere tenerlo a mano cuando el Lady Flamborg entre en puerto para alguna reparación. El equipo de pintura solo es una parte de lo que hemos subido a bordo. También hemos transbordado enormes rollos de plástico. ¿Plástico? Repitió Jones. Y grandes láminas de fibra de vidrio, añadió Parker. Debemos de haber cargado kilómetros de esas planchas. Apenas pasaban por las compuertas de carga de las bodegas y hemos estado más de tres horas solo para hacerles sitio. Jones fijó la mirada en su vaso con los ojos semicerrados. ¿Qué cree que pretende hacer la compañía con ese material? Parker alzó la vista hacia Jones con una mueca de perplejidad. No tengo la más remota idea. 35. Los agentes de seguridad egipcios y mexicanos subieron a bordo poco después del amanecer y procedieron a inspeccionar el barco en busca de explosivos ocultos y a echar un rápido vistazo a los expedientes de los miembros de la tripulación en busca de alguna indicación sobre la presencia de un posible asesino. Salvo algunos indios y pakistaníes, los miembros de la tripulación eran británicos y no tenían ningún asunto pendiente con los gobiernos de Egipto ni de México. Todos los componentes del grupo terrorista de Anmar hablaban correctamente el inglés y colaboraron de buena gana en la investigación, presentando sin dilaciones sus pasaportes británicos falsificados y sus documentos acreditativos como agentes de seguridad de la compañía naviera, y ofreciendo su ayuda para la inspección del barco. El presidente de Lorenzo subió a bordo por la mañana. Era un hombre de baja estatura que rondaba los 60, de constitución robusta, con un cabello cano despeinado por el viento y unos ojos oscuros de expresión abatida, que ofrecía el aspecto de un intelectual condenado a una institución psiquiátrica. En sus rasgos faciales se apreciaba la influencia de sus antepasados españoles. Salió a recibirlo Anmar quien, disfrazado de Capitán Collins, llevó a cabo una actuación merecedora de un premio. La orquesta del barco interpretó el himno nacional mexicano a continuación, de Lorenzo y su equipo de colaboradores fueron escoltados hasta sus suegs, en el costado de Stribor del Lady Flamboruk. A media tarde, un yate perteneciente a un rico exportador egipcio se situó al costado del crucero y el presidente Hassam subió a bordo. El líder egipcio era la otra cara de la moneda con respecto a su equivalente mexicano. Era más joven, pues acababa de cumplir 54 años, y tenía el cabello negro y ralo. Alto y delgado, caminaba no obstante con los movimientos vacilantes de un hombre enfermo. Sus ojos oscuros y lacrimosos parecían mirarlo todo a través de un filtro de suspicacia. Se repitió el ceremonial y el presidente Hassam, con su séquito, fue conducido a las suites que ocupaban la mitad de babor del crucero. Más de 50 jefes de Estado del Tercer Mundo habían llegado a Punta del Este para la Cumbre Económica. Algunos habían decidido alojarse en regias fincas propiedad de ciudadanos de sus respectivos países o en el Selecto Club de Campo Cantegril. Otros prefirieron la tranquilidad de los cruceros amarrados frente al puerto. Diplomáticos y periodistas visitantes abarrotaron pronto las calles y los restaurantes para preocupación de los funcionarios uruguayos, que no estaban seguros de poder ocuparse de las numerosas personalidades extranjeras presentes en la ciudad, además de atender a la habitual entrada de turistas. Las fuerzas militares del país y las unidades de policía hicieron lo posible por controlar la situación, pero pronto se vieron desbordadas por la oleada humana que invadía las calles y abandonaron todo intento de controlar el tráfico, concentrando sus esfuerzos en la protección de los líderes reunidos para la cumbre. Anmar contempló la bulliciosa ciudad desde el ala de estribor del puente a través de los prismáticos. Después, bajándolos un momento, consultó el reloj de su muñeca. Ibni, su íntimo amigo, lo observó detenidamente. «¿Estás contando los minutos que faltan para el crepúsculo, Suleyman Aziz? El sol se pondrá dentro de 43 minutos», respondió Anmar sin volverse. «Las aguas están muy concurridas esta noche», Anmar, comentó Ibni, señalando hacia la flota de pequeñas embarcaciones que surcaban el puerto, ocupadas por periodistas que solicitaban entrevistas y por turistas que esperaban descubrir la presencia de alguna celebración. No dejes subir a nadie a bordo, salvo a los delegados egipcios y mexicanos de los séquitos de De Lorenzo y de Hassam. «¿Y si alguien quiere bajar a tierra antes de abandonar el puerto?» «Permite que lo haga», dijo Anmar. «La rutina a bordo debe parecer totalmente normal. La confusión en la ciudad nos favorece. No nos echarán en falta hasta que sea tarde. Las autoridades portuarias no son estúpidas. Si no ven encenderse nuestras luces después del anochecer, investigarán. Les notificaremos que nuestro generador principal está en reparación». Anmar señaló hacia otro crucero anclado más lejos de la orilla, entre el Lady Flamborgue y la península que cerraba el puerto. «Desde la costa, las luces de ese barco parecerán las nuestras. A menos que alguien mire con la suficiente atención». «Sólo necesitamos una hora para alcanzar el mar abierto», insistió Anmar, encogiéndose de hombros. «Los servicios de seguridad uruguayos no emprenderán una búsqueda fuera del puerto antes del amanecer». «Si queremos eliminar a tiempo a los agentes de seguridad egipcios y mexicanos», dijo Ibnni, «debemos empezar enseguida». «¿Las armas llevan silenciadores adecuados?» «Nuestros disparos no harán más ruido que una palmada». Anmar dirigió una penetrante mirada a Ibnni y le advirtió. «Sigilo y silencio, amigo mío. Utiliza todos los engaños necesarios para aislarlos y quitarlos de en medio uno a uno. Nada de voces ni de gritos. Si alguien escapa por la borda y alerta a las fuerzas de seguridad de tierra, todos moriremos. Asegúrate de que tus hombres lo entienden. Para el trabajo de esta noche necesitaremos todos los brazos fuertes y las espaldas anchas que podamos reunir. Entonces, ha llegado el momento de ganarnos el sueldo y llevar a Yazid al poder en Egipto. Los guardaespaldas egipcios fueron los primeros en ser eliminados. Como no tenían ninguna razón para desconfiar de los falsos agentes de seguridad de Anmar, no fue difícil atraerlos a las suites vacías de pasajeros, que pronto se convirtieron en auténticos mataderos. Para conducir a los guardaespaldas, los hombres de Anmar utilizaron cualquier treta que tuviera un gramo de credibilidad. La mentira que mejor funcionó fue la de hacerles creer que uno de los funcionarios de alto rango había sido víctima de un envenenamiento en la comida y que el capitán del barco exigía su presencia. Una vez que los agentes egipcios cruzaban el umbral, la puerta se cerraba y uno de los secuestradores les disparaba fríamente a quemarropa en el corazón. Mientras se procedía a limpiar rápidamente la sangre, los cuerpos iban amontonándose en un dormitorio contiguo. Cuando llegó el turno a los mexicanos, dos de los guardaespaldas de De Lorenzo se negaron a entrar en la suite, algo recelosos. Sin embargo, ambos fueron reducidos rápidamente y pasados a cuchillo en un corredor vacío antes de que pudieran dar la alarma. Uno a uno, hasta un total de doce, los agentes de seguridad de los dos mandatarios encontraron la muerte. Al final quedaron solo dos egipcios y tres mexicanos montando guardia ante las suites de sus líderes. La oscuridad caía ya desde el este cuando Anmar se despojó del uniforme del capitán del barco y se enfundó un mano de trabajo de algodón negro. A continuación, se quitó la capa de látex con la que se había disfrazado y se cubrió el rostro con una pequeña máscara de bufón. Estaba ajustándose al cuerpo un pesado cinturón que contenía dos pistolas automáticas y una radio portátil cuando Ibni llamó a la puerta y penetró en el camarote. Quedan cinco, informó. Solo podemos liquidarlos mediante ataques directos. Buen trabajo, dijo Anmar, dirigiendo una mirada a Ibni. Ya no es preciso seguir con subterfugios. Acaba con esos guardaespaldas, pero advierte a nuestros hombres que tengan cuidado. No quiero que Hasamo de Lorenzo mueran accidentalmente. Ibni asintió y dio la orden a uno de los hombres, que esperaba al otro lado de la puerta. Luego, se volvió de nuevo hacia Anmar con una sonrisa de confianza. Considera tomado el barco. Anmar señaló un gran cronómetro de metal situado sobre el escritorio del capitán. Zarparemos dentro de 37 minutos. Reúne a todos los pasajeros y a la tripulación, salvo los maquinistas del barco. Ocúpate de que la dotación de la sala de máquinas esté preparada para ponerse a trabajar cuando dé la orden. Concentra a los demás en el comedor principal. Es hora de presentarnos y dar a conocer nuestras exigencias. Ibni no respondió. Permaneció donde estaba, inmóvil, con una sonrisa que dejó al descubierto todos sus dientes. Alá nos ha bendecido con una gran fortuna, dijo por fin. Anmar lo miró fijamente. Sabremos mejor si nos ha bendecido de aquí a cinco días. Ya nos ha enviado un buen presagio. Ella está aquí, ella. ¿A quién te refieres? Jalá Camil. Al principio, Anmar no le entendió. Después, no pudo creer lo que oía. ¿Camil? ¿Está aquí, en el barco? Ha subido a bordo hace menos de diez minutos, anunció Ibni con una sonrisa radiante. La tengo bajo guardia en uno de los camarotes de la tripulación femenina. Alá es realmente bondadoso, murmuró Anmar, incrédulo. Sí. Ha enviado la mosca a la araña, dijo Ibni lobregamente, y te ha proporcionado una segunda oportunidad para acabar con ella en nombre de Ahmad Yazid. Cuando ya caía la oscuridad, una ligera lluvia tropical aclaró la atmósfera y se alejó hacia el norte. En las calles de punta del este y a bordo de las naves del puerto, las luces empezaban a brillar y salpicaban el agua con sus parpadeos y reflejos. Al senador Pitt le pareció extraño que no se viera nada en el Lady Flamborough, salvo su silueta contra el deslumbrante resplandor de la nave amarrada tras el crucero. Este parecía a oscuras y desierto cuando la lancha pasó junto a su popa y se detuvo junto a la escalerilla de abordaje. Con un maletín por todo equipaje, el senador dio un breve salto a la estrecha plataforma. Apenas había subido un par de peldaños cuando la lancha se separó del crucero para regresar hacia la zona del muelle. Llegó a la cubierta y la encontró desierta. Allí había un error terrible. Lo primero que le pasó por la cabeza fue que se había equivocado de barco. Los únicos sonidos, los únicos sonidos de vida, eran de una voz procedente de algún punto del interior de la superestructura que surgía por el sistema de megafonía, y el murmullo de los generadores en las entrañas del buque. Se volvió para llamar a la lancha pero ésta ya se había alejado demasiado para que pudieran oírlo por encima del ruido del tubo de escape del viejo motor diésel. Una figura vestida con un mano negro salió de las sombras empuñando un fusil automático con el que apuntaba al estómago del senador. —¿Es este el Lady Flamborgue? —preguntó el senador. —¿Quién es usted? —replicó la voz en un susurro. —¿Qué hace aquí? —El centinela permaneció donde estaba, con el fusil en la misma posición, contemplando con la cabeza ligeramente ladeada al senador mientras éste explicaba su presencia. —El senador George Pitt, dice. —Un norteamericano. —No lo esperábamos. —El presidente Hassam estaba al corriente de mi llegada, dijo el senador en tono impaciente. —Haga el favor de bajar el arma y conducirme a su camarote. —Los ojos del centinela emitieron un destello de suspicacia al reflejar las luces de la costa. —¿Viene alguien más con usted? —No, estoy solo. —Debe volver a tierra. El senador señaló con un gesto de cabeza la lancha que se alejaba. —Mi transporte se ha marchado. El centinela pareció replantearse la situación. Por último, bajó el arma y anduvo unos pasos en silencio por cubierta hasta detenerse junto a una puerta. Una vez allí, extendió una mano y señaló el maletín. —Por aquí, cuchicheó, como si estuviera contando algún secreto. —Deme su maletín. —Son documentos oficiales, se limitó a responder el senador. Asió el maletín con ambas manos y se abrió paso apartando al centinela. Se dio de bruces contra una tupida cortina negra, la apartó a un lado y se encontró ante un comedor salón de baile de unos 2.000 metros cuadrados. La enorme sala tenía grandes paredes de madera de roble y el mobiliario recordaba las mansiones inglesas. Un pequeño ejército de individuos, unos de pie y otros sentados, vestidos con traje y corbata o con uniforme de tripulantes, se volvieron al unísono a mirarlo como si fuera la pelota de un partido de tenis. Repartidos junto a las paredes, silenciosos y absolutamente serios, había nueve hombres vestidos iguales, con manos negros y el calzado deportivo del mismo color. Y cada uno de esos hombres llevaba colgada del hombro un arma automática cuyo cañón apuntaba, moviéndose de uno a otro, al grupo de cautivos. —¡Bienvenido! —dijo la voz amplificada de una figura situada en un escenario frente a un micrófono, un individuo que no se distinguía de los nueve hombres armados salvo en la máscara cómica que cubría su rostro. Sin embargo, las muestras de humor terminaron allí, bruscamente. —Por favor, identifíquese. —¿Qué sucede aquí? —dijo el senador, contemplando la escena desconcertado. —Por favor, responda a mi pregunta —insistió Anmar con helada educación. —Senador George Pitt, del Congreso de Estados Unidos. —Estoy aquí para mantener una conversación con el presidente Hassam de Egipto. Me han dicho que estaba a bordo de este barco. —Encontrará al presidente Hassam sentado en la primera fila. —¿Qué hacen esos hombres apuntando con sus armas a los demás? —Anmar fingió una displicente paciencia. —Yo creía, senador, que la razón era obvia. Acaba de meterse sin saberlo en mitad de un secuestro. Una creciente incomprensión se adueñó del senador Pitt, acompañada de los primeros asomos de aturdido miedo. Avanzó como hipnotizado, dejó atrás al capitán Collins y a sus oficiales, y contempló los rostros pálidos y familiares de los presidentes Hassam y de Lorenzo. Se detuvo bruscamente y vio los ojos abatidos de Jalá Camil. En aquel instante, comprendió que iban a morir. Sin una palabra, pasó el brazo en torno a los hombros de Jalá y ella lo apartó con un súbito gesto de ira. —Por el amor de Dios, senador, ¿sabe lo que está haciendo? —Yo sí conozco muy bien lo que hago, dijo Anmar. —Alá me ha acompañado en cada paso que he dado. En su jerga de póker, senador, ha endulzado el pote subiendo las apuestas con las inesperadas llegadas de la secretaria general de las Naciones Unidas y, ahora, de un distinguido senador de Estados Unidos. —Ha cometido un grave error, replicó el senador, desafiante. —No podrá llevar a cabo su plan y vivir para jactarse. —Ah, senador. —Puedo, y lo haré, imposible. —De ningún modo imposible, repuso Anmar con una siniestra rotundidad en su voz, como pronto verá. —36. Nichols se había puesto el abrigo y estaba terminando de guardar unos documentos en su maletín, antes de marcharse a casa, cuando su secretaria asomó la cabeza por la puerta abierta del despacho. —Ha llegado alguien de Langley con un recado, anunció. —Hágalo pasar, dijo Nichols. Un agente de la CIA a quien Nichols ya conocía entró en el despacho portando un viejo maletín de cuero pasado de moda. —Me encuentra por casualidad, Kate, dijo Nichols. —Estaba a punto de irme a casa. Kate Farquhar llevaba gafas de montura de concha y tenía el cabello estaño muy tupido, con un poblado bigote. Nichols se dijo una vez más que aquel hombre ton corpulento y serio, de ojos contemplativos, era uno de esos agentes que constituían el más sólido baluarte de la agencia. Sin esperar a su invitación, Farquhar tomó asiento en una silla, colocó el maletín sobre sus muslos y marcó la combinación de una cerradura que liberaba el pestillo y desconectaba el circuito de un pequeño explosivo incendiario situado en el interior. Sacó del maletín un delgado expediente y lo dejó sobre el escritorio, al alcance de Nichols. —El señor Brogan me ha encargado decirle que los datos sobre el pasado de Ahmad Yazid son muy escasos. Los detalles biográficos respecto a su nacimiento, sus padres y antepasados, su educación y sus posibles matrimonios o hijos son prácticamente inexistentes, igual que las menciones a su persona en procedimientos legales, sean de naturaleza penal o civil. —La mayor parte de lo que ha conseguido saber de él nuestra sección de Oriente Medio procede de descripciones de personas que lo conocieron. Por desgracia, la mayoría de esas personas se convirtieron, por una u otra razón, en enemigos de Yazid y, por tanto, sus testimonios pueden estar influidos por el rencor. —¿Sabes si la sección de psicología elaboró ya un perfil de nuestro hombre? —preguntó Nichols. —Al menos, consiguieron un retrato a grandes rasgos. Yazid es tan impenetrable como una tormenta de arena en el desierto. Un velo de seguridad lo mantiene oculto en el misterio. Las entrevistas de los periodistas con gente de su entorno chocan con una constante ambigüedad y con un muro de silencios. —Lo cual contribuye a potenciar el espejismo —commentó Nichols. —Esa es precisamente la descripción de Yazid en palabras del señor Brogan, asintió Farquhar con una sonrisa. Un espejismo escurridizo. —Le agradezco que me haya traído el informe —dijo Nichols. —De las gracias también a todos los que han contribuido a recopilar la información que les había solicitado. Siempre al servicio del cliente. Farquhar cerró los pestillos del maletín y, poniéndose en pie, se dirigió hacia la puerta. —Buenas noches. —Lo mismo digo. Nichols llamó a su secretaria. La mujer apareció en la puerta con el abrigo puesto y el bolso en la mano. —¿Puedo hacer algo por usted antes de irme? Preguntó con voz aprensiva, temiendo que su jefe le pidiera que se quedase a hacer horas extraordinarias por tercera noche consecutiva. —Por favor, ¿podría llamar a mi esposa antes de irse? —le pidió Nichols. —Dígale que no se preocupe. Yo me encargo de la cena, pero me retrasaré una media hora. La secretaria emitió un suspiro de alivio. —Sí, señor, se lo diré. —Buenas noches. —Buenas noches. Nichols deslizó la pipa entre sus dientes pero no la cargó ni encendió la cazoleta. Dejó el maletín a un lado del escritorio y, sin despojarse del abrigo, se sentó a examinar el expediente de Yacid. Farquhar no había exagerado. Los datos contrastados eran muy escasos. Aunque había gran cantidad de información sobre los últimos seis años, la vida de Yacid antes de su rápida salida del anonimato apenas ocupaba un párrafo. Su primera aparición en los medios de comunicación se había producido al ser detenido por la policía egipcia durante una sentada de protesta por la situación de las masas hambrientas del Cairo en el vestíbulo de un hotel de lujo para turistas. Desde entonces, había destacado por sus sermones en las zonas más miserables del país. Ahmad Yacid afirmaba haber nacido en la más absoluta pobreza en una chabola de adobe entre los ruinosos mausoleos de la ciudad de los muertos, en un suburbio que se extendía entre los basureros del Cairo. Su familia, según él, había vivido en el estrecho margen entre la supervivencia y la muerte hasta que su padre y sus dos hermanas habían fallecido de enfermedades provocadas por el hambre y por las infectas condiciones de vida. Yacid decía no haber tenido otra educación que la recibida durante la adolescencia de labios de venerables eruditos islámicos, aunque no se había podido localizar a ninguno de estos para que respaldara sus afirmaciones. Ahmad Yacid proclamaba que el profeta Mahoma hablaba por su boca y transmitía revelaciones divinas a los fieles, exhortándolos a convertir Egipto en un utópico estado islámico. Dotado de una voz sonora, Yacid sabía encontrar el tono y las palabras adecuadas para extasiar a las multitudes, llevándolas lentamente, a lo largo de sus mítines, hasta un estado de febril paroxismo que alcanzaba su punto culminante al final del discurso. Insistía en que el modo de vida occidental era incapaz de resolver los problemas económicos y sociales de Egipto y predicaba que todos los egipcios eran miembros de una generación perdida que debía reencontrarse a sí misma a través de la visión moral que él propugnaba. Aunque realizaba vehementes declaraciones en sentido contrario, las pruebas indicaban que no era ajeno al uso del terrorismo para conseguir sus fines. Cinco incidentes separados podían ser atribuidos a Yacid, entre ellos el asesinato de un general de alto rango de las fuerzas aéreas, la explosión de un camión frente a la embajada soviética y la muerte, con el ritual de una ejecución, de cuatro profesores universitarios que habían hablado en favor de Occidente. No se había podido demostrar nada, pero gracias a las informaciones dispersas obtenidas de fuentes musulmanas, los analistas de la CIA estaban seguros de que Yacid proyectaba un golpe maestro para eliminar al presidente Hassan y hacerse con el poder aprovechando la creciente oleada de aclamación popular. Nichols dejó el expediente sobre la mesa y, por fin, cargó y encendió la pipa. Una idea difusa, indefinible todavía, surgió de las profundidades de su mente. Algo relativo a aquel informe le parecía vagamente familiar. Colocó a un lado una fotografía en papel brillante de Yacid dirigiendo a la cámara una malévola mirada. La respuesta iluminó de pronto a Nichols. Era sencilla y, a la vez, desconcertante. Descolgó el auricular y marcó el número codificado de un teléfono directo. Impaciente, tamborileó con los dedos sobre el escritorio, hasta que una voz contestó al otro extremo de la línea. Aquí Brogan. Martin, gracias a Dios que aún trabaja a estas horas. Soy Dale Nichols. ¿Qué puedo hacer por usted, Dale? Respondió el director de la CIA, ¿ha recibido el informe sobre Ahmad Yacid? Sí, gracias, dijo Nichols. Lo he repasado y he descubierto algo en lo que puede ayudarme. Cuente con ello. ¿De qué se trata? Necesito dos muestras de grupo sanguíneo y huellas dactilares. ¿Huellas dactilares? Exacto. Hoy día, utilizamos los códigos genéticos y el ADN para las identificaciones, respondió Brogan en tono condestenciente. ¿Necesita esas muestras de sangre y esas huellas por alguna razón en concreto? Nichols hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Si se la digo, Martin, le juro por todos los santos que pensará que necesito una camisa de fuerza. Jaeger se quitó las gafas de leer, que recordaban las de una abuela, y las guardó en el bolsillo de una chaqueta tejana. Revolvió y ordenó de nuevo un montón de informes de ordenador y se acomodó de nuevo en el asiento dando un sorbo de una lata de refresco sin azúcar. Nada, dijo, casi con tristeza. Un esfuerzo totalmente en vano. Una pista de hace 1600 años es demasiado poco sin contar con datos sólidos. El ordenador no puede retroceder en el tiempo y decirte exactamente cómo eran las cosas entonces. Tal vez el Dr. Gronkist pueda determinar dónde tocó tierra el Serapis cuando haya estudiado los objetos que contenía, dijo Lily con optimismo. Pit estaba sentado dos filas más abajo que los demás y algunos asientos más cerca de la pared del pequeño anfiteatro de la MSN. He hablado con él hace una hora, se volvió para informarles. No ha encontrado nada que no sea de origen mediterráneo. Una proyección tridimensional del océano Atlántico donde aparecían los accidentes geográficos y la irregular geología del fondo marino llenaba una pantalla sobre el escenario. Los presentes parecían obsesionados por ella y todas las miradas continuaron fijas en la imagen mientras dialogaban. Todas, salvo la del almirante James Sandecker, quien observaba con aire suspicaza al Giordino y, en especial, el gran habano que sobresalía de los labios del director adjunto del proyecto, a un lado de su boca, como si lo acabaran de trasplantar de un vivero. Desde cuando compra usted Excalibur de hoyo de Monterrey, Giordino se volvió hacia el almirante con aire de inocencia. —¿Habla usted conmigo, almirante? —Dado que usted y yo somos los únicos que fumamos Excalibur en esta sala y que no tengo la costumbre de hablar conmigo mismo, sí, un habano espléndido, rico en sabor, comentó Giordino, sosteniendo entre los dedos el cigarro y expulsando una bocanada de humo azulado. —Alabo su buen gusto. —¿Dónde lo ha conseguido? —En una tienducha de Baltimore. —No recuerdo el nombre. Sandecker no se dejó engañar ni por un instante. Giordino llevaba años robándole sus caros a vanos, pero lo que más hacía subirse por las paredes al almirante era no haber podido averiguar cómo lo hacía. Por muy bien que los escondiera o los guardara, al hacer recuentos siempre descubría que le faltaba un par de ellos cada semana. Giordino no había contado el secreto a Pitt para no poner a su amigo en el compromiso de mentir si le preguntaban cómo lo conseguía. —Únicamente Giordino y un viejo colega suyo de la Fuerza Aérea, que trabaja como ratero profesional para una agencia de inteligencia, estaban al corriente de los detalles de la operación tabaco. —Tengo buenas razones para poder exigirle que me enseñe la factura, gruñó Sandecker. —Hemos estado enfocando este asunto desde un punto de vista equivocado, intervino Pitt, llevando de nuevo la conversación al tema de la reunión. —¿Existe otro punto de vista? —preguntó Jaeger. —Hemos seguido el único enfoque lógico a nuestra disposición. —Dado que no había ninguna referencia a la dirección tomada, encontrar el lugar era una tarea imposible, lo apoyó Lili. —Es una lástima que Rufino no anotara en el diario la posición del barco y la distancia recorrida. —El hombre tenía órdenes estrictas de no anotar absolutamente nada. —¿Sabían determinar la posición de un barco en esa época? —Quiso saber Giordino. —Lili asintió. —Hiparco, un griego, determinó la posición de los accidentes geográficos más importantes calculando su longitud y su latitud 130 años antes de Cristo. Sandecker cruzó las manos sobre su liso estómago y observó a Pitt por encima de sus gafas de leer. —Conozco esa mirada perdida que tiene en los ojos. —Hay algo que lo tiene inquieto, Pitt. El aludido se repantigó en el asiento y comentó. —Hemos estado juzgando los hechos y haciendo suposiciones sin tener en cuenta al hombre que ideó el plan para salvar el tesoro. —¿Junio Benator? —Sí, continuó Pitt, un tipo brillante a quien un contemporáneo describió como un osado innovador que profundizó en materias que otros eruditos no se atrevieron a estudiar. —Lo que hemos pasado por alto es la siguiente pregunta. —Si estuviéramos en el lugar de Benator, ¿dónde habríamos llevado y ocultado los grandes tesoros artísticos y literarios de nuestro tiempo? —Yo sigo opinando que en África, sugirió Jaeger. —Probablemente en la zona del Cabo, en algún punto del curso de un río de la costa oriental. —Sin embargo, los ordenadores no han podido encontrar una zona que coincida con el mapa de Rufino. —Ni remotamente, es cierto, reconoció Jaeger. —Pero solo Dios sabe los cambios que han podido sufrir las formaciones geológicas desde los tiempos de Rufino. —¿Podría Benator haber conducido la flota hacia el nordeste, al Mar Negro? —apuntó Lili. —Rufino fue muy preciso al decir que el viaje había durado 58 días, protestó Giorgino. —Sandeker asintió, dando una chupada a su habano. —En efecto, pero si la flota encontró mal tiempo y vientos contrarios, es posible que no llegara a cubrir ni mil millas en ese plazo. —El almirante tiene razón, concedió Jaeger. —Las embarcaciones de esa época estaban construidas para surcar el mar a favor del viento. —Su aparejo no era eficaz para la navegación contra el viento. —Una travesía con mal tiempo podría haber reducido su avance en un 80%. —Sin embargo, intervino Pit, Benator cargó en sus naves cuatro veces las provisiones habituales, así que tenía en mente un viaje prolongado, dijo Lili, súbitamente intrigada. —Benator no pensaba tocar tierra cada pocos días y rehabituallar la flota. —Lo único que eso demuestra, en mi opinión, terció Sandeker, es que Benator pretendía mantener el viaje en el mayor secreto posible, sin acercarse nunca a la costa para no dejar rastro. —Pit sacudió la cabeza en gesto de negativa. —Tan pronto como las naves dejaron atrás el estrecho de Gibraltar, todas las precauciones para mantener el secreto eran innecesarias. Benator estaba en mar abierto. —Las naves de guerra bizantinas enviadas a detenerlo estarían tan a oscuras respecto al rumbo que pudo tomar desde allí como lo estamos ahora nosotros. Jaeger dirigió una mirada de curiosidad a Pit. —Así pues, hemos de ponernos en los zapatos, o sandalias, o lo que diablos llevarán entonces, de ese Benator. —¿Cómo lo hacemos? —Sin saberlo, el Dr. Rothberg dio con la clave del misterio, explicó Pit. Según él, Benator enterró los tesoros de la biblioteca donde nadie de su época pensaría en buscar. Jaeger le dirigió una mirada de desconcierto. —Eso podría ser cualquier rincón del mundo antiguo. —¿O de fuera del mundo que conocían los romanos? —Los mapas de la época apenas se extienden hasta las costas norteafricanas, al sur, y del Mar Negro y el Golfo Pérsico, al este, intervino Lili. Más allá de ellos se extendían las tierras inexploradas. —No podemos estar seguros de eso, replicó Pit, en patente desacuerdo. Junio Benator tuvo acceso a cuatro mil años de conocimientos humanos. Conocía la existencia del continente africano y de las grandes estepas rusas. Debió de estar al corriente del comercio con la India y de que ésta, a su vez, importaba y exportaba mercaderías ahí de China. Además, Benator pudo tener ocasión de estudiar relatos de viajes efectuados por naves que habían llegado mucho más allá de las rutas comerciales habituales romano-bizantinas. —Sabemos con seguridad que la Biblioteca de Alejandría tuvo toda una sección dedicada a los documentos geográficos, asintió Lili. Benator pudo consultar mapas procedentes de tiempos muy anteriores al suyo. —¿Qué cree usted que pudo descubrir nuestro hombre que lo decidiera lanzarse al viaje? —preguntó el almirante Sandecker. —Una dirección —respondió Pit. —Todos concentraron su curiosidad en Pit y éste no los defraudó. Bajó hasta el estrado y tomó una linterna cuyo haz formó una pequeña flecha en la proyección tridimensional. —La única duda que tengo, comentó Giordino, es si la flota navegó en dirección norte o sur. —Ninguna de las dos. Pit movió la flecha luminosa por el estrecho de Gibraltar y la llevó a través del Atlántico. Benator condujo a su flota hacia el oeste, hacia el continente americano. —Su afirmación fue acogida con incredulidad y desconcierto. —No existe ninguna evidencia arqueológica de un contacto entre Europa y América antes de Colón, afirmó Lili con rotundidad. —El serapis es una buena muestra de que tal viaje pudo hacerse, le replicó Sandecker. —El tema es objeto de fuertes controversias, admitió Pit, pero en el arte y la cultura mayas existen demasiadas semejanzas con otras culturas para atrapasarlas por alto. —Tal vez la América antigua no estuvo tan aislada de las influencias europeas y asiáticas como hemos creído hasta hoy. —Francamente, me gusta la idea, intervino Jaeger recuperando su entusiasmo. —Apostaría mi colección de discos de Will y Nelson a que fenicios, egipcios, griegos, romanos y vikingos, todos ellos, pusieron el pie en Norte y Sudamérica antes que Colón. —Ningún arqueólogo que se precie apoyaría esa hipótesis, insistió Lili. Giordino dirigió una sonrisa a la muchacha. —Eso se debe a que no quieren jugarse su preciada reputación. —Hagamos otro intento en esta línea de trabajo, comentó Sandecker a Jaeger, y éste se volvió hacia Pit. —¿Qué costas quieres que investigue? Pit se frotó la barbilla y advirtió que necesitaba con urgencia un buen afeitado. —Empieza en el fiordo de Groenlandia y ve bajando hasta Panamá. Hizo una pausa para contemplar la proyección tridimensional con aire pensativo y lleno de curiosidad. —Tiene que estar en alguna parte entre esos dos puntos. —37. El capitán Oliver Collins golpeó con los nudillos el barómetro del puente y, tras observar la aguja apenas visible bajo las luces de la costa, masculló una maldición al comprobar que indicaba buen tiempo. Collins, un marino de primera pero mal juez de la naturaleza humana, pensaba que, si hubiera caído una tormenta, el barco no habría podido abandonar el puerto. Sin embargo, Suleyman Azizanmar habría ordenado que el Lady Flamboruk se hiciera a la mar incluso en mitad de un huracán con vientos de noventa nudos. El árabe, tenso, ocupaba el asiento del capitán tras los ventanales del puente y se secaba el sudor que le corría desde la barbilla hasta el cuello. La máscara era una tortura en aquel clima húmedo, también lo eran los guantes que llevaba constantemente, pero soportaba la incomodidad con estoicismo. Si el secuestro fracasaba y lograba escapar, los servicios de inteligencia internacionales no podrían identificarlo por declaraciones de testigos o por las huellas digitales. Uno de sus hombres se encontraba al timón y lo miraba expectante desde el otro extremo del puente en sombras. Otros dos comandos vigilaban las puertas de acceso al puente y apuntaban con sus armas a Collins y al primer oficial, Finney, que se encontraba de pie junto al timonel. La marea había subido, empujando el casco sujeto por el ancla hasta que la proa del crucero quedó apuntando a la bocana del puerto. Anmar echó un último vistazo con los prismáticos al muelle y la zona de carga del puerto y, seguidamente, hizo un gesto con la mano a Finney al tiempo que ordenaba por un pequeño radiotransmisor. Ahora, póngalo en movimiento e inicie la maniobra. Finney, con una mueca de ira, se volvió hacia Collins implorando del capitán un gesto de desafío. Sin embargo, Collins le respondió con un abatido encogimiento de hombros y el primer oficial, a regañadientes, dio la orden de elevar anclas. Dos minutos más tarde, rezumando sedimentos del fondo del puerto, el ancla se alzó de las negras aguas y fue recogida hasta quedar sujeta en el escobén. El timonel de Anmar permaneció junto a la rueda pero no hizo el menor gesto por sujetar los radios. En los buques modernos, la dirección manual se utiliza, sobre todo, con mal tiempo o cuando se está a la orden de los prácticos en las maniobras de entrada y salida de puerto. Era Finney quien pilotaba la nave y regulaba su velocidad desde un panel de mandos conectado por fibra óptica al sistema automatizado de control. Al mismo tiempo, Finney se ocupaba de mantener una rigurosa vigilancia de la pantalla de radar. Una vez abandonado el puerto, el buque era puesto en piloto automático. La orden de avance lento al jefe de máquinas dada por el teléfono del puente, más que una necesidad se estaba convirtiendo en una tradición. Avanzando sigilosamente en la oscuridad de la noche, con la silueta sólo visible cuando ocultaba las luces de la costa opuesta, el Lady Flamboruk se deslizó por el abigarrado puerto, inadvertido y en sombras. Sus motores diésel emitían un leve murmullo mientras las grandes hélices de bronce batían el agua. Como un fantasma abriéndose paso a ciegas entre las tumbas de un cementerio, el crucero avanzó zigzagueando entre los demás buques amarrados y entró en el estrecho canal que conducía a mar abierto. Anmarg tomó el teléfono del puente y llamó a la sala de comunicaciones. ¿Hay algo? Preguntó con sequedad. Todavía nada, respondió el hombre que estaba a la escucha de la frecuencia radiofónica utilizada por las patrulleras de la Marina Uruguaya. Pasa cualquier señal que encuentres por los altavoces del puente. Así lo haré, una embarcación cruzando a nuestra proa, anunció Finley. Debemos cederles el paso. Anmarg colocó la boca del camión de su pistola automática en la nuca de Finley. Mantenga el rumbo y la velocidad. Estamos en trayectoria de colisión, protestó Finley. El barco no lleva luces y no pueden verlo. La única respuesta de Anmarg fue aumentar la presión del metal contra la base del cráneo. Pudieron ver con claridad la embarcación que se aproximaba. Era un yate a motor de gran tamaño, fabricado según el diseño del comprador. Collins calculó sus dimensiones en 40 metros de eslora y 8 de manga. Hermoso y elegante, resplandecía bajo las luces. A bordo se celebraba una fiesta y la gente formaba grupos en animadas conversaciones o bailaba en los amplios solanos de la cubierta. Collins advirtió, horrorizado, que la antena del radar no funcionaba. Haga sonar la sirena, suplico. Adviértales de nuestra presencia mientras aún tengan tiempo de esquivarnos. Anmarg hizo caso omiso de sus palabras. Transcurrieron unos segundos bajo un espantoso silencio hasta que la colisión fue inevitable. Los convidados a la fiesta en el yate y el hombre al timón del mismo permanecían totalmente ajenos al monstruo de acero que se lanzaba sobre ellos desde la oscuridad. —¡Es inhumano! —exclamó Collins—, ¡esto es inhumano! El Lady Flamboruk colisionó de proa contra el costado de Stribor del Grand Yate. No se escuchó ningún choque ni hubo chirriar de metal contra metal. Los hombres que ocupaban el puente del crucero sólo apreciaron un levísimo temblor mientras la proa de la embarcación, de cuatro pisos de altura, empujaba al yate casi por completo bajo el agua antes de partir su casco en dos. El efecto de la embestida fue tan destructivo como el de un martillazo sobre un juguete. Collins apretó los puños en torno al pasamanos de la parte delantera del puente mientras contemplaba la catástrofe lleno de horror. —Había escuchado claramente los gritos de pánico de las mujeres cuando las partes de proa y de popa del yate, destrozadas, habían rozado los costados del Lady Flamboruk antes de hundirse, a menos de 50 metros detrás del crucero. La oscura superficie de la estela del buque quedó sembrada de cuerpos y restos del naufragio. Un puñado de los infortunados pasajeros del yate había salido despedido del mismo y trataba de alejarse a nado mientras los heridos se agarraban a cuanto estaba a su alcance para mantenerse a flote. Poco después, se perdieron en la noche. La rabia y la amargura se agolparon en la garganta de Finley. Cerdo asesino. Escupió a Anmar. —Sol o ala conoce lo imprevisto, replicó Anmar con voz remota e indiferente. Con gestos lentos, apartó la automática de la cabeza de Finley y le ordenó. —En cuanto salgamos del canal, ponga rumbo 155 grados magnético y conecte el piloto automático. Collins, con el rostro plomizo bajo el bronceado tropical, se volvió y miró de frente a Anmar. —Por el amor de Dios, llame por radio al Servicio de Rescate Marítimo Uruguayo y déles una oportunidad de salvar a esa pobre gente. Nada de comunicaciones. No tienen por qué saber quién ha enviado la comunicación. Anmar insistió en su negativa con un gesto de cabeza. Menos de una hora después de que las autoridades sean alertadas del accidente, se iniciará una investigación a cargo de las fuerzas de seguridad. —Nuestra ausencia será descubierta rápidamente y se iniciará una búsqueda. —Lo siento, pero cada milla náutica que logremos poner entre nuestras hélices y punta del este puede ser fundamental. La respuesta es no. Collins clavó sus ojos en los de Anmar y lo contempló sin hablar, mientras su mente confusa pugnaba por orientarse. —Por último, murmuró. —¿Qué precio habrá que pagar para que libere mi barco? —Si usted y la tripulación hacen lo que les ordene, ninguno de ustedes sufrirá el menor daño. —¿Y los pasajeros, los presidentes de Lorenzo y Hassam y sus colaboradores? —¿Qué planes tiene para ellos? —Al final los cambiaremos por un rescate pero, durante las próximas diez horas, todos ellos van a tener que ensuciarse las manos. Una amarga desesperación atenazó la garganta de Collins, pero logró mantener impasible la voz. —Usted no tiene la menor intención de retenerlos como rehenes por dinero. —¿Se dedica usted a adivinar el pensamiento, además de a capitán de barco? —replicó Anmar con desinteresada curiosidad. —No es preciso ser antropólogo para ver que sus hombres han nacido en Oriente Medio. Me figuro que su intención es asesinar a los egipcios. Anmar le dirigió una sonrisa hueca. —Alá decide el destino del hombre. Yo solo llevo a cabo mis instrucciones. —¿Instrucciones? —¿De quién? —Antes de que Anmar pudiera replicar, se escucharon unas palabras por los altavoces del puente. —Cita a las 0230, aproximadamente, comandante. Anmar dio por recibido el mensaje en su radiotransmisor portátil. Después miró a Collins. —No hay más tiempo para conversaciones, capitán. Tenemos mucho por hacer antes de que amanezca. —¿Qué planes tiene respecto a mi barco? —Exigió saber Collins. —Me debe una respuesta a esta pregunta. —Sí, claro, se la debo, murmuró Anmar de forma automática, con la mente ya en otros asuntos. Mañana por la noche, a esta hora, los servicios de noticias internacionales informarán de que Lady Flamborough ha sido dado por desaparecido y por presumiblemente perdido con todo su pasaje y tripulación bajo doscientas brazas de agua. —38. —¿No has oído nada, Carlos? —preguntó el viejo pescador mientras hacía los gastados radios del timón de su vieja barca de pesca. El hombre más joven, hijo del anterior, se llevó las manos a los oídos y escuchó la oscuridad delante de la proa. —Tú tienes mejor oído que yo, papá. Solo distingo el ruido del motor. Me ha parecido oír gritar a alguien, como una voz de mujer pidiendo auxilio. El hijo cayó, escuchó de nuevo y se encogió de hombros. —Lo siento, sigo sin oír nada. Ha sido ahí, Luis Chávez se frotó la barba grisácea contra la manga y puso el motor al ralentí. —No lo he soñado. Chávez estaba de buen humor. La pesca había sido buena. Las bodegas solo estaban llenas a medias, pero las redes habían subido cargadas de pescado variado y de calidad que le valdrían los mejores precios por parte de los chefs en los hoteles y restaurantes de turistas. Las seis botellas de cerveza que chapoteaban en su estómago no perjudicaban tampoco, sino todo lo contrario, su alegre estado de ánimo. —Papá, veo algo en el agua. —¿Dónde? Carlos señaló el lugar. —A proa y vavor. —Parecen fragmentos de una embarcación. Los ojos del viejo pescador ya no eran los de antes en la oscuridad de la noche. Forzó la vista en la dirección que señalaba su hijo y reconoció la brillante pintura blanca y los fragmentos de madera barnizada como procedentes de un yate. —Una explosión, o tal vez una colisión, se dijo. Más bien lo segundo. Las luces más próximas del puerto estaban solo a dos millas de distancia. Una explosión se habría visto y oído desde allí. No apreció rastro de luces de navegación de lanchas de rescate dirigiéndose al canal. La barca empezaba a entrar en el área donde se encontraban los restos del abordaje cuando volvió a escuchar algo. Lo que había tomado por un grito sonaba ahora como un sollozo. Y venía de muy cerca. —Dí a Raúl, Justino y Manuel que salgan de la cocina deprisa. Diles que se preparen para saltar al agua a rescatar supervivientes. El hijo se apresuró a obedecer mientras Chávez ponía el motor a cero. Salió de la cabina, conectó un foco y barrió lentamente la superficie del agua con su haz. Divisó dos bultos encogidos, medio encaramados sobre un pequeño fragmento de cubierta de teca astillada y con las piernas en el agua, a menos de 20 metros de la barca. Uno de los cuerpos, de un hombre, parecía inerte. El otro pertenecía a una mujer que, pálida como la cera, alzó la cabeza hacia la luz y agitó la mano frenéticamente. Luego, de repente, la mujer se puso a chillar histéricamente y a patalear en el agua. —Aguarde. No tema. —gritó Chávez. —Ahora vamos por usted. Chávez se volvió al escuchar el ruido de unos pasos apresurados detrás de él. La tripulación había salido de la caseta de sobrecubierta y se agolpó rápidamente en torno a él. —¿Podéis ver algo? —preguntó Luis. —Dos supervivientes flotando en un pedazo de madera. —Preparaos para traerlos a bordo. Uno de vosotros tendrá que saltar al agua para echarles una mano. —Esta noche, nadie va al agua —murmuró uno de los marineros, palideciendo. —Chávez volvió la vista a los supervivientes en el instante en que la mujer lanzaba un grito terrible. El lado de espanto, vio la aleta eniesta y la cabeza repugnante con sus ojos como manchas de tinta, dando enérgicas sacudidas a un lado y a otro con las mandíbulas firmemente cerradas en torno a las pantorrillas de la mujer. —Virgen Santa. —Madre de Dios. —murmuró Luis, santiguándose tan deprisa como pudo. —Un escalofrío recorrió a Chávez, pero no apartó la vista cuando el tiburón arrastró a la mujer unos metros más allá. Otros tiburones se acercaron nadando en círculos, atraídos por la sangre, y golpearon la improvisada balsa hasta que el cuerpo del hombre rodó al agua. Uno de los pescadores se volvió y vomitó por la borda mientras el grito de la mujer se convertía en un atroz barboteo. Después, la noche quedó tranquila y en el más completo silencio. Menos de una hora después, el coronel José Rojas, coordinador jefe uruguayo de seguridad especial, se encontraba tieso como una vara frente a un grupo de oficiales en traje de campaña. Entrenado con el cuerpo de granaderos británico después de graduarse en la academia militar de su país, Rojas había adoptado la anticuada costumbre de llevar en la mano un bastón ligero. El coronel se encontraba ante una mesa que contenía una maqueta a escala del puerto de Punta del Este y se dirigía a los hombres reunidos. Nos organizaremos en tres equipos móviles para patrullar los muelles en turnos rotatorios de ocho horas, empezó mientras se daba unos teatrales golpecitos con el bastón en la palma de la mano. Nuestra misión es permanecer en constante alerta como fuerza de reserva para el caso de un ataque terrorista. Comprendo que sea difícil pasar desapercibido, pero inténtenlo. Permanezcan en las sombras por la noche y aléjense de las calles transitadas durante el día. No queremos asustar a los turistas haciéndoles pensar que Uruguay es un estado militarizado. ¿Alguna pregunta? El teniente Eduardo Vázquez levantó la mano. ¿Vázquez? ¿Qué debemos hacer si vemos algún sospechoso, coronel? No hagan nada. Solo informar. Probablemente se tratará de alguno de los agentes internacionales de seguridad. ¿Y si parece llevar armas? Entonces, seguro que es un agente de seguridad, respondió Rojas con un suspiro. Dejen los incidentes internacionales para los diplomáticos, ¿entendido? No hubo más preguntas. Rojas despidió a los hombres y se dirigió a su despacho provisional en el edificio de la junta portuaria. Se detuvo junto a una máquina de café para tomar una taza cuando se le acercó su ayudante. El capitán Flores, de Asuntos Navales, ha preguntado si podría reunirse con él al pie de la escalera. ¿Ha dicho por qué? Solo ha dicho que era urgente. Rojas no quería derramar su café, de modo que tomó el ascensor en lugar de bajar por la escalera. Flores, impecable con su blanco uniforme de marino, lo esperaba en la planta baja, pero no le ofreció la menor explicación mientras lo escoltaba, cruzando la calle, hasta un amplio tinglado que albergaba las lanchas de rescate marino. En el interior, un grupo de hombres examinaba varios fragmentos astillados que el coronel identificó como procedentes de una embarcación. El capitán Flores le presentó a Chávez y a su hijo. Estos pescadores acaban de traer esos restos. Los han descubierto en el canal, explicó. Dicen que parecía como si un yate hubiera sido aplastado por un barco de grandes dimensiones. ¿Por qué ha de ocuparse la seguridad especial de un accidente marítimo? Inquirió Rojas. El jefe del puerto, un hombre de cabello corto y bigote encrespado, intervino para decir. ¿Por qué tal vez estemos ante una catástrofe que puede afectar a la cumbre económica? Hizo una pausa y añadió. En este momento se encuentran en la zona varias lanchas de rescate pero, hasta ahora, no se ha localizado ningún superviviente. ¿Han identificado la embarcación? Uno de los fragmentos que el señor Chávez y su tripulación pescaron del agua lleva una placa con un nombre. Al parecer, la embarcación siniestrada era el yate Lola. Rojas sacudió la cabeza y murmuró. Soy militar y no conozco apenas nada de Yates privados. ¿Debería de tener ese nombre algún significado para mí? Creo que sí. El barco llevaba el nombre de Lola en honor de la esposa de Víctor Rivera, respondió Flores, ¿sabe usted quién es? Sí, es el presidente de nuestra Cámara de Diputados. ¿El yate era suyo? Está registrado a su nombre, asintió Flores. Ya nos hemos puesto en contacto con su secretaria en casa de esta. No le hemos proporcionado ninguna información, como es lógico, sino que nos hemos limitado a preguntar por el paradero del señor Rivera. La secretaria nos ha dicho que estaba a bordo del yate ofreciendo una fiesta a un grupo de diplomáticos argentinos y brasileños. ¿Cuántos? Quiso saber Rojas, cada vez más alarmado. Rivera y su esposa, 23 invitados y 5 tripulantes. 30 personas en total. ¿Nombres? La secretaria no tenía la lista de invitados a mano. Me he tomado la libertad de enviar a mi ayudante al despacho del señor Rivera para conseguir una copia. Creo que será mejor si me hago cargo de la investigación desde este punto, declaró Rojas en tono oficial. La marina está preparada para ofrecer toda su elaboración, añadió Flores, contento de lavarse las manos en el asunto. Rojas se volvió hacia el jefe del puerto. ¿Qué otro barco se ha visto involucrado en la colisión? Es un misterio. En las últimas 10 horas, no tenemos constancia de que haya arribado ni zarpado ningún buque. ¿Es posible que un barco entre en el puerto sin que usted lo sepa? El capitán que lo intentara sin solicitar un práctico sería un estúpido. Pero es posible. Insistió Rojas. No, afirmó el jefe del puerto. Ningún barco de gran tamaño podría amarrar o echar anclas en el puerto sin que yo estuviera al corriente. Rojas aceptó su taja ante negativa. Bien, supongamos ahora que el buque pretendiera abandonar el puerto. ¿Sería posible hacerlo? El jefe del puerto meditó la cuestión unos instantes y, acto seguido, hizo un leve gesto de asentimiento con la beza. Ningún barco podría desatracar de los muelles sin mi conocimiento. Pero, si el buque estuviera anclado a cierta distancia de la costa, si su capitán o sus oficiales conocieran el canal y si navegara sin luces, tal vez podría alanzar el mar abierto sin que nadie lo advirtiera. No obstante, debo añadir que tal hazaña rondaría la categoría de milagro. ¿Podría proporcionar al capitán Flores una lista de los barcos en puerto? Haré llegar una copia a sus manos en diez minutos. Capitán Flores. Sí, coronel. Dado que la desaparición de un barco es una operación naval, preferiría que tomara usted el mando de la búsqueda. Con mucho gusto, coronel. Empezar inmediatamente. Rojas contempló, pensativo, los restos del naufragio esparcidos en el suelo de cemento del tinglado portuario. Nos espera un montón de trabajo antes de que amanezca, murmuró. Poco antes de medianoche, una vez se hubo completado una búsqueda exhaustiva en el puerto y en las aguas frente al canal, el capitán Flores notificó a Rojas que el único barco que no conseguía localizar era el Lady Flamboruk. El coronel Rojas se quedó pasmado al examinar la lista de personalidades que se encontraban a bordo del crucero y exigió llevar a cabo una investigación urgente con la débil esperanza de que los presidentes egipcio y mexicano hubieran desembarcado y se encontraran descansando en algún hotel de tierra firme. Hasta que no recibió la confirmación de que ambos estadistas habían desaparecido con el barco, el coronel no aceptó la terrible posibilidad de hallarse ante un secuestro terrorista. Desde ese momento hasta el amanecer, se puso en marcha una extensa búsqueda aérea. Todos los aviones de rastreo que tenían disponibles las Fuerzas Aéreas Combinadas de Uruguay, Argentina y Brasil fueron destinados a registrar los 400.000 kilómetros cuadrados del Atlántico Sur, pero no se encontró el menor rastro del Lady Flamboruk. Era como si el mar se lo hubiese tragado. 39. Dos manos le acariciaban la espalda por debajo de la camisa y luchó por despertar de su profundo sueño, en el cual estaba sumergido a gran profundidad en el agua y nadaba hacia el trémulo resplandor de la superficie sin terminar de alcanzarlo nunca. Se frotó los ojos, comprobó que estaba acostado en el sofá de su despacho y se dio la vuelta. Un par de pantorrilas bellamente torneadas le impidió ver nada más. Pit se incorporó hasta quedar sentado en el sofá y contempló los ojos seductores de Lily. Echó un vistazo a su muñeca pero se había quitado el reloj y lo había dejado sobre el escritorio junto con las llaves, la cartera y las monedas sueltas. ¿Qué hora es? Preguntó. Las cinco y media, respondió la muchacha con voz dulce, moviendo sus manos sobre los hombros de Pit y dándole un masaje en el cuello. ¿De la tarde o de la madrugada? Está haciéndose de noche. Solo has echado una cabezada de tres horas. ¿Y tú? ¿No duermes nunca? Puedo aguantar perfectamente con cuatro horas de sueño al día. Tu futuro esposo tiene todas mis simpatías, comentó él con un bostezo. Aquí tienes café, repuso ella al tiempo que dejaba una taza humeante en una esquina de la mesa, cerca de la cabeza de Pit. Él se calzó sus zapatos y metió los faldones de su camisa por dentro de los pantalones. ¿Jäger ha encontrado algo? Sí, ¿el río? No, todavía no. Hiram se ha mostrado muy misterioso en sus comentarios, pero ha confirmado que tú tenías razón. Benator cruzó el Atlántico antes que colono que los vikingos. Pit dio un sorbo al café e hizo una mueca. Esto es casi azúcar puro. Al me dijo que siempre lo tomabas con cuatro cucharadas, contestó Lily, con aire de desconcierto. Te ha mentido. Me gusta solo y con un poco de azúcar en el fondo de la taza, sin remover. Lo siento, murmuró ella con una sonrisa nada compungida. Me temo que he caído en una de sus bromas pesadas. No eres la primera, replicó él, con la mirada puesta en la puerta del despacho. Giordino estaba sentado ante la mesa de trabajo de Jäger, con los pies sobre el escritorio, devorando el último pedazo de pizza mientras estudiaba un detallado mapa topográfico de un tramo de costa. Jäger se encontraba ante una consola, consultando la pantalla de un ordenador con los ojos enrojecidos y tomando notas apresuradas en un blog. No tuvo necesidad de volverse cuando Pete y Lily entraron en la sala, pues pudo ver su reflejo en el monitor. Hemos hecho un descubrimiento, dijo con cierta satisfacción. ¿De qué se trata? Preguntó Pete. En lugar de concentrarnos en cada accidente geográfico al sur de la tumba del Serapis en Groenlandia, he decidido dar un salto hasta Maine y empezar a buscar desde allí una zona que se correspondiera con la descripción del lugar donde había tocado tierra la nave. Y la búsqueda ha dado resultado, no es así. Dijo Pete, expectante. En efecto. Si recuerdas, Rufino escribió que, tras desertar de Benator, su barco fue golpeado por continuas tormentas procedentes del sur durante 31 días, hasta que encontraron refugio en la bahía abrigada donde poder efectuar las reparaciones necesarias en la nave. En la siguiente etapa del viaje, nuevas tormentas rompieron las velas y arrancaron los remos de dirección. Después, el Serapis estuvo a la deriva una serie de días que no se concreta antes de terminar en el fondo del fiordo groenlandés. Jaeger efectuó una pausa e hizo aparecer en la pantalla un mapa de la costa norteamericana del Atlántico Norte. A continuación, sus dedos marcaron con agilidad una serie de instrucciones. Una pequeña flecha apareció en el mapa y empezó a desplazarse hacia el sur desde la costa este de Groenlandia siguiendo un curso zigzagueante alrededor de Terranova y dejando atrás Nueva Escocia y Nueva Inglaterra, para detenerse en un punto ligeramente al norte de Atlantic City. ¿Nueva Jersey? murmuró Pitt, desconcertado. Barnegat Bay, para ser exactos, intervino de Iordino al tiempo que sacaba el mapa topográfico y lo extendía sobre la mesa. Después, destacó un tramo de costa trazando un círculo en torno a él con un rotulador rojo. ¿Barnegat Bay, Nueva Jersey? repitió Pitt. El perfil de la costa era muy distinto en el año 391, explicó Jaeger desapasionadamente. El frente de playa era más irregular y la bahía era más profunda y abrigada. ¿Cómo has determinado que ese era el punto exacto? Al describir la bahía, Rufino menciona un gran mar de pinos enanos en el que surgía agua dulce de la tierra con solo clavar el bastón. Nueva Jersey tiene un bosque de pinos enanos que concuerda con la descripción. La zona se llama Pine Barrens y es un terreno improductivo que se extiende en la mitad sur del estado, bordeando la costa al este. El nivel del agua se encuentra justo bajo la superficie y, durante el deshielo primaveral o después de unas lluvias intensas, basta con hacer un hoyo en el suelo arenoso para quemar el agua. La pista parece prometedora, dijo Pitt, pero ¿no dice Rufino también que allí recogieron algunas rocas para lastrar el barco? No, reconozco que eso me tenía confundido, de modo que he hecho una llamada a un geólogo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y este ha dado con una cantera que indica prácticamente el punto exacto donde, en mi opinión, se produjo el desembarco de la tripulación del Serapis. Un trabajo excelente, comentó Pitt en tono de gratitud. Has logrado ponernos en la buena pista. ¿Dónde seguimos buscando, a partir de ahora? Quiso saber Lily. Continuaré la investigación hacia el sur, respondió Jaeger. Al mismo tiempo, haré que mis colaboradores investiguen en el ordenador el rumbo aproximado que pudo tomar Benatar al oeste de la península ibérica. Visto en perspectiva parece evidente que las islas donde la flota tocó tierra por primera vez después de salir del Mediterráneo fueron las Indias Occidentales. Siguiendo el rastro del Serapis desde Nueva Jersey y haciendo una proyección del posible rumbo de Benatar hasta el continente americano, deberíamos determinar un punto aproximado de la costa a partir del cual, en un radio de 500 millas náuticas, se hallaría el río que concuerda con los datos. Lily puso cara de escepticismo. No veo cómo esperas seguir el rastro de la flota cuando Benatar se ocupó de censurar cualquier anotación de rumbo, corrientes, vientos y distancias. No hay que ser muy listo, repuso Jaeger secamente. Deduciré los datos a partir de los viajes de Colón al Nuevo Mundo, estudiando su travesía por ordenador y corrigiendo las diferencias en diseño del casco y fricción del agua, aparejo y superficie de Belamen, entre las carabelas del Descubridor y la flota bizantina mil años anterior. Haces que parezca muy fácil. No lo es, créeme. Aunque estemos sobre la pista, vamos a necesitar otros cuatro días hasta llegar al lugar exacto. El cansancio de las largas horas de tedioso estudio parecía olvidado. En los ojos enrojecidos de Jaeger había un brillo de determinación. Lily parecía galvanizada con un exceso de energía. Todos estaban preparados para el pistoletazo de salida. Consigúrelo, dijo Pitt. Pitt. Encuentra la biblioteca. Pitt pensaba que Sandecker lo había llamado para tener un informe sobre el progreso de la investigación, pero en el mismo instante que observó la sombría expresión del rostro del almirante, supo que había algún problema. Lo que realmente preocupó a Pitt fue la mirada blanda en los ojos de Sandecker. Habitualmente, era dura como el pedernal. Luego, cuando el almirante se le acercó, lo tomó del brazo, lo condujo hasta el sofá y tomó asiento a su lado, Pitt tuvo la certeza de que, efectivamente, había un problema. Acabo de recibir unas noticias perturbadoras de la Casa Blanca, empezó Sandecker. Se sospecha que el crucero que albergaba a los presidentes de Lorenzo y Hassam en la Cumbre Económica de Uruguay ha sido secuestrado. Lamento saberlo, respondió Pitt, pero no entiendo en qué afecta eso a la MSN. Jala Camille se encontraba a bordo. Maldita sea. Y también el senador. ¿Mi padre? Murmuró Pitt, sorprendido. Hablé con él por teléfono anoche. ¿Cómo es posible que ahora esté en Uruguay? Estaba realizando una misión para el presidente. Pitt se puso en pie, anduvo de un extremo a otro de la estancia y volvió a sentarse. ¿Cuál es la situación? El Lady Flamborough, nombre del crucero británico, desapareció anoche del puerto de Punta del Este. ¿Dónde está el barco ahora? Se ha efectuado una intensa búsqueda por aire pero no ha aparecido el menor rastro de él. La opinión general entre los funcionarios situados en la zona, es que Lady Flamborough yace en el fondo del mar. Me niego a aceptar eso sin tener más pruebas concluyentes. Lo mismo digo. ¿Cuáles eran las condiciones meteorológicas? Según los informes, el tiempo en la zona era bueno y el estado de la mar, en calma. Los barcos desaparecen en las tormentas, dijo Pitt. Rara vez lo hacen con el mar tranquilo. Sandekar hizo un gesto vago con las manos. Hasta que sepamos más detalles, solo podemos especular. Pitt no podía aceptar que su padre estuviera muerto. Lo que acababa de oír era demasiado inconcreto. ¿Qué está haciendo la Casa Blanca al respecto? El presidente tiene las manos atadas. Eso es ridículo. Exclamó Pitt. El presidente puede ordenar que todas las unidades navales en la zona colaboren en la búsqueda. Ahí está el problema, explicó Sandekar. Salvo para algún esporádico ejercicio de prácticas, y no está realizándose ninguno de ellos en estos momentos, Estados Unidos no tiene unidades navales destacadas en el Atlántico Sur. Pitt se puso en pie nuevamente y contempló las luces de Washington tras la ventana. Después, dirigió una mirada penetrante a los ojos de Sandekar. ¿Me está diciendo que el gobierno de Estados Unidos no participa en la búsqueda? Así parece. ¿Y qué impide investigar a la MSN? Nada, salvo que carecemos de una flota de guardacostas y de transporte aéreo. Tenemos el Sounder. Sandekar mantuvo la mirada de Pitt unos instantes, pensativo. Después, en su rostro apareció una mueca de interrogación. Uno de nuestros buques de investigación está realizando trabajos de cartografía por sonar en la plataforma continental, frente a las costas del sur de Brasil. Sandekar asintió. Sí, ya recuerdo el barco, pero es demasiado lento para que resulte de utilidad en un rastreo marítimo. ¿Qué espera de él? Si no se puede encontrar el barco de mi padre en la superficie, lo buscará bajo el agua. Está hablando de inspeccionar mil millas cuadradas, tal vez más. El sonar del Sounder puede barrer una flanja de dos millas de anchura y, además, transporta un sumergible. Solo preciso su autorización para ponerme al mando del buque, almirante. Necesitará algún colaborador. Giordino y Rudy Gunn. Formamos un buen equipo. Rudy está en una operación de minado explosivo del suelo marítimo, frente a las Islas Canarias. Podría estar en Uruguay en 18 horas. Sandekar dio una palmada con las manos detrás de la cabeza y alzó la vista al techo. En su fuero interno pensaba que Pitt estaba persiguiendo sombras, pero no dudó ni un solo instante de cuál sería su respuesta. Ponga usted mismo los nombres, dijo sin cambiar el tono de voz. Yo me encargaré de las autorizaciones. Gracias, almirante. Le estoy muy agradecido. ¿Cómo está el asunto de la biblioteca de Alejandría? Jaeger y la doctora Sharp están cerca de la solución. No es preciso que Al y yo nos entrometamos. Sandekar se puso en pie y colocó ambas manos en los hombros de Pitt. Tal vez su padre no esté muerto, ¿sabe? Será mejor que no lo esté, respondió Pitt con una sombría sonrisa. No se lo perdonaría nunca al viejo. 40. Maldita sea, Martin. Exclamó con brusquedad el presidente, ¿no se olieron tus hombres en Oriente Medio el plan para secuestrar a Lady Flamborgue? Martin Brogan, el director de la CIA, se encogió de hombros con gesto abatido. Estaba muy acostumbrado a cargar con las culpas de cada acto terrorista en el cual morían o eran tomados como rehenes ciudadanos norteamericanos. Los éxitos de la CIA rara vez eran dados a la publicidad, mientras que sus errores eran objeto de investigaciones en el Congreso y de titulares en los medios de comunicación. El barco, con todo su pasaje y tripulación, ha sido secuestrado en las mismas narices de los mejores agentes de seguridad del mundo, replicó. Quien haya planificado y ejecutado la operación es un tipo muy astuto. La propia envergadura de la acción no tiene comparación con ningún atentado terrorista anterior. A la vista de ello, no me sorprende que nuestra red contraterrorista no haya tenido ninguna información previa. Alan Mercier, el consejero de Seguridad Nacional, se quitó las gafas y limpió ociosamente los cristales con el pañuelo. A mí tampoco me llegó nada, dijo, apoyando a Brogan. El análisis de nuestros sistemas de control y escucha no reveló ningún indicio del posible secuestro de un barco de pasajeros y del rapto de dos dirigentes políticos extranjeros. Al enviar a George Pitt a reunirse con el presidente Hassam, he condenado a muerte a un viejo amigo, murmuró el presidente, apesadumbrado. No es culpa suya, le consoló Mercier. El presidente descargó el puño sobre el escritorio, colérico. El senador, Jala Camil, de Lorenzo y Hassam, enumeró. No puedo aceptar que todos hayan muerto. No lo sabemos con seguridad, dijo Mercier. El presidente lo miró a los ojos. No se puede ocultar un crucero con toda esa gente a bordo, Alan. Incluso un estúpido político como yo lo sabe. Aún queda una posibilidad. Una posibilidad. Ninguna. Ha sido una misión suicida, pura y simple. Toda esa pobre gente, encerrada probablemente en alguna bodega mientras el barco era enviado al fondo del mar. Sin duda, los terroristas no tenían la intención de escapar y se hundieron también. Todavía no disponemos de todos los datos, protestó Mercier. ¿Qué sabemos de cierto? Exigió saber el presidente. Nuestros expertos están ya en punta del este, colaborando con los servicios de seguridad uruguayos, explico Brogan. Hasta ahora, solo tenemos algunas conclusiones preliminares. Primera, el secuestro ha sido atribuido a un grupo árabe. Se han presentado dos testigos que pasaban en una lancha. Vieron al Lady Flamborough transbordando una carga desde una lancha de desembarco y escucharon a tripulantes de ambas embarcaciones hablando en árabe. La lancha de desembarco no ha sido localizada y se supone que ha sido hundida en algún lugar del puerto. ¿Alguna idea sobre la carga? Preguntó Mercier. Lo único que recuerdan haber visto los testigos son algunos bidones, contestó Brogan. Segundo dato, el despacho del capitán de puerto recibió un informe del crucero desaparecido diciendo que habían tenido una avería en el generador principal y que el barco utilizaría solo las luces de navegación hasta que se terminara la reparación. Luego, en cuanto cayó la oscuridad, el barco sin luces levó el ancla y dejó el puerto, colisionando con un yate privado que transportaba un grupo de importantes hombres de negocios y diplomáticos latinoamericanos. El único tropiezo en una maniobra que, por lo demás, fue ejecutada perfectamente. Después, el barco desapareció. Un trabajo nada chapucero, comentó Mercier, todo lo contrario que el torpe segundo intento de asesinato de Jala Camille. Eso fue obra de un grupo completamente distinto, añadió Brogan. Dale Nichols abrió la boca por primera vez en la reunión para añadir. ¿Que ustedes atribuyen directamente a Ajinad Yacid? Sí, los asesinos no fueron muy cuidadosos. Encontramos pasaportes egipcios en los cuerpos y uno de los terroristas, el jefe, fue identificado como un mulay seguidor fanático de Yacid. ¿Cree usted que Yacid es el responsable del secuestro? Desde luego, tiene motivos, respondió Brogan. Con el presidente Hassan fuera de su camino, tiene una clara oportunidad de apoderarse del gobierno egipcio. Lo mismo puede decirse acerca de México. Topilcini de Lorenzo, afirmó Nichols sin variar el tono de voz. Una interesante coincidencia, dijo Mercier. ¿Qué podemos hacer además de enviar un grupo de investigadores especiales a Uruguay? Preguntó el presidente, ¿cómo podemos colaborar en la búsqueda del Lady Flamborg? Respondiendo a la primera pregunta, muy poco, declaró Brogan. La investigación está en buenas manos. Los jefes de la policía y de los servicios de inteligencia de Uruguay recibieron instrucción aquí y en Gran Bretaña. Conocen los procedimientos y cooperan abiertamente con nuestros expertos. Hizo una pausa y evitó la mirada del presidente. En cuanto a la segunda pregunta, poco podemos hacer, también. La Marina no tiene unidades patrullando el océano frente a las costas sudamericanas. Nuestro buque más próximo a la zona es un submarino nuclear que efectúa un ejercicio de prácticas frente a la Antártida. Nuestros amigos latinoamericanos lo están haciendo bien sin nosotros. Más de 80 aviones militares y comerciales y un mínimo de 14 barcos de Argentina, Brasil y Uruguay están peinando la zona marítima próxima a Punta del Este desde el amanecer. Y no han descubierto una sola pista sobre lo sucedido con el Lady Flamborgue, musitó el presidente. El escaso optimismo que aún conservaba estaba transformándose rápidamente en desaliento. Lo harán, replicó Mercier sucintamente. No cabe ninguna duda de que habrán de aparecer cuerpos y restos del naufragio, asintió Brogan ingenuamente. Un barco de ese tamaño no puede desvanecerse sin dejar ningún rastro. ¿Ha llegado ya la noticia a la prensa? Quiso saber el presidente. Me han informado de que las agencias informaron del suceso hace una hora, respondió Nichols. El presidente juntó las manos y las apretó con fuerza. En el Congreso le llevarán los demonios cuando descubran que uno de sus miembros ha sido víctima de un acto terrorista. Por no hablar del tipo de represalia que exigirán. Si se produjera una filtración, el mero propósito de la misión del senador sería suficiente para causar un gran escándalo, dijo Nichols. Es curioso, musitó el presidente. Los terroristas pueden asesinar a líderes internacionales y diplomáticos, y a un montón de inocentes que nada tienen que ver con sus propósitos, y librarse del asunto con unos años de cárcel. En cambio, si nos ponemos a jugar con sus reglas y vamos a por ellos a tiro limpio, se nos tacha de inmorales y de vengadores sedientos de sangre. La prensa se nos echa encima y el Congreso exige investigaciones. Es duro ser los buenos, apostilló Brogan. Su voz empezaba a sonar cansada. Nichols se puso en pie y se estiró. No creo que debamos preocuparnos. No se registró nada por escrito ni en cinta y únicamente los presentes en esta sala sabemos el motivo de que el senador Pitbull hará a Punta del Este para conferenciar con el presidente Hassam. Dale tiene razón, asintió Mercier. Podemos buscar varias excusas para justificar el encuentro. El presidente se paró las manos y se frotó los ojos con gesto de cansancio. George Pitbull no lleva ni un día muerto y todos tratamos ya de cubrirnos las espaldas. Ese problema no tiene importancia en comparación con las catástrofes políticas a que estamos haciendo frente en Egipto y México, dijo Nichols. Si Hassam y de Lorenzo han muerto también, Egipto se convertirá en otro Irán y se perderá irremisiblemente para Occidente. Luego, respecto a México. Titubeo y, al fin, añadió. Tendremos una bomba de tiempo a punto de estallar en nuestras propias fronteras. Como jefe del gabinete y mi consejero más allegado, ¿qué medidas sugiere que adoptemos? A Nichols se le hizo un nudo en el estómago y sus latidos se aceleraron. El presidente y los dos consejeros de seguridad parecían estudiar sus ojos y se preguntó si la tensión que le comprimía las entrañas se debía al hecho de encontrarse en el centro de atención o a la premonición de una extraña catástrofe en el horizonte. Propongo que aguardemos a tener pruebas de que el Lady Flamborough y todos sus ocupantes se encuentran en el fondo del océano. ¿Y si no llegan esas pruebas? Inquirió el presidente, seguimos esperando hasta que Egipto y México, con sus líderes desaparecidos y presumiblemente muertos, caigan en manos de Ahmad Yazid y de Topiltsin, un par de megalómanos desquiciados. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué acciones podemos emprender para detenerlos antes de que sea demasiado tarde? Salvo el asesinato, ninguna, admitió Nichols, frotándose el estómago con un gesto nervioso para aliviar el dolor. Solo podemos prepararnos para lo peor. Y lo peor es. Damos por perdido Egipto, declaró Nichols con voz grave, e invadimos México. 41. Un fuerte aguacero empapaba Montevideo, la capital de Uruguay, mientras el pequeño reactor descendía entre las nubes y se alineaba con la pista de aterrizaje. Poco después de haber tocado tierra, el aparato se desvió de la terminal comercial y rodó por una pista auxiliar hacia un puñado de hangares flanqueados por una hilera de cazas de combate. Un coche Ford con distintivos militares apareció en el asfalto y dio al piloto del reactor hacia una zona de aparcamiento reservada para aviones de personalidades. El coronel Rojas se encontraba en la oficina de uno de los hangares, observando la maniobra tras una ventana a cubierto de la lluvia. Cuando el avión se aproximó, pudo distinguir las letras AMSN en el rótulo de color azul marino que ocupaba la parte inferior del fuselaje. El sonido de los motores se apagó. Un minuto después, tres hombres descendieron del aparato, subieron rápidamente al Ford para escapar del chaparrón y fueron conducidos al interior del hangar donde los esperaba Rojas. El coronel salió a la puerta de la oficina y estudió a los recién llegados, que cruzaban el enorme suelo de asfalto escoltados por su ayudante, un joven teniente. El más bajo de los tres, un hombre con una mata de pelo negro rizado y revuelto y un pecho como un acorazado, caminaba paboneándose con relajada energía. Sus brazos y sus manos parecían trasplantados de un oso. Su mirada era ceñuda, pero sus labios mostraban una dentadura blanca y uniforme en una irónica sonrisa. El tipo delgado de las gafas de concha, con sus hombros y sus caderas muy estrechos, tenía el aspecto de un contable que se dispusiera a auditar los libros de la empresa. Llevaba un maletín y dos libros bajo el brazo. También sonreía, pero su mueca parecía maliciosa. Rojas lo catalogó como un tipo agradable, que se divertía con facilidad, pero muy competente en su trabajo. El hombre que cerraba la marcha, el más alto del trío, tenía el cabello negro y ondulado y un rostro bronceado de facciones angulosas y cejas pobladas. Lo envolvía un aire de absoluta indiferencia, como si fuera capaz de mostrar la misma sangre fría ante una condena de cárcel que ante la perspectiva de unas vacaciones en Tahiti. Rojas no se dejó engañar. La mirada penetrante del hombre lo delataba. Mientras que los otros dos paseaban la mirada por el andar al avanzar, el tercero clavó en Rojas unos ojos ardientes como el sol a través de dos lupas gemelas. El coronel se adelantó unos pasos para saludarlos. Bienvenidos a Uruguay, caballeros. Coronel José Rojas, a su servicio. A continuación se dirigió al hombre más alto en un perfecto inglés con un ligero acento que había adquirido en su estancia en Gran Bretaña. —Esperaba con impaciencia conocerlo desde nuestra conversación telefónica, señor Pitt. Pitt se adelantó entre sus amigos y estrechó la mano de Rojas. —Gracias por venir a recibirnos. Volvió la cabeza y presentó al hombre de las gafas. —Este es Rudy Gunn, y el tipo patibulario de mi derecha es al Giordino. Rojas inclinó ligeramente la cabeza y dio unos ociosos golpecitos con el bastón ligero contra la pernera de su pantalón, perfectamente planchado. —Presento excusas por recibirlos en un lugar tan espartano, pero un ejército de periodistas de todo el mundo ha invadido nuestro país como la peste desde el secuestro. Me ha parecido más conveniente que nos viéramos lejos de esa horda. —Una idea muy acertada, asintió Pitt. —¿Les apetece descansar un rato después del largo vuelo y cenar en nuestro club de oficiales de la Fuerza Aérea? —Gracias por la invitación, coronel, respondió Pitt cortésmente, pero, si no le importa, nos gustará ir al grano enseguida. —Bien, si lo prefieren así, les informaré sobre nuestras operaciones de rastreo. —Dentro de la oficina, Rojas presentó al capitán Ignacio Flores, que había coordinado la búsqueda por mar y aire. —Después, indicó con un gesto a los tres norteamericanos que se situarán en torno a una gran mesa cubierta de cartas marítimas y fotografías obtenidas desde satélites. —Antes de iniciar su exposición, Rojas miró a Pitt con aire solemne. —Lamento mucho que su padre fuera uno de los pasajeros a bordo del barco. —Cuando hablamos por teléfono no mencionó usted el parentesco. —Está usted bien informado, reconoció Pitt. —Estoy en comunicación con el consejero de seguridad del presidente cada hora. —Le alegrará saber que los agentes de inteligencia de Washington que me han eleccionado sobre la situación alabaron su eficacia. —El porte oficial y estirado de Rojas desapareció como por ensalmo. —El coronel no esperaba un cumplido semejante y empezó a relajarse. —Lamento no poder darle noticias alentadoras. —No ha habido novedades desde que salió usted de Estados Unidos. —Lo que sí puedo, en cambio, es ofrecerles una copa de nuestro buen brandy uruguayo. —Me parece una idea excelente, intervino Giordino sin la menor vacilación. —Sobre todo en un día lluvioso. —El coronel hizo un gesto a su ayudante. —Teniente, haga los honores. —A continuación, Rojas se inclinó sobre la mesa y juntó varias ampliaciones en blanco y negro de fotografías tomadas desde un satélite hasta formar un mosaico que mostraba las aguas oceánicas hasta 300 kilómetros de la costa. —Supongo que están familiarizados con la fotografía de satélite. —Rudy Gann asintió. —La MSN tiene actualmente tres programas oceanográficos desde satélite para el estudio de corrientes, contracorrientes, vientos en superficie y hielos marinos. —Pero ninguno de ellos está enfocado sobre este sector del Atlántico Sur, dijo Rojas. —La mayoría de los sistemas de información geográfica están dirigidos al norte. —Sí, tiene toda la razón. —Gann se ajustó las gafas y examinó las fotografías colocadas sobre la mesa. —Veo que han utilizado un satélite de estudio de recursos terrestres. —Sí, el Landsat. —Y han empleado un potente sistema óptico para distinguir los barcos en el agua. —Hemos tenido la suerte de nuestro lado, explicó Rojas. —La órbita polar del satélite lo lleva sobre el océano frente a Uruguay solo una vez cada 16 días. —Ha llegado en el momento oportuno. —El principal uso del Landsat es la investigación geológica, dijo Gann. —Las cámaras suelen desactivarse cuando el satélite órbita sobre los océanos para ahorrar energía. —¿Cómo han conseguido las imágenes? —Inmediatamente después de ordenada la búsqueda, expuso Rojas, se alertó a nuestro servicio meteorológico para que proporcionara informes sobre el estado del tiempo a las patrulleras y a los aviones. Uno de los meteorólogos tuvo una inspiración y consultó la órbita del Landsat, comprobando que estaba a punto de pasar sobre la zona de rastreo. Envió una petición urgente al gobierno norteamericano para que lo pusiera en funcionamiento. —Las cámaras se activaron con una hora de plazo y las señales fueron enviadas a una estación receptora en Buenos Aires. —¿Aparecería en una foto del Landsat un objeto del tamaño del Lady Flamborg? —preguntó Giordino. —No verías los detalles como en una imagen de alta definición de un satélite espía de defensa, respondió Pitt, pero debería ser visible como un punto. —Lo ha descrito perfectamente, dijo Rojas. —Véanlo por ustedes mismos. —Colocó una gran lupa, incorporada a un armazón y dotada de una luz, sobre una pequeña zona del mosaico de fotos. —Después, se hizo a un lado y Pitt fue el primero en mirar. —Distingo dos, no, tres barcos. —Los hemos identificado a los tres. Rojas se volvió y asintió con la cabeza al capitán Flores, que empezó a leer en voz alta una hoja de papel, luchando con el inglés como si recitara delante de una clase. —El barco más grande es un carguero chileno de mineral El Cabo Gallegos, en ruta de Punta Arenas a Dakar con un cargamento de carbón. —¿El que va hacia el norte y justo entra en la imagen por la parte inferior? —preguntó Pitt. —Sí, asintió Flores. —Ese es el Cabo Gallegos. El más próximo a la parte superior de la imagen lleva rumbo al sur y navega bajo pabellón mexicano. Es un buque contenedor, el General Bravo, que transporta suministros y material para perforaciones petrolíferas con destino a San Pablo. —¿Dónde está San Pablo? —quiso saber Gliordino. —Es una pequeña ciudad portuaria en el extremo sur de Argentina, respondió Rojas. El año pasado dieron con un yacimiento petrolífero en la zona. El barco que está entre ellos y más próximo a la costa es el Lady Flamboruk. Flores pronunció el nombre del crucero como si mencionara a un difunto. El teniente ayudante de Rojas apareció con una botella de brandy y cinco copas. El coronel alzó la suya. —¡A su salud! —brindó. —¡A su salud! —respondieron los norteamericanos. Pete dio un largo sorbo que, según juró más tarde, le quemó las amígdalas y reanudó el estudio del minúsculo punto durante varios segundos antes de pasar la lupa a Egan. —No logró descubrir su rumbo —confesó. Después de escapar de Punta del Este, el crucero se dirigió al Este sin variar el rumbo un solo grado. —¿Se ha puesto usted en contacto con los otros barcos? —Sí, pero ninguno de los dos ha informado haber visto al crucero. —¿A qué hora se produjo el paso del satélite? —Exactamente a las 3 y 10. —Las fotografías se hicieron con infrarrojos. —En efecto. —El tipo que pensó en usar el Landsat se merece una medalla, comentó Giordino cuando le llegó su turno en el visor. —Ya está en marcha un ascenso, repuso Rojas con una sonrisa. Pete se volvió hacia el coronel. —¿A qué hora despegaron los aviones de reconocimiento? —Los aparatos empezaron la búsqueda con las primeras luces. —A mediodía ya habíamos recibido y analizado las imágenes del Landsat, y entonces pudimos calcular la velocidad y el rumbo del Lady Flamborgue y dirigir nuestras patrulleras y aviones hasta un punto de intercepción. —Pero solo encontraron un mar vacío. —Efectivamente, así sucedió. —¿No encontraron restos del naufragio? —Nuestras patrulleras encontraron algunos objetos flotando, confirmó el Capitán Flores. —¿Los han identificado? —Subieron parte de los restos a bordo y los examinaron, pero los desecharon rápidamente. —Parecen proceder de un carguero, más que de un crucero de lujo. —¿Qué clase de objetos eran? —Flores rebuscó en un maletín y sacó un delgado expediente. —He recibido un breve inventario del Capitán del barco de búsqueda. —En la lista aparece una silla vieja, dos chalecos salvavidas descoloridos, con una antigüedad de al menos 15 años y con las instrucciones de uso marcadas en un español casi ilegible, varias cajas de madera sin marcas, un colchón de litera, envases de alimentos, tres periódicos, uno de Veracruz, México, y los otros dos de Recife, Brasil. —¿De qué fechas? —Lo interrumpió Pit. —Flores dirigió una mirada de desconcierto a Pit durante unos segundos y, a continuación, apartó la mirada. —El Capitán no las facilitó, respondió. —Un descuido que deberá ser corregido, intervino Rojas en tono severo, captando de inmediato los pensamientos de Pit. —Si no es demasiado tarde ya, añadió Flores con inquietud. —Debe admitir, Coronel, que esos objetos parecen ser basura flotante, no los restos de un naufragio. —¿Podría mostrarnos las coordenadas de los barcos según aparecen en la foto del satélite? —Solicitó Pit. —Flores asintió y empezó a marcar las posiciones en una carta náutica. —¿Otra copa, caballeros? —Ofreció Rojas. —Este brandy suyo tiene mucha personalidad, comentó Gunn, alzando el vaso hacia el teniente. —Detecto en él un ligero sabor a café, es demasiado dulce, afirmó Giordino. —Me recuerda el regaliz. —También contiene anís, dijo Rojas, volviéndose hacia Pit. —¿Y a usted, señor Pit, qué le parece? —Pit alzó su vaso y lo estudió bajo la luz de la lámpara. —Yo diría que tiene más de 100 grados. —Los norteamericanos nunca dejaron de sorprenderlo, se dijo Rojas. —Concentrados en su trabajo en un momento dado, eran capaces de ser auténticos bufones un minuto después. —El coronel se preguntaba a menudo cómo podían conformar una de las superpotencias planetarias. —Instantes después, Pit soltó una de sus contagiosas carcajadas. —Era una broma. —Dígale a su tío que, si alguna vez se decide a exportarlo a Estados Unidos, yo seré el primer comprador de la cola. —Flores dejó el compás de dirección y dio unos golpecitos con el dedo en la carta náutica, señalando un pequeño cuadrado marcado a lápiz. —Los barcos estaban aquí a las 3 y 10 de la madrugada de ayer. —Todos volvieron a centrar su atención en la carta, colocándose en torno a la mesa. —Los tres navegaban en cursos convergentes, comentó Gunn, al tiempo que sacaba una pequeña calculadora del bolsillo y empezaba a pulsar botones. —Si hacemos un cálculo aproximado de velocidades, pongamos 30 nudos para el Lady Flamborgue, 18 para el Cabo Gallegos y 22 para el General Bravo. Dejó la frase en el aire mientras escribía unas anotaciones en el margen de la carta náutica. —Unos instantes después, volvió a erguirse mientras subrayaba con un lápiz el resultado de sus cálculos. —No me sorprende que el carguero chileno no tuviera contacto visual con el crucero. —Según los datos, se debió cruzar con él a unos 64 kilómetros al este. Pitt estudió las líneas marcadas en la carta con aire pensativo. —En cambio, parece que el transporte de contenedores mexicano pasó a apenas 3 o 4 kilómetros del Lady Flamborgue. —No es sorprendente que no lo vieran, dijo Flores, si tenemos en cuenta que el crucero navegaba sin luces. —¿Recuerda la fase de la luna, Capitán? —preguntó Pitt a Flores. —Sí, está entre luna nueva y cuarto creciente. —No es suficiente para iluminar el crucero si el vigía del puente no estaba mirando en la dirección adecuada. —Supongo que han efectuado una búsqueda exhaustiva a partir de ese punto, comentó Pitt. Flores asintió. —Sí, los aviones rastrearon una zona de 200 millas al este, al norte y al sur. —Pero no encontraron rastro del Lady Flamborgue. —Exacto. Solo el transporte de contenedores y el carguero. —Tal vez el crucero volvió sobre sus pasos y luego se desvió hacia el norte o hacia el sur, sugirió Gann. —También hemos pensado en ello, informó Flores. —Los aviones rastrearon todo el mar al oeste, entre este punto y tierra firme, cuando volvieron a sus bases para repostar y reemprender la búsqueda. —A la vista de los hechos, afirmó Gann con voz lúgubre, me temo que el único lugar donde puede haber ido a parar el Lady Flamborgue es el fondo del mar. —Anota su última posición, Rudy, ordenó Pitt, y calcula qué distancia pudo recorrer antes de que llegaran los aviones de reconocimiento. Rojas contempló a Pitt con interés. —¿Puedo preguntarle qué pretende hacer? Es inútil seguir buscando. Ya hemos barrido toda la superficie de la zona donde desapareció. Pitt pareció fijar su mirada más allá de Rojas como si el coronel fuera transparente. —Como acaba de decir mi colaborador, el único lugar donde puede estar el Lady Flamborgue es en el fondo. —¿Puedo serle de alguna ayuda? —El Sounder, un barco oceanográfico de la AMSN dedicado a la investigación en aguas profundas, debe llegar a la zona de rastreo a última hora de esta tarde. Le agradeceríamos que nos prestara un helicóptero para trasladarnos hasta él. —Me encargaré de que tengan uno preparado, asintió Rojas, para añadir a continuación. —¿Se da usted cuenta de que lo que se propone es como ir tras un pez en concreto en un área de 10.000 kilómetros cuadrados de océano, ¿verdad? —Podría llevarle toda la vida encontrarlo. —No, replicó Pitt. —Veinte horas como mucho. —Rojas era un hombre pragmático, poco dado a fantasías. Volvió la mirada hacia Giordino y Gan esperando ver reflejado en sus ojos el escepticismo, pero observó que los dos se mostraban absolutamente de acuerdo con la afirmación. —Bueno, dijo entonces, supongo que no hablará en serio cuando marca ese plazo. Giordino alzó una mano y se estudió las uñas con gesto de despreocupación. —Si he de juzgar por la experiencia, respondió, Dirk ha sido excesivamente prudente en el cálculo. 42. Exactamente 14 horas y 42 minutos después de que el helicóptero del ejército uruguayo los depositara en la plataforma de aterrizaje del Sounder, Pitt y sus compañeros localizaron el casco de un barco naufragado, de unas dimensiones que se correspondían con las del Lady Flamborgue, a una profundidad de 1.020 metros. En el momento de efectuarse el hallazgo, el casco hundido apareció como un pequeño punto oscuro en una llanura, fuera de la plataforma continental. Cuando el Sounder estuvo más cerca, el operador del sonar redujo el ángulo de rastreo hasta que la imagen borrosa de un barco se convirtió en una forma discernible. El buque oceanográfico no iba dotado del sistema de visión submarina, valorado en 5 millones de dólares, que Pitt y Giordino habían utilizado a bordo del Polar Explorer. No llevaba cámaras de vídeo en color instaladas en el sensor del sonar que arrastraba detrás. La misión científica del barco era únicamente la de cartografiar grandes parcelas del lecho marino y su equipo electrónico estaba diseñado para reconocimientos a distancia, pero no para tomas detalladas de primeros planos de objetos de fabricación humana en el fondo del mar. Tiene la misma configuración, dijo Gunn, aunque la imagen es muy vaga. Podrían ser imaginaciones mías, pero parece tener una chimenea en forma aerodinámica en la parte de popa de la superestructura. Los costados parecen altos e intactos. El barco reposa en el fondo sobre la quilla, escorado no más de 10 grados a un costado. Tendremos que bajar cámaras hasta el casco para identificarlo sin lugar a dudas, murmuró Giordino. Pit no hizo comentarios y continuó mirando la grabación obtenida del sonar mucho después de que el objeto desapareciera tras la popa del sounder. Las esperanzas de encontrar con vida a su padre se diluían y se sintió como si estuviera contemplando un ataúd en el momento de rellenar de tierra la fosa. «Buen trabajo, chico», le dijo Giordino. «Nos has llevado justo a la Diana». «¿Cómo ha sabido dónde debíamos mirar?» Quiso saber Frank Stewart, capitán del sounder. «He supuesto que el Lady Flamborgue no había cambiado de dirección después de cruzarse con el general Bravo», explicó Pit, «y, dado que los aviones no han vuelto a verlo desde que se cruzó con el cabo Gallegos, he creído que lo mejor era concentrar la búsqueda en un área al este de la última posición conocida que nos facilitó el Landsat». En pocas palabras, siguiendo un estrecho pasillo entre el general Bravo y el cabo Gallegos, añadió Giordino. «Eso es», asintió Pit. «Lamento que no sea una ocasión indicada para celebrar el éxito», añadió Gunn, mirándolo a los ojos. «¿Querrá enviar un sumergible a control remoto?» Preguntó Stewart. «Ahorraremos tiempo si dejamos a un lado la cámara y bajamos directamente a echar un vistazo con nuestros propios ojos. Además, los brazos manipuladores del sumergible nos serán de utilidad si queremos rescatar algo del nautragio». «La tripulación puede tener el Deep Rover preparado para la inmersión en media hora», dijo Stewart, «¿lo querrá tripular usted?» «Sí, yo bajaré en el batiscafo. A mil metros de profundidad, estará rozando el límite de su resistencia». «No se preocupe», intervino Rudy Gunn. «El Deep Rover tiene un índice de habilidad de 4 a 1 a esa profundidad». «Yo», declaró el capitán, «antes me lanzaría por las cataratas del Niágara en un Volkswagen que descenderá mil metros bajo el agua en una burbuja de plástico». Stewart, con sus hombros estrechos y su cabello castaño largo y alisado, tenía el aire de un vendedor de alimentos para animales de ciudad de provincias y de responsable de una tropa de niños exploradores. Era un hombre maduro y sabía nadar, pero recelaba de las profundidades y no había querido aprender a sumergirse. Se acomodaba a las exigencias y deseos de los científicos en lo que se refería a los estudios oceanográficos, como lo haría en cualquier relación con un cliente, pero el gobierno del barco era asunto exclusivamente de él y cualquier científico que intentara hacer de Lon John Silver con su tripulación era llamado al orden inmediatamente. «Esa burbuja de plástico», lo corrigió Pitt, «es una esfera acrílica de más de 12 centímetros de grosor». «Me conformo con sentarme en cubierta bajo el sol y decir adiós a todo aquel que se atreva a sumergirse en ese artefacto», murmuró Stewart al tiempo que salía por la puerta. «Ese tipo me cae bien», comentó Giordino con el entrecejo fruncido. «Carece absolutamente de tacto, pero me gusta». «Los dos tenéis algo en común», señaló Pitt con una sonrisa. Gun congeló una imagen del barco naufragado en la cinta de vídeo donde tenían registrada la grabación del sonar y la estudió, pensativo. Después, alzó las gafas situándolas en su frente y se frotó los ojos. «El casco parece intacto. No hay rastro de roturas. ¿Por qué diablos se hundió? Más incluso, musitó Giordino, ¿por qué no hay restos del naufragio en la zona?» «¿Recordáis el ciclops?», inquirió Pitt mientras contemplaba la confusa imagen. «También se perdió sin dejar rastro». «¿Cómo vamos a olvidarlo?», gruñó Giordino. «Todavía llevamos las cicatrices de esa aventura». «Con toda franqueza», comentó Gunn volviéndose hacia Pitt, «no se puede comparar un barco sin apenas carga y construido hacia el cambio de siglo con un moderno crucero de pasajeros dotado de mil sistemas de seguridad y de todo tipo de salvavidas. «A ese barco no lo ha hundido ninguna tormenta», dijo Pitt. «¿Un golpe de mar, entonces?» «O tal vez algún banco de arena le abrió una brecha en la quilla», apuntó Giordino. «Muy pronto lo sabremos», dijo Pitt pausadamente. «Dentro de un par de horas, estaremos posados en su cubierta principal». El Deep Rover parecía construido para orbitar el espacio, más que para surcar las profundidades oceánicas. Tenía una forma que sólo podía ser del gusto de un marciano. La esfera, de dos metros y medio de diámetro, estaba dividida por un gran anillo y se alzaba sobre unas cajas rectangulares que contenían las baterías de 120 voltios. De la parte posterior de la esfera surgía todo tipo de extraños apéndices. Impulsores y motores, bombonas de oxígeno, cilindros para la extracción del dióxido de carbono, mecanismos de amarre, cámaras y una unidad de sonar. Sin embargo, eran los instrumentos manipuladores que se extendían en la parte frontal de la burbuja lo que habría hecho palidecer de envidia a cualquier robot que se apreciara. En pocas palabras, se trataba de dos brazos mecánicos terminados en unas manos que tenían una sorprendente capacidad para realizar las mismas tareas que unas extremidades de carne y hueso, y algunas más. Un sistema sensorial interactivo posibilitaba el control de los movimientos del brazo y la mano hasta la milésima de centímetro, mientras que el control de fuerza permitía al instrumento tanto sostener con delicadeza una taza de café con su plato como agarrar y levantar un horno de hierro. Pete y Giordino deambularon pacientemente en torno al Deep Rover mientras dos mecánicos se apresuraban a hacer los últimos retoques. El batiscazo se hallaba sujeto a una plataforma en el interior de una cámara como una caverna que llamaban, la charca de la luna. La base en la que se apoyaba la plataforma formaba parte del casco del Sounder y podía descender hasta 7 metros de profundidad bajo la quilla. Por último, uno de los mecánicos hizo un gesto de asentimiento. «¡Cuando ustedes quieran!» Pete puso la mano en la espalda de Giordino. «¡Después de ti!» «Muy bien, yo me ocuparé de los brazos articulados y de las cámaras», replicó al contono jovial. «Tú conduces. Ten mucho cuidado con el tráfico de hora punta. Recuérdele», gritó Stuart desde una pasarela sobre la cámara, haciendo que su voz resonara en esta, que si me devuelve el batiscazo en una pieza, le daré un beso enorme. «¡A mí también!» Respondió Giordino en respuesta, siguiendo la broma. «¡Sí, también a usted!» «¿Podré quitarme la dentadura postiza?» «¿Podrá quitarse lo que quiera?» «¿Un beso es lo que ofrece como estímulo?» Replicó Pete con fingida aspereza, agradeciendo al capitán que intentara hacerles olvidar lo que podían encontrar allá abajo. «Antes me largaría en línea recta hacia África que volver aquí, necesitará una carga extra de oxígeno para eso», dijo Stuart. Gunn se acercó, haciendo caso omiso del alegre diálogo, con unos auriculares en la cabeza y el cable colgándole en la pierna. Intentó comunicar las instrucciones en tono neutro, pero su voz no conseguía ocultar el nerviosismo. «Estaré controlando vuestra señal de localización y vuestras comunicaciones. Cuando tengáis el fondo a la vista, efectuad una vuelta de 360 grados hasta que el sonar cáptel peció. Entonces, dadme vuestro rumbo. Espero que me informéis de cada paso. Estaremos en contacto», afirmó Pete mientras estrechaba la mano de Gunn. Este miró a su amigo con aire desolado. «¿Seguro que no prefieres quedarte y que baje yo? Tengo que verlo con mis propios ojos». «Está bien, buena suerte», murmuró Gunn. A continuación, dio rápidamente media vuelta y ascendió una escalerilla hasta salir de la charca de la luna. Pete y Giordino se instalaron en los asientos, situados en paralelo como los de un avión de pasajeros. Los mecánicos bajaron la mitad superior de la esfera hasta ajustaría con el anillo hermético y comprobaron todos los cierres. Giordino empezó a repasar la lista de comprobaciones previas a la inmersión. «Motor». «Motor en marcha», dijo Pete. «¿Radio?». «¿Nos recibes, Rudy?». «Alto y claro», respondió Gunn. «¿Oxígeno?». «21,5%.». «Cuando hubieron terminado», Giordino anunció. «Listos». «¿Cuando os parezca, Sounder?». «Todo a punto para la maniobra, Dick Robert», respondió Stuart con su habitual tonillo de ironía. «Traigan unas langostas para la cena». «Dos submarinistas perfectamente equipados se acomodaron en la plataforma mientras ésta descendía lentamente hasta el agua, que pronto envolvió la esfera transparente. Pitt alzó la mirada a las luces parpadeantes de la cámara y vio las siluetas ondulantes de varias personas inclinadas sobre la barandilla superior, contemplando la operación. Todo el grupo de oceanógrafos y tripulantes se acercó a observar la inmersión, rodeando a Gunn y prestando atención a los informes que llegaban del sumergible. Pitt se sintió como un pez exhibido en un acuario. Cuando el batiscazo estuvo completamente sumergido, los buzos procedieron a soltar el aparato de la base a la que había estado sujeto. Uno de los submarinistas alzó una mano para indicar que la operación había terminado. Pitt sonrió, respondió levantando el pulgar en gesto de asentimiento y, seguidamente señaló al frente. Una serie de mandos situados al final de los apoyabrazos de los asientos guiaba las extremidades manipuladoras, mientras que en los propios apoyabrazos iban incorporados los controles de los propulsores submarinos. Pitt pilotó el Deep Rover como si fuera un helicóptero bajo el agua. Con una ligera presión de los codos, el batiscazo se levantó de la plataforma después, llevó los brazos hacia adelante y los propulsores horizontales hicieron que el vehículo avanzara hasta quedar flotando libremente entre dos aguas. Pitt se separó unos 30 metros de la plataforma y detuvo el sumergible para comprobar la orientación en la brújula. A continuación, puso en marcha los propulsores verticales e inició el descenso. El Deep Rover se hundió rápidamente y las aguas, cada vez más en tinieblas, engulleron en sus profundidades al extraño artefacto. El vibrante verde azulado de la superficie oceánica pasó rápidamente a un suave tono gris. Un pequeño tiburón azul de un metro de longitud se acercó nadando sin esfuerzo hacia el sumergible, dio una vuelta a su alrededor sin encontrar nada aprovechable y continuó su solitario viaje por las aguas brumosas. En el interior del batiscazo no se apreciaba ninguna sensación de movimiento. El único sonido era el ligero crepitar de la radio y el pitido del localizador. El agua se convirtió en una cortina de negrura que envolvía su pequeño círculo de luz. 400 metros y bajando, informó Pete con la misma calma que un piloto anunciando la altitud de vuelo. 400 metros, repitió Gunn por los auriculares. En condiciones normales, en el interior del sumergible no habrían faltado las bromas y el sarcasmo para pasar el tiempo pero, en esta ocasión, Pete y Giordino se mantuvieron en un extraño silencio. Durante el descenso, su conversación se redujo a apenas unas breves frases. «Ahí tenemos a un auténtico encanto de criatura», comentó Giordino, señalando hacia el frente. Pete vio al animal en el mismo instante que su compañero. Se trataba de uno de los habitantes más feos de las profundidades. El perfil de su cuerpo, largo y en forma de anguila, despedía una luminiscencia como un rótulo de neón. Sus mandíbulas rígidas y entreabiertas no podían cerrarse del todo debido a los dientes, largos y afilados, que le servían más para retener a sus presas que para morderlas. Sus ojos lanzaban una mirada maliciosa y de su mandíbula inferior sobresalía una trompa, unida a una barba luminiscente, que le servía para atraer a su siguiente víctima. «¿Qué te parecería alargar el brazo articulado para capturar esa cosa?» Preguntó Pigt. Antes de que Giordino pudiera responder, Gunn intervino. «Uno de los científicos quiere saber qué habéis visto». «Un pez dragón», respondió Pigt. «Quiere una descripción». «Dile que le haremos un dibujo cuando volvamos», gruñó Giordino. «Pasando los 800 metros», informó Pigt. «Cuidado con no chocar contra el fondo», recomendó Gunn. «Estaremos ojo a vizor. Ninguno de nosotros desea que el viaje sea solo de ida. No está de más que alguien se preocupe de revisar los procedimientos de seguridad. ¿Cómo está el oxígeno?» «Perfectamente. Ya debéis de estar cerca». Pigt redujo la velocidad de descenso del Deep Rover con un ligero deslizamiento del apoyabrazos móvil. Giordino concentró la vista hacia abajo, vigilando cualquier signo de la proximidad del fondo. Pigt habría jurado que su amigo no parpadeó una sola vez en los ocho minutos que tardó el lecho marino en materializarse gradualmente debajo del sumergible. «Estamos abajo», anunció Giordino. «Profundidad, 1015 metros». Pigt aumentó la potencia de los propulsores verticales, haciendo que el batiscafo detuviera su descenso a tres metros de los sedimentos grises. Debido a la presión del agua, el peso de la embarcación había aumentado durante el descenso. Pigt abrió una válvula del tanque del Astray, vigilando el indicador de presión, lo llenó con el aire suficiente para conseguir una flotabilidad equilibrada. «Vamos a iniciar la exploración», notificó a Gant. «El barco debería estar aproximadamente en el rumbo 110 grados», respondió Gant entre crepitaciones. «Afirmativo», dijo Pigt. «Tenemos un objetivo en el sonar a 220 metros, rumbo 112 grados». «Entendido, Deep Rover». Pigt se volvió hacia Giordino y comentó. «Bien, veamos qué podemos descubrir». Aumentó la potencia de los propulsores horizontales y avanzó en una amplia curva, estudiando el yermo paisaje marino que se abría ante él mientras Giordino lo guiaba mediante la lectura del rumbo que señalaba la brújula. «Un par de puntos a la izquierda». «Demasiado». «Muy bien, ahora lo tienes». «Continúa Repto». Las palabras de Pigt no reflejaban el menor asomo de emoción y sus facciones estaban extrañamente en calma. Cada vez más preocupado, se preguntó qué era lo que iba a encontrar allí abajo. Recordó la escalofriante historia de un submarinista que trabajaba en el rescate de un transbordador hundido tras una colisión. El submarinista estaba dedicado a su tarea en el Pecio, a 30 metros bajo el agua, cuando notó que alguien le daba unos golpecitos en el hombro. Cuando dio media vuelta, se encontró frente a frente con el cuerpo de una hermosa muchacha que lo contemplaba a través de sus ojos ciegos, con un brazo extendido hacia adelante y tocándolo como si le pidiera que la tomara de la mano. El submarinista tuvo pesadillas durante años, tras lo sucedido. Pigt había visto muchos cadáveres con anterioridad. Congelados, como los tripulantes del Serapis. Abotargados y grotescos como la dotación del yate presidencial, el Eagle, o en estado de descomposición en diversos aviones hundidos frente a las costas islandesas y en un lago de las rocosas de Colorado. Si cerraba los ojos, aún podía visualizarlos uno por uno. Rogó a Dios no tener que contemplar el cadáver flotante de su padre. Cerró los ojos un instante y estuvo a punto de enviar el Deep Rover contra el fondo. Pigt deseaba que su último recuerdo de su padre fuera el de un hombre vivo y animado, vibrante, y no el de un ente fantasmal en el mar o el de un cadáver ridículamente maquillado en una tau. Un objeto en el sedimento, a la derecha, indicó al Giordino, haciendo salir a Pigt de sus morbosos pensamientos. Pigt se inclinó hacia adelante y prestó atención. Es un barril de 200 litros. Y hay tres más a la izquierda. Los hay por todas partes, dijo Giordino. Esto parece un depósito de chatarra. ¿Alguna marca? Sol o algunas palabras escritas en español. Probablemente información sobre el peso y el volumen del bidón. Me acercaré más al que tenemos delante. Todavía está derramándose parte de su contenido, formando un hilillo que asciende hacia la superficie. Pigt acercó la esfera del Deep Rover hasta escasos centímetros del bidón hundido. Los focos del batiscafo mostraron una sustancia oscura que formaba volutas en el aire al escapar por la rosca del tapón. ¿Petróleo? Aventuró Giordino. Pigt sacudió la cabeza en gesto de negativa. El color se parece más al óxido. No, espera. Es rojo. Por todos los santos, es pintura roja al óleo. Al lado del bidón hay otro objeto cilíndrico. ¿Puedes reconocer de qué se trata? Diría que es un gran rollo de tela plástica. Creo que tienes razón. No sería mala idea llevar eso a bordo del Sounder para examinarlo. Mantén la posición y lo cogeré con los brazos articulados. Pigt asintió en silencio y mantuvo el batiscafo inmóvil contra la ligera corriente del fondo oceánico. Giordino asió a los mandos y dobló las articulaciones de las sofisticadas extremidades mecánicas del mismo modo que un ser humano doblaría los codos para abrazar a un amigo. Después, cerró las manos de la herramienta hasta tener agarrado con fuerza el objeto por su extremo inferior. Ya lo tengo, anunció. Necesitaremos un poco de potencia ascensional para sacar eso del sedimento. Pigt obedeció y el Deep Rover se alzó lentamente con el rollo de plástico, envuelto en una nube de fango. Durante unos instantes, no pudieron ver nada. Después, Pigt hizo avanzar en horizontal al sumergible hasta encontrarse de nuevo en aguas limpias. Ya deberíamos tener el barco a la vista, dijo Giordino. El sonar muestra un objeto de grandes dimensiones delante de nosotros, ligeramente a la derecha. Aquí os tenemos casi encima de él, informó Gan. Como una imagen fantasmagórica en un espejo oscuro, el barco surgió de entre las sombras. Agrandado por la distorsión que producía el agua, el casco ofrecía un aspecto imponente. Tenemos contacto visual, anunció Giordino. Pigt redujo la velocidad del sumergible hasta detenerlo a 7 metros de la quilla. Después, lo hizo ascender junto al casco y avanzar sobre la cubierta de proa. ¿Qué diablos? Soltó de pronto Pigt, para añadir seguidamente. Rudy, ¿de qué colores era el casco del Lady Flamborgue? Un momento. No transcurrieron más de 10 segundos antes de que Gan respondiera. Azul celeste, tanto la superestructura como el casco. Este barco tiene el casco rojo y la obra muerta blanca. Gan no hizo ningún comentario inmediatamente. Cuando al fin habló, su voz sonó avejentada y cansada. Lo siento, Dirk. Debemos de haber tropezado con algún barco desaparecido en la Segunda Guerra Mundial, hundido por los torpedos de algún submarino alemán. Imposible, murmuró Giordino. El barco está como nuevo, sin la menor señal de corrosión o de adherencias, y puedo ver diversas burbujas de aire y de petróleo que escapan de su interior. No puede llevar aquí abajo más de una semana. Negativo, escucharon decir a Stuart por los altavoces. En esta zona del Atlántico, el único barco cuya desaparición se ha denunciado durante los últimos seis meses es el crucero que buscamos. Pues esto no es ningún crucero, replicó Giordino. Un momento, intervino Pete. Vayamos hasta la popa y veamos si podemos identificarlo. Con una hábil maniobra, hizo que el batiscafo se deslizara hasta el costado del buque y avanzó en paralelo a él. Cuando llegaron a la popa, Pete viró el vehículo y lo detuvo. El sumergible permaneció allí, inmóvil, a apenas un metro del nombre del barco, cuyas letras estaban grabadas en relieve y soldadas al casco. ¡Oh, Dios mío! Musito Giordino con incredulidad y asombro en la voz. Nos han tomado el pelo. Pete, sentado a los mandos, no mostraba desconcierto ni sorpresa, sino que sonreía como si hubiera perdido el juicio. El rompecabezas no estaba resuelto, ni mucho menos, pero las piezas vitales ya estaban en su sitio. Las letras blancas en relieve sobre las planchas de acero pintado de rojo no decían Lady Flamboruk. Lo que podía leerse en ellas era General Bravo. 43. A 400 metros de distancia ni siquiera sus diseñadores y constructores habrían podido reconocer al Lady Flamboruk. La chimenea había sido remodelada y se había repintado todo el barco. Para completar el efecto, el casco estaba veteado en ficticias manchas de óxido. La bella superestructura, los ojos de buey de los camarotes y las cubiertas de paseo estaban ocultos bajo grandes planchas de fibra de vidrio diseñadas para dar el aspecto de contenedores de carga. Allí donde era imposible eliminar u ocultar los perfiles modernos y redondeados del puente del crucero, se habían empleado marcos de madera y lona para dotarlos de aristas, y se habían pintado portillas y escotillas falsas. Antes de que desaparecieran a popa las luces de punta del este, todos los tripulantes y pasajeros fueron repartidos en grupos de trabajos forzosos y obligados a obedecer las órdenes de los secuestradores armados de Anmar. Oficiales del buque, directores del crucero, azafatas, cocineros, camareros y marineros sin rango. Todos ellos fueron forzados a montar los falsos contenedores en una tarea que se prolongó toda la noche. Ni siquiera los invitados de alto rango se libraron de trabajar. El senador Pit y Hala Camil, los presidentes Hassami de Lorenzo, así como los miembros de sus gabinetes y sus colaboradores personales, fueron obligados a colaborar como pintores y carpinteros. Cuando el crucero llegó a la cita con el general Bravo, los falsos contenedores estaban terminados y el Lady Flamborough lucía un aspecto y un colorido casi idéntico al del carguero mexicano. Desde la línea de flotación hacia arriba, el crucero recién disfrazado habría podido pasar fácilmente por el buque de transporte. Una inspección desde el aire habría puesto de relieve pocas discrepancias. Únicamente un examen detenido desde el agua habría podido detectar las diferencias. El capitán Juan Machado y los 18 tripulantes del general Bravo fueron transbordados al crucero después de abrir todas las compuertas y escotillas y detonar varias cargas explosivas estratégicamente distribuidas a lo largo del casco. Con una serie de ahogados estallidos, el carguero desapareció bajo el mar sin más ruido que unos ligeros borboteos de protesta. Cuando el cielo empezó a iluminarse por el este con el nuevo día, el Lady Flamborough disfrazado navegaba ya hacia el sur, en dirección al puerto de destino del general Bravo. Sin embargo, cuando el puerto de San Pablo, Argentina, quedó a 25 millas a babor del crucero, este continuó rumbo al sur, sin acercarse a su previsto punto de arribada. El ingenioso plan de Anmar había dado resultado. Habían transcurrido tres días y el mundo aún seguía pensando que el Lady Flamborough y sus distinguidos pasajeros reposaban en algún punto del fondo marino. Anmar tomó asiento ante la mesa de derrota y marcó en la carta la última posición del barco. Después, trazó una línea recta hasta su destino final y lo marcó con un aspa. Con gesto pulcro y complacido, dejó el lápiz y encendió un cigarrillo, exhalando el humo sobre la carta náutica como un banco de niebla. Dieciséis horas, se dijo. Solo dieciséis horas más de navegación sin persecuciones y el barco quedaría oculto y en sus manos, sin la menor posibilidad de ser detectado. El capitán Machado entró en la sala de mapas procedente del puente, sosteniendo en la mano una pequeña bandeja. ¿Le apetece una taza de té y una pasta? Preguntó en inglés fluido, gracias, capitán. Ahora que lo recuerdo, no he comido nada desde que zarpamos de punta del este. Machado dejó la bandeja sobre la mesa y sirvió el té para ambos. Lo que sé con certeza es que no ha pegado ojo desde que yo y mi tripulación subimos a bordo. Aún queda mucho por hacer. Tal vez deberíamos empezar por presentarnos formalmente. Yo sé quién es usted o, al menos, el nombre que utiliza, respondió Ann Márgar con indiferencia. No me interesan las biografías detalladas. ¿Lo dice de veras? Sí, ¿le importaría darme a conocer sus planes? Pidió Machado. Mis órdenes solo llegaban hasta el momento de transbordar a su buque, después de echar a pique el general Bravo. Estoy muy interesado en saber cuáles serán los siguientes pasos de la misión y, en especial, cómo está previsto que nuestras fuerzas combinadas abandonen el barco sin caer en las manos de las fuerzas militares internacionales. Lo siento, pero he estado demasiado ocupado para explicárselo. Quizá ahora sea un buen momento. ¿No cree? Insistió Machado. Ann Márgar, en un gesto característico, dio un lento sorbo a su té y terminó de comer la pasta bajo su máscara sin responder. Después, miró a Machado desde el otro lado de la mesa de derrota sin hacer el menor gesto. No tengo intención de abandonar la nave por ahora, respondió entonces, sin alzar la voz. Las instrucciones que he recibido de su líder y del mío son de ganar tiempo y retrasar la destrucción final del Lady Flamborg hasta que los dos tengan tiempo de evaluar la situación y de cantarla en su provecho. Poco a poco, Machado se relajó, observó los ojos fríos y oscuros del egipcio tras la máscara y se dio cuenta de que aquel hombre tenía un férreo control de sí mismo. Ningún problema por mi parte. Alzó la tetera y añadió, otra taza. Ann Márgar aceptó. ¿A qué se dedica cuando no hunde barcos? Estoy especializado en asesinatos políticos, dijo Machado despreocupadamente. Igual que usted, Suleiman Aziz Ann Márgar. Machado no pudo ver el entrecejo fruncido de preocupación tras la máscara de Ann Márgargar, pero se dio cuenta de que lo tenía. ¿Lo han enviado para matarme? Preguntó Ann Márgargar, haciendo saltar la ceniza de su cigarrillo con gesto relajado mientras dejaba ver una pequeña pistola automática que había aparecido en la palma de su otra mano como un juego de prestidigitación. Machado sonrió y cruzó los brazos, dejando las manos completamente a la vista. Puede tranquilizarse. Tengo órdenes de trabajar en completa armonía con usted. Ann Márgar guardó el arma en un artilugio de resorte que llevaba sujeto al antebrazo derecho. ¿Cómo es que me conoce? Nuestros líderes tienen pocos secretos entre ellos. Maldito Yacid. Se dijo Ann Márgargar, furioso. Yacid lo había traicionado revelando su identidad a otras personas. Las mentiras de Machado no le habían engañado un solo instante. Una vez quitado de en medio el presidente Hassam, el asesino a sueldo ya no sería de utilidad para el Mahoma reencarnado. Ann Márgargar no tenía intención de revelar sus planes para la huida al mexicano. Se daba perfecta cuenta de que éste no tenía más remedio que continuar con la alianza de conveniencia y se sentía muy a gusto sabiendo que podía matar a Machado en cualquier momento, mientras que el mexicano estaba obligado a esperar hasta tener asegurada la supervivencia. Ann Márgargar sabía exactamente el terreno que pisaba. Levantó la taza. Por Ahmad Yacid. Por Topilzin, alzó rígidamente la suya Machado. Halay y el senador Pitt estaban encerrados en una suite junto con el presidente Hassam. Estaban sucios, manchados de pintura y demasiado agotados para conciliar el sueño. Tenían ampollas en las manos y agujetas a consecuencia del agotador trabajo físico, para el cual no estaban preparados. Y tenían hambre. Después de la frenética remodelación de la estructura externa del crucero a la salida de Uruguay, los secuestradores no les habían dado de comer. La única agua que podían beber era la del grifo del lavamanos. Y, para empeorar las cosas, con el paso de los días la temperatura había descendido gradualmente y la calefacción no funcionaba. El presidente Hassam estaba tendido en una de las camas, hecho un doliente ovillo. El hombre padecía un problema crónico de espalda y la tensión de las diez horas ininterrumpidas que había pasado doblándose y estirándose le había provocado un torrente de dolor que soportaba estoicamente. A juzgar por su ausencia de movimientos, se habría dicho que Halay y el senador eran de manera tallada. Halay estaba sentada a una mesa con la cabeza hundida entre las manos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.